Hola a todos y todas les traigo la novela Juego de Tronos Sistema Lord Blast No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Capítulo 101 La frente de Soros estaba rezumando con un sudor frío fino. Como creyente del Rey de la Luz, es razonable que el mundo sepa sobre el milagro de la resurrección del Rey de la Luz. Pero Toros sabía que eso no era factible en huesteros. La mayoría de la gente de los Siete Reinos cree en los Siete Dioses, tan piadosos como los ancianos en la región del Norte creen en los dioses antiguos. En cuanto a los nobles y señores que vivían bien, la mayoría tenía una actitud de resistencia a los misioneros de esos. Solo aquellos que se encuentran en una situación difícil, los plebeyos que creen que han sido abandonados por el Dios de la Fe, tienen más probabilidades de creer en la verdadera obra del Señor de la Luz. Cuando la mujer vestida de rojo, Melisandre, promovió la creencia en el Señor de la Luz, también entregó una rama de olivo en un momento en que Stannis estaba en un punto bajo y sus milagros confiaban en ella. Soros miró a Beric Dondarrion con preocupación en su corazón. Trató de disuadirlo, pero Beric rechazó su oferta. Cuando Sterling condujo a unos caballeros a la puerta de la posada. Beric Dondarrion se levantó y le dejó una última frase a su amigo Soros, el monje de túnica roja que lo había resucitado muchas veces. Toros de Mir, amigo mío. Siento la fuerte llamada del Señor de la Luz. Tal vez, finalmente he esperado mi misión. Desde que Lim vino a este mundo, naturalmente no podía rechazar los milagros de los dioses verdaderos, pero tenía reservas acerca de respetar a los dioses. Tomar prestado de los dioses y honrarlos en lugar de dedicarse a ellos es su principio. Melisandre convenció a Stannis de que sacrificara a su hija Shireen a los dioses, pero Stannis no tuvo más remedio que seguir el consejo de Melisandre. Convertirse en víctima de la guerra, y el viento y la nieve que circulan entre el cielo y la tierra están de luto por ello. Esta escena dio vueltas en la cabeza de Lim, haciéndolo sentir solo un escalofrío en la nuca. La hermandad sin Stannis sigue siendo suya. No tengo intención de tener ninguna idea sobre su organización, pero podemos ser buenos socios. Puedo apoyar a su hermandad y hacer la vida más fácil para sus subordinados. Cuando la hermandad de Stannis se encuentra con un desastre, también puedo prometerles refugio una vez. Al ver a Lim hablando en la plataforma alta frente a él, su tono estaba lleno de generosidad. Los nervios de Barry Dondarrion aún estaban tensos, pero las palabras de Lim no lograron suavizar su rostro. Bajó la cabeza, se cubrió un ojo con una venda y miró en silencio al joven noble frente a él, pensó por un momento y dijo. Como leal a Ned Stark, puedes contarme sobre el asesinato de Stark. Familia. Adelante, primero expresaré mi respeto. Muchas gracias por su apoyo a la hermandad sin estandartes. Si necesita ayuda, dígame y haré lo mejor que pueda. Kim Lidning, el otrora orgulloso caballero, hundió la cabeza. Recientemente, sus subordinados han sido expulsados por el ejército de Lamister debido a la guerra en las tierras de los ríos. Ha pasado algún tiempo desde que se quedaron sin comida. Su hermano de Ertsov los miembros han estado fluctuando recientemente. La asistencia que prometió Lim fue como brindar ayuda en la nieve. Mirando a este hombre tuerto que es conocido como el rey del rayo porque el escudo de su familia es un rayo morado sobre un fondo negro. Escuché que había resucitado al menos siete veces, pero Lim nunca notó nada inusual en su cuerpo. Hay una cosa que necesito para molestar a su excelencia, Linen miró de arriba abajo al hombre frente a él, su excelencia, ¿no es usted diferente de la gente común? El rostro de Barry Dondarrion palideció e inmediatamente entendió lo que quería decir. Si el joven señor frente a él no supiera el secreto de su resurrección, se atrevería a cegar el otro globo ocular en el acto. Barry Dondarrion levantó la cabeza, miró a Linen a los ojos y dijo, Mi señor, me invitó a Twin Rivers City para pedir prestado el milagro de la resurrección del Señor de la Luz, ¿verdad? Linen asintió cuando escuchó las palabras y admitió generosamente. De hecho, las cosas son como piensas. ¿Murió en una boda de Foile? Linen siguió asintiendo. Barry se quedó en silencio por un momento, luego suspiró. Esa persona ha estado muerta por demasiado tiempo. Muerto demasiado tiempo, la dificultad de la resurrección aumentará mucho, e incluso se tomará la vida de los resucitados, de esos que ya no pueden resucitar, y Barry Dondarrion ha resucitado demasiadas veces, ya lo ha advertido Soros. Él, tal vez la próxima vez que muera, incluso la llegada del Rey de la Luz no puede salvarlo. Linen lo miró con cara inexpresiva, lo sé, pero creo que puedes hacerlo. ¿Qué pasa si me niego? Linen lo miró con un tono firme, la hermandad sin estandartes, no habrá más hermanos de ahora en adelante. El rostro de Barry era sombrío. Linen no sabía si era demasiado cruel, pero como planeaba cortar a U, el tuerto que debería haber seguido la llamada del Señor de la Luz y resucitado a Caid Linen, estaba destinado a que el valor de su existencia fuera transferido a Danditudo en el cuerpo de Linen. El ambiente se congeló por un momento. Pronto, los ojos de Barry Dondarrion volvieron gradualmente a la calma, su rostro también se calmó e incluso su corazón se calmó gradualmente. Finalmente, preguntó con calma. Puedo saber, ¿cómo supiste todo esto? Los ojos de Lynn se dirigieron hacia la puerta, Gustavo estaba cargando un cadáver femenino joven dentro de la casa, miró la cara familiar y pálida. En silencio, sacudió la cabeza lentamente. Desde la puerta abierta www.grinovel.com, Lynn vio una figura esbelta salir lentamente de la habitación, llena de complejidades. Gustavo se adelantó para ayudar a Danditudo a ponerse una túnica roja, miró de arriba a abajo la apariencia juvenil de Danditudo y se volvió hacia Lynn detrás de él con una sonrisa. Señor, ella está viva. Dandy se tambaleó, mirando la luz del sol fuera de la sala solar proyectada sobre su cuerpo, levantó su pequeña mano y la estiró frente a sus ojos. Una sombra entró en la luz y Dandy fijó su mirada en el hermoso rostro de Lynn en bajo la luz. Apretó los dientes y dijo en voz baja. Lorin, soñé que estaba muerta. Lynn en agitó su mano majestuosamente y dijo. Todos los sueños son falsos. Soñé que un montón de dragones dorados aparecían junto a mi almohada hace unos días, pero ahora no tengo dragones dorados. Al escuchar lo que dijo Lynn, el mono delgado del costado dijo. También soñé que me convertía en general. Dandy solo sintió la arena en sus ojos, y después de un rato, comenzó a lloriquear de nuevo, como los ojos de un conejo, como un grifo, escupiendo lágrimas de cristal, con poco esfuerzo, la pequeña carita estaba llena de lágrimas, acumulándose en su cara Change y Aoxi, bajando por la barbilla puntiaguda. Lynn se veía insoportable, sacó su pañuelo y se lo entregó, justo cuando estaba a punto de decirle unas palabras de alivio, sintió un dolor agudo en la mano, Dandy le mordió el brazo con fuerza, y el grito se transformó al instante en un gemido. Sí. La niña usó toda su fuerza y Lynn no pudo evitar sisear. No es porque haya estado haciendo ejercicio recientemente, sus brazos son muy duros y fuertes, y no puede manejarlo con sus dientes pequeños, de lo contrario podría ser mordida por un trozo de carne. Después de un tiempo. Lynn sacudió el brazo que estaba libre de los dientes de plata, miró de arriba a bajo la apariencia habitual de Dandy y dejó escapar un suspiro de alivio. Mi señor, los miembros de la hermandad sin estantartes han abandonado la ciudad de los gemelos. De acuerdo con sus instrucciones, hemos acordado un lugar para la comunicación y les enviamos dos grandes carros de comida, así como un carro de artillería incautada inútil. Un hombre que parece un monje con túnica roja, también se llevó cautivo a un grupo de soldados de Frey, diciendo que era la vida de Berri a cambio, ninguna cantidad es demasiado, ese bastardo codicioso, ¿quieres perseguir cosas? Regresar. Vaca Gustavo volvió y se quejó. Al escuchar esto, Lynn señaló a Dandy, que estaba organizando a los sirvientes para limpiar los patios en la distancia. Entonces vas y le preguntas si su vida vale esa cosita. Si te responde que no vale la pena, pues vas y se lo das al amo para que vuelva y negocie un buen trato. Una persona digna de respeto, ha vivido siete u ocho veces, resucitando a una dama corazón de piedra para perpetuar el odio en el mundo, es mejor cambiarla por mi diligente ama de llaves, ¿no crees? Gustavo no entendió a qué se refería Lynn y se rascó la cabeza con fiereza. Annie lo miró y dijo. Señor, ¿no cree que este negocio es una pérdida? El mortal, a cambio de que un muerto siga vivo, dices que no es una pérdida. Lynn pateó la pantorrilla de este último y gritó. El cuerpo de Annie, tan duro como el hierro, fue severamente pateado por Lynn en, y no sintió mucho dolor incluso si no esquivó ni esquivó. Vale la pena. Vale la pena tu gran cabeza. Lynn en estaba muy enojado y golpeó a Annie hasta que sus manos y piernas se entumecieron, pero Annie no lo sintió en absoluto, por lo que sintió que era autoabuso. Después de la paliza, Lynn salió de la mansión y fue al campamento militar a dar un paseo. No había manera, Danny dispuso que los sirvientes entraran a la mansión, eran todas mujeres gordas con baldes alrededor de la cintura. Por el bien de su estómago, Lynn planeó ir al campamento militar para quedarse hasta la noche. El ejército de Lynn estaba estacionado en dos campamentos militares en el este y el oeste de Twin River City, y estaba dividido en tres partes. El más cercano a la mansión también es el que debe ser enviado para proteger la mansión del señor todos los días, en el campamento del regimiento de guardia. Duncan estaba cepillando su caballo con un cepillo, y los soldados de los caballeros Gripen, que no estaban de servicio, estaban todos ocupados en el campamento en ese momento. En un gran establo de caballos de guerra en el lado derecho de la entrada del campamento, un grupo de caballos de guerra altos y gordos masticaban la hierba frente a ellos. Vio a Lynn emerger de la entrada del campamento. Duncan rápidamente enderezó su cuerpo y saludó respetuosamente. Lynn se tambaleó, miró a su alrededor y vio que toda la caballería entrenaba ordenadamente bajo la dirección del líder del escuadrón. Satisfecho asintió. Mirando una cicatriz delgada en el brazo de Duncan, pregunto. ¿Cuántas bajas tuvieron nuestros Gripen Knicks la última vez? Duncan reflexionó un momento e hizo una estimación. Señor, hay más de 240 personas en los caballeros Gripen, más de 20 hermanos murieron bajo las lanzas y los arcos del enemigo, y más de una docena resultaron heridos, permaneciendo en el campamento de heridos. Sin embargo, las pérdidas de infantería de Rodark son bastante grandes. Hay más de 100 soldados solo en el batallón herido, me temo que el número de muertos será varias veces mayor que esto. Lynn asintió, la batalla contra las Islas del Hierro fue bastante costosa. Esto se relaciona principalmente con la resistencia a la muerte del oponente incluso después de que sus arqueros ocuparon la muralla de la ciudad. Cerca de mil soldados y Ronmen no escaparon hasta el final, y todos murieron en West Twin River City, bajo los muros de la ciudad. Lynn fue desde el campamento de los caballeros de Gripen hasta el campamento del regimiento de Uven y habló con varios subordinados importantes sobre la situación actual. Finalmente llegó al campamento de los heridos. Encuentre el problema para resolver el problema, hay muchos heridos, luego convoque a 10 médicos de campo más para pasear por los campamentos en el este y el oeste durante una tarde, hasta que osculesca, Lynn es escoltada por Gustavo y los guardias. Solo regresó en silencio. A la casa. El estado de ánimo de Lynn no estaba del todo deprimido hoy. Es muy emocionante tener una buena noticia. En los últimos días, Roda registró minuciosamente el interior y el exterior de Twin River City y encontró varios lugares en la ciudad donde se almacenaban suministros militares y alimentos. La mayoría de los recursos militares provenían de las reservas de la familia Frey, y parte de ellos provino del ejército del norte dirigido por Rob, quien fue transportado de River River City a Twin River City con el ejército. Lynn estaba encantada con el conteo final. Había más de 300 caballos y caballos de guerra en total, y había cerca de 10 carretas de varios tipos de comida. Aunque la calidad de la armadura y las armas era desigual, era más que suficiente para armar una milicia de 500 personas. Esto no es malo contando el botín extraído de los soldados y enemigos, se puede cambiar por una cantidad considerable de riqueza. Si hay mucha comida, se puede enviar de regreso al puerto del pueblo de pescadores, y también se pueden traer caballos malos al territorio. Puede ser un poco peor como un caballo de guerra, pero definitivamente no es un problema usarlo. Para transportación. En cuanto a los caballos militares extra, también es bueno asignarlos a los capitanes positivos y negativos de cada pelotón de infantería del regimiento Tijerven como recompensa. Es una pena que los soldados convocados por los puntos del sistema actual tengan sus propias armaduras y armas, y las armaduras y armas capturadas tienen un efecto muy limitado en Lynn. Para venderlo a otros señores nobles, Lynn estaba un poco renuente a deshacerse de él. De vuelta en la mansión, Lynn se sentó en silencio, apoyó la barbilla en una mano y pensó para sí mismo. Antes de regresar al norte, si tan solo pudiera organizar un ejército propio en la tierra de Hegian, tal vez en un futuro cercano pueda trabajar. Maravillas el apoyo de Lynn a Broterood Without Banners en realidad está más o menos relacionado con esto. Sin embargo, Broterood Without Banners es un equipo guerrillero errante después de todo, y como organización ilegal, no puede mantenerse en pie como una ciudad en Hegian Land. Lo que Lynn quería no era un ejército aliado con gran poder de combate, sino una fuerza que pudiera echar raíces en los ríos y tener efectos inesperados en momentos críticos. El conde de la ciudad de Hegian y el conde de la ciudad de Piedra Desolada tienen la intención de estar cerca de él, pero el poder de estas dos personas no es pequeño, y esta adición no hará que caigan completamente ante él. Es posible hacer amigos, pero el cultivo no es adecuado. Aquellos que pueden cumplir con las condiciones de Lynn deben ser una familia con poder insuficiente y un desarrollo innato defectuoso www.grinovel.com un viejo aristócrata que ha declinado. Lynn no está familiarizada con estas personas. Sin embargo, la gente de la familia Tulli, duque de Hegian, definitivamente sabrá mucho sobre las fuerzas grandes y pequeñas bajo las manos de Hegian. Los ojos de Lynn se iluminaron, sin saber si realmente podría consultar a Danny, el ama de llaves, sobre este asunto. Lynn fue a la casa de Danny y le informó de sus intenciones. Señor, ¿quiere encontrar una familia en declive en Hegian como agente? Danny parpadeó y miró a Lynn con sorpresa. Una familia así no es fácil de encontrar. Hegian-Di se encuentra en un lugar de cuatro guerras. Los señores de pueblos y ciudades grandes y pequeños han cambiado uno tras otro, y es raro ver a una familia que sobrevive después de quedarse atrás. Cada pocos años, la familia Tulli convocaba la reunión de vasallos de los vasallos en las tierras de los ríos. Aunque no podía asistir a la reunión de manera oficial, Danny vigilaba a los nobles que asistían a la reunión cada vez que era niña. A excepción de los condes y nobles de las grandes ciudades como Old Frey, Aehean City y Pink City, los rostros de otros pequeños señores desaparecieron durante la próxima reunión de vasallos. Mientras jure lealtad a la familia Tulli y pague impuestos sobre el trabajo todos los años, Tulli siempre ha sido muy flexible en la gestión de las tierras de los ríos. Incluso los caballeros de la familia Tulli a menudo iban a la guerra entre ellos por feudos. Danny reflexionó por un momento. Es raro que una pequeña fuerza noble sobreviva en Ehehean durante mucho tiempo. Sin embargo, conozco a una persona, aunque solo era un caballero, pero tiene un poder sólido en Ehehean. Pero es muy duro y el personalidad de Giegi pagará, por lo que otros grandes nobles en Ehehean también son reacios a provocar a esta persona. Oh. Lin-Men se refrescó cuando escuchó las palabras. ¿Quién crees que es esta persona? Lin observó a Danny esperar su respuesta. Los ojos brillantes de Danny brillaron, pero de repente vaciló en este momento, se quedó atónita por un momento antes de abrir ligeramente sus labios rojos y decir. La familia Ward del Beauty Market, el dueño de la familia ahora controla el mercado de contrabandistas más grande. Ehehean, el mercado de la belleza. La venta ahora pertenece a Ford Ward, quien una vez fue un caballero de la casa de Tulli, quien fue expulsado de aguas dulces hace seis años por, por alguna razón, y cuando regresó con la familia, heredó a la familia el derecho a operar el mercado de la belleza, escuché que esta persona siempre ha querido convertir el mercado de la belleza en un castillo comercial. Oh. Lin notó una pizca de lentitud en el rostro de Danny cuando habló de Ford Ward, pero no pensó en eso, después de escuchar la presentación de Danny. Lin piensa que esta persona parece ser capaz de intentarlo. La familia no es grande, pero él quiere convertir el mercado en su mano en un castillo. Parece ser bastante ambicioso. Es bueno tener ambiciones, vale la pena aprovecharse de aquellos que desean el poder, y los viejos nobles que no tienen deseos y deseos solo serán hipócritas y educados contigo. El Beauty Market está ubicado en el curso medio del río Blue Fork, y Barren Stone City está ubicada a varias docenas de millas río arriba a lo largo del río. Los dos están tan cerca que deben estar familiarizados entre sí. Parece que el conde de Barren Stone City se le puede pedir ayuda. Después de preguntarle cuidadosamente a Danny sobre Beauty Market y la familia Ward, Lin finalmente se decidió a conocer a Knigford Ward por un tiempo. La familia Mulder de Barren Stone City fue invitada a la cena de Twin City hoy. En el banquete, Earl Mulder bebió tres dragos seguidos, y su cuerpo rechoncho se presionó con fuerza frente a Lin. Miró alrededor del salón de banquetes vacío con una expresión extraña. Hermano Lin, la invitación que me diste fue una cena, ¿por qué estoy solo hoy? Oye, Lin volvió a llenar la copa de vino para el conde de mediana edad con cabello rojo espeso y desordenado, entrecerrando los ojos y sonriendo, entre los muchos adultos en Ejían, Lin solo siente que eres el más compatible con Lorear. No bebí lo suficiente la última vez, bebamos más esta vez. Earl Mulder es propenso a sudar cuando bebe, y las gotas de sudor que son del tamaño de fríjoles no pueden dejar de fluir del cabello rojo. No pudo recuperar algunos músculos. Lin sintió que era un milagro que un conde tan sencillo apareciera en la tierra Ejían devastada por la guerra. Earl Mulder utilizó su mano gorda y pelirroja para recoger el pañuelo de la mesa del comedor y se frotó la cara con fuerza. Bueno, dejó el pañuelo, le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo a Lin. Cometí un error la última vez que bebí. Antes de beber esta vez, te contaré sobre mis asuntos. Lin había escuchado por mucho tiempo que iba a traer a su hija de tres años para que se casara con él. Al escuchar eso, rápidamente tomó su copa y lo tocó. Earl Mulder, un invitado de mucho tiempo en la tienda de vinos, vio el cortés brindis de Lin, dejó de hablar y primero agradeció al anfitrión por su hospitalidad. Al verlo levantar la cabeza y tomar un sorbo de la copa de vino en su estómago, Lin dejó en silencio la copa en su mano y continuó agregando vino. Lord Mulder, sientete libre de mencionar cualquier cosa. Mientras yo, Lin, me quede en Twin Rivers por un día, naturalmente haré todo lo posible para cooperar con Riverland si puedo ayudar. Lin dijo generosamente. Vamos, brindemos de nuevo por el conde. Mulder escuchó esto, con una sonrisa en su rostro, y tomó otro sorbo del vaso. Hipotil de este asunto es sobre mi pequeña hija, y también sobre nuestra familia Mulder y la familia de mi hermano. Hipo en resumen, es un evento feliz, Lin. Un evento feliz es algo bueno, un evento feliz es algo bueno, ven y sigue bebiendo. Lord Mulder volvió a tomar el pañuelo y se limpió la cara, y bebió seis o siete vasos. El pañuelo ya estaba mojado, y la mano que sostenía el pañuelo temblaba. Su rostro enrojeció tanto como su cabello. Hipotil de hermano Lin, ¿dónde hablamos hace un momento? Preguntó Mulder después de otro vaso de vino de Malta e Hipo. Al escuchar esto, Lin se apresuró a dejar el plato, tomó un cuchillo y un tenedor para abrir la mano del cordero asado y dijo con una sonrisa. Lord Earl, acabamos de decir que me presentó a Ford Ward del Beauty Market. ¿Te olvidaste? Muld hizo una pausa por un momento y luego dijo con desconfianza. ¿Mencioné a ese chico de los Ward's? Los ojos de Lin estaban oscuros, llenos de ojos, y asintió con seriedad. Lord Count, ¿cuándo traerá a esa persona a Twin Rivers City para que me conozca? Mulder se palmeó el pecho, la familia Ward ha sido amiga mía durante cien años en Barren Rock City. El mercado de belleza de su familia no me tiene, y ahora es un pueblo en ruinas. En unos días, te llamaré Fregnig. Este niño tiene muchas peleas privadas en Ejian, pero ha provocado a los hombres del hermano Lin. Lin miró la cara gorda de Harold Mulder, que sudaba constantemente, le pidió al sirviente que trajera un pañuelo limpio, se lo entregó a Mulder y lo levantó con cuidado. ¿Privacidad? Nada, solo quiero fortalecer a algunos héroes como el Conde Nejian, y no me arrepentiré cuando regrese al norte. Esta es la decisión final. Vaya, señor Conde. Esto es borracho, no puedo quedarme quieto, Lin gritó fuera de la sala de banquetes. Ven aquí, ¿dónde murió el asistente de Earl Mulder? Ayuda rápidamente al Conde a subir al auto y regresar a Barren Rock City para descansar www.milnovel.com Algunos caballeros de Barren Rock City corrieron desde la puerta después de escuchar esto en el salón de banquetes, el borracho Earl Mulder fue llevado. Solo ha pasado mucho tiempo desde que entré y estaba tan borracho que varios caballeros se miraron con sospecha y decidieron que la próxima vez que persuadiera al señor de la ciudad, no tuviera tanta prisa por beber. ¿Por qué? Mira este vino, todavía no he comido un bocado de carne. Lin despidió a Mulder, miró la mesa con lástima y volvió a sentarse para disfrutar de su deliciosa comida. Una figura esbelta asomó la cabeza desde la esquina trasera del salón. Danny observó a Lin cortar la carne por su cuenta, con una expresión de satisfacción en su rostro. Ella frunció los labios. Earl Mulder es notoriamente bondadoso, pero después de todo, él es el señor de Barren Rock City y el título de conde. Antes, había visto a muchas personas burlarse de Earl Mulder en privado, pero nunca había visto a sus propios adultos intimidando a otros de esa manera. El vino tinto y el vino no se abrieron, y una jarra del vino de Malta más fuerte se vertió boca abajo. Mirando la jarra de vino que estaba cayendo al suelo, estaba a punto de doblarse boca abajo en el suelo, pero ni una gota de vino se derramó. Y el plato de cordero asado en la mesa del comedor, cariño, ni siquiera corté el cuchillo una vez, solo unos bocados de una lechuga al vapor sin valor, los platos de frutas y verduras estaban todos intactos, se pusieron delante que delicado y ordenado, sigue siendo tan delicado. Danny, debes tener cuidado, estás llena de simpatía y compasión a una edad temprana, y te convertirás en una mujer rica en el futuro. Ten cuidado de que los refugiados desplazados y los mendigos bloqueen tu puerta, esperando a la amable señora Danny para darte comidas. Lynn se metió en la boca un trozo de cordero con el tenedor. El bistec gordo y jugoso estaba muy duro, y los labios y la lengua también estaban manchados con jugo grasiento. Danny asintió con abatimiento, apretó los dientes y dijo, Lord Mulder es una buena persona, toda la tierra de Ejían sabe que cuando la tierra de Ejían estuvo plagada de hambruna, ayudó mucho a los civiles en el territorio, es decir, él estaba de mal genio un poco más, no dejes que los soldados bajo tu mando vayan a la guerra en todas partes, no saquen propiedades y no cobren impuestos altos, de lo contrario, no serás tan pobre como eres ahora. ¿Vas a dejar que lo ayude? Lynn miró fijamente a Danny a los ojos, Mulder puede ser una buena persona, pero ahora la ciudad de piedra en ruinas es casi nada más que piedras salvajes. ¿Viste a algunos de su familia? Ahí no hay caballeros, todos ellos son flacos como patas de pollo. A primera vista, generalmente tienen hambre y hambre. Distribuyó dinero para ayudar a los civiles de Barren Stone City, pero Barren Stone City ahora está en ruinas y no hay muchos ingresos. Toma lejos, y los civiles en su territorio todavía se mueren de hambre. Danny llenó la mesa del comedor y cerró los ojos con dolor, ¿no se permiten nobles y buenas personas en la tierra del río? Lynn miró a Danny de manera extraña y dijo, ¿Hay alguna buena persona con la que hayas muerto alguna vez, no lo sabes? Ni siquiera te tomes la vida en serio, el subordinado más poderoso de Rob es el viejo desollado, y traiciona cuando dice traición. Apuñaló a su propio maestro con una espada, y no era nada blando. ¿Qué, los ves caer? Tu familia tuya sigue siendo el guardián del río, y el viejo ladrón Roose Bolton también se va a llevar la estrella. El territorio de la familia que se ha ido, y el flagelo de su madre se ha dejado durante miles de años, y todos viven bien. Mi señor, Emud no es mi padre. Tarde o temprano, lo mataré yo mismo, la piel pálida de Danny se contrajo varias veces y luego dijo con fiereza. Lynn se burló, solo diciendo palabras crueles, algunas personas no nacen para matar personas. De repente, Danny le preguntó a Lynn. Señor, entonces, parece que también quieres ser un flagelo. Fue tan feo decir eso que Lynn puso los ojos en blanco. ¿Cómo podría ser un azote, quiero ser un salvador, quien dijo que solo intimidando a los buenos y a la gente común se puede hacer una fortuna? El robo y el azote es una forma rápida de hacer una fortuna, ¿has leído la cuenta? Te di, la familia de Twin Rivers ahora es tuya mi señor, mi señor. El rostro de Danny se puso azul cuando escuchó la depresión, se mordió el labio con enojo e ignoró a Lynn. Las máquinas no son desconocidas ni distantes para la gente medieval, y la máquina más común es el molino. Convierten el agua o la fuerza del viento en energía para moler granos, exprimir aceitunas, enjuagar telas, curtir cuero y fabricar papel. Son fábricas medievales. La rueda hidráulica chirrió y giró, levantó el agua de un fregadero bajo a un lugar alto y la vertió en el aire en el canal de madera. Después de un tiempo, se convirtió en una torre de madera. Desde el molino llegó el grito del granjero. Echad el trigo. Las mujeres gritaron en voz alta, dale la vuelta a la tela. El foso fuera de Twin River City extrae agua del río Green Fork y luego divide el foso en zanjas grandes y pequeñas para irrigar la tierra fértil en todas las direcciones. Este tipo de molino de conservación de agua es muy común en las tierras de los ríos, y a los dormienses del sur también les gusta usarlo, pero Lynn nunca lo ha visto en el norte. Más de una docena de ruedas hidráulicas en el desierto transportan el agua del río desde los canales de diferentes alturas a otras pequeñas acequias. El agua de la bifurcación verde turbia es constantemente desviada y recolectada de esta manera, y luego irrigada en los campos de trigo, nutriendo la tierra del río para generaciones. Una generación de personas ejían. Mi señor, he preguntado. Los artesanos que construyen los canales aquí son todos granjeros locales. Han dominado la artesanía de las ruedas hidráulicas y los molinos. Cada molino es construido por granjeros en la presencia local. Gustavo levantó la cabeza y señaló un gran trozo de tierra fértil frente a Lynn. Varios aldeanos locales estaban trabajando en los campos de trigo. Este año, hubo guerras frecuentes en Ejían, y muchos agricultores huyeron de sus ciudades natales, pero Ejían estaba siempre tan caótico. Los agricultores de esta tierra nunca desaparecieron. Esta es la ventaja de la tierra fértil. Cuando hay un suelo tan fértil en su territorio, los nuevos agricultores naturalmente vendrán a cultivar y pagar impuestos. El agua viva en la isla de las Tres Hermanas es limitada. Si existen estos molinos de ruedas hidráulicas, el área que se puede cultivar aumentará considerablemente. Lynn observó con admiración como las mujeres que iban delante entraban descalzas en los campos regados. Pero él reprendió. Tonterías, según lo que dijiste, todos en Ejían Land saben cómo reparar molinos de agua y molinos. ¿No hay un grupo de refugiados de Ejían Land en nuestro territorio? También hay muchos de ellos. Granjero, ¿por qué nadie ha propuesto construir una reserva de agua? Anniu se tocó la cabeza, sacudió la cabeza y dijo. ¿Tal vez no quieren repararlo? Esto parece bastante problemático. Lynn se burló y dijo. Le dimos a Kaik en la parte de la tierra. Naturalmente, mientras más tierra se recupere, más campos podrán obtener. Los tontos no quieren poseer mucha tierra, y los campos son fértiles. Incluso plantar pasto puede cultivar alimentos, debe haber otras razones. El granjero de la Torre del Molino puede construirlo, pero esas ruedas hidráulicas y maquinaria de madera deben ser hechas por artesanos. Vuelve y pregunta en la tienda del artesano en Twin Rivers City, esta cosa debe ser devuelta a la isla. Recientemente recibí noticias de que el ejército de Stannis fue aplastado fuera de desembarco del rey, y Stormland derrotó por completo a todos en la familia. No es fácil para un reino de la tormenta reunir un ejército de 5,000 personas. Todos perdidos, y el señor allí tiene miedo de que él será un vasallo de la familia Lannister en el futuro. Mientras Lynn hablaba, rompió un trozo de cola de perro frente a él y lo revolvió dos veces en su boca. Recientemente, comió demasiado cordero, que no solo era aburrido sino que también le picaba los dientes. Fue un problema feliz. Al quejarse con Ann Mew, Lynn se sintió mucho más cómodo gracias a su gratitud, e independientemente de si Ann Mew entendió o no, caminó hacia adelante después de hablar. En el camino de tierra, después de 50 pasos, había un impresionante Warsgrip en Knigson de Ando Banderas y Banderas www.grinovel.com Lynn caminó hacia adelante durante 100 metros, y los caballeros la siguieron lentamente durante 100 metros. Entendimiento muy tácito. Un anciano granjero pasó junto a Lynn con un arado. Cuando caminaba, siempre miraba hacia abajo y entrecerraba los ojos, paseando tranquilamente alrededor de Lynn. Los pasos del viejo granjero eran rápidos, mientras que los pasos de Lynn eran lentos, por lo que el granjero siempre se detenía de vez en cuando, cuando Lynn se adelantaba, cargaba el arado sobre sus hombros y seguía caminando. La misma escena se volvió a reproducir, Annie U dio un paso adelante, su mano fuerte y poderosa descansando sobre el hombro del anciano. El anciano ya no puede caminar. Lynn dio un paso adelante y escupió la cola del perro de su boca, ¿pareces estar esperándome? Cuando el anciano vio el interrogatorio de Lynn, una pizca de vacilación brilló en su rostro, y luego se arrodilló y dijo, ¿U, es su señor el nuevo señor de Twin River City? Annie U fulminó con la mirada, ¿es esto lo que deberías preguntar? Un granjero realmente preguntó por el próximo señor de la ciudad. Lynn miró al anciano con gran interés y dijo en voz baja, esto es extraño. ¿Por qué te importa quién es el señor de la ciudad de Twin Rivers? El viejo granjero inmediatamente lloró amargamente, señor, nuestro pueblo recaudará impuestos el próximo mes. Este año, ha habido constantes desastres militares. Se ha desperdiciado más de la mitad del trigo en los campos de maíz. Realmente no puedo pagar. Lynn señaló un gran trozo de trigo dorado frente a él. Alguien ya estaba cosechando el trigo en el campo de trigo. Él puso los ojos en blanco y dijo, ¿Este trigo está creciendo tan bien, viejo, ¿no crees que yo? ¿Estoy ciego? El viejo granjero hizo una mueca. Los campos alrededor de Twin City son todos los campos de maíz de Charlton Manor. Los campos de la casa de Sir Charlton se cosechan todos los años. ¿Dónde pueden los plebeyos usar canales de agua y molinos? ¿Charlton Manor? Parece que es un gran productor de granos, y la comisura de la boca de Lynn se contrajo. El señorío medieval era económicamente una economía independiente completamente autosuficiente. El principal trabajo del señorío es la agricultura, pero también hay artesanías, entre ellas carpinteros y herreros. El señorío elabora cerveza por sí mismo, y tiene su propio molino y panadero. En definitiva, el señorío produce la mayoría de los productos que la gente necesita en el día a día. La vida. Tanto los campesinos libres como los siervos vivían en señoríos y, de hecho, la mayoría de los señoríos eran aldeas. Los propietarios de aldeas y casas solariegas son señores, que viven en el castillo de la casa solariega y controlan varias aldeas bajo su dominio. Algunos de los casi nobles que no pudieron convertirse en caballeros, le zonda administraron sus propios campamentos en forma de señoríos. Políticamente, tienden a ser neutrales. Sea quien sea el monarca de los Siete Reinos, estos señoríos cuasi aristocráticos jurarán lealtad a quien, pagar impuestos y proporcionar caballeros a los nobles locales también son su parte. Lynn realmente no sabía nada sobre la mansión en Game of Thrones. Escuchó que los campos de trigo en los suburbios del noroeste de Twin City eran todas propiedades de Charlton Manor, y Lynn no pudo evitar estar un poco sorprendida. Ya está muy cerca de Twin River City, ¿no es la mansión un pueblo cerrado? ¿Cómo se expandió la tierra más allá de la ciudad de la casa principal? Siguiendo las instrucciones del granjero, Lynn y su grupo pisaron un camino de grava que conducía a un bosque. Comenzando desde el noroeste de Twin River City, y continuando hacia el norte, hay un vasto bosque montañoso. La cordillera comienza desde Yanmao Bay, la bahía norteña de Necce, en el norte, y llega al suburbio norteño de West. Ciudad de Twin River City en el sur. Y Charlton Manor está en el cruce de los suburbios del norte de Ejianland y el bosque. En el exuberante bosque verde, la puerta de la mansión estaba cerrada. Lynn montaba un caballo de cabeza alta, y detrás de él estaba Duncan Anir y su grupo, casi cien soldados de la guardia de los caballeros Gripen. Un soldado de caballería cabalgó desde la cola hasta la puerta de la mansión. Gritó en voz alta hacia la puerta. Abre la puerta. Mi señor, quiero ver al dueño de la mansión. La mansión es como un paso, construida sobre un camino montañoso e inclinado, ocultando toda la mansión bajo el refugio del bosque. Las murallas de la ciudad a ambos lados de la puerta están hechas de raros ladrillos de piedra azul. La puerta de la mansión es de teca pesada. Puerta, que se ve bastante estilo. Dos cabezas con armadura de malla de los guardias sobresalían de la muralla de la ciudad, un hombre de cabello castaño y corto se asomó y vio el equipo de caballería fuera de la ciudad, y gritó con cautela. ¿Quién es su señor? Lorbith Condelin de la familia Gripen en la ciudad de los gemelos respondió la caballería. Pronto hubo un crujido en la muralla de la ciudad, Linnan esperó pacientemente por un tiempo, y cuando nadie asomó la cabeza por la muralla de la ciudad, no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Aunque no afirmó gobernar la ciudad de los gemelos, en realidad controla la ciudad de los gemelos. Como vasallo de la ciudad de los gemelos, el dueño de la mansión puede ser un caballero, tal vez solo un cuasi-aristócrata, incluso un noble. Sus subordinados se atrevieron a descuidar un señor superior actual tanto. Esto es un poco interesante. Linn le guiñó un ojo a Duncan, quien volvió la cabeza hacia adelante. Duncan asintió levemente y desmontó. Pronto, subió a la halalera de la colina, donde el terreno era ligeramente más alto que el muro de la mansión. Cuando miró por encima del muro y miró hacia el interior de la mansión, vio que la gente de la mansión estaba en un lío. Algunos residentes comenzaron a ser expulsados. Sacaron postes de madera, lanzas y hoces de la casa. Varios hombres con palos y arcos y flechas continuaron reuniendo. Las mujeres condujeron las mulas y las ovejas de la hacienda a las casas y graneros. Duncan le informó del asunto a Linn sin expresión alguna. Linn se rió entre dientes. ¿Te estás tratando como un depredador? Un soldado que custodiaba la puerta definitivamente no sería capaz de ordenar tal movilización. La respuesta en la mansión fue tan rápida que parecía que ya estaban preparados. Efectivamente, no tomó mucho tiempo. Dan y dan y dan, la campana de cobre sonaba incesantemente en la ciudad. Originalmente, había no pocas cabezas en la muralla de la ciudad frente a mí, pero en este momento, apareció un grupo de señores con arcos y flechas. Linn se sentó en el caballo y no entró en pánico en absoluto. Con los arcos y flechas rotas en las manos de esos tipos, se estimó que incluso un conejo no podría ser asesinado a 200 pasos de distancia. Los dos bandos se enfrentaron durante un rato. Un hombre corpulento con una armadura de hierro negro gritó desde la muralla de la ciudad. Lord Charlton dijo que no hay invitados en la mansión. Siendo tan hostil. Linn dijo con impaciencia. Ve. Diles que yo, Linn Rothschild, lo estoy esperando durante un cuarto de hora. Si el dueño de la mansión no sale y me da la bienvenida al jardín en persona, estará en su propia casa. Riesgo. La caballería debajo de él envió las palabras de Linn a la muralla de la ciudad, pero lo que lo recibió fue una flecha disparada desde una ballesta. Las flechas son apresuradas y rápidas, y parecen ser la obra maestra de un arquero profesional. Tan pronto como se tensó la cuerda del arco, la caballería que gritaba se apresuró a regañar y golpeó al caballo para que retrocediera. Desafortunadamente, tomó algún tiempo ajustar la cabeza del caballo, la caballería disparó una flecha en la parte posterior de la cintura y el vientre, toda la persona se deslizó del lomo del caballo y cayó al suelo con un fuerte resoplido, salpicando mucho polvo. Inmediatamente después, unas cuantas flechas más fueron disparadas cerca de donde estaba justo ahora, si no fuera por la distancia, los arqueros en la muralla de la ciudad no eran muy hábiles, y la caballería herida podría haber sido disparada en el acto. Al ver esto, el rostro de Linn se puso rojo www.minovel.com miró con sospecha a la vaca indignada a su lado y preguntó extrañamente. Tengo mala reputación energía no tengo mal genio. Bueno, estos pequeños señores todavía son locos, no los molesté, y me siento infeliz en mi corazón. Aniu se limpió la cabeza habitualmente y cayó en profundos pensamientos. El mono flaco al costado parecía una profecía. Linn lo fulminó con la mirada, ¿quieres decir? El mono flaco Sterling dijo vacilante. Tal vez sea porque, recientemente, hay rumores sobre su reputación lasciva en Ejian, y escuché que su señora ha estado saqueando a mujeres civiles para que sirvan como sirvientas en la mansión Twin Rivers recientemente, y algunos mensajeros de los nobles de la tierra de Ejian han llegado. La ciudad de los gemelos, mientras no den regalos o mujeres, todos serán expulsados de la ciudad. Linn se enojó y pateó a Sterling del caballo de una sola patada, como si pensara en algo y lo hizo rodar a un lado, el mono delgado cubierto de barro respondió y preguntó. Mi señor, todavía soy virgen, codicioso por el dinero. Ahí también hay rumores sobre la lujuria, ¿quién es tan desvergonzado para arruinar mi reputación? El mono flaco palmeó el barro y levantó la cabeza, diciendo. Después de todo, son todas las familias cercanas a la familia Lannister, y las familias vasallas más sinceras de la familia Frey. ¿Vaya? ¿Así que el dueño de Charlton Manor también es uno de ellos? Tim Monkey dijo con firmeza. Definitivamente es cierto. No importa si este señor es un creador de rumores o no, pero si escucha el rumor, atrapará a los adultos en la injusticia, pase lo que pase. Linn asintió con la cabeza y miró la sólida pared del paso que parecía una fortaleza. Apretó los dientes y dijo. Entonces no podemos prescindir de ellos a la ligera hoy. Sterling encogió el cuello y levantó la cabeza con dificultad, sin embargo, mi señor, el muro del otro lado parece estar bien establecido. Todos somos caballería. Los charlatonianos en el muro de la mansión no dejaban de gritar y maldecir. No tenían miedo de la caballería fuera de la mansión. Dado que el dueño de la mansión no quería ver a este heroico joven noble afuera. Y la caballería del lado opuesto no tenía nada que ver con los asistentes en la muralla de la ciudad, por lo que la gente en la muralla de la ciudad comenzó a maldecir. Linn entrecerró los ojos y notó que un tipo con un fuerte acento montañés y una aguda voz de pato regañó a los peores. Mirando su saliva, casi tomó la caballería de los Linguars afuera como un respiradero. Linn enseñaró la muralla de la ciudad, su rostro estaba helado, mono flaco, recuerda a ese tipo, después de que la ciudad se rompió, lo desollaste. Ah. Mi señor, esta habilidad también la posee la gente del castillo del terror, pero los subordinados no pueden. Linn lo fulminó con la mirada, entonces, ¿por qué no te envió al territorio del desollador para que recibas más educación? Cuando Sterling escuchó las palabras, se quedó en silencio. Debo decir que para prepararse para la guerra, las mansiones en Ejiandi son muy altas. Especialmente las haciendas que quedaron de la guerra del usurpador, todas ellas vivieron el bautismo de guerra. Cada señorío no escatimó en gastos en esos años, y fueron elevando y engrosando sus muros uno tras otro. El muro frente a Linn parecía tener algunos años, era tan grueso que no podía llamarse muro, incluso tenía la sensación de ser el muro de una ciudad. Incluso hay un agujero de vigilancia especial debajo de la almena del arquero en la parte superior de la pared para el reconocimiento, y también puede proporcionar flechas para los ballesteros que solo pueden disparar planos. También están las murallas de la ciudad a ambos lados de la puerta principal, lo que es aún más escandaloso. Todo está construido con piedras, que no son mucho mejores que los materiales utilizados para las murallas de la ciudad de Twin Rivers. Debido a que la mansión está ubicada en un paso de montaña, se omiten muchos materiales para las paredes. Los otros tres lados de la mansión están rodeados de montañas, y las laderas inclinadas de piedra son la mejor barrera natural. Esto es una mansión, es como un castillo. Linn miró el terreno circundante. Si se trataba de un ataque fuerte, sería muy problemático. El área que el oponente necesitaba defender era muy pequeña. Incluso si trajeran dos catapultas, sería difícil atravesar las defensas de la ciudad enemiga. Por supuesto, si Linn es agresivo, transportará directamente todos los trabuquetes fuera de Twin Rivers a la puerta, es decir, incluso si hay un caparazón de tortuga en esta mansión, tendrá que retirarse. Linn no planeó hacer esto. Atacó una mansión con docenas de trebuchets, y se estimó que la gente se moriría de risa cuando se extendieran los rumores. Los ejércitos de asedio medievales usaban una variedad de armas de asedio, como escaleras, arietes, torres de asedio, ballestas, trabuquetes y más. También usaron el método de cavar túneles debajo de la muralla de la ciudad, y al destruir los cimientos de la muralla, la muralla de la ciudad se derrumbó. Por supuesto, asediar una ciudad sin comida también es una buena opción. Sin embargo, estos métodos anteriores no son muy prácticos para la situación actual. Otros tienen fuertes murallas y están rodeados de montañas por tres lados. Cuán difícil fue para el ejército de la muralla de la ciudad a principios de la Edad Media romper la ciudad, puedes ver cuán duros fueron los 5,000 guardias de King's Landing cuando defendieron al ejército de 5,000 de Stamys. Sentado en un trozo de piedra azul, el idiota de Gustavo usó un hacha gigante para cortar el grueso roble bajo sus pies, cortando ambos extremos del roble en puntas afiladas. Aniu tenía mucha fuerza y, en poco tiempo, sus pies estaban llenos de montones de robles puntiagudos. En los caballeros de la guardia de Lynn, a excepción de Duncan, que dirigió un equipo de 20 personas para mantenerse alerta fuera de la ciudad, todos los demás desmontaron y desmontaron y se unieron a la cola de corte. Señor, ¿realmente planea convocar más legiones? Sterling se paró en la piedra azul, observando el movimiento en la muralla de la ciudad de la mansión, observando a Lynn allí, masticando frutas silvestres recogidas de la montaña, y no pudo evitar preguntar. Este tipo de fruta pequeña y redonda es la valla favorita de la gente común en la larga temporada de verano. La fruta es pequeña y redonda, y tiene un sabor agridulce. De hecho, puedes comer una gran cantidad de comida deliciosa sin gastar dinero. Mientras las vallas se comían, Lynn se dio unas palmaditas en su vientre abultado y se puso de pie. Después de dos horas de trabajo, ya había más de 100 robles puntiagudos apilados en el suelo. Después de estimar el ancho de la muralla opuesta de la ciudad, Lynn estaba muy satisfecha con el progreso actual. Poniéndose de pie, entregó las vallas restantes a la vaca a su lado. Después de eructar y expulsar el gas agrio de las vallas, Lynn sonrió y le dijo a Sterling. También quiero convocar a un ejército de decenas de miles de personas. Incluso si no lo necesito, parece impresionante, pero puedo. Te todos sois humanos, y si sois humanos, tenéis que comer. Contando el grano que incautamos en Twin River City y el excedente de grano en el puerto del pueblo de pescadores, incluso si apoyamos a un ejército de 10.000 personas, no tomará mucho tiempo, 3 días, solo 3 días. Tenemos que beber el viento del noroeste. Y las raciones del ejército no son suficientes para masticar durante la guerra. Por ejemplo, si capturas la ciudad en 3 días, si sacueas todo el grano de la ciudad antes de que el señor enemigo prenda fuego a su propio granero, estará bien, puedes mantener el ejército hasta el próximo asedio. Si no puede encontrar suficiente comida en la ciudad, la escena que enfrentará será catastrófica. El mono flaco no puede entender la verdad de los adultos. Sin embargo, de hecho tenía un poco de hambre, aunque todavía estaba dentro del rango de tolerancia. Pero al ver a Aniu metiéndose las vallas en la boca al azar, sin ninguna intención de compartirlas con su buen hermano, se enojó. Tiene sentido que Lin en recompense a Aniu. 200 robles afilados, la mitad de los cuales fueron hechos con el hacha de bronce de Aniu www.grinovel.com Estuve ocupado desde la tarde al oeste del sol, y la pila de madera afilada frente a Lin era más alta que un ser humano. Lin le dio unas palmaritas en el trasero y se puso de pie, casi. Inserte estas estacas de roble en diagonal en toda la puerta de Charlton Manor, y lo llamaremos un día y regresaremos. Gustavo volvió a clavar el hacha de bronce en su espalda, y el hombre enorme se levantó del lado de Lin, como una colina. Señor, ¿de qué sirven estas cosas? Volvamos, y la gente de la mansión salió por la noche para sacarlas. ¿No es una pérdida de tiempo? Lin en golpeó a Aniu en el dorso de su mano. Este era el lugar donde podía ir a Aniu, donde su piel era más delgada. A menos que la otra parte bajara activamente la cabeza, estaría buscando problemas si lo golpeaba. Estúpido. ¿Es tan fácil para ellos sacar estas cosas, por lo que no tienen miedo de que les disparen las flechas? Aniu resopló, ¿no sigue siendo un asedio? ¿Incluso estos tipos merecen que los adultos los acompañen para pasar tiempo con ellos? Lin sonrió con frialdad. No tenía mucho interés en esta mansión desde el principio. Los campos de trigo afuera están a punto de madurar y solo hay una temporada de raciones al año. Cosechemos todos sus granos, incluso si lo logran. A través de este año, será triste el próximo año. Además, más de 500 robles que son tan afilados como lanzas han bloqueado sus puertas. Solo necesitamos estacionar una docena de arqueros y ballesteros aquí, y podemos contener a cientos de personas en toda la mansión. ¿Por qué no? Para. Agárrate fuerte. La comisura de la boca de Lin se torció, para ver quién protege a quién. Así es realmente la guerra. ¿Crees que no tienes miedo del oponente, por lo que estás listo para esperar a que el enemigo ataque, y quieres confiar en Cheng Jian Espear para luchar hasta la muerte? Sin embargo, no olvides que la iniciativa en la guerra es lo más importante. Es solo una mansión construida a lo largo de una montaña. ¿De verdad te consideras un pase para un lugar importante militarmente? Lin se puso una armadura de cuero ligera con dos capas de ropa interior de seda agregadas a la armadura de cuero. Ahora la ropa interior de Lin es casi toda de seda. Sin esto, no importa qué ropa se ponga, el hilo será fácil. Sumérgete en la carne. Las apuestas de defensa inversa establecidas en Charlton Manor funcionaron. Anoche, el mono delgado y una docena de soldados de caballería equipados con ballestas cortas se quedaron en la puerta de Charlton Manor y esperaron. En medio de la noche, hubo unos idiotas que fueron liberados de las canastas colgantes en la cerca. Sacaron la puerta de la mansión e intentaron sacar las estacas de roble cercanas. Fueron escondidos por los guardias Gripen detrás de la puestas en la oscuridad. Sin embargo, el dueño de Charlton Manor no tenía la intención de rendirse por esto. La puerta de la mansión permaneció inmóvil. Mirando a través de los centinelas a ambos lados fuera de la ciudad, miró hacia adentro e incluso vio a las campesinas en la mansión comenzar a conducir a los animales en el establo hacia las crestas de la mansión. Esto es lo que significa pelear una guerra prolongada. Escuchando lo que trajo Sterling, el mono flaco, temprano en la mañana. Lin negó con la cabeza levemente, solo envió un equipo de soldados para protegerlo, no tenía miedo de una batalla prolongada. No solo no tiene miedo, sino que también es muy feliz. Hoy, con Lin en la gira, no son solo los soldados del regimiento de los caballeros de la guardia de Gripen, Lin ha atraído a 100 arqueros del regimiento de Uben, así como a algunos hombres poderosos. Estaban equipados con grandes hachas especialmente diseñadas para la tala. Incluso hicieron arreglos para que algunas carretas de bueyes tiradas por mulas llevarán juntos las raciones de los soldados fuera de la ciudad. Escuché que hay no menos de 10 mansiones similares en el feudo de Twin Rivers. La tarea de Lin hoy es visitar estas mansiones una por una. El trigo fuera de Twin Rivers City es dorado y se puede cosechar pronto, lo cual es una buena señal. En dos días, Lin planea contratar a un grupo de plebeyos que no pueden pagar los impuestos para cosechar todas las cosechas de los dueños de la mansión, para que los granjeros y plebeyos fuera de Twin Rivers City estén exentos de impuestos, y Lin también comparte la comida con los tiranos locales. Lo mejor de ambos mundos. En cuanto a los dueños de la mansión, que el nuevo señor de Twin Rivers City tenga un dolor de cabeza. Los ojos de Lin parparean. Para el próximo año, la tierra de Hegian, hambrienta de granos, será aún más caótica de lo que es ahora. Un día ocupado. Las cosas transcurrieron muy bien, ningún dueño de la casa quería verlo, Los más amables también cerraron la puerta de la casa y tiraron algunas canastas de productos agrícolas de la canasta colgante como piedad filial. ¿Quieres dinero real o la pobre mujer de la mansión? Esto es un sueño. Todo el mundo sabe que Lin no se quedará en Twin Rivers por mucho tiempo. Ahora tiene que pagar impuestos. En el futuro, cuando llegue el nuevo dueño de la ciudad, tendrá que pagarlos de nuevo. Los dueños de la mansión son no tontos. Esto es bueno. Lin repitió su viejo truco. Después de llenar las puertas de las diez casas solariegas con estacas de roble, robó las pequeñas granjas dispersas fuera de su casa solariega. El carro de mula sacaba pan y tocino de la ciudad, y cuando regresaba, lo reemplazaban montones de granos, pollos, patos, pescado y ovejas, ni siquiera el forraje para los caballos de guerra. En el cielo de la tierra del río, el cuervo ha estado muy ocupado recientemente. Los dueños de la mansión fuera de Twin Rivers City compartieron sus dificultades entre sí a través de los cuervos. Los dueños de la mansión conspiradores continuaron quejándose durante unos días, y luego los cuervos esporádicos volaron a la mansión de Aguas Dulces, la capital del río. ¿Quiere pedirle a la familia Tully que se presente para presionar a Lin? Esto es delirante. Ese tipo, Amund Tully, estaba muerto de miedo en la ciudad de los gemelos, pero Lin esperaba que su hombre saliera de Aguas Dulces una vez más. Riverrun irrumpió con una tropa de caballería, pero estaban allí para encontrar a Brienne de Beauticnig, quien sacó de contrabando a Jaime Lannister de su prisión en Riverrun. La familia Tully no quería ofender a la familia Lannister ahora, cuando se enteraron de esto, Amund, que estaba lamiendo las heridas en la mansión del duque, entró en pánico. Envió a sus propios caballeros escuderos, pero los encontró por separado. El caballero de la belleza era el caballero del arco Iris Terrenli antes, y luego se convirtió en el caballero escudero de su hermana Catelyn. Ahora que su hermana está muerta, Amund no sabe a dónde llevará el caballero de la belleza a James. El equipo de caballería se dividió en tres grupos, todo el camino hacia el sureste para buscar King's Landing City, y todo el camino hacia el oeste, que es la dirección de Casterly Rock, la capital de Lannister. La última caballería se dirigió al norte. Brienne vestía una armadura de caballero, y su casco había sido descartado por alguna razón, su cabello rubio era muy llamativo bajo el sol. El hermoso caballero contratado por Lynn caminó por el camino que se alejaba de la carretera principal. Ella no montó a caballo, porque tenía que llevar a James Lannister en el camino, esto era algo que se le prometió a Lynn, y también era el salario que Lynn necesitaba pagar para la ejecución de la familia Greyjoy. La belleza Brienne caminó junto con James, cuyas manos estaban atadas con una cuerda. Acababan de tomar un boquerío abajo desde el río Red Fork en dirección a Riverrun del río Trident hasta la confluencia del río Trident. En el siguiente camino, necesitan caminar de regreso. Debido a que el río al norte está contra la corriente, Brienne sólo no puede controlar a una guardia real experta mientras rema, incluso si sus manos están atadas con cuerdas. Jaime Lannister es muy aburrido en el camino www.grinovel.com Siempre se burla de Brienne con palabras ligeras. James dijo con una sonrisa, La belleza es un muy buen título de caballero y te queda muy bien. Brienne replicó, El título de Kingslayer es aún más fuerte. Un Kingsguard mata a su propio rey con sus propias manos. ¿Hay alguien más caballeroso que tú? James frunció los labios y asintió. Todos en el mundo se reían de su título de Kingslayer, pero aquellos que se burlaban de él eran cortados por sus propias manos y esparcidos en el jardín como fertilizante. James continuó con su provocación, Eres tan fuerte como un hombre de verdad, pero desafortunadamente eres una mujer. Brienne empujó a James en el camino, estaba acostumbrada a hablar con frialdad y no quería ignorar en absoluto estas aburridas provocaciones. James continuó, Eres el escudero de Catelyn, pero escuché en aguas dulces que estaba muerta. ¿A dónde vamos ahora? Brienne no le mintió esta vez, Twin City, hay alguien que está muy interesado en ti. Ese joven noble del norte fue muy audaz y se atrevió a matar a la familia Frey. ¿Escuché que iba a vender Twin City? Desafortunadamente, si lo hiciera, mantendría la ciudad. Esa ciudad es incluso mi padre Tai. Wendu está salivando. Brienne se detuvo en seco en ese momento, se dio la vuelta y miró a James con sospecha. ¿Estás encarcelado en aguas dulces o disfrutas de la felicidad? ¿Por qué sabes más sobre el mundo exterior que yo? James sonrió, entonces tenemos que empezar con Renly, tu antiguo maestro leal. Él y yo crecimos en Desembarco del Rey. A él solo le gusta saber algunas cosas triviales a su alrededor, y mis ojos siempre en la distancia, más preocupados por las noticias. Que puede afectar a todo el continente, no me sorprende en absoluto su muerte, tiene derecho a heredar bastión de tormentas y un gran grupo de vasallos, pero no tiene idea de quién será su enemigo. Simplemente estúpido. Hablando de Renly, Brienne no pudo evitar decir, si no te callas, ¿puedes morir? James hizo un puchero, acabo de decir que conozco bien a Renly. La belleza estaba aún más incómoda ahora. ¿Sabes una mierda? Conozco mejor a Renly. Después de todo, yo era su guardia del arco iris y la guardia real. Nadie lo conoce mejor que yo. James entendió ahora, ¿amas a Renly? Pero... Brienne tiró de las riendas salvajemente, y James se tambaleó y tiró hacia el lado de la belleza. Brienne levantó la cabeza y levantó la comisura de la boca para preguntar con fiereza. ¿Pero qué? James sonrió, pero Renly prefiere a los hombres de pelo rizado como el caballero de las cien flores. Eres demasiado varonil para él. Y... Bella no podía continuar su viaje con calma, empujó a James y quiso atarlo a un árbol para que sufriera. Sin embargo, James aprovechó esta oportunidad para sacar la segunda espada de la cintura de la belleza. La belleza miró las manos atadas de James con desdén. La batalla terminó pronto, y James subestimó el poder de lucha de la belleza, y pronto fue capturado nuevamente. Sin embargo, no se dieron cuenta de que la pelea en el bosque molestó a un soldado de caballería que pasaba por allí. Ese era el grupo de búsqueda de la familia Tulli en Aguas Dulces que se dirigía al norte. La caballería corrió rápidamente hacia el camino y encontró a Brienne y al atado Jaime Lannister. La espada larga que la bella Brienne acababa de retraer fue desenvainada de nuevo. Con un enemigo y cinco, y el otro lado todavía tiene caballos de guerra, las cosas son muy complicadas. Brienne es muy valiente, mata a uno y mutila a otro frente a una pelea grupal, pero al final, sus puños no fueron rival para cuatro, y finalmente fue derrotada. La caballería líder pidió a dos soldados que sujetaran a Brienne y comenzaron a desabrocharle los pantalones por detrás. Brienne estaba desesperada y James, que estaba atado a un árbol, no quería ver esta escena. Jaime les rugió. Déjenlo ir. De lo contrario, regresen a Aguas Dulces y los mataré con los Tulli. Saben quién soy, y tarde o temprano Amud me dejará ir a desembarco del rey. Cuando el caballero de la familia Tulli escuchó esto, miró a sus hermanos de caballería por un momento y de repente se echó a reír. Ve con la familia Tulli y de su abuela, Riverrun ya no es el Riverrun que solía ser, y nadie en Ejian Land obedece la gestión de Riverrun ahora. El King Killer te llevará al dragón después de un tiempo después de la Otsu es feliz. Shidao intercambió dinero por la recompensa. Mataste al rey Targaryen. El antiguo vasallo de la familia Targaryen te dio la cabeza y fijó una recompensa de cinco mil dragones dorados. Mientras alguien envíe tu cabeza a Rocadragón. El capitán de caballería se quitó los pantalones con una sonrisa maliciosa mientras hablaba. Justo cuando la bella Brienne, que estaba clavada en el suelo e incapaz de moverse, parecía desesperada. Se escuchó el sonido de los cascos de los caballos detrás de un árbol a un lado, y un hombre alto y corpulento salió corriendo del bosque. La espada del caballero estaba desenvainada. El capitán de caballería de la familia Tulli, que se había quitado los pantalones, no tuvo tiempo de reaccionar, no soltó las manos en la cinturilla de los pantalones y el caballo de guerra pasó a su lado al galope. Siguiente momento. Una gran cabeza rodó frente a Brienne, que yacía en el suelo. El cadáver detrás de ella, rociado con escarlata en el cuello, cayó. Con sólo un movimiento, supo que la esquina era bastante poderosa, y los dos soldados que sostenían al caballero de la belleza se miraron cuando lo vieron. Al ver el miedo en los ojos del otro, corrieron hacia los arbustos frente a ellos, abrieron las piernas y se prepararon para correr. Sin embargo, dos flechas afiladas salieron disparadas desde la dirección de los caballeros que vinieron a apoyarlos. ¿Qué? Dos aullidos miserables sonaron uno tras otro. James Lannister, que estaba atado al gran árbol, reconoció a la persona de un vistazo y el rostro desfigurado era muy reconocible. La persona aquí es Andor Clegane, un antiguo guerrero de la familia Lannister que ahora es el sabueso de la Guardia Real de Desembarco del Rey. Después de la batalla de Eiswe, escapó de Desembarco del Rey. Considerado uno de los guerreros más peligrosos de Poniente, el sabueso fue desfigurado una vez por su hermano Legor Clegane, la montaña mágica, al clavarle la cabeza en un brasero debido a un juguete cuando era niño. Desde entonces odió e incluso temió al fuego y a su hermano, y odió las reglas hipócritas de la caballería. Brienne se puso de pie, miró al sabueso en el caballo de guerra, asintió con la cabeza, sacó la espada de su cintura y apuñaló a la caballería de Tulia a la que le habían cortado el tobillo antes y no tuvo tiempo de escapar. El sabueso. ¿Viniste a rescatarme de Desembarco del Rey? Desáctame. Gritó Jaime Lanister al sabueso. Brienne también se quedó en el lugar esperando la respuesta del sabueso, la punta de la espada del caballero en su mano seguía goteando sangre roja brillante. Debería agradecerle por salvarse, pero le prometió a Lin que enviaría a James a la ciudad de los gemelos, un metro por metro. Si el sabueso tiene la intención de llevarse a la persona con él, la espada en la mano de Brienne, el caballero de la belleza, no necesita ser retraída apresuradamente en la vaina. El perro miró a James con frialdad, no podía tener ningún respeto por este Lanister. No, Sandor Clegane rechazó firmemente a James y luego le dijo a Brienne, estoy buscando comida. El rostro de Brienne se relajó cuando escuchó las palabras, y solo entonces retiró su espada larga. Sígueme, habrá mucha comida en el destino. Sentada en la plataforma alta, Lin escuchó la historia de Brienne, el perfecto caballero humano, y se volvió hacia el orgulloso matarreyes Jaime Lanister. Este tipo se unió a la guardia real del rey Loco Aérez a la edad de 15 años, y fue el miembro más joven en la historia de esta legendaria tropa de caballeros. Al igual que en la serie de televisión www.glnovel.com, la apariencia de James es un desastre y es muy fuerte. Era un marcado contraste con el rostro terriblemente desfigurado de Sandor Clegane, el sabueso a su lado. Lin miró a Britney y preguntó, entonces, ¿por qué la hermandad sin estandartes te trajo a los mellizos? Toros de Mir tenía el pelo rojo revuelto sobre su cabeza. En ese momento, caminó hacia el medio desde el costado del salón, saludó a Lin y dijo, es un honor volver a verlo, mi señor. Lamento haber tratado a su invitado como una mala persona. Te dije que estaba escoltando prisioneros al Orlin de Twin City, dijo Brienne enojada. Soros explicó, mis arqueros no lo creen. Una vez recibimos hospitalidad del Orlin en Twin City, pero tú no estabas allí. Lin interrumpió su conversación con un gesto. Señalando al monje de túnica roja Soros, dijo, un carro lleno de corderos es mi agradecimiento. Ve con mi ama de llaves para recoger la recompensa. Después de enviar un carro lleno de corderos que fueron arrebatados recientemente al dueño de la mansión Ejian Diyin no pudieron ser mantenidos en cautiverio. Toros de Mir sonrió y le guiñó un ojo a la bella Brienne. Después de saludar a Lin en la plataforma alta, hizo una reverencia y se preparó para abandonar el salón. El perro de repente gritó a la espalda de Soros y se fue. Hermandad sin estandartes, es mejor que no mates a la montaña mágica, es mío. El toros de Mir se detuvo cuando escuchó las palabras, señaló con el dedo medio detrás de él y desapareció en la puerta del salón. Lin en miró a las tres personas en el salón con gran interés, se puso de pie e instruyó al asistente. Ve instruye al sirviente para que prepare una cena, quiero entretener a mis invitados, correcto. Lleva a este la Nister a la prisión de los gemelos y, si llegas a tiempo, disfruta de la cena de los prisioneros. Espera un minuto, James detuvo el movimiento de Gustavo para escoltarlo, miró a Lin que estaba sentada en la plataforma alta, escuché muchas de tus hazañas en aguas dulces, creo que preferiría estar aquí como oyente. Que con un montón de presos, he estado en la cárcel el tiempo suficiente. Lin dijo sin comprometerse, escucha, no me lo dirás, me adoras. James se encogió de hombros, el ataque de su excelencia a la ciudad de los gemelos y el asedio de la gente de las islas del hierro son realmente profundamente contagiosos. Por supuesto, la ejecución de la familia Fray fue un poco precipitada, pero de hecho estoy muy interesado en su excelencia. Lin dijo, no tengo ningún interés en los hombres, especialmente ese hombre es un Lannister. Pero si quieres ser ascendido al título, al final tienes que estar de acuerdo con los Lannister, ¿no? Cuando James dijo esto, su hermoso rostro se levantó un poco y recuperó la arrogancia de Lannister. Lin lo miró a los ojos, pero, al menos no necesito el consentimiento de un chip en mi mano. James reflexionó por un momento. Déjame ir, podemos hacer una alianza, puedo hacer que mi padre Tywin acepte tu ascenso al título, el conde no es suficiente, ¿qué tal el marqués? Ni siquiera tienes para entregar el castillo de los gemelos, esta ciudad que bien administraste. Lin de repente se rió. El arrogante King Kilder Jaime Lannister de repente se congeló cuando vio la sonrisa irónica en la comisura de la boca de Lin. De repente sintió que había calculado mal. A través de los resultados del análisis de inteligencia general en aguas dulces, determinó que Lin había conquistado a los gemelos y ejecutado a los Frey. En el análisis final, su propósito es ganar el favor de los norteños que han sido favorecidos por Stark al vengarse de la familia Stark. Después de todo, Stark ha gobernado en el territorio del norte durante miles de años y tiene tal reputación. Tendrá un significado sin precedentes. A los ojos de Jaime Lannister, ahora todos los planes de Lin se han implementado con éxito y solo falta un nombre. Un título elevado puede convertir a Lin en los corazones de las personas del norte, hasta el punto en que las estrellas abrazan a la luna. Los vasallos del norte que fueron leales a la familia Stark en el pasado expresarían su buena voluntad hacia Lin e incluso acudirían a él directamente. Jaime pensó que había adivinado todos los pensamientos de Lin y, al mismo tiempo, realmente apreciaba todo lo que Lin había hecho hasta el momento. El norte está bajo el dominio de Lin y Lannister gobierna los siete reinos. Como heredero de Lannister, Jaime tiene suficientes razones para convencer a su padre, el duque Tywin, de que acepte el statu quo en el futuro. Sin embargo, la sonrisa desdeñosa de Lin destruyó instantáneamente la confianza de James. Lin sonrió y le dijo a Jaime, tu hermano Tyrion también es un Lannister y puede ayudarme a entender lo que dijiste. ¿Por qué debería elegir a liarme con un Kingslayer? La cara de James se hundió cuando escuchó esto. Después de un rato, sonrió, sacudió la cabeza y dijo, Tyrion me ha admirado y admirado desde el día en que pudo caminar. Es una persona que a menudo señala comportamientos caballerescos inesperados, incluso si actúa como primer ministro. No tiene derecho representar a Lannister, por lo que no es confiable. Tienes razón, pero desafortunadamente no tengo intención de liarme con Lord Tyrion, me niego a liarme con cualquier Lannister, dijo Lin con una sonrisa, los gemelos no pueden sacudirme, porque esta ciudad no me interesa al final. Momento. ¿No estás interesado en los gemelos? James se quedó atónito por un momento, no entendía lo que esto significaba, ¿hay algún noble en este continente que no tenga intención de pensar en la ciudad de los gemelos? El rostro de Lin era serio, no como una expresión falsa, lo que dejó al rey asesino completamente sin palabras. Cuando empujaron a Ufatabor fuera del salón, su mente se había sumido en el caos. Lin dejó a los gemelos, pero porque consideraba a los gemelos como imprescindibles, este misterio siempre ha permanecido en la mente del heredero Lannister. Lin no tenía la menor idea de dar consejos a un Lannister. Promete que quienquiera que se haga cargo de los gemelos al final lo encontrará como una pesadilla. En los últimos días, los soldados de Lin nunca atacaron a los residentes de la ciudad y los trataron bien como granjeros y plebeyos. Después de cosechar los granos de los campos de maíz dentro de docenas de millas alrededor de Twin City, Lin regresaría al norte con los granos. Aguas dulces no ha podido coordinar las tierras de los ríos. Cuando la hambruna comience a ocurrir alrededor de los gemelos, ningún noble de las tierras de los ríos será generoso y apegarse al granero y ser autosuficiente es la mejor opción en un año de hambruna. Una vez que haya un problema con el granero más grande de huesteros, todo el continente del sur será sacudido y los Dorne y Lannister más al sur no tienen razón. Debido al trueno plantado por Lin, la tierra está destinada a no volver a la vida debido a la suspensión temporal de la batalla de los cinco reyes. Por el contrario, se avecinan mayores disturbios. Lin salió de la sala de banquetes y miró la puesta de sol que caía lentamente afuera. Sterling fue a informar a Dandy mayordomo, tres días después, recluta granjeros para cosechar los campos de trigo, preparar 20 carruajes, cosechar un lote de grano y transportarlo hacia el norte, y le escribiré al viejo señor Hill en el pueblo de pescadores. Puerto. Por lo que todos los barcos de pesca que pueden moverse son tirados al cuello del muelle para hacer una espera, Roney llevó al Manchester United a custodiar también el paso del cuello a las tres hermanas. Lin le susurró a Sterling en la oscuridad. Luego, regresó rápidamente a la habitación. Después de que el sistema se actualice al nivel 6, hay dos derechos más para comprar tarjetas de dibujo profesionales de élite. Timbre. Bienvenido al anfitrión al sistema de voladura. Puntos disponibles actualmente. 44, 07, 01. Puntos de experiencia actuales. 457, 191, 1, 100,000. Haga clic para comprar dos tarjetas de intercambio de ocupación élite. Recompense uno aleatorio de guardabosques, viajero, mayordomo, asesino, gladiador y espadachín. En un destello de luz, la primera clase de élite que fue dibujada apareció lentamente en la línea de visión. Lin Nen, que estaba mirando el sistema, estuvo lleno de ira por un tiempo. Otro viajero, trabajo. Una oportunidad más, Lin contuvo la respiración www.minovel.com Luego, los segundos rayos de luz brillaron y comenzó el sorteo de la segunda profesión de élite. Esperar. Oro. Es el ama de llaves. Lin estaba encantada. Finalmente aquí, mirando al ama de llaves en la tarjeta, sería genial si Lin fuera una ama de llaves, preferiblemente del tipo de Yu-Gi, con un frente y una espalda. Con una persona así a mi lado, estoy seguro de que manejaré las cosas. Más cómodo. No es agotador trabajar junto a hombres y mujeres, y más aún si sigue siendo un ama de casa leal y devota. Lin se regocijó por un tiempo. Lleno de expectativas, haz clic para canjear las dos cartas élite profesionales sorteadas. Las siluetas parpadearon y Wangua rápidamente mostró dos siluetas. Los ojos de Lin se abultaron ligeramente, y sus ojos estaban fijos en una joven encantadora, esos ojos sensuales, esa piel blanca, esas ondas agitadas. Lin tragó saliva, sus ojos se quedaron fijos en la hermosa mujer e ignoró directamente a un anciano con cabello seco y cabello gris. Luego, la joven se presentó. He visto al maestro, mi nombre es Milan Taylor. El anciano al costado también dijo divertido. Alfred, he visto al joven maestro. ¿Alfredo? ¿Por qué este nombre parece familiar? Parece que el mayordomo de Wayne en Batman The Dark Knight Rises se llama Alfred. La expresión de Lin cambió y volvió la mirada hacia el anciano. El cabello gris, los ojos caídos y el comportamiento refinado, Dios mío, ¿no es esta la imagen del mayordomo de Michael, Alfred? Alfred, En ese momento, Lin de repente se dio cuenta de algo. Levantó los ojos y miró a Alfred y le preguntó, ¿cuál es tu ocupación? Maestro, yo era el mayordomo de la familia de su padre cuando estaba en Dorne como una pequeña familia en los Rothschild, y ahora he venido a seguirlo desde Dorne. ¿Qué? La gente de Lin es estúpida. ¿Por qué las profesiones de élite convocadas tienen sus propias historias de fondo? Con un grado tan alto de ajuste, no necesitan explicarse y se integran naturalmente en el mundo. ¿Será el cambio que trajo la promoción del sistema? Sin embargo, anciano, también eres ama de llaves, así que esta joven, ella. Lin se calmó, miró a Milan Taylor y preguntó con dificultad. Milan, ¿qué estás haciendo? Maestro, acabo de abrir una taberna en desembarco del rey. Esta vez regresé a Twin Rivers para conseguirle un nuevo trabajo. ¿Tiene alguna instrucción? Lin quiere morir, ¿por qué una joven tan hermosa no es ama de llaves? ¿Qué taberna? Lord Traveler Tavern, proporciona un lugar para que los viajeros y los barrados descansen. Traveler Tavern, puede brindarle información. Lin estaba estupefacta, una viajera de inteligencia. Resultó ser así. La belleza Brienne, que se convirtió en caballero errante, tiene una nueva misión. Escoltar al jefe de inteligencia de Lin, el viajero de la belleza, Milan Taylor. Lin le pidió a un herrero de Twin City que construyera especialmente un carro de prisión de hierro. El carro de prisión tenía dos personas de alto. Excepto por el sitio de madera, los otros cuatro lados estaban rodeados por barras de hierro tan gruesas como de dos. Incluso el herrero preparó especialmente un par de grilletes con cadenas de hierro, para que cuando los prisioneros salgan, todavía estén dentro del rango de vigilancia. La razón por la que Lin los preparó es muy simple, el cuervo tiene noticias de desembarco del rey. Littlefinger Petir Bailish ganó un título de conde para Lin, y el fallo de King's Landing afirmó por unanimidad este asunto, pero Twin City debe ser entregada, y King's Landing nombró a Littlefinger para convertirse en el nuevo Twin City Lord. Sin embargo, como era de esperar, Twin solo le dio a Petir Bailish el título de señor de los gemelos, y en realidad no lo dejó salir de desembarco del rey. Este es el truco habitual de Twin. La persona que vino a la ciudad de los gemelos para aceptar al señor de la ciudad todavía era un miembro de la familia Lannister, el hermano menor del rey asesino Jaime, y el pequeño demonio Tyrion Lannister acababa de dejar el cargo de rey interino y entregó la mano. El cargo de primer ministro punto después de dárselo a su padre Tywin, partió de desembarco del rey sin detenerse y se apresuró a los ríos gemelos. Un heredero Lannister no puede ser cambiado por una hija de la familia Stark. Parece que el viejo zorro Tywin ha visto su plan y está preocupado de que usará el nombre de la familia Stark para ganarse a las fuerzas del norte. Comisura de la boca de Lynn burlándose, pensó para sí mismo. Pase lo que pase, el norte debe estar en su propio bolsillo, Tywin, espera y verás. Dado que las fichas no surtieron el efecto deseado, Lynn no planeó enviar a James a desembarco del rey. El sabueso aceptó el regalo de Lynn y, después de llenar su estómago, necesitaba cooperar con la caballería ligera de Lynn para escoltar al prisionero del rey asesino James al norte del territorio de Lynn, el castillo del puerto del pueblo de pescadores. Este tipo todavía tiene mucho uso para él, y al detener a un heredero Lannister, puede dejar que Kings Landing tome una oportunidad en la próxima acción de Lynn. Al menos eso es lo que piensa Lynn. Tewin solo tiene dos hijos. Tewin nunca ha visto al pequeño diablo enano desde que era un niño. Tewin, duque del león, creció viendo a Kingslayer Jaime heredar a su familia, incluso ignorando el romance entre Jaime y su hermana Cersei. El ama de llaves, Alfred, recientemente ha estado reclutando agricultores en Twin City y ha escuchado que hay muchos solicitantes. En solo dos días, casi 600 brigadas de agricultores se dividieron en dos grupos y se reunieron frente a las puertas este y oeste de Twin River City. La cosecha de trigo de verano ha comenzado. Los granjeros están más familiarizados con el trigo en los campos que sus esposas. Los campos de trigo dorado fueron cortados en pedazos y los fardos de trigo fueron golpeados en grandes cajas de madera que estaban preparadas para golpear las espigas de trigo. Pronto hubo grupos de carretas de mulas escoltadas que tiraban del grano al Mueyenec. Los barcos de pesca enviados desde el puerto del pueblo de pescadores fueron trasladados al granero en Long Sister Island entre Sisters Islands. Danny no ha sonreído en dos o tres días, no porque el trabajo sea demasiado complicado, sino porque el trabajo está demasiado ocupado y Alfred se ha hecho cargo de la mayor parte de su trabajo. Al mismo tiempo, Lynn también encontró algo mal en la vida diaria de Danny. Después de resucitar, Danny comenzó a orar al Señor de la Luz ahora. Una noche, Lynn incluso se vio a sí mismo, el ama de llaves, arrodillado y rezando a la luna brillante en el cielo, cantando palabras. Lynn mantuvo la calma y le pidió a Sterling que enviara un equipo de exploradores para dejar una carta en el lugar acordado en la tierra del río para encontrar el paradero del monje de túnica roja Soros, el líder de la hermandad sin estandartes. Pregúntale qué está pasando aquí www.minovel.com Todo parece ir sobre ruedas. Los exploradores enviados enviaron noticias de que el pequeño demonio de la familia Lannister, con un equipo de 5.000 personas. Ejército Lannister, vino a aceptar a los gemelos, puedes llegar después de 5 días. Al escuchar que el ejército de leones era tan elevado, aceptaba sólo una ciudad y enviaba tantos soldados, Linn se sorprendió en secreto, y la sonrisa en la comisura de su boca casi convirtió su rostro en una sonrisa atorcida. Dije Alfred, ¿cuánto grano has cosechado recientemente? Linn miró la carta del explorador y le preguntó al mayordomo que estaba haciendo cálculos con la cabeza inclinada hacia el manuscrito. Alfred levantó la cabeza, con una expresión de simpatía en su rostro, Señor, Aijian City, Barren Stone City y Pink City, todos los granos en las tres ciudades ribereñas se han enviado especialmente para comprar, y los camiones de grano se envían uno tras otro. Otro cuando fue transportado a Twin River City, los adultos ordenaron que se comprara un precio que era la mitad del precio de mercado. Los subordinados estiman que los 100 dragones dorados que diste y algunos ciervos plateados pueden comprar al menos 20 camiones cargados de grano, que casi ha agotado el grano que circula en el río. Este año, la tierra de Aijian fue atacada por soldados y a los civiles no les quedó nada después de pagar sus impuestos. En años anteriores, podíamos comprar más comida que esta. Escuche la respuesta de Alfredo. Lin chasqueó la lengua dos veces, Aijian es realmente una tierra rica. Después de suspirar, Lin volvió a ordenar a Alfred. El trigo alrededor de Twin River City también debe cosecharse rápidamente, y asegúrate de no dejar ni un solo grano de trigo creciendo fuera de la mansión. No se preocupe, mi señor, los granjeros están muy motivados, y lo están aún más cuando escucho que mi señor los ha eximido de sus impuestos. En la actualidad, solo un campo de trigo en la entrada norte de Twin City no ha sido cosechado, y en otros lugares, no hay ni una sola espiga de trigo en el campo. Los dueños de la mansión no salieron a acosarlos, ¿verdad? Alfred se rió y dijo, Los arqueros de los adultos están esperando a un lado. Solo se atreven a saltar y maldecir desde la pared, y ni siquiera pueden mirarla. Lynn estaba muy satisfecha y elogiada. Hiciste un buen trabajo. El impuesto de transacción recaudado de Twin River City se gasta. No solo se puede contratar comida, sino también un grupo de artesanos, especialmente herreros y carpinteros, y también se puede comprar un lote de hierro. Sí, joven maestro, el impuesto a las transacciones en Twin River City, el impuesto a la estufa, el impuesto al licor y el impuesto a la sal son todos impuestos temporales. Aunque la tasa impositiva de estos impuestos no es alta, Twin River City tiene una gran población y recientemente recibió un total de 150 dragones dorados. La mayor parte de la comida y el empleo se gastarán, y solo quedarán los subordinados de Ginlong para comprar un lote de hierro forjado. Lynn aprobó rápidamente el plan de Alfred. Después de que la anciana ama de llaves se fue, Lynn reflexionó por un momento. Estos impuestos temporales se recaudaban con mucha frecuencia en las tierras de los ríos y, para mantener la estabilidad del orden del reino, estos impuestos se hicieron necesarios ya en el reinado de los dragones. Los plebeyos de la ciudad pagaban tradicionalmente impuestos temporales en nombre de ingresos especiales, una práctica que se desarrolló a partir de que los primeros señores feudales reunieran a sus vasallos. Esta vez, Lynn recolectó este lote de impuestos por este motivo. Por la noche, el mono flaco llamó a la puerta del estudio de Lynn e informó en voz baja. Mi señor, la señorita Damm rezó a la luna en el balcón de la torre, y sus subordinados vieron sus ojos, salió una luz blanca. ¿Ojos blancos? Lynn frunció el ceño. ¿Se ha encontrado a Toros de Mir, el líder de la hermandad sin estandartes? Aquí estamos, hemos llegado a Twin Rivers. Lynn y Soros, el monje de rojo, se pararon junto a una ventana y miraron a Dammie, que estaba rezando cervientemente en el balcón. Una niña hermosa y digna, arrodillada en la pizarra del balcón, levantó la cabeza y murmuró a una luna brillante. Un vestido negro realzaba su rostro blanco y suave, que se reflejaba a la luz de la luna. En los ojos bautizados por la luz de la noche, hay pena y preocupación en este momento. Ryor. Susurró Soros detrás de Lynn. Lynn apartó la mirada, esta extraña escena le hizo sentir un escalofrío en el corazón. Le preguntó al monje de túnica roja Soros con voz profunda. Ryor. ¿Qué sabes? Dime lo que sabes sin reservas. Ryor, también conocido como el señor de la luz, el corazón de la llama, el dios de las sombras y el fuego, no es muy conocido en oesteros. La gente de los siete reinos a menudo se refiere a él como el dios rojo. Su símbolo es corazones llameantes. La adoración del señor de la luz es una tradición omnipresente en Esos, pero no tan popular en Poniente. Es difícil para Lynn entender a los dioses de este mundo, déjalo claro, acabaste decir Ryor, encontraste algo. Soros vaciló por un momento y suspiró. Solo los creyentes elegidos por Ryor pueden obtener ojos que emiten luz blanca, y los ojos blancos simbolizan al dios de la luz. Tales personas se llaman hijos de Ryor en Esos. Los ojos que emiten luz blanca simbolizan al dios de la luz, ¿entonces quieres decir que hay otros ojos? El monje de túnica roja le dio a Lynn en una mirada profunda, sí, señor, ojos marrones, ojos verdes, ojos azules, ojos blancos y ojos negros, cada tipo de ojo representa un es un regalo de dios, pero todo esto son apariencias, solo cuando los ojos comienzan a brillar, puedes obtener el poder del dios verdadero. Lynn escuchó las palabras, su rostro repentinamente sombrío. Con ojos negros, mirando a Soros a través de sus largas y negras pestañas, dijo con frialdad, ¿quieres confundirme? Se colocó una daga corta en el hombro de Soros, y el borde afilado y el lado de la daga hizo que el cuello de Soros sintiera la más mínima frialdad. Sterling se escondió en la oscuridad, esperando la orden de Lynn. Mientras Lynn esté dispuesta, la cabeza pelirroja de Soros caerá al suelo en un instante. Solo cuando los ojos comienzan a brillar, ¿puedes obtener el poder del dios verdadero? Es solo una mierda, es la luz azul de los ojos de los caminantes blancos también el poder de los dioses verdaderos. Además, los ojos del profeta verde también son verdes, todos tienen el poder de los dioses antiguos. Soros tragó su saliva con fiereza y lentamente apartó la daga que tenía en el cuello. Señor, perdone su vida, también escuché sobre estas cosas cuando estaba en esos, pero los creyentes del rey de la luz tienen el ojo de la luna. Que de hecho se llama hijo de Ryor, orar a la luna es una forma de obtener el poder del señor de la luz. ¿Quieres decir que esta es la hechicería del señor de la luz? Soros sonrió torpemente, señor, usted también puede entender eso. Lynn levantó las cejas, este tipo de nihilismo es realmente misterioso, ya que Danny puede resucitar, no hay nada inaceptable que tenga algún tipo de brujería. Sin embargo, ¿puede una ama de llaves alienada seguir tratándola como de costumbre? Lynn se preguntó a sí mismo, incapaz de dar una respuesta. No hay respuesta, de hecho, también es una respuesta, y Lynn está secretamente triste. La ceremonia de oración de Danny en el balcón estaba a punto de terminar, y Lynn finalmente miró profundamente la espalda débil, suspiró y se llevó a Soros en silencio. Hay muchos dioses en juego de tronos, entre ellos el dios antiguo, los siete dioses, el dios ahogado, el señor de la luz, el dios de las mil caras y el dios del frío, pero el que muestra más milagros es el señor de luz. Además de Soros, hay otra persona en Westeros que puede tener una mutación en Danny, quien tiene más que decir www.minovel.com regresa a la sala de estar de la mansión del señor y dile a Soros. ¿Conoces la historia al sacerdotisa roja Melisandre junto a Tanis? Soros negó con la cabeza, el señor de la luz también es conocido como el dios rojo en esos, y los peregrinos están muy distribuidos en esos, por lo que hay muchos monjes y sacerdotes que predican, y la sacerdotisa roja y yo somos solo uno de ellos. Ellos. Solo uno. Lina sintió con indiferencia. El monje de túnica roja estaba indefenso en este momento, y Lina envió personalmente a Soros lejos de la mansión del señor esta vez, cuando Soros se unió a algunos subordinados de la hermandad sin estantartes en la entrada de la mansión y se preparó para irse. Lina recordó algo y le dijo a Soros en voz baja, me iré de Ejian Land pronto. Después de que me vaya, Ejian Land puede experimentar escasez de alimentos pronto, si no quieres pasar hambre. Sugiero que tus hombres vayan al área de Convergencia Trident, el barco de granos del nuevo amo de la ciudad de Twin Rivers, y lo transfieran aquí. Lo que dijo fue muy obvio, Soros había escuchado que Lynn de Twin City estaba cosechando el grano del río, y cuando escuchó esto, lo entendió de inmediato. Finalmente le dio a Lynn un profundo saludo mientras sostenía su pecho y condujo a sus hombres fuera de la ciudad a caballo. Por tercera vez, el conde de Barren Rock City visitó a Lynn of the Twins. Esta vez también había un hombre bajo de cabello castaño parado a su lado. El hombre es muy joven y enérgico. A la edad de 20 años, las líneas en su rostro son afiladas como un hacha, pero sus ojos son un poco melancólicos. Es del tipo que deja una profunda impresión en las personas a primera vista. Hermano Lynn, este es Fordward de la Feria de Belleza. Fue ordenado en aguas dulces antes. Al igual que mi hermano, es joven y prometedor. Cuando E.R. Mulder vio a Lynn, lo saludó con entusiasmo y le presentó al joven que estaba a su lado. Lynn miró detenidamente a este caballero Fredward y encontró una leve arrogancia entre sus cejas. Esa es una especie de arrogancia desde los huesos y no tiene nada que ver con la familia o la fuerza. ¿Arrogante de nacimiento? Lynn se quedó un poco atónita y luego asintió levemente a Theward. Todavía no es un noble, por lo que Lynn no necesita ser demasiado educada con él. Luego, se giró para saludar a Earl Mulder. Lord Earl, escuché que vomité toda la noche desde que regresé la última vez. Esto se debe a que bebí demasiado rápido y me lastimara el cuerpo y los huesos. Cambiémoslo hoy, ¿qué tal una barbacoa al aire libre con vino tinto? Lynn dijo con una sonrisa, hablando de la última vez que estuvo borracho, olvidando por completo que el culpable que lo convenció de beber antes fue el mismo. Earl Mulder agitó la mano con una sonrisa avergonzada. No puedo beber el vino, te traje a esta persona. Si tienes algo que hablar con Ford, tengo que proteger mi tierra de un acre y tres puntos. Recientemente, hay un desierto cerca de Barren Rock City. La expresión de Lynn cambió y dijo, ¿qué? ¿Alguien más se atreve a atacar la idea del conde? El rostro de Mulder rara vez mostraba un rastro de mala voluntad, lo regañó enojado. Eso no es cierto, es solo que recientemente ha habido algunos malditos bandidos que quieren saquear los campos de trigo fuera de mi ciudad. Es la temporada de cosecha de verano. Es mejor que solo mirando este lote de comida, tengo que vigilarlo. Si el conde necesita ayuda, recuerda enviarme una carta. Volveré al norte en unos días y te veré más tarde. No sé cuándo. Las palabras de Lynn fueron muy interesantes, pero inesperadamente emocionaron a Mulder. Extendió su mano pelirroja, palmeó el brazo de Lynn y dijo con seriedad, hermano Lynn, si tiene corazón, pase lo que pase. Lo que otras personas piensen de usted, Ejian Land Bar en Stone City nunca olvidará la amabilidad y amabilidad de mi hermano. Lynn se quedó atónita por lo que dijo Early Mulder, pensando que había hecho algo, ¿cómo podía ser amable y bondadoso? Sin embargo, en un instante, Lynn entendió lo que estaba pasando. Early Mulder debería estar refiriéndose a la compra de granos de las tierras de los ríos por parte de Lynn. Cuando recientemente compró comida de Ejian y a un precio más alto que el precio de mercado, entre las varias ciudades grandes de Ejian y solo compró una pequeña cantidad en Barren Stone City. Debido a que el precio es realmente atractivo, la gente común es muy activa en la venta del excedente de grano. Se considera que el movimiento de Lynn es un poco de cara delgada para el conde de Barren Rock City. Sin embargo, Lynn también sabía que esto también se debía a que su precio de compra era demasiado alto y no había muchos dragones dorados a su alrededor. Si los fondos fueran suficientes, no dejaría ir la comida en manos de los civiles de Barren Stone. Ciudad. Los dos conversaron durante unas pocas palabras, al ver que estaba oscureciendo, Earl Mulder se declaró culpable ante Lynn y se apresuró a irse. Aunque Barren Stone City y Twin Rivers City no están muy lejos, un carruaje tarda solo medio día en viajar de un lado a otro. Pero Earl Mulder envió personalmente a Ford la Feria de la belleza a los mellizos para conocer a Lynn. En gran medida, refleja la importancia que le da a lo que le prometió a Lynn. Este es un buen conde que es cariñoso y justo, no importa si esta persona puede convertirse en un aliado calificado, pero Lynn todavía acepta la intención de los demás. ¿Tu nombre es Fredward? Después de que Earl Mulder se fue, Lynn se giró para mirar al joven frente a él y preguntó a la ligera. Este último asintió con indiferencia después de escuchar las palabras, pero no habló, sino que esperó las siguientes palabras de Lynn. Lynn frunció el ceño levemente, no le gustaba hablar demasiado con gente silenciosa, así que fue directo al tema. Escuché que el mercado de la familia Ward es muy exitoso, e incluso los comerciantes en aguas dulces ahora eligen transferir sus productos en el mercado de la belleza. Presumiblemente, en el futuro, siempre que la comida de los ríos gemelos provenga del sur, la mayor parte pasará por el mercado de la belleza. Como gerente de la zona comercial más grande de Ejean, tengo un trato que quiero discutir con usted. Ford Ward miró a Lynn y sonrió, su excelencia ha ganado el premio, ¿qué puede decir para dejarlo claro? Ya que es una venta, mi familia Ward siempre lo agradece. Lynn dijo, quiero que compre toda la comida que transportará desde el sur a Ejean Land durante la segunda mitad del año y el próximo año, siempre que provenga del mercado de la belleza. No hubo ningún cambio en el rostro de Ford Ward, como si ya hubiera adivinado que Lynn había sacado el tema. ¿Es un hombre tan viejo y tan astuto realmente solo algo que un joven de poco más de 20 años puede tener? Lynn se sobresaltó en secreto. En su corazón, no pudo evitar mirar al administrador de este mercado de belleza. Ford Ward reflexionó, sus delgados dedos descansando sobre sus puños, frotando ligeramente, como si estuviera planeando algo. Después de un rato, levantó los ojos e inclinó levemente la cabeza hacia Lynn en, señor, este asunto no es difícil, pero puede decirme el precio, señor. Un hombre de negocios busca ganancias, esta persona controla el mercado de la belleza, ya no es un simple caballero, y el espíritu de caballerosidad en su corazón puede haber desaparecido hace mucho tiempo. Lynn miró a esta persona y de repente recordó la vacilación y la vacilación en las palabras de Danny cuando habló de esta persona ese día. Pensé para mis adentros, esta persona probablemente no sea tan simple como dijo Earl Mulder de Barren Rock City. Lynn se burló en su corazón, pero él sonrió con calma en su rostro. Proponga un precio que la otra parte no pueda rechazar. Creo que eres un hombre sabio. No dices mentiras frente a un hombre sabio. Haz esto por mí. Lo prometo en nombre de la familia Rothschild, un día, cuando me siente en la tierra del río www.minovel.com tu familia se convertirá en un verdadero noble y tu mercado no será solo un mercado, sino una parte de la historia de la prosperidad de Beauty City. Lynn dijo algo con indiferencia y despreocupación, pero una tormenta se desató en el corazón de Ford Ward. Lynn entrecerró los ojos al rostro del caballero y vio que la expresión tranquila y calmada en su rostro había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una marea roja causada por la sobreexcitación. Esto es de esperar. Según el análisis de Lynn a partir de la información obtenida antes, la familia Ward comenzó contratando espadachines y tomó tres generaciones y cien años producir un caballero tan jurado. Incluso es posible hacer que la familia Ward se una a las filas de los casi nobles, pero fracasó y la familia Tull expulsó a Ford Ward de Riverrun por razones desconocidas. El abatido Fredward aceptó las cosas del mercado de las que dependía la familia para sobrevivir. Aunque el mercado de la belleza está en pleno apogeo por él, ha atraído mucha atención en Ejian. Sin embargo, es sólo para llamar la atención. Un caballero expulsado es sólo un hombre de negocios. Está lejos de ser aristocrático. Contrabandistas como Davos e Awort, a quien Stannis le dio el irónico título de Caballero Cebolla, han estado asistiendo fielmente a Stannis desde entonces. Para la promoción de este estatus, casi lo vio todo en la sociedad medieval. Para ser promovido a la clase aristocrática, esta es una forma para que los plebeyos de nivel inferior agoten el abismo que no se puede cruzar por generaciones. A los ojos de gente como de Ward, es mil veces más atractivo que el dragón dorado. Bajo el atractivo de la generosa recompensa de Lynn, Ford Ward no aguantó demasiado y juró a los siete dioses y al nombre de la familia que haría todo lo posible para manejar el corte de alimentos para Lynn. Después de que se negoció el trato, Lynn no tenía la intención de invitarlo a cenar, la relación entre los dos se limitó a los negocios. Mirando la espalda del hombre que se iba, los ojos de Lynn eran solemnes. Chirrido. Se oyó un sonido de golpes y empujones en la puerta, y Lynn volvió lentamente la cabeza. Una figura ligera de niña entró en la casa desde el pasillo lateral de la sala de estar. Dandy miró la sombra de Ford Ward que finalmente desaparecía en la puerta, se mordió el labio y le dijo a Lynn. Señor, esta persona no es creíble. Lynn la miró a los ojos. En este momento, sus ojos eran profundos y azules, como un estanque de agua azul del lago. ¿Qué? Le dijo Lynn con una sonrisa, parece bastante bueno, joven y enérgico. Dandy suspiró levemente y dijo en voz baja. Señor, Fredward cometió un gran error en aguas dulces. No es una persona confiable. Lynn se quedó atónito por un momento, luego sonrió levemente y dijo. ¿Quién no ha cometido un error? Y no planeo reutilizarlo, es solo un trato. Si, un día, desertará. Él. ¿Deserción? ¿Por qué, y por qué debería desertar? Lynn se sorprendió. Dandy se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir lentamente. No sé por qué, mi señor, cuando entré en la mansión de él, vi algunas cosas extrañas en su sombra, estaba en una tierra de hielo y la nieve envuelta en la noche, Fredward, desnudo y sin miedo al frío, se acercó a su señor y clavó su espada humeante en su corazón. Sus ojos son azul claro, mientras que los tuyos son extremadamente oscuros. Cuando Lynn escuchó las palabras, pensó cuidadosamente por un momento. Luego le dijo a Dandy, de hecho, mis ojos son muy oscuros, pero los ojos de Fredward son marrones. Tal vez lo viste mal en tu sueño. Esto no es un sueño, mi señor. Dandy enfatizó. Está bien, entonces ahora vas a contarme sobre tus oraciones a la luna por la noche. Dijo Lynn, frotándose la barbilla con los dedos. Dandy se inclinó, estaba a punto de hablar, cuando una luz blanca apareció de repente en el rabillo de sus ojos bajos, su voz era suave mientras murmuraba. La voluntad del Rey de la Luz, aún no ha terminado sus palabras. Lynn de repente extendió la mano y agarró la barbilla del ama de llaves, sin importar cuánto luchara, no podía liberarse. Uñas afiladas frotaron su rostro, Dandy se despertó del dolor y sintió palpitaciones cuando vio el horrible rostro de Lynn. Los adultos y Dandy estaba aterrorizada, y luego recordó lo que acababa de hacer, con el rostro lleno de horror. Lynn se aseguró de que sus ojos volvieran a estar claros y la expresión de su rostro se relajó, así que la soltó. No hay necesidad de explicar, no tengas miedo. Aunque no sé qué te pasó, encontraré la razón. El rostro de Lynn era indiferente, pero estaba extremadamente enojado en su corazón. La magia de controlar la mente, Dandy capturó los cambios momentáneos en sus ojos en este momento, y los capturó con delicadeza. Un par de ojos azul celeste, en un instante, se convirtieron en pupilas sin pupilas como cataratas. Lynn no sabía cómo describir esa escena, si usaba las palabras de su vida pasada, era más como la escena de un fantasma que había visto en una película. Las cosas desconocidas siempre son fáciles de asustar a las personas, a Lynn no le gusta lidiar con estas cosas misteriosas, pero siempre parecen llegar a la puerta. Lo que le sucedió al ama de llaves estaba más allá de la comprensión de Lynn, pero no tenía miedo, pero se sentía impotente por no poder encontrar una manera de tratar de despejar la niebla frente a él. Dado que las sombras de los dioses lo han envuelto, no tiene sentido evitarlos. Lynn envió un mensajero para encontrar a Stannis, tratando de aprender más sobre los secretos del mundo a través de la sacerdotisa Roja Melisandre. El estado mental actual de Dandy no es adecuado para las tareas domésticas, por lo que Lynn lo dejó descargar temporalmente su trabajo y Alfred se hizo cargo de todo. En los siguientes dos días, Twin City inició una operación de migración masiva. Lynn recibió la carta manuscrita del rey enviada por el mensajero de desembarco del rey. El contenido de la carta manuscrita era muy simple. Decisión. Lynn Rothschild fue ascendida a EARL. Temprano en la mañana del día siguiente después de la promoción, el cielo todavía estaba brillante y el ejército de Lynn partió y evacuó Twin Rivers de manera ordenada. Cuando el ejército escoltaba treinta carruajes que transportaban provisiones, cruzaron el cruce entre la tierra del río y el cuello y continuaron hacia el norte. Tyrion estaba parado en el húmedo sótano de almacenamiento de Twin Rivers City, permaneció allí durante mucho tiempo, mirando el sótano vacío frente a él con ira en su rostro. Su asistente Bron estaba de pie detrás de él, sus ojos recorrieron el sótano con pérdida. Cuando Lynn se fue, se llevó todo aquí, ni siquiera una hoja vegetal para el nuevo señor de la ciudad. Mi señor señor de la ciudad, el ejército del norte no ha ido muy lejos todavía, o llevaré a mis tropas a perseguirlo, si tengo suerte, podría recuperar algunas hojas podridas. Bron le sugirió al pequeño diablo. Tyrion levantó la cabeza y miró a Bron, insatisfecho con las bromas de la otra parte. ¿No es la gente del norte siempre brillante y audaz? ¿Cuándo empezaste a hacer cosas? Es tan siniestro www.millnovel.com Este chico de la familia Rothschild es demasiado irrespetuoso conmigo. Bron hizo un puchero. No solo se llevó toda la comida, sino que también recaudó todos los impuestos de este año dentro y fuera de los mellizos para ti, y afirmó en la papelería que Lannister tenía oro, y cree que tu señor no me importa. Esta pequeña ganancia. Al escuchar esto, el pequeño demonio de repente pensó en algo, se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia la entrada de la bodega con enojo. Mientras caminaba, regañó a los guardias afuera. Ir al burdel en la ciudad para ver si esas jóvenes también fueron llevadas al norte. Esta vez, cuando fueron al sur a Twin River City, el pequeño demonio no pudo llevarse a Shae con el de debajo de las narices de Tibin. No había comida para comprar. Sin una mujer, Tyrion podría incluso perder el sueño por un tiempo. Lynn se apoyó cómodamente en el carruaje, mirando el cielo sombrío. Su ejército se detuvo en Neckworth para descansar y esperó para llevar las mercancías en los 30 carruajes al barco. Alfred ordenó a los ocupados trabajadores que transportaran las mercancías desde el muelle hasta el barco en Lotes. Cinco bergantines pueden transportar tantas cosas, sin mencionar que hay tantos artesanos contratados además de las mercancías. Los herreros y carpinteros están bien para decir, pero ¿qué pasó con las mujeres que estaban en la cola, gritando y riendo? Al ver a Alfred pasar junto a él, Lynn lo agarró. Dije, ¿no contrataste a un herrero y un carpintero? ¿Por qué me diste todos los burdeles y los mudaste al territorio? El viejo mayordomo sonrió y dijo, Maestro, la mayoría de estos artesanos no se han casado y no pueden consolarse sin un burdel. Como estas mujeres están dispuestas a ir al norte, el viejo esclavo también las traerá. No creo que ayuden al equipo. ¿Cuántos problemas para agregar? Lynn miró al viejo mayordomo con tristeza, señaló las cañas al lado de la guía y apretó los dientes. Está bien traerlo, pero ¿qué pasa con los gemidos del campo? Este hombre todavía no está allí. ¿Cómo comenzó el negocio? Desde que el ejército se detuvo, no se ha detenido allí. Ahora los ojos de los soldados están llenos de resentimiento, ¿me dices que no habrá problemas? Alfred se quedó atónito cuando escuchó las palabras, había estado ocupado instruyendo al transporte antes, pero ahora que escuchó lo que dijo su joven maestro, escuchó con atención por un momento. Las cañas se balanceaban, de hecho, hubo ruidos extraños balbuceando después de un rato. Mirando esta batalla, me temo que hay más de un par. El rostro del viejo mayordomo se oscureció, no es de extrañar que siempre sintiera que había menos gente haciendo las cosas. Se declaró culpable ante Linnan y llevó a algunos de sus hombres a ahuyentar a la gente. Alfred corrió a la escena del incidente y maldijo con una expresión severa, lo que tuvo un efecto inmediato. Sin los odiosos balbuceos, el corazón inquieto de Linn finalmente se calmó. El ejército está a punto de descansar y recuperarse, siempre que los suministros principales y los trabajadores contratados puedan abordar el barco, y Alfred está a cargo de escoltarlos. Linn continuó cruzando Neymarsh con la mayor parte de su ejército y regresó al territorio portuario del pueblo de pescadores por tierra. El regimiento de caballería, dirigido por Shifu, abrió el camino. Linn condujo a los Guards Gripenknigs para que continuaran hacia el centro, mientras que Rodart y el regimiento de Tijerven escoltaban a las catapultas lentamente detrás. Era solo una marcha, y Linn no mantuvo al ejército en una formación estrictamente prohibida. Los tres ejércitos se tambalearon a cierta distancia y atravesaron el pantano del cuello. En el camino, Linn no vio a una sola persona de C. La familia Reed estaba en Greywater Watch City, observando al ejército de Linn marchar hacia el norte desde Kings Road en las afueras de la ciudad. Partió de Twin Rivers City por la mañana, y por la noche, bajo la escolta de los guardias, Linn pudo llegar a la frontera del cuello y el norte, justo en las afueras de la ciudad de Carlinvay. Y el regimiento Tijerven se quedó más atrás porque marchaban a pie y tenían que encargarse del transporte de 30 trabuquetes. Fuera de la ciudad de Carlinvay, a dos millas de distancia. La caballería exploradora del regimiento de caballería vino del frente. Dígale a su señor que hay ejércitos de otras familias en los muros de Carlinvay. Linn frunció el ceño levemente podría ser que la familia Cerenre tomó Carlinvay. El asunto de que dejó al duque Edmure de Riverrun en Twin City y casi se lleva a la familia a Fray aún no se ha resuelto con ellos. Linn preguntó, ¿ves claramente la bandera de qué familia es? Hay al menos tres banderas de diferentes familias en la muralla de la ciudad. Los subordinados no saben qué insignia de familia es, pero definitivamente no es Ceren. ¿Al menos tres? El rostro de Linn se volvió sombrío en ese momento, como si pudiera exprimir agua. ¿Estas personas piensan que son fáciles de intimidar? B. Deja que Shifugye a la gente del regimiento de caballería, entra y expulsalos por mí. Carlinvay fue construida por los antepasados hace diez mil años. En ese momento, Carlinvay todavía era una enorme fortaleza, con veinte torres y muros de basalto tan altos como Winterfell. Solía ser la clave para la defensa del norte, y los innumerables ataques de los ándalos quedaron en nada. Pero ahora la mayoría de las murallas de la ciudad han desaparecido por completo, las fortalezas de madera se han podrido y deteriorado hace miles de años, y solo quedan tres de las veinte torres de piedra. Linn condujo a los guardias al exterior de la ciudad en ruinas de Carlinvay. Fuera de la ciudad hay un desierto, y el camino hacia el norte está frente a las murallas de la ciudad en ruinas de Carlinvay. El viento de la tarde era muy fuerte y el aire estaba mezclado con un olor a humedad. Esta es una señal de fuertes lluvias. El regimiento de caballería estaba justo afuera del arco de piedra de Carlinvay. Había varias banderas grandes en la muralla de la ciudad. Una de las banderas fue vagamente reconocible por Linn. Era un alce marrón con cuernos negros sobre un fondo naranja. Esta parece ser la cresta de la familia Orwood, Linn no está segura. La familia Orwood de la ciudad de Orwood es una familia noble del norte. La ciudad natal de la familia Orwood es la ciudad de Orwood y su dominio está en el borde del dominio de la familia Mandala y el dominio de la familia Bolton. ¿Cómo aparecieron estas personas aquí? ¿No dejas entrar a la gente y expulsas a la gente? ¿Por qué tu grupo de caballería sigue parado aquí? Linn condujo su caballo al lado de Shifu. Los caballeros gripen y la caballería se fusionaron. Cientos de caballerías se alinearon en el desierto, ejerciendo mucha presión sobre los guardias de la ciudad. Mi señor, tienen no menos de 200 arqueros en la parte superior de la ciudad. Me temo que el número de soldados de infantería es más que eso, y el número de caballería ligera bajo el regimiento de caballería es menos de 200. Shifu tenía una explicación difícil en su rostro. Después de todo, Linn solo ordenó perseguir a la gente, no dejar que su regimiento de caballería atacara la ciudad. Shifu eligió no correr hacia la ciudad y Linn no pudo decir nada. Mirando hacia la muralla de la ciudad en ruinas de Kalimba y frente a él, hay muchas figuras, me temo que en realidad hay muchas tropas en la ciudad. Mirando más allá de la muralla de la ciudad, mirando hacia adelante desde las ruinas derrumbadas, tres torres sólidas e intactas se alzan en el centro de la ciudad, y la ciudad parece un triángulo. Si atacarán precipitadamente, siempre y cuando algunos equipos de ballesteros fueran emboscados en la torre, me temo que incluso cientos de personas no podrían capturar la ciudad. No sé qué tipo de fuerte fortaleza habría sido esta bahía de Kalimba cuando existían las doce torres. El regimiento Tijer Ben tenía trebuchets siguiendo al equipo, y podrían alcanzarlos en una hora. Si realmente quiere atacar, Linn confía en que todavía puede hacerlo. Pero Kalimba es una parte muy importante de su política de anexión de la frontera norte. Es demasiado tarde para reforzar esta ciudad que custodia la entrada a la frontera norte. Si se derrumba hoy, será necesario un gran esfuerzo para reconstruirla nuevamente en el futuro. Justo cuando dudaba en su corazón, un equipo de caballería de cinco hombres salió corriendo del arco de piedra de Kalimba y el equipo de caballería llegó rápidamente a los 20 pasos del frente del ejército de Linn y tiró de las riendas, para sorpresa de Linn, la persona a la cabeza era en realidad una hermosa mujer aristocrática. El escudo de armas grabado en el pecho de los soldados de caballería a su lado es el escudo de armas de los ciervos de la familia Orwood www.grinovel.com es su excelencia Aaron Linn. Como ha adivinado su identidad y recibido la noticia de su ascenso al título, debe saber que su ejército está a punto de regresar al norte. Sabiendo todo, cuál es el significado de unir a las dos familias para detener a los soldados en Carlin Bay. Linn estaba desconcertado, pero miró los brillantes ojos ámbar de la mujer aristocrática frente a él sin parpadear. ¿Es usted la condesa Donara Orwood? La mujer asintió, así es. Después de recibir una respuesta afirmativa, Linn quedó aún más perpleja. Donara Orwood, cuyo verdadero nombre era Donara Mandalay, era prima de Harold Mandalay, conde de Wittearbor, y más tarde se casó con Earl Orwood. Se convirtió en condesa de Orwood después de que su esposo e hijo murieran en la guerra de los cinco reyes. Linn recuerda a la dama que asistió al banquete de la cosecha de Bran Stark en Winterfell. En su camino de regreso a la ciudad de Orwood desde el banquete, el pequeño y flacucho Ramsay Snow la atrapó y montó una escena de matrimonio forzado. Y después de apoderarse de Orwood City, Littlefly la mató de hambre. ¿Será que los rumores son falsos? Linn preguntó inexplicablemente ¿Por qué la señora no se quedó en la ciudad de Orwood, sino que vino al territorio de Linn? Vine a Wittearbor a buscar a Lord Mandalay para que me ayudara a recuperar la ciudad de Orwood de manos de la familia Bolton. Sin embargo, él no estuvo de acuerdo. En cambio, me presentó a Carlin Bay. Pensó que tú podrías hacerlo por mí. Este asunto. Oh. Lord Mandalay, ¿Por qué crees que Linn estaría dispuesta a sumergirse en estas aguas turbias? La mujer miró a Linn y dijo con seriedad. Mandalay es mi primo. Dijo que era su vasallo más leal. Cuando Linn escuchó las palabras, maldijo en su corazón. Se leala un martillo. La intención del conde de Mandalay en Witteabor de atraer a esta mujer a Carlin Bay, Linn lo pensó un poco y pudo saborear una pequeña conspiración. Linn ahora es un conde y tiene el capital para ser independiente del sistema del conde de Witteabor. La hazaña de recorrer 100 millas para apoderarse de Twin River City, matar a la familia Frey y vengar a la familia Stark, ha establecido un gran prestigio a los ojos de la gente del norte y los pequeños nobles. Es natural que la familia Mandalay desconfíe de las nuevas fuerzas que surgen cerca de su territorio. Linn sólo podía regañar en su corazón, pero no tenía sentido, después de todo, realmente planeaba quitarles la ciudad y ganó a los demás. Al escuchar el viento del desierto, Linn regañó en secreto a Master por ser un planificador. Usando esto, puede empujar el problema de Orwood City a sí mismo y, en segundo lugar, puede probar sus pensamientos. Si él rechaza la propuesta de esta dama, entonces el prestigio que Linn ha acumulado en los corazones de la gente del norte se reducirá considerablemente, pero si está de acuerdo, puede sentarse en la montaña y ver pelear al tigre, y usar el conde de Dreadford, rupo y la fuerza de Dighton, debilitándose. Al pensar en esto, Linn se burló y rápidamente se burló de nuevo. ¿No es el propósito de regresar al territorio del norte solo para controlar el territorio del norte? Ahora que la familia Bolton expulsó a los hombres de hierro de Winterfell y dejó que su hijo ilegítimo se sentara en el asiento de Winterfell, esta es una buena razón para la guerra. Sin la sugerencia de la señora Orwood, tendría que marchar hacia el norte. Sin embargo, Linn no planeó atacar tan a la ligera, tanto Winterfell como Dreadford están en el territorio del norte, y tarde o temprano estarán en su propio bolsillo. Las ciudades más ricas de huestero son todas ciudades portuarias. En la costa este, Linn debe estar en manos de Linn, para evitar que el puerto del pueblo de pescadores o las islas Tres Isters sean atacadas por la armada después de que el ejército se vaya de expedición. ¿Sólo en este cómo se puede? Es seguro extender el frente a toda la frontera norte. Pensando en esto, Linn le dijo a la señora Orwood. Linn expresa su profunda simpatía por lo que le sucedió a la ciudad de Orwood. La familia Bolton participó en el asesinato de Rock, el joven señor lobo, en Twin River City. Dios está enojado y los dioses debe ser castigado. Después de un tiempo, Linn naturalmente unirá fuerzas con el norte para conquistar Dreadfort y retomar Invernalia. La señora puede volver primero a Puerto Blanco e informar a Lord Mandalay de la decisión de Linn. Las justas palabras de Linn. La señora Donara Orwood respiró aliviada y se inclinó ante Linn para expresar su gratitud. Volvió la cabeza para mirar en dirección a las ruinas de Carlin Bay y le recordó a Linn. Los soldados de la familia Orwood se retirarán de Carlin Bay, pero su excelencia aún debe tener cuidado con las tropas de las familias Locke y Feidling en la ciudad de Carlin Bay. Los ojos de Linn estaban ligeramente fríos. ¿Qué dices? ¿Podría ser que la familia Locke en la ciudad vieja y la familia viuda Wang Feidling también estén interesadas en mí, Carlin Bay? La señora Donara Orwood asintió. Antes de que yo viniera, los dos ya habían enviado tropas a estacionar aquí, y parecía que tenían la intención de repartirse Carlin Bay. La señora Orwood dijo anteriormente que ella era la vasalla más leal de la familia Mandalay, lo cual era una tontería, pero los vecinos del puerto del pueblo de pescadores, la familia Locke en la ciudad vieja, eran leales a Bygan. Lynn estaba segura de que sin la aprobación de L'Oreal, la simple familia Locke no se atrevería a atacar su propia idea de Carlin Bay. Además, esta vez también involucró a su viejo enemigo, la familia Flint. Todavía recuerdo a los casi 100 soldados de Arricane siendo emboscados en Huido Usope. El viento afuera de Carlin Bay se estaba volviendo más frío, y en el viento salvaje que gemía en la noche, el tono de Lynn era indiferente, con una mueca en la comisura de su boca y dijo, Señora, llévese a sus hombres, Carlin Bay es el que Lynn trabajó muy duro para reclutar en las Islas del Hierro, nadie te lo puede quitar. Mirando la espalda de la mujer y la partida de los Cavaliers, Duncan susurró detrás de Lynn. Mi señor, no se puede confiar en las palabras de esta dama. Lynn asintió. ¿Incluso tú puedes verlo? Parece que esta mujer me está tomando como un buen niño, que es la piel pequeña, que liderará el ejército para capturar Invernalia, el hijo adoptivo de Ned Stark, de Hongrai y de las Islas del Hierro. Joey jugó con el palma de su mano, no solo le arrebató Invernalia, sino que transformó al hijo del rey y de las Islas del Hierro en un bastardo apestoso y de hábitos excéntricos. Esta mujer, ¿qué bien y cómo puede escapar de sus manos? Dijo que fue escoltado por los caballeros de la familia Orwood y escapó en medio del caos. Lynn no lo creía en absoluto. Lynn le dijo a Duncan con indiferencia. Ya que ella no escapó de la familia Bolton, ¿por qué crees que ahora está instando a otros a atacar la ciudad de Orwood? Duncan pensó por un momento. Esto, mi señor, ¿hay una emboscada preparada por Bolton allí? Lynn asintió con una sonrisa, quítate la tuya, no hay otro camino que la emboscada, y te puedo garantizar que esta mujer no solo ha encontrado a Byggan y a nosotros, sino que las personas que Bolton quiere atrapar son todas las del norte que están hostil a el noble. Ha pasado un tiempo desde que salimos del territorio del norte. Antes, nuestra atención se había centrado en Heian Land y King's Landing. ¿Cuál es la situación en el territorio del norte ahora es realmente intrigante? Duncan asintió cuando escuchó las palabras y miró a los más de 30 jinetes que salían corriendo de las ruinas de Carlin Bay. La caballería salió del arco de piedra, se detuvo por un momento y luego siguió recto por el camino hacia la dirección noreste de la ciudad de Byggan. Al ver que parecía estar pensando en lo que dijo, Lynn parecía estar pensando en lo que dijo. Siempre que comenzara a pensar si estaba bien o no, era un buen hábito. www.mignobel.com Este demuestra que la persona convocada por el sistema también es un ser humano. Lynn está muy satisfecha con esto. Lynn le pidió al centinela que patrullara las ruinas de Carlin Bay City, se estimó que el número de defensores en la ciudad era de alrededor de 300 personas, principalmente arqueros y menos infantería. Sus armaduras están completas y el fuego se puede ver débilmente en la ciudad, por lo que incluso la comida está lista. Tal configuración obviamente tiene como objetivo apegarse a Carlin Bay. Mirando un estandarte con dos llaves de cobre cruzadas sobre una flanja blanca sobre un fondo morado y un spray blanco disperso sobre un fondo azul, rematado con un par de estandartes de ojos azules sobre un fondo amarillo, colocados en tres torres de la ciudad. La parte superior de la Lynn llamó a Shifu y Duncan a su lado para discutir los próximos arreglos. El regimiento de Uben dirigido por Rogat todavía tiene algo de tiempo para llegar. Al ver que el cielo se está oscureciendo, cuando llegue el ejército del regimiento de Uben, me temo que será de noche. No podemos ser arrastrados aquí por mucho tiempo. Por estas personas. Tengo el presentimiento de que, dado que estas personas han llegado, si te atreves a bloquearnos descaradamente, debe haber otros patrocinadores. Duncan estuvo de acuerdo y tomó la iniciativa. Señor, ataquemos ahora. Con la fuerza de nuestra caballería, incluso si atacamos por la fuerza, no podemos creer que no podamos tomar Kalimbai. En ese entonces, nuestros subordinados utilizó la caballería para atacar furtivamente a la gente de las Islas del Hierro en la ciudad. Linen negó con la cabeza. Al principio, fuiste inesperado, y el ejército de hombres de hierro estaba protegiéndose contra el contraataque de Zeren, y su atención estaba en el lado sur. Entraste por la puerta norte, que es muy diferente a la actual, y incluso si nuestra caballería entrara en la ciudad, me temo que sufriré grandes pérdidas si tomo la bahía de Kalim. Ese señor quiere decir. Lin miró hacia el norte de la avenida y estaba a punto de hablar. Sus pupilas se contrajeron repentinamente, y las esquinas de sus ojos movieron incontrolablemente debido a la repentina ira y el miedo que se juntaron. Cientos de arqueros se apiñaron contra la muralla de la ciudad, siluetas de personas, atentas a la escena fuera de la ciudad. Los ojos de Lin se volvieron fríos y dijo su plan. Corramos directamente desde la avenida a las afueras de Kalimbae City. Duncan no notó el cambio en el rostro de Lin, se quedó atónito cuando escuchó las palabras y vacilante dijo. Pero, esta sección de Kings Road está demasiado cerca de la muralla de la ciudad de Kalimbae, un grupo tan grande de la caballería avanzando al mismo tiempo se convertirá en el trabajo de los ballesteros. El objetivo, y lo que es más importante, los adultos también se pondrán en peligro. Entre la caballería de Lin, los caballeros gripen con la armadura defensiva más fuerte solo están equipados con cotas de malla, mientras que la caballería ligera del regimiento de caballería tiene una capacidad de defensa muy débil cuando se enfrenta a arqueros. De hecho, es muy imprudente avanzar en una formación densa al amparo del fuego enemigo. Mi señor, esto parece demasiado arriesgado, reflexionó Shifu un poco, y también estaba algo desconcertado. ¿En serio? Lin entrecerró los ojos, su expresión un poco sombría. La caballería es desafiada por las flechas del enemigo, corriendo horizontalmente, ¿no es una aventura? Lin siempre ha sido cauteloso y nunca quiso ponerse en un ambiente demasiado peligroso. Desde que se dio cuenta de que los dioses de este mundo parecían estar espiándolo, ni siquiera se atrevió a usar sus habilidades sistémicas para provocar las reglas de este mundo demasiado. Por el contrario, desde la última vez que fue asesinado, ha tenido cuidado de esconderse en su ejército más confiable y nunca aventurarse solo. Sin embargo, ¿lo hizo o dejaron de monitorearse a sí mismos debido a esto? No. Levantó la vista hacia el final de Norternavenue, con enredaleras marchitas, árboles viejos y cuervos soñolientos, y el antiguo camino era viento del oeste y caballos flacos. En el antiguo camino bajo el cielo crepuscular, un cuervo se posó en un viejo árbol entrelazado con enredaleras marchitas, y emitía un gemido lastimero. Lin se atrevió a jurar que si el cuervo no hubiera tenido tres ojos, su nombre estaría escrito al revés. Comparado con atrapar a los vigilantes de los antiguos dioses, ¿qué sentido tiene correr un poco de riesgo? Shifu, deja que todos tus regimientos de caballería guarden sus espadas y ballestas, y cubre el regimiento de guardia para pasar por la puerta de la ciudad de Carlinvay. ¿Viste el gran árbol en la distancia? Duncan, quiero que hagas lo que sea necesario para obtener la velocidad más rápida posible. Llega allí con velocidad, disparame al cuervo del árbol y atrápalo incluso si lo persigues hasta los confines de la tierra. Esta vez, no debes dejarlo escapar. Lin hizo todo lo posible por contener la ira en su corazón, pero la frialdad y la determinación en su voz aún se transmitieron a los dos subordinados. Los dos no dijeron nada, se encontraron y se miraron para prepararse. Sir Johan Loque es el sobrino del conde Ululoque de la ciudad vieja. Después de la muerte del hijo del viejo conde, Don Aroque, su sobrino es ahora un candidato popular para el sucesor de la ciudad vieja. El plan para capturar Carlinvay junto con la familia Flint fue el primero que inició. Desde que Lynn mató a la familia Frey, el sensacional efecto causado en el norte es probablemente la experiencia más profunda de la familia Loque en la ciudad vieja, como ciudad vecina del puerto del pueblo de pescadores. En sólo 10 días, las fuerzas de clanes grandes y pequeñas en la frontera norte continuaron pasando por la ciudad vieja y llegaron al puerto del pueblo pesquero. Todos fueron al puerto del pueblo de pescadores para hacerse amigos de Lynn y hubo muchos caballeros sin dueño que vinieron a unirse a sus familias. La ciudad vieja, la ciudad más grande a lo largo de la costa de Bait Bay, ahora está a punto de ser superada debido a la expansión del territorio de Lynn. Como una antigua familia que otorga gran importancia a la herencia, la familia Loque no quiere en absoluto tener una nueva fuerza a lo largo de la costa de Biting Bay para reemplazarla. Esto se considera el comienzo de la soledad de la familia. La propuesta de Sir Joan Loque de arrebatar Carlin Bay fue considerada como una buena medida por el conde de Old Town. Carlin Bay es una gran ciudad antigua. Aunque ahora está en ruinas, su ubicación geográfica es muy ventajosa. Debido a que ha sido controlada por la familia Ceren Red durante mucho tiempo, los pobres Ceren nunca han podido reconstruir Carlin Bay. La familia Kelwo ha dirigido la ciudad vieja durante docenas de generaciones y está ubicada en la parte baja de Baygan. Beneficiándose de la influencia de Baygan, el centro económico de la ciudad en el norte, su familia ha acumulado una gran cantidad de riqueza. La familia Loque cree que después de aprovechar el vacío de Carlin Bay, solo se necesitan décadas de planificación comercial para ganar esta ubicación estratégica. Como mínimo, Carlin Bay se convertirá en una fortaleza comparable a las ciudades gemelas, y será una ciudad espléndida que proteja completamente las fronteras norte y sur. En ese momento, mientras se cobre el peaje, será suficiente para que la familia Loque se levante de nuevo. En cuanto a la bahía de Carlin que Lynn le quitó a los hombres del hierro, a Joan Loque no le importó en absoluto. Aunque Lynn tenía una gran reputación entre los nobles menores y los plebeyos del norte, también ofendió a un gran número de personas poderosas. Gran nobleza. El patriarca de la familia Bolton de Fort Drea, Rose Bolton, que tenía un ejército de decenas de miles de personas desolladas después de regresar al norte desde las tierras de los ríos, inmediatamente declaró su odio hacia Lynn. La gente de las Islas del Hierro y Lynn también tienen un profundo odio, aunque las Islas del Hierro están ubicadas en la costa oeste, ahora han penetrado en el norte. Además, recibieron noticias de que Lynn también tuvo un infeliz enredo con la familia Flynn de Widowope, otra ciudad importante en la costa este. Lord Mandalay de Witteabor también expresó dudas sobre el repentino ascenso de Lynn. De esta manera, Earl Loque está aún más convencido de que Lynn será inevitablemente derrotada por las armas de muchas grandes familias del norte. Reprimir a los advenedizos no es nada nuevo en oesteros. Está bien que se quede en la tierra Hegían. Eligió regresar al territorio del norte. Esta es su propia muerte. ¿Qué pasa con el título de Earl www.gnobel.com? Ha ofendido a la mitad de la gran familia en el territorio del norte, y esta vez seguramente morirá. Joan Loque miró a la caballería fuera de la ciudad y le susurró a un señor de la familia Flint que estaba a su lado, sus palabras estaban llenas de ironía y celos. El padre de Sir Flint fue Derek Flint, quien usurpó el título de conde de Widow Sope de la condesa Flint. Escuchó las palabras y se rió entre dientes. Este tipo es muy ambicioso. Después de que robó los Gongyangmen de mi vasallo de la familia Flint, se negó a devolverlo. Nuestro padre ya erigió tropas para atacar a los Gongyangmen dos veces sin éxito. Escuché que hay un equipo de caballería de casi 200 personas y una guarnición reclutada por Gongyangmen, y el poder de combate es bastante bueno. Joan Loque lo consoló. No te preocupes, bloqueemos el ejército de Lin en Karlin Bay durante unos días, el ejército de Lord Mandalay pronto atacará su fortaleza, y luego te atacarán en ambos sentidos. Lo que la guarnición de Gongyangmen, bajo el ataque, tuvo que rendirse obedientemente. Su fuerte solía ser un pueblo de pescadores destruido, pero ahora incluso se atrevió a reclutar artesanos para construir una ciudad gigante. Si la ciudad portuaria realmente se construye, el negocio comercial de Bayran probablemente se transferirá a su territorio. Ahora que Aaron Lin, a pesar de su gran reputación, es realmente molesto. Sir Loque tiene razón, asintió Sir Flint. Cuando los dos todavía estaban inmersos en la alegría del otro, hubo un sonido de advertencia de campanas de cobre tintineando en la muralla de la ciudad. Un soldado de la familia Loque corrió hacia la torre de vigilancia. Mi señor, la caballería fuera de la ciudad parece estar preparándose para pasar por la puerta de la ciudad, con el objetivo de dirigirse al norte. Juan Loque se puso de pie de repente y regañó. Entonces, ¿por qué sigues parado allí? Ve informa a los arqueros en la muralla de la ciudad. Tan pronto como encuentres a la caballería pasando por debajo de la ciudad, dispárame directamente. No dejes ir a una caballería. En el desierto fuera de Carlin Bay, hay un fuerte viento en este momento. La grava y la grava seguían elevándose en el cielo. La arena amarilla llenó el cielo, haciendo que la tierra originalmente envuelta por el sol poniente fuera aún más tenue. Un clima tan extraño es raro. Lin, que no había usado armadura durante mucho tiempo, se puso la armadura de caballero ancestral y envolvió su cuerpo para que sólo quedarán expuestos un par de ojos oscuros. De hecho, no necesita ser tan cuidadoso, después de todo, habrá tres capas dentro y tres capas a su alrededor, custodiadas por los caballeros de la guardia. Después de que Lin se pusiera la armadura, su visión se estrechó, giró el cuello con dificultad y miró de reojo a la muralla de la ciudad en ruinas de Carlin Bay en el frente derecho de la avenida. Cada vez más cabezas asoman de la muralla de la ciudad. Parece que el enemigo ha descubierto sus intenciones, pero esto no sorprende. Según el plan original, cientos de equipos de caballería hicieron los preparativos finales después de dejar descansar a todo el ejército por un tiempo. Las responsabilidades de Shifu son muy pesadas. Su regimiento de caballería de caballería ligera necesita hacer frente a la potencia de fuego del enemigo y hostigar al equipo de arqueros jefe de la ciudad enemiga cabalgando y disparando constantemente de un lado a otro. El regimiento de caballería constaba de más de 100 jinetes, divididos en cuatro equipos, cada vez acompañados por un equipo de Gripen Goers. Lynn apartó la mirada, los ojos cegadores de la arena amarilla afectarían levemente la puntería de los arqueros enemigos, lo que se consideraba una buena noticia. Lynn se dividió en el segundo equipo de velocidad, que es lo que sus subordinados querían que hiciera punto la caballería que corrió en la primera ronda podría probar la potencia de fuego y la precisión de los arqueros enemigos, y la caballería en la retaguardia podría realizar una preparación más adecuada. El equipo de caballería que iba al frente iba ganando velocidad lentamente, y los cascos de los caballos pisaron la arena y la grava del desierto, levantando manchas de barro negro bajo la fina arena del suelo. Es difícil para los caballos alcanzar la velocidad de la ráfaga de viento, pero la arena amarilla claramente puede desencadenar la velocidad de carrera de esos caballos. Los caballos comienzan muy rápido. Rápido, en sólo unos segundos, se abalanzó sobre una distancia de 40 o 50 metros, como si hubiera entrado en un modo de carga a toda velocidad. La primera columna del regimiento de caballería, vamos. Después de que la primera fila de los caballeros de la guardia partió con dos caballos en paralelo, Shifu le gritó a la caballería ligera en el lado derecho de los Gripen Goods. La caballería entró rápidamente en el campo de tiro de los arqueros en la muralla de la ciudad de Carlin Bay, y las flechas del cielo comenzaron a salir de la muralla de la ciudad. Duncan encabezó la carga con el primer regimiento de caballería. El sonido de los cascos de los caballos estaba a su alrededor y detrás de él, y el sonido retumbante resonaba en sus oídos como truenos y relámpagos. Luego se escuchó el sonido de flechas silbantes rompiendo el aire. Sin embargo, ningún sonido afectó al alto Duncan, sus ojos estaban en silencio, mirando el árbol muerto frente al camino. El arco y la flecha se cuelgan de su espalda, y montar y disparar es un curso obligatorio para un caballero. Dado que la tarea que Lynn le encomendó era derribar a los cuervos que chillaban lastimeramente desde las ramas muertas, sus ojos no eran más que cuervos. Después de entrar en el rango del enemigo, la caballería ligera en paralelo con el regimiento de guardia se alineó en línea recta, se separó de la primera línea de caballería y luego rápidamente se inclinó hacia adelante debajo de la muralla de la ciudad. El sonido de la cuerda del arco en su mano seguía sonando. ¡Bum, bum, 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 bum! Las flechas alrededor de los guardias acorazados a caballo fueron absorbidas rápidamente, y los arqueros en la muralla de la ciudad fueron bloqueados por un momento por una andanada de caballería. Apenas levantó la cabeza desde detrás de la muralla de la ciudad, antes de que pudiera disparar de nuevo, la caballería de Duncan ya había pasado al galope por el camino recto fuera de la muralla de la ciudad. Los arqueros de Loki y la familia Flint estaban secretamente sorprendidos, esos soldados de caballería eran demasiado rápidos. En ese momento, agregaron otra ronda de lluvia de flechas y su letalidad fue muy limitada. Juan Loki y Sir Feidling, que acababan de llegar a la muralla de la ciudad, miraron los cadáveres de cinco o seis soldados de caballería que yacían esparcidos fuera de la muralla de la ciudad, y luego miraron las espaldas de los cuarenta o cincuenta soldados de caballería que ya se habían ido rápidamente. Enojado con la muralla de la ciudad, saltando y gritando. El caballo de guerra debajo de la entrepierna de Lim también comenzó a moverse, los cascos del caballo patearon en su lugar varias veces y luego comenzaron a seguir la línea de caballería y comenzaron a acelerar lentamente hacia adelante. La carga estaba a punto de llegar, y Lim retractó su mirada, mirando al frente desde la abertura de su casco. No tiene sentido pensar en nada en este punto. Afortunadamente, el sonido del galope de los caballos a su alrededor captó fácilmente la atención de la caballería. Los ojos de Lim estaban enfocados en el frente en este momento, y la formación en la que estaba era diferente de la caballería que había pasado antes. La parte delantera y trasera de la cola siguen siendo dos caballos en paralelo, pero en el centro de la cola, se ha cambiado a tres caballos en paralelo. En el lado derecho de Lim, dos soldados de caballería del regimiento de guardias estaban muy unidos, eran altos y fornidos, cubriendo toda la vista en el lado derecho de Lim. Por supuesto, siempre que se dispare una flecha desde la derecha, existe una alta probabilidad de que sea atrapada por su cuerpo. Después de correr por un rato, la velocidad del caballo que se sentó se hizo cada vez más rápida. Se oyó un silbido en el oído de Lim. Fue Shifu quien dirigió personalmente la segunda columna de caballería, salió de la cola y comenzó a hostigar a los arqueros en la muralla de la ciudad. Los ojos de Lin estaban en silencio y descubrió que no sentía ningún nerviosismo en absoluto. Había claridad en sus oídos y ojos, y su cabeza estaba extraordinariamente clara. A juzgar por el sonido de romper el aire de la oreja derecha, las flechas en el lado opuesto deben ser muy densas, pero solo tienen la oportunidad de disparar esta ronda. www.minovel.com Swish Swish Sonaron innumerables sonidos de atravesar el aire, y luego hubo un sonido de una flecha compacta golpeando el suelo y rompiendo el aire. La caballería de alguien fue golpeada por una flecha, y luego habría un sonido apagado. Bajo la velocidad de carga rápida, el caballo de guerra no se detendría abruptamente. Incluso si el caballo de guerra desafortunadamente fue golpeado, solo relinchó y continuó corriendo hacia adelante por un tiempo. Distancia. El caballo de guerra desaceleró lentamente. La visión de Lin no era tan borrosa como si estuviera montando en una montaña rusa. Kik Dong, Klaton el sonido de los cascos del caballo se volvió claro, no tan fangoso como antes. Los órganos internos también comenzaron a encajar. Después de un tiempo, el caballo de guerra finalmente se detuvo. Cuando Lin miró hacia arriba, descubrió que estaba un poco mareado y no podía distinguir entre el este, el oeste, el norte y el oeste. La sensación de carga de la caballería es demasiado emocionante. Cuando Lin galopaba sobre el caballo, nunca sintió un latido tan grande. Lin respiró hondo. Al ver dos caballerías galopando en la distancia, un soldado de caballería sostenía una flecha en su muñeca de cota de malla, y la flecha de la flecha atravesó el cuerpo de un cuervo y estaba en su mano. Mi señor, este es el cuervo disparado por Lord Duncan. El cuervo ya es un cadáver. Los ojos fríos de Linensen miraron el tercer ojo en la frente del cuervo muerto, era un ojo escarlata. Podría ser que este es el legendario cuervo de tres ojos, y murió así. Parecía un poco desconcertado, pero en el árbol muerto frente a él, otro cuervo negro gritó, se elevó hacia el cielo y desapareció en la arena amarilla en un salto profundo. Lin se sorprendió, cuando giró la cabeza, vio al cuervo en manos de la caballería, no sabía cuando su frente ya se había enconado y no podía ver su verdadero rostro en absoluto. Un equipo de caballería de la familia Orwood de treinta hombres fue directamente al exterior de Witteabor a lo largo de la costa de Bitingvay. Se suponía que la caballería de la familia Orwood seguiría el ejemplo de la señora Orwood, pero en realidad no fue así. El hijo ilegítimo de Orwood Bolton, el hijo ilegítimo de Orwood Bolton, que acababa de ser reconocido oficialmente por la vieja piel desollada y recibió el apellido Bolton, se escondió en la caballería de la caballería y levantó la capa sobre su cabeza. Miró a la ciudad de Byggan no muy lejos y una extraña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Señora, hizo un buen trabajo. Dijiste que me dejarías ir después de llegar a Byggan. El pequeño Pelé Rams Bolton se quedó en silencio cuando escuchó las palabras, pero sus ojos se quedaron fijos en el rostro de Donara Mandalay. Lentamente, esa extraña sonrisa se expandió en círculos como ondas. Señora, ¿quiere que la deje ir? Lo olvidó, pero le salvé la vida, casi se muere de hambre en la ciudad de Orwar, se comió un dedo y finalmente se lo di. Un pedazo de pan, ¿no sabes cómo devolver el favor ahora? Esto es arrepentimiento. Este hombre malvado. Cuando Donara escuchó las palabras, su rostro estaba lleno de miedo. Casi se muere de hambre. ¿No es la persona responsable de este hombre parecido a un demonio frente a ella? Si no fuera por el hecho de que la ciudad de los gemelos fue destruida y huyó de regreso a la fortaleza aterradora del norte antes de tiempo, se encontró con esta escena y pensó que todavía tenía el valor de vivir. Me temo que ya ha muerto trágicamente en este momento. Little Pilling Rams Bolton sonrió, esta elegante figura de mujer, con ojos brillantes y ojos fluidos, suave y encantador sin perder el espíritu maligno. Little Fly, que es muy consciente de los pensamientos de las mujeres, miró la imponente puerta de la ciudad de Vigan que estaba a punto de llegar frente a él. Consoló a la mujer y dijo, mientras permitas que el ejército de Mandalay envíe a la ciudad de Vigan, no importa si puede capturar la ciudad portuaria del pueblo de pescadores o no, te devolveré Orward, la familia Bolton gobierna el norte y yo soy el único de mi padre. Hijo, si te dedicas al futuro señor del norte, ¿sufres? El cuerpo de Donara Mandler tembló dos veces, su rostro horrorizado. Ella tembló histéricamente y dijo, tu objetivo nunca ha sido Carlin Bay. ¿Quieres Witteabour City, la familia Locke en la ciudad vieja o la familia Flinten Widowsope, todos ellos han sido engañados por ti. Tu propósito. ¿Es Witteabour City, podría ser que el ejército de Harold Rose Bolton se haya ido al sur? Little Peler Rams Bolton sonrió maliciosamente, le gustaba admirar mucho los planes de otras personas para él y mostró sorpresa. Nunca se cansa de este mal gusto. La señora pronto puede llamar a mi padre el duque de Dreadford o el guardián del norte. Calim Bay no tiene prisa y ganó la ciudad del puerto blanco, entonces una ciudad en ruinas no estará a su alcance. Donara Mandalay parecía desanimada, si, la familia Bolton traicionó a estar de Winterfell por Lannister, y ahora es el mejor momento para que obtengan el título de gobernante del norte y el título de guardián del norte. Ramsai Bolton contuvo su sonrisa e instó al caballo debajo de su entrepierna a cabalgar hacia Witteabour City. Por favor sígueme, mi señora. La voz apremiante del hombre provenía del viento y Donara Mandalay se estremeció. Presenciaron a la caballería fuera de la ciudad de Carlin Bay, a excepción de un centinela que era responsable de responder al regimiento de Tijero Ben, se dividieron en cuatro columnas y pasaron por Kings Road en las afueras de la ciudad de Carlin Bay, y se reunieron en el norte de Bahía Carlin. Juan Locke y Sir Flint en la muralla de la ciudad estaban tan sombríos que podían exprimir el agua. Y Lynn, que entró oficialmente en la sección norte de Kings Road, no se veía mucho mejor en este momento. Murió un cuervo de tres ojos y apareció uno vivo. ¿Es esto un truco? Duncan montó desde la distancia al lado de Lynn. Miró a los cuervos en el cielo oscuro, luego miró al que estaba frente a Lynn y preguntó con sospecha. Lynn negó con la cabeza, no, pero creo que ya no importa. Miró a la caballería Gripen del regimiento de guardia y la caballería ligera del regimiento de caballería reunida a su alrededor. Ya había sentido un enorme tablero de ajedrez, envolviéndose en él, y tal vez él era una pieza clave en este juego de ajedrez. Su ejército está ahora en los extremos norte y sur de la bahía de Kalim. Originalmente se planeó regresar al territorio desde la ciudad de la bahía de Kalim a través de Baigan y la ciudad vieja, pero ahora parece que el camino a casa no es tan simple. Su propio territorio, el puerto del pueblo de pescadores, está a la derecha de Baigan y la ciudad vieja, mientras que su ejército está dividido a la izquierda. Después de pensarlo todo, es fácil encontrar la extrañeza en ello. El puerto del pueblo de pescadores ahora está rodeado por enemigos por tres lados, ya sea la ciudad vieja al oeste, la ciudad de Baigan en el noroeste o Hidouope en la costa este, todos parecen querer evitar regresar al norte. Si es solo que quieren decidirse, Lynn no tiene que preocuparse demasiado. Pero en una ciudad del norte controlada por la familia Bolton, la señora Oroho también se unió al caos, en lo que vale la pena pensar. Un diseño tan misterioso y meticuloso solo puede ser realizado por una persona con la perspectiva de Dios. Lynn levantó la cabeza y miró hacia el cielo. El cuervo negro voló en círculos, mirando la tierra. Lynn reflexionó un momento y luego dijo solemnemente, Shifu, tu caballería ligera permanecerá en el lado norte de Carlin Bai. Cuando el ejército de Rogat comience a atacar Carlin Bai, serás responsable de interceptarlo. ¿Cómo se ordenó, mi señor? Preguntó Shifu después de tomar la orden, entonces, señor, ¿a dónde vas? Lynn miró al noreste con ojos profundos. Witteabour es el eje central de todo. Ya que esas personas quieren arrastrarnos al sur de Carlin Bai, entonces iré al norte para ver. Lynn apretó los dientes, Duncan, ordena. Sal de Witteabour City. Siga sus órdenes, mi señor. En la oscuridad de la noche, un poderoso ejército partió de la puerta este de Baigan y galopó hacia el este. Está el advenedizo en el norte, el dominio de la familia Lynn Rothschild, en dirección al puerto del pueblo de pescadores. El conde de Mandalay envió una fuerza de élite desde Puerto Blanco para atacar la fortaleza del puerto del pueblo de pescadores por la noche. Las noticias del cuervo de las tierras de los ríos y la persuasión de su prima donar a Mandalay de entrar en la ciudad www.glinovel.com le hicieron tomar la decisión de atacar a Lynn. La comida alrededor de Twin River City fue cargada por docenas de carruajes y transportada desde Neckworth hasta el territorio de Lynn. Esta noticia es suficiente para que la familia Mandalay se mude. Sin embargo, lo que la familia Mandalay en Witteabour City no sabía era el momento en que el ejército de Witteabour salió por la puerta este. Un cuervo despegó de la ciudad de Baigan y voló hacia un denso bosque al este de la parte baja del río Bairen, 30 millas al norte de la ciudad de Baigan. Dentro de la selva, en un campamento militar temporal. Se escuchó un fuerte ruido y un soldado agarró al cuervo que cayó sobre la cerca del campamento militar, sacó el membrete a los pies del cuervo y lo envió rápidamente a la tienda central del ejército. En la carpa grande, Roe Ose Bolton estaba sentado en el centro, con un mapa de todo el territorio del norte en el escritorio frente a él. Con toda justicia, de acuerdo con su plan original. El ejército de Dreadford no debería ir al sur a Witte a Bower City tan rápido, porque la lealtad de la familia Mandalay hacia Stark no es tan sincera como parece. Podría haber persuadido a la familia Mandalay para que se sometiera a él después de que King's Landing lo nombrara oficialmente duque de Dreadford y fuera el guardián del norte. Sin embargo, el advenedizo en ascenso en la costa este, la familia Lynn Rothschild está en camino de regreso al norte. Esto lo deja con pocas opciones. Es mejor atacar primero y ser más fuerte que la familia Mandalay de Witte a Bower City y el pueblo de pescadores Portland para llegar a una alianza. El hacendado colocó la carta sobre el escritorio de Harold Bolton. Roe Ose Bolton ajustó su posición sentada y extendió lentamente la carta. Mientras miraba la escritura en la carta, las esquinas de sus cejas mostraban un toque de alegría. Se puso de pie y dijo en voz alta al exterior de la cuenta. La orden continúa, todo el ejército se retirará del campamento. Lynn nunca ha tenido un temperamento irritable, pero hoy está particularmente irritable. El cuervo sobre su cabeza siguió dando vueltas y siguiendo a sus caballeros de la guardia. ¿Es eso un cuervo? Era solo un águila, Lynn nunca había visto un cuervo que pudiera volar tanto tiempo y tan alto. Sin embargo, el cuervo no será arrogante por mucho tiempo. Porque el último trozo de puesta de sol ha desaparecido por completo. No porque la montaña cayera por completo, sino porque estaba envuelta en nubes oscuras. En el lado oeste del cielo, hay una nube oscura de pie como una montaña de piedra para saludar a la puesta de sol, y la puesta de sol no se puede ver cuando entra en la nube. Escuché que esto se llama la nube oscura se encuentra con la puesta de sol. Tales nubes oscuras son cúmulus con gestus o cumulonimbus. Esta condición es causada por un sistema de baja presión a gran altitud. Después de un sonido atronador como el martillo del cielo, la lluvia torrencial siguió cayendo como cuentas con cuerdas rotas. En un abrir y cerrar de ojos, el sonido de la lluvia formó un rugido continuo, el cielo se abrietó con innumerables aberturas y la tormenta se fusionó en una cascada, cayendo hacia la tierra. El viento soplaba con violencia y gotas de lluvia del tamaño de un guisante caían del cielo. Lin montaba a caballo. La armadura de su cuerpo parecía ser golpeada por innumerables cuentas, formando una bocanada. Levantó la vista y miró a su alrededor, y el maldito cuervo finalmente no pudo soportar la tormenta y desapareció en el cielo. Lin respiró aliviada y ordenó a la caballería de los guardias Gripen que dejaran de avanzar. No había nadie en la avenida excepto los hombres de Lin. Todavía quedan cinco millas para ir a la ciudad de Baigan. Envíe centinelas para verificar la situación fuera de la ciudad de Baigan y luego disperse la caballería. Un grupo irá directamente desde las afueras de la ciudad de Baigan para regresar al puerto del pueblo pesquero del territorio, y el otro irá a la ciudad de Baigan. Eche un vistazo al norte de la ciudad y el resto está de guardia en todas partes. En este momento, Lin estaba cubierto de lluvia y estaba mojado, incluso cuando hablaba, las gotas de lluvia caían en su boca. Duncan se acercó a Lin, escuchó claramente la orden y asintió con fuerza. Cabalgó alrededor de los guardias Gripen, y después de que dejó de avanzar, todavía mantuvo una formación de doble columna, se dio la vuelta y comenzó a gritar en voz alta. Ustedes dos equipos irán al sur y al norte de la ciudad de Baigan para informarse sobre las noticias. Tú, 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 los cinco escuadrones de caballería regresaron directamente al territorio portuario del pueblo de pescadores y notificaron al comandante Arikane y al viejo soltero de Il que bloquearan el castillo y vigilaran estrictamente la puerta del territorio. Esto es el orden de los adultos. Otros están dispersos en el lugar, alertando en un radio de una milla. La lluvia torrencial mojó todo en el suelo, y la voz alta de Gunkan e incluso la voz de Gunkan pronto se ahogaron. Pronto, todo lo que quedó en los oídos de Lin fue el susurro de la lluvia y el ruido sordo de la lluvia golpeando las hojas de los arbustos junto al camino. Bajo la fuerte lluvia, Lin se bajó de su caballo, reflexionó un rato y luego llamó al sistema. Din. Bienvenido al anfitrión al sistema de voladura. Puntos disponibles actualmente. 44, 06, 01. Puntos de experiencia actuales. 457, 191, 1, 100,000. Cuanto más violenta e impetuosa sea la lluvia, antes dejará de llover. Si bien no hay vigilancia, Lin debe prepararse para la batalla que se avecina. Ahora es un poco redundante considerar que la proporción de comida y hierba a soldados está desequilibrada, lo que afectará en gran medida el diseño en el futuro. El cuervo de tres ojos monitorea a sí mismo con el cuerpo de un cuervo, si se ve convocando soldados nuevamente, probablemente se vuelva a suicidar a toda costa. Incluso si el invierno llega antes, es posible que los caminantes blancos cierren la puerta. Lin siempre ha sentido vagamente que este mundo de fantasía, que no está fijado en una estación y depende completamente del estado de ánimo, es en realidad la mejor arma mágica para que los dioses controlen a los seres humanos. De lo contrario, ¿por qué el dios antiguo y sus seguidores, el cuervo de tres ojos, ocurrieron al mismo tiempo que la repentina multiplicación del ejército de los caminantes blancos miles de años después y hoy, cuando llega el invierno? La caballería del regimiento de guardia dispersó su vigilancia y partió siguiendo sus respectivas órdenes. Pensando durante mucho tiempo, un repentino estallido de ira surgió en el corazón de Lin. El cuervo de tres ojos, esta vez te daré uno despiadado. Si tienes uno, liberarás a los caminantes blancos y destruirás el continente de Poniente que no está preparado. De esta forma, aunque estés en Bran Starkie, no podrás controlar los siete reinos. En cuanto a mí, el gran problema es cruzar directamente el mar angosto e ir a esos para desarrollarme. Después de pensarlo, Lin estaba completamente inmersa en el sistema de bombardeo. El sistema intercambia tropas. Tropas cuerpo a cuerpo. 5 puntos para lanceros y hachas, 5 puntos para soldados de maza, 8 puntos para soldados con espada y escudo, 10 puntos para lanceros con oci gafio, y 20 puntos para infantería pesada. Tropas de largo alcance. 5 puntos para arqueros, 8 puntos para ballesteros y 10 puntos para arqueros largos. Caballería. 5 puntos para caballería ligera, 8 puntos para guardabosques, 20 puntos para caballería pesada. Todos estos son puntos de canje cuando la armadura está completamente equipada. Mire las opciones de invocación en el panel. Linen dijo en su corazón que esta llamada puede requerir una llamada única para todas las tropas que lucharán en el norte. La tormenta puede bloquear la vigilancia del cuervo de tres ojos, pero la próxima vez definitivamente tendrá otras cienas. Tal vez, no habrá una próxima vez. Linen no sabía cómo se sentiría cuando la tormenta amainara y el cuervo de tres ojos encontrara otro gran ejército a su lado. ¿Qué pensarán los dioses? El Rey de la Noche estuvo prohibido durante miles de años, o incluso 10.000 años, debido a su capacidad para explotar a los soldados. ¿Serás considerado el segundo Rey de la Noche? ¿Y los que convocó son humanos reales, que son diferentes de los demonios que han sido corrompidos por los caminantes blancos y parecen cadáveres ambulantes? Quizás, su nivel de amenaza sea mayor que el del Rey de la Noche. Sin embargo, la mejor preparación es siempre la correcta. Teniendo en cuenta las reservas de alimentos actuales en el territorio y la posibilidad de que el invierno llegue repentinamente, Lin finalmente sintió que los soldados eran buenos y no muchos. También tiene un regimiento Tijer Ben en el cuello de Karim Bay, y la caballería en sus manos son en su mayoría guardabosques www.minovel.com caballería ligera. Pase lo que pase, para compensar las deficiencias, también debe optar por convocar tropas de alto nivel. Cuanto más caro sea, más caro será. Es mejor que el aumento repentino en el número de tropas, y es mejor morirse de hambre por el problema de la comida. La fuerte lluvia golpeó el rostro de Lin y un relámpago brilló en el cielo nocturno, reflejando la apariencia juvenil y atractiva de Lin con un encanto malvado. Un relámpago brilló a través del largo resplandor blanco, rompiendo el cielo temporalmente y luego desapareciendo en el oscuro cielo nocturno. Con el trueno acercándose, Lin finalmente tomó una decisión. Por cada caballería de caballería, se pueden canjear 20 puntos por 3.000 de caballería, y los puntos se descontarán por 6 W puntos. 20 puntos por cada soldado de infantería pesada, se intercambia por 5.000 personas y se descuentan 10 W puntos. Sobre la base de la caballería original de 180, la caballería ligera del regimiento de caballería agregó 2.000 de caballería y dedujo 14.560 puntos. Sobre la base de la caballería original de 275, los Gripen Wars formaron 3.000 guardabosques y dedujeron 27.250 puntos. Se reorganizó la infantería y los arqueros de todo el ejército, y se estableció el regimiento Tijerven. Actualmente, hay 350 infantes y 300 arqueros. Lin, que había presenciado el último asedio de Twin City, decidió que no aumentaría el número de soldados de infantería ordinaria, 5.000 oplitas y 350 de infantería mixta eran suficientes para manejar la mayor parte de las batallas. En la parte norte de la plataforma del terreno, la caballería y los arqueros son las tropas más prioritarias. Aunque los ballesteros son un poco más poderosos que los arqueros, solo pueden disparar planos y están limitados por el entorno del campo de batalla. Después de pensarlo, Lin decidió convocar al cuerpo de arqueros esta vez. Para compensar el poder y la distancia de tiro de los arqueros, solo pueden gastar más puntos a regañadientes para intercambiarlos directamente por los arqueros. Hay muchos puntos, así que no está mal. Cada soldado de arco largo gana 10 puntos, que se pueden canjear por 5.000 personas, y los puntos se deducirán en 5 puntos. Confirma el intercambio. Después de una comida lujosa, un agradable recordatorio sonó en el oído de Lin. Din. Felicitaciones por el intercambio exitoso del sistema de explosión anfitrión, espere un momento. Información del panel del anfitrión. Puntos disponibles actualmente. 18, 87, 91. Puntos de experiencia actuales. 457.191, 1, 100.000. Los legionarios están llamando. Linan estaba parado en Kingsavenue bajo la fuerte lluvia, girando hacia la bifurcación del desierto en la ciudad de Baigan, gastó más de 200,000 puntos de una sola vez y estaba relajado y feliz en este momento. La lluvia me pegaba en la cara, no me dolía ni picaba, era muy cómoda. Un brillante relámpago partió la cortina negra. Hacer click. Auge. La penetrante tormenta eléctrica conmocionó a las almas del mundo con el temor del día del juicio final. El trueno que resonó a través de la tierra hizo temblar todo el mundo, la fuerte lluvia crujió como los gemidos de todos los espíritus, y las salpicaduras de agua causadas por las gotas de lluvia en el suelo eran como seres humanos arrastrándose por el suelo, aceptando el juicio final. Del cielo, otro relámpago deslumbrante golpeó. El desierto originalmente negro como boca de lobo frente a Lin reveló las sombras de las columnas de legionarios, y la luz blanca de los relámpagos iluminó sus intrépidos rostros. Esa es la legión de Lin. Más de siete mil soldados de caballería aparecieron uno por uno en el entrelazado de relámpagos como un dios descendiendo, seguidos por la infantería con armadura pesada tan fuerte como un martillo, y los arqueros tan rectos como una lanza. Cerca de veinte mil soldados de armas mixtas, como fantasmas y esculturas de arcilla en el desierto, se pararon en silencio frente a Lin. El enorme desierto estaba casi lleno hasta el borde. Cuando la llamada ha terminado por completo. Frente a los ojos de Lin, sólo podía ver las legiones de sombras oscuras, haciendo un saludo agudo y sonoro. Diez mil se arrodillaron sobre una rodilla, y diez mil martillaron armaduras. Miles de personas cantaron al unísono. Caballeros, infantería, arqueros. Mira maestro. El silbido de las olas del océano, como la fuerza abrumadora de las montañas y los mares, resonó en todo el desierto, cubriendo el sonido de la lluvia y el trueno, todas las bestias en el aire y los pájaros volando en el cielo. En la noche oscura, la lluvia caía sobre el rostro de Lin, como lágrimas calientes de las comisuras de sus ojos. En este momento, el cuerpo de Lin tembló violentamente y todo su cuerpo parecía tener el coraje de desafiar a los dioses. Gan. Dentro del castillo del puerto del pueblo de pescadores. La fuerte lluvia mojó las calles luminosas recién abiertas, y las zanjas de drenaje excavadas no pudieron evitar que el agua de lluvia se extendiera. Los nuevos residentes y los antiguos residentes ya se conocían entre sí. Mirando la fuerte lluvia afuera, todos calentaron ollas y papas al horno. En sus casas. Estos son los nuevos granos que el señor ordenó comprar y entregar de esos. Originalmente se usaron como semillas para plantar en los campos recién recuperados de las islas de las tres hermanas. Sin embargo, debido a que la compra única fue demasiado grande, las papas adicionales se vendieron a los residentes locales del puerto del pueblo de pescadores a bajo costo en la mansión del señor. Arricane comió estas papas al horno recientemente y su boca estaba casi blanda. Siempre sintió que todo, excepto las papas al horno, se sentía duro y sin sabor. Sal fina y pimienta de mar espolvoreada sobre papas al horno es la comida más deliciosa del mundo. Sin embargo, no importa cuán buena sea la comida, es fácil cansarse de comer demasiado y los efectos secundarios comienzan a aparecer. Las visitas frecuentes a las chozas con techo de paja son una de ellas. Arricane estaba en cuclillas en la cabaña con techo de paja recientemente renovada. Justo cuando estaba a punto de ponerse en cuclillas y subirse los pantalones, escuchó el sonido de alguien pisando el agua y corriendo. El visitante llamó a la puerta de madera de la cabaña con techo de paja y dijo apresuradamente, Comandante Cane, la gran cosa es mala. La expresión de Arricane cambió y todavía rugía con calma, regañando. Nuevo recluta, ¿por qué estás entrando en pánico, qué pasó? Fuera de la ciudad, los soldados fuera de la ciudad están rodeados de nubes. Parece que están listos para atacar nuestro castillo. Cuando Arricane escuchó esto, abrió la puerta de la cabaña con techo de paja y dijo con una cara sombría, ¿qué? En comparación con la congestión y el caos en King's Landing, la ciudad portuaria del pueblo de pescadores es un puerto pacífico. Sandor Clegan el sabueso estaba en cuclillas en los escalones de piedra azul bajo el alero del patio exterior de la mansión del señor, contemplando la lluvia torrencial que caía de la casa con techo de Texas en lo alto y caía en el canal de desagüe junto a sus pies. Los corazones que han estado en el caos de la guerra y la matanza durante media vida parecen haber sido lavados. Después de comer una papa al horno, tomó otra del plato en el suelo a su lado. El sonido de cadenas de hierro rozando el suelo de piedra azul salió de sus oídos. King Kilder Jaime Lannister tiró de la cadena de hierro junto a sus pies y le dijo insatisfecho al antiguo espadachín de la familia. Perro, dame uno, tengo hambre. El perro no levantó la cabeza cuando escuchó las palabras, es un fantasma para él. Esta es la última papa horneada de esta noche. Si quieres comer más, tienes que quedarte hasta mañana al mediodía. Siguió a la caballería de Lini acompañó a James al puerto del pueblo de pescadores durante unos días. Estaba muy obsesionado con la comida de patata que la gente come aquí. El sabueso Sandor Clegane despegó suavemente la superficie de la patata, dejando al descubierto el adorable puré de patata amarillo que había dentro. Justo cuando estaba a punto de dar un mordisco, hubo un sonido repentino de campanas de cobre golpeando afuera. Luego vino la puerta de la ciudad y sonó un cuerno largo, angosto y fuerte. El sonido de la bocina se propaga continuamente, lo cual no es normal. Sandor Clegane, el sabueso, se puso de pie de repente. La pantalla de lluvia afectó fácilmente la transmisión del sonido, pero cuando la fuerza utilizada para golpear y tocar el cuerno era lo suficientemente fuerte, no sería un problema. Juzgó la dirección de la voz, arrojó las papas detrás de él y las arrojó a la jaula que guardaba Jaime Lannister, luego caminó hacia la cortina de lluvia torrencial. Inmediatamente después, detrás de él, había más de una docena de hombres vestidos como sirvientes de la mansión del señor, sosteniendo cuchillos, tenedores y alabardas en mal estado, corriendo desde la puerta del otro patio hacia la cortina de lluvia, corriendo salvajemente en la dirección del sonido de la puerta de la ciudad. La jaula del rey asesino James se colocó en la puerta del patio, observando a los hombres precipitarse bajo la lluvia uno por uno. Una pizca de sorpresa brilló en sus ojos y le preguntó al último hombre mayor, que parecía ser el chef de la mansión del señor. ¿Qué vas a hacer? Al escuchar las palabras, el anciano miró a James con desdén. ¿Qué sabes, un prisionero? Con un sonido de cuerno tan largo, alguien vino a atacar el castillo del puerto del pueblo de pescadores. ¿Qué dijiste? James estaba atónito ¿Alguien atacó el puerto del pueblo de pescadores? Todavía no entiende, aún así, ¿qué pueden hacer ustedes, los civiles? No había nadie viniendo a arrestar al hombre fuerte www.grinovel.com James preguntó vacilante, mirando la diversión. El anciano estaba tan enojado cuando escuchó las palabras que ya nos molestó en preocuparse por el tipo en la jaula, no es de extrañar que el señor lo arrestara, era un tonto sin cerebro. King Killer James miró al viejo cocinero y se fue sin mirar atrás, como si de su cintura tuviera una cuchilla afilada para matar animales, como si quisiera entender algo. Estaba sacudido por todas partes. Sin embargo, si supiera que lo que sucedió en la mansión del señor todavía estaba sucediendo en todos los rincones del pueblo de pescadores y la ciudad portuaria, y dentro y fuera de las casas de los plebeyos, no tendría idea de cómo se sentiría. Una mujer joven, frente a una figura que sostenía un poste y un poste de madera y desapareció bajo la lluvia en la calle, gritó en voz baja. Maestro, ya estoy embarazada de su bebé, si no puede defender la muralla de la ciudad, don no vuelvas, y una musaraña empujó a su esposo, lo empujó fuera de la casa, le arrojó un arpón, cerró la puerta y gritó, cuida el fuerte del señor, el precio publicado en la mansión del señor fue de 50 monedas de plata. Ciervo, si no lo haces. Ve, no pienses en volver a entrar en la casa en el futuro. Y una anciana acarició a su hijo con un rostro decidido. Niño, vámonos, sin el señor, los refugiados no podemos vivir ahora, debemos devolver nuestra bondad y proteger bien el territorio del señor. Y, un pequeño pueblo en el norte ahora ha duplicado su población, y el número de residentes en 500 hogares ahora se ha duplicado gracias a un señor notable. Fuera de la ciudad hay mil soldados en el imponente Vigan, mientras que dentro de la ciudad hay cerca de 200 soldados de guarnición, así como miles de pescadores y hombres que se reúnen constantemente. Aquí la noche por la que llora el cielo, el castillo del puerto del pueblo de pescadores estará condenado al desvelo. No importa lo poco dispuesto que estés a marchar bajo la lluvia, es poco realista e imposible esperar que Dios obedezca tu voluntad y permita que la lluvia desaparezca. Lynn así lo creía, al igual que Earl Ruth Bolton de Dreadfurt. Por lo tanto, dos enormes legiones de decenas de miles de personas marchan hacia el mismo destino, una desde el sur y otra desde el norte. Un encuentro fortuito está condenado, al igual que un ejercicio de guerra planificado, todo sucede por casualidad. Cuando la noche envolvió por completo la tierra, e incluso los relámpagos y truenos en el cielo comenzaron a escasear. La lluvia que caía se desvaneció gradualmente. En los extremos norte y sur de la ciudad de Baigan, las dos legiones más poderosas del norte ahora convergieron en los extremos norte y sur de la ciudad de Baigan como un dragón. Los exploradores de Baigan aún no son estúpidos. Los residentes que vivían fuera de la ciudad continuaron reuniéndose debajo de las dos puertas de la ciudad, rogando a los soldados dentro de la ciudad que abrieran las puertas de la ciudad. Los exploradores recibieron noticias de estos residentes y concluyeron que se avecina una aterradora guerra de noticias. Witteabour City se convertirá en el centro de la guerra. La noticia se envió rápidamente a Earls House en Witteport City. Wiman Mandalay, conde de Witteabour, tenía el pelo corto y gris que en ese momento parecía aún más pálido. Tiene unos 60 años, un cuerpo gordo, suele reír a carcajadas, pero ahora parece no tener valor para hablar. Mirando al señor de la ciudad de Baigan, se sentó en silencio en la plataforma alta. Los vasallos, caballeros y líderes de su ciudad se reunieron en el salón de disputas de guerra, todos en silencio. Nadie quiere hablar, porque nadie puede pensar en una contramedida. Ahora ha recibido la noticia de que el ejército traído por Fort Drea a Bolton se dirige hacia el sur y está a punto de acercarse a la ciudad de Baigan, con la intención de capturar la ciudad de Baigan con sus débiles defensas. Y Lin, la advenediza que mecía el viento y la lluvia en la tierra de los ríos, también condujo al ejército desde Carlin Bay hasta Witte a Borsity. Nadie sabe cuántas tropas tiene, pero los residentes fuera de la ciudad afirman que el ejército del sur es tan poderoso que no tiene fin en la noche oscura. El sonido de los cascos de sus caballos se escucha claramente a kilómetros de distancia. Cómo pasó por Carlin Bay y por qué tiene tantas tropas, nadie lo sabe, y nadie aquí quiere explorar. Sir Marlon Mandalay era primo de Weeman y comandante de la guarnición de Witteabor. Lleva un casco plateado, y sus grebas y guanteletes están incrustados con oro negro en el patrón de las ondulantes hojas de algas. Las coderas debajo de los brazos son la cabeza del rey Sirena, que lleva una corona de nácar y tiene una barba puntiaguda de jade negro y esmeralda. Su propia barba era del mismo gris que el océano invernal. Sir Marlon Mandalay tosió levemente y fue el primero en romper el silencio, deberíamos enviar mensajeros primero para contactar a sus dos ejércitos y averiguar sus intenciones. ¿Intención? Mi señor Malone, estamos aquí para atacar juntos la ciudad de Byrgan. Este es un hecho que cualquier tonto puede ver. Como heredero de Witteabor, Sir Willis Mandalay respondió con insatisfacción. Sir Marlon Mandalay se burló. Bolton y Lynn no están en el camino correcto. Lynn lo hizo retroceder de Riverlands cuando regresó al norte. No hay forma de que puedan unirse. Entonces, ¿quién puede explicar por qué entraron en la ciudad de Byrgan tan tácitamente al mismo tiempo? ¿Tal vez es una coincidencia? ¿Una coincidencia? ¿También es una coincidencia que hayas enviado un ejército para atacar el castillo de Lynn? ¿Cuándo fue que todavía estaba discutiendo sobre cosas sin sentido, y Wayman Mandalay golpeó la mesa con insatisfacción? Él rugió en voz alta, cállate para mí. Su soltero Theomer bajó las cejas y miró al enojado lorearle en la plataforma alta. Bolton nunca conducirá a su ejército al sur para atacar la ciudad de Byrgan sin ningún motivo. Esta es la única explicación. El señor envió un ejército para atacar la pesca. Puerto del pueblo. Definitivamente no es una coincidencia que su ejército venga a la ciudad después de eso. Alguien reaccionó. Esa perra donar a Mandalay se escapó de la noche a la mañana. Los ojos azul pálido de Wayman Mandalay miraron a su soltero con un toque de esperanza en sus ojos. ¿Qué quiere decir el soltero? ¿Lim no viene a atacar Witte a Boursity? Si su ejército quiere regresar al territorio, debe pasar por Ciudad Puerto Blanco. El maestro Teomore señaló la llave. ¿Es sólo para llevar al ejército de regreso al territorio? Ead Wayman Mandalay cayó en la contemplación. Sin embargo, si regresa al fuerte, encontrará que nuestro ejército está atacando allí. El conde de Witte a Boursy levantó la cabeza con dificultad y dijo con una cara amarga. ¿Tal vez su territorio esté siendo masacrado ahora? El maestro Teomer dijo con cautela. Pero Linn aún no sabe todo esto. Usar su ejército para ayudarnos a resistir al ejército de Bolton es nuestra única forma en este momento. Los ojos de Sir Marón Mandalay se iluminaron cuando escuchó las palabras. Como comandante de la guarnición de Witte a Boursy sabía que incluso si los muros de Witte a Boursy fueran fuertes, definitivamente resistiría el ataque de las decenas de miles de tropas de la familia Bolton. La guarnición de 3000 de Witte a Boursy que se enfrentaba a decenas de miles de desolladores bien preparados, también tenía que protegerse contra el ejército de Linn que miraba al lado sur, tal batalla sería imposible. En el salón, todos pensaban en las palabras del maestre Teomer. El plan de hacer que los gripen muerdan al desollador suena muy tentador. Earl Mandalay finalmente preguntó. Entonces, Linn ahora es un conde. De acuerdo con las reglas, ya no puede ser mi vasallo www.grinovel.com tal vez no obedecerá a mi llamada. Cuando el maestre Teomer escuchó las palabras, las barbas en las comisuras de su boca temblaron, y los demás en el salón también apartaron la cara cuando escucharon las palabras. Este conde gordo recibió metal caliente en su cerebro hoy, de modo que su cerebro se oxidó, por lo que se avergonzó de mencionar vasallos y reclutamiento en este momento. ¿Por qué no pensaste en este nivel cuando decidiste dejar que el ejército de Vigan atacara las fortalezas de otras personas? Afortunadamente, Earl Weyman Mandalay se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal, tosió y finalmente tomó una decisión final. Bueno, envíe caballería, llame al ejército de Vigan en el puerto del pueblo de pescadores y déjelos regresar a la ciudad de Vigan, si Lins de el puerto del pueblo pesquero de Collarfort ha sido capturado. Que nuestra gente no mate a los civiles allí. Envíe un mensajero para que se comunique con el ejército de Lins y dígales que planeo desposar a la joven hija Vera Mandalay con él. Espero que pueda ayudar. Bye esta vez. La ciudad portuaria superará las dificultades. Esta vez, la gente en el salón respondió rápidamente. Sí, Lord Count. Si hay demasiados piojos, no tienes miedo de picar, y lo mismo ocurre con demasiados mosquitos. Al marchar en el campo, sobre todo cuando acaba de apagarse la fuerte lluvia, los mosquitos están volando por todas partes en el campo. El ejército de Lins encendió antorchas y marchó en la oscuridad, atrayendo más mosquitos. Después de ser picado por mosquitos varias veces, la piel picará por un tiempo, pero si alguien lo apuñala por la espalda, será el final de la piel. El caballo de guerra de Lins se detuvo al lado del ejército, la caballería pasaba lentamente, y detrás de ellos había 5.000 soldados de infantería fuertemente blindados y 5.000 soldados de arco largo en una línea ordenada. Lins está convencida de que su territorio está siendo atacado por cierta familia. Porque el sistema desencadenó misiones secundarias. Misión secundaria. Llamó a Duncan y dijo solemnemente, envía otra caballería ligera desde las afueras de la ciudad de Baigan para tomar un desvío hacia el puerto del pueblo pesquero del territorio para recibir refuerzos. Una mirada de sorpresa brilló en el rostro de Duncan. Señor, ¿hay algún problema con el territorio? La frialdad de Lins pasó rápidamente y él asintió. Una fuerza de caballería ligera de 300 personas partió a la ligera. Lins miró las luces de la ciudad de Baigan que se asomaban al final de la cortina de lluvia. Parecía que se estaba gestando una gran tormenta en la gran ciudad y Lins ordenó lentamente a la caballería. Ordena al ejército, acelere. Deje que la caballería se separe de la línea de infantería primero y vaya a la ciudad occidental de Baigan para quedarse primero y enviar algunas tropas más. La caballería ligera está a cargo del reconocimiento. Investigue cuidadosamente la situación en la ciudad de Baigan dentro de cuatro o cinco millas e infiemelo. Sigue tus órdenes. La caballería de mensajeros dejó el lado de Lins uno tras otro y un caballo rápido galopó junto al ejército en el desierto transmitiendo la orden que Lins acababa de dar al ejército. Su excelencia tiene una orden. Todo el ejército marcha a toda prisa. La caballería está fuera de secuencia. Primero reúnanse fuera de la puerta sur de la ciudad de Baigan. Cuando se emitió la orden militar hubo ráfagas desilbidos en el desierto y las puertas de caballería se separaron del frente de la fila. Después de que la caballería ligera se fue volando. Los caballos de la caballería blindada pesada avanzaron aún más, el sonido de la marcha era sordo como un tambor antes, pero ahora el temblor era como un trueno. Auge. Auge. Los 5.000 soldados de caballería fuertemente blindados se reunieron como dioses y demonios guerreros en la noche oscura. La equitación de Lynn y el equipo de los caballeros de la guardia gripen siguieron de cerca los pasos de la caballería blindada pesada y lo siguieron lentamente. Los soldados son muy rápidos. Aunque estaba a solo unas pocas millas de distancia, la caballería galopante con armadura pesada, dirigida por la caballería ligera, corrió durante casi media hora en la noche y finalmente encontró una ciudad enorme con una muralla imponente frente a ellos. En frente de la puerta de la ciudad, los civiles seguían apareciendo a un lado en pánico. En la noche oscura, no había necesidad de ver la figura claramente. Después de escuchar el sonido aterrador de los cascos de los caballos y el roce de la armadura de hierro, uno sabía cuán grande era la sería la caballería. Todos dieron paso a este equipo de caballería fuertemente blindado y armado hasta los dientes. Los civiles se precipitaron en la ciudad uno tras otro. Un escuadrón de caballería de Puerto Blanco salió al galope de la ciudad. Los soldados de caballería de Baigan llegaron a la Puerta Oeste y vieron al ejército de armaduras de hierro perfectamente alineado afuera y sus corazones estaban horrorizados. En la cola, dos caballería ligera tomaron la iniciativa para encontrarse con la caballería de Puerto Blanco. La caballería de Baigan no esperó a que alguien hiciera preguntas y luego tomó la iniciativa de decir Loreal Mandalay nos ordenó entregar una carta a su Loreal y Lynn en persona. No sé dónde está. ¿Ahora? La caballería ligera comprobó rápidamente la situación. Luego llevó a este equipo de caballería de Puerto Blanco hacia el camino cuando llegaron. No mucho después, el mensajero de Baigan llegó a Lynn. Lynn tomó la carta y la extendió, con un toque de sorpresa en sus ojos, oh, el ejército de Bolton ya llegó a la puerta norte de la ciudad de Baigan. La familia Mandalay quiere decir que quieren que lo ayude a resolver la dificultad de asediar la ciudad. Si, Loreal Lynn, saludó el mensajero, Lord Mandalay también tiene la intención de desposar a su hija menor, la señorita Vera Mandalay, con usted. Lynn arqueó las cejas, la costumbre de casarse y formar alianzas en todo momento se usó en su cabeza esta vez. Reflexionó un poco. ¿Byran está listo para recibir a mi ejército en la ciudad? Si es así, no es un gran problema proteger la ciudad de Byran sin perderla. Esto, el mensajero vaciló después de escuchar las palabras. Lore Arl, Lord Mandalay no tiene planes de abrir la ciudad y vio la carta al caballero mensajero ¿Crees que soy un tonto? Dado que era la familia Bolton quien planeaba atacar la ciudad de Byran estarían estacionados fuera de la ciudad esperando que pelearan. Al escuchar las palabras el mensajero no se atrevió y luego arrojó un chip Maestro Mandalay le he preparado 5000 dragones dorados como recompensa por su trabajo más todos los suministros de alimentos durante la guerra ¿Por qué todavía quieres que el ejército de Lin luche por él en vano? ¿Se puede agregar esta condición para obtener dinero extra? El rostro del mensajero se oscureció cuando escuchó las palabras y miró a Limen con una cara amarga sin saber qué decir Limen levantó levemente la mano y dijo con indiferencia dime la mayor sinceridad que el maestro él puede dar Lim controló por completo la iniciativa de la negociación y el mensajero apretó los dientes y susurró el resultado final de Lord Mandalay es que 10,000 dragones dorados más apoyo político completo para usted cuando busque proteger el norte apoyarse para buscar la protección del norte este es el título de Feng Jun ¿Es esto un juicio? o quizás sus ambiciones eran realmente conocidas por la gente del norte sin embargo este es un costo enorme especialmente la decisión de declarar públicamente que Lim busca proteger el norte cuando la familia Mandalay se volvió tan audaz Lim estaba un poco conmovida pero vacilante Lim está hablando con el Witteabour Courrier el conde de Mandalay llegó a la muralla de la puerta oeste de Witteabour City la caballería fuertemente armada y la caballería ligera afuera sostenían antorchas y sus apariencias pulcras y solemnes indicaban que se trataba de un grupo de tigres y lobos como fantasmas malignos que salían del infierno empiezo a creer que Lim realmente fue quien atravesó a los mellizos de frente y ejecutó a los Frey Dios como reunió a este ejército y su territorio está justo debajo de nuestras narices pero no sabemos casi nada sobre él mandalay miró al ejército afuera sus gruesos labios temblaban un poco últimamente las palabras del conde de mandalay hicieron reflexionar a sir marlon mandalay el comandante de la guarnición de witteabour podría ser un ejército prestado de occidente no tilde www. gnobel.com como es esto posible aunque lannister tiene un gran ejército pero la amenaza de stanis no se ha eliminado por completo no puede entregar el ejército a lynn y no hay razón para hacerlo entonces bolton fue la primera opción de lannister en el norte marlon dejó de hablar el conde de mandalay suspiró y volvió a preguntar ¿crees que lynn tiene alguna idea sobre el estado del monarca en el norte sir marón mandalay suspiró entonces sólo los caballería del valle y parece que todavía hay muchas tropas detrás cuando llega tiene fuerza para competir con el bolton si sólo los dioses earon mandalay asintió casualmente y de repente su cabeza zumbó y no pudo evitar que sus músculos faciales latieran se obligó a calmarse y murmuró no no para estabilizar a la familia mandalay lynn decidió aceptar las condiciones presentadas por witte abour city lynn vio partir al equipo de caballería de mensajeros de puerto blanco y desapareció en la noche oscura hubo otro sonido de cascos más adelante mi señor los exploradores han vuelto después de una ráfaga de cascos un equipo de caballería exploradora tiró lentamente de las riendas y se acercó a lynn el número de personas no se puede cuantificar en detalle pero se estima que no es inferior a 10.000 personas el ejército se dividió en tres ejércitos el izquierdo el medio y el derecho avanzando en conjunto en este momento el ejército chino parecía estar acampando en una lalera una milla de vaygan lynn asintió entendido es el ejército de desolladores de la familia bolton investiguemos e informemos de nuevo e informemos cada media hora sigue tus órdenes el explorador hizo una reverencia y asintió encabezó la orden de subir a su caballo y se alejó duncan dijo desde un lado señor vamos a ayudar a la ciudad de vaygan y atacar al ejército de bolton lynn miró hacia el cielo oscuro no dijo lentamente con voz profunda me ayudaremos a derrotar a la familia bolton los han capturado muchos hombres fuertes en la ciudad de or w desde ataco a todo el ejército luego los derrotaremos en las afueras de la ciudad de vaygan de un solo golpe mientras ganemos esta batalla es posible que no haya más guerra a corto plazo en el norte las estrellas de 10.000 puntas son como perlas luminosas esparcidas en el cielo brillando con plata castillo del puerto del pueblo de pescadores mirando al ejército reunido fuera del castillo bajo la luz de las estrellas su rostro era frío y aterrador el ejército de la ciudad de vaygan que solía ser la ciudad superior del puerto de este pueblo ahora está atacando el territorio de sus propios vasallos que gran ironía afuera los soldados de vaygan continuaron reuniéndose desde la distancia y la caballería de vaygan comenzó a clamar fuera de la muralla de la ciudad abre la puerta de la ciudad o rompe la puerta y masacra la ciudad date prisa y abre la puerta de la ciudad ríndete sin matar arricane ignoró los gritos de la otra parte mientras no tuviera un agujero en la cabeza realmente no abriría la puerta y se rendiría porque estaba amenazado el muro de la muralla de la ciudad se ha levantado mucho recientemente incluso si la otra parte estaba rotada no hay forma de tomar la muralla de la ciudad por un tiempo después de juzgar la cantidad de enemigos entrantes arricane giró la cabeza y le preguntó a un soldado detrás de él todas las armaduras y armas en este momento miró al ejército fuera de la ciudad y solo sintió que su nuez de adán estaba un poco apretada a ricane le dio un fuerte empujón antes de que el recluta se recuperara de su distracción señor comandante vámonos 500 armaduras y espadas de acuerdo con sus instrucciones tienen prioridad para los corpulentos civiles estos son solo reclutas que se han sometido a un entrenamiento simple y nunca han estado en el campo de batalla el nerviosismo es inevitable arricane frunció el ceño y no reprendió mientras hayan experimentado una pelea real realmente crecerán es más los nuevos reclutas esos civiles que se organizan con una sola sangre me temo que será aún más insoportable no se debe permitir que el enemigo entre en la estas personas no tendrían el coraje de estrangular a los soldados de puerto blanco de frente que la gente use carros de madera y escombros para bloquear completamente las puertas de la ciudad enviaron gente a recoger todo el queroseno que había en la ciudad y los trasladaron a la cerca y todos los arqueros fueron a la torre de vigilancia donde la vista es más abierta arricane siguió dando órdenes recordó que la última vez que widow's watch fue atacado por los soldados de la familia flint así parecía estar organizado el ejército allí si es posible arricane en realidad preferiría ser un tirador puro su habilidad para apuntar con arco y flecha es muy buena y lidera al ejército para luchar lo que siempre lo hace sentir un poco oxidado esta es también la mayor diferencia entre él y rodar quien ahora es el comandante de la legión tijer ven la puerta este usa queroseno pero es mejor no usar estas cosas para otras paredes protegeré la pared norte por ti odio el fuego una voz sonó detrás de arricane interrumpiendo sus pensamientos arricane giró la cabeza y un caballero corpulento de músculos tensos apareció unos pasos detrás de él la mitad derecha de su cara está demacada con pómulos afilados cejas pobladas y ojos grises nariz grande y aguileña cabello oscuro y esbelto su cabello largo estaba peinado hacia un lado ya que no tenía cabello en la otra mitad de su rostro la mitad izquierda de su cara estaba podrida la oreja fue completamente ablacionada dejando solo un agujero aunque los ojos no eran ciegos estaban rodeados de cicatrices grandes y retorcidas y la piel negra y lisa era tan dura como el cuero cubierta de hoyos y hoyos y aparecían grietas rojas cuando se tiraba la parte quemada de su barbilla era vagamente visible con una armadura de placas pesadas el sabueso caminó hacia la muralla de la ciudad y cuando terminó de hablar cargó su pesada espada de caballero en su espalda y caminó directamente hacia la muralla norte a ricane conocía a este tipo era el caballero que escoltó al kingslayer Jaime de regreso a pedido del señor después de completar la tarea este chico no abandonó el puerto del pueblo de pescadores sino que comió y bebió en la mansión del señor escuché que estaba esperando que Lorlin regresara y le diera una recompensa en persona este es un tipo fuerte lo juzgó a ricane la primera vez que lo vio alguien tomó la iniciativa de compartir la presión de ataque de una sección de la pared lo cual es bueno y a ricane no se negó giró la cabeza y gritó a los viejos soldados que quedaron atrás en el regimiento de caballería ustedes vayan y organizen a 100 civiles para que lo ayuden en el muro norte pronto las cuatro paredes del puerto del pueblo de pescadores se llenaron de gente en las torres de vigilancia en las cuatro esquinas de la muralla los arqueros también estaban completamente en su lugar el cielo estrellado parpadeó asomándose a la tierra el ejército de vayan también se ha reunido oficialmente han preparado una escalera corta y la batalla de asedio comenzará pronto el caballero de witte abora fuera dejó de regañar porque descubrió que los soldados civiles en la pared detrás de él los regañarían con un estrangulamiento más fuerte hubo burlas y risas en el regaño arricane entrecerró los ojos ligeramente y el enemigo comenzó a apagar las antorchas www.grinovel.com sólo use la luz de las estrellas para movilizarse pronto incluso los gritos de órdenes desde fuera de la ciudad comenzaron a disminuir esta es la señal para prepararse para atacar arricane entrecerró los ojos con atención fuera de la ciudad después de las dunas en la distancia comenzaron a aparecer grupos de puntos negros luego una mancha oscura de wuyanguian comenzó a correr hacia la pared y de vez en cuando algunos colores brillantes parpadeaban y se movían que era la luz oscura reflejada por la armadura pulida a la luz de la luna viniendo arricane habló con voz profunda con una mano en el carcaj que llevaba alrededor de la cintura y la espada larga que llevaba consigo estaba colocada donde pudiera sacarla fácilmente todos mantengan sus posiciones y no corran claro la multitud respondió y luego respiró en silencio al escuchar el crujido del exterior a excepción de arricane y los ballesteros de la torre de vigilancia todos los demás escondieron la cabeza detrás de la pared el arquero dispara la flecha prepárate las voces fuera de la ciudad se hacían más fuertes y el el aire silencioso del muro del puerto del pueblo de pescadores todos los defensores contuvieron la respiración enciende el fuego flechas de fuego las llamas altarinas ardían en los barriles de hierro preparados de antemano y las flechas atadas con tiras de tela sobresalían de los barriles una tras otra dibuja el arco empieza el fuego excitación los arqueros manipularon hábilmente sus ciudad cuando el cohete atravesó el cielo nocturno y las llamas iluminaron las siluetas de las dunas fuera de la ciudad los ojos del arquero comenzaron a iluminarse con la línea de visión la probabilidad de acertar en el siguiente tiro con arco y flecha también mejora considerablemente fuera de la ciudad llegó el rugido de la persona herida de flecha mientras que el interior de la ciudad se llenó de un estallido de ebullición por los ladridos de los perros después de que goudan inclinó su cuerpo contra la pared él y los hermanos de su equipo estuvieron a cargo de la defensa de don chen como herido que sobrevivió a la emboscada de los barcos mercantes de las islas del hierro se quedó atrás en la marina del puerto del pueblo pesquero en ese momento a su lado el enano acurrucado contra la pared estaba lleno de gente dog gran requiere que todos sigan su ejemplo porque vienen las flechas del enemigo la cobertura de la potencia de fuego en la muralla de la ciudad solo se detendrá después de que las escaleras de la infantería de asedio enemiga se coloquen en la muralla de la ciudad la conjetura de dog gran es correcta después de que los arqueros en la muralla de la ciudad comenzaron a disparar afuera después de solo una breve espera los arqueros fuera de la ciudad también tiraron de las cuerdas de sus arcos el enemigo vino preparado el equipo de arqueros trajo un total de 200 personas se dispersaron en el territorio el zumbido desgarró el aire y siguió sonando la mayoría de las flechas se deslizaron a través de las murallas de la ciudad y se dispararon a los techos de la ciudad las flechas llameantes incendiaron algunas de las cabañas con techo de paja de la ciudad y el fuego iluminó repentinamente todo el castillo las mujeres de la ciudad se escondían en sus al defensor puedes recompensar 20 ciervos plateados este dinero es muy fácil de ganar solo necesitas seguir buscando agua o transportar a los heridos bajo las murallas de la ciudad pronto una escalera de nupes golpeó la almena junto a goudan lentamente giró su visión e inspeccionó a los milicianos que lo rodeaban esperando que diera sus próximas instrucciones muchos de estos hombres vestían armaduras y cuchillos ordinarios de arricane están vestidos con diferentes ropas la mayoría de ellas son las armaduras de los soldados de la ciudad de los gemelos y los artesanos no han tenido tiempo de restaurar estas armaduras por lo que estas personas están vestidas con una variedad de ropa un tipo que no tenía casco tenía una vasija rota encima de la cabeza usaría sus ahorros para casarse con una esposa seren por lo que su línea de vida no debe dañarse es complicado pero es bueno saber la importancia de la protección dog gran retractó su mirada con satisfacción la armadura de cadena en su cuerpo está cuidadosamente cubierta y está postrado en la base de la pared sus oídos están cerca de la pared para que pueda escuchar claramente qué tan alto ha escalado el enemigo más cercano el sonido de cortes y cortes ya se ha escuchado en otras secciones del muro el enemigo aquí parece ser menos ágil que el enemigo en la dirección de ataque principal y ascienden muy lentamente la infantería de asedio trepó tanteando cuando los arqueros detrás de ellos dejaron de cubrir la muralla de temblar violentamente el perro se levantó torpemente gritó justo ahora aplasta todos a su alrededor también se pusieron de pie y gritaron aplastadlo los milicianos empujaron las piedras preparadas y los troncos de la valla y luego escucharon un ruido sordo desde fuera de la ciudad demasiado tarde para alegrarse unos pocos soldados de infantería de vayan que tuvieron la suerte de escapar de la escalera superior de la ciudad y apuñalaron a un miliciano que fue tomado por sorpresa la sangre se disparó tomen las armas y defiéndanse no entres en pánico apuñal hasta la muerte los cadáveres se dejan en la muralla de la ciudad y se usan como piedras rodantes para la próxima ronda de defensa de la ciudad mantén la formación anterior no lastimes accidentalmente a salir del asedio gritó un recordatorio aunque la milicia realmente no experimentó ningún combate en el campo de batalla pero con los gritos de la columna vertebral todos siguieron la solicitud ocupar la posición geográfica absoluta cada vez que un ejército enemigo subía por la escalera de nubes era recibido por un arpón una espada de una mano con algunas grietas un machete de marinero y otras armas misceláneas los tres lados son atacados débilmente y la defensa no es tan apretada la batalla más trágica ocurrió en dirección a la puerta de la ciudad el enemigo allí también es el más elitista los soldados de asedio con escudos usaron sus escudos para bloquear la mayor parte de la madera de piedra rodante el enemigo se vertió rápidamente en la pared desde la escalera no una docena de personas escalaron la muralla de la ciudad cada vez sino docenas y es capa sobre capa en constante ascenso arricane organizó aquí más de la mitad de la fuerza principal de la guarnición de la ciudad de 200 los reclutas locales recién reclutados después de un entrenamiento en los piratas de las tres hermanas también están se convirtió en el mejor material defensivo se vertieron las ollas de queroseno y los arqueros en la torre de vigilancia fueron responsables de encender y una llama furiosa se encendió abajo los gritos y lamentos resonaron a través de la defensa de la ciudad el humo sangriento y los fuegos artificiales se dispersaron en el aire llenando toda la puerta del castillo causando náuseas a la gente debido a que está ubicado en la costa este hay mucha arena en la playa las tropas de seguimiento de bayran comenzaron a traer arena y tierra de la playa cada soldado que se encendió se sumergió en el arenero preparado lo que provocó que la gente se apagar las llamas de sus cuerpos debajo de las murallas carbonizadas de la ciudad hay muchos huesos la guerra era tensa ya a rican no le importaba menos disparar flechas por lo que tenía que instar constantemente a los soldados defensores a defenderse del enemigo señaló el ariete que estaba cubierto con un escudo en la puerta y embestía constantemente en dirección a la puerta vierte el queroseno en la puerta www. www. nobel.com ya no es necesario aquí los reclutas en la parte de atrás están aturdidos apúrate y llena los soldados heridos sólo necesitan ser transportados debajo de la valla y dejar que las mujeres de la ciudad transporten a los soldados heridos al campamento de soldados heridos cuando arricanes sintió la presión de defender la ciudad el caballero vasallo de mandalai fuera de la ciudad que estaba a cargo del comando de asedio incluso estaba lleno de presión arterial el caballero miró fijamente a la cabeza de la ciudad sus ojos estaban llenos de ojos inyectados en sangre sus ojos estaban apagados su espíritu estaba muy agotado pero el caballo que se sentó estaba lleno de energía los caballos de guerra paseaban constantemente por las dunas de arena pareciendo un poco inquietos porque la batalla que debería haberse logrado de la noche a la mañana fue tan ferozmente defendida el caballero comandante de puerto blanco no entendió los soldados que se precipitaron hacia el muro eran aún más incomprensibles porque había tantas tropas de guarnición en este pequeño pueblo de pescadores esos tipos que obviamente no tenían entrenamiento militar cuando se vieron escalando el muro siguieron usando varios cuchillos tenedores y se pega a sí mismo aunque la armadura de muchos soldados Byron era muy gruesa no pudieron resistir una puñalada tan violenta el dolor intenso y el malestar indescriptible los dejaban perdidos a menudo el dolor venía de un dolor a otro al final aturdidos los defensores cosecharon la cabeza en la defensa también había un tipo bajito que estaba rodeado por una tela de ganchillo aprovechando su baja estatura es demasiado desvergonzado especializarse en los siguientes tres los soldados de Byron nunca habían luchado en una batalla tan sofocante cuando se vertió con precisión una nueva ronda de queroseno en el equipo de asedio en la puerta de la ciudad de madera la batalla que duró una hora llegó a su fin el enemigo tocó el cuerno para retirarse parecía que la primera ronda de ataques de sondeo estaba llegando a su fin han vuelto gritó alguien hubo un estallido de risas alegres desde la muralla de la ciudad arricane vio la escena fuera de la ciudad el enemigo entró como una marea y ahora retrocedió como una marea observó como los milicianos en la muralla de la ciudad comenzaron a asomar la cabeza uno tras otro y gritaron maldiciones hacia el exterior de la muralla estaba furioso y lo regañó maldita sea no saques la cabeza baja la cabeza entierra la cabeza detrás de la pared varios milicianos cercanos giraron la cabeza vacilantes no deberían celebrar la victoria arricane continuó rugiendo al suelo la lluvia de flechas del enemigo se acerca cuantas cabezas te han crecido wash wash el sonido de debido a que era una retirada cubierta los arqueros enemigos no usaron los arcos y flechas para encender el fuego las flechas usaron la cubierta de la noche y las flechas fueron como armas ocultas invisibles disparando pieza por pieza a la cabeza de la ciudad ¿Soplo? Libra 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 Algunos de los milicianos que se llenaron de alegría rápidamente no se dieron cuenta de que algo andaba mal y algunas cabezas que sobresalían de la pared fueron atravesadas por las densas flechas en un momento todavía estaban riendo y celebrando y al momento siguiente el arco de las comisuras de sus labios rezumaba escarlata agáchate agáchate arqueros disparada sus arqueros cuando los arqueros del enemigo cubrieron a la infantería y la evacuaron a un área segura terminó oficialmente una ronda de duras batallas los veteranos usaron sus cicatrices para enseñar a los reclutas la enseñanza de combate real de defender la ciudad punto la milicia usó su coraje y estupidez para demostrar que la guerra siempre es más terrible de lo imaginado en el campo de batalla la razón por la que es un campo de batalla es que perderás la vida si conscientemente los vendajes preparándose en silencio para la próxima ronda de defensa y lin golpeó el caballo y llegó frente a la puerta de la ciudad de bay gan su regimiento de caballería había estado alineado durante mucho tiempo y esperaba en silencio después de que el cuerpo de infantería y el cuerpo de arqueros que llegaron uno tras otro también se fusionaron en la cola el cuerpo de Berlin se reunió por completo como una de las cinco ciudades principales de westeros witteabour city es también la ciudad más grande del norte con una muralla de piedra gris extremadamente sólida balistas ballestas que escupen fuego y ballesteros protegen las murallas de la ciudad como ciudad portuaria esta ciudad es una ciudad real no un castillo ordinario la ciudad está dividida en puertos interiores y exteriores separados por malecones el puerto exterior estaba bloqueado por una roca gigante de color gris verdoso que se alzaba 15 metros sobre el nivel del mar el puerto interior es el núcleo de la ciudad un lado está sostenido por la muralla de la ciudad y el otro lado está sostenido por la guarida del lobo en el rompeolas un muro de piedra con una altura de 30 pies y una longitud de casi una milla tiene construido hay una torre cada 100 metros en la muralla solo el puerto interior puede albergar más de 20 buques de guerra el puerto exterior es más grande el acceso al puerto está controlado por puertas selladas el puerto abierto es como un gigante sentado en el suelo con los brazos abiertos cuando está cerrado es como un anillo gigante que sostiene la perla próspera y brillante del puerto interior como el lugar de vida más grande al norte de net c se dice que la población de la ciudad es de casi 100 000 habitantes cada vez que llegaba la guerra los residentes de los suburbios pululaban en esta ciudad gigante lo que hacía que la ciudad 000 o 20,000 de solladores realmente capturarla Lin miró el imponente complejo de edificios en una montaña dentro de la muralla de la ciudad y expresó dudas con un muro de ciudad tan grueso puede ser difícil para las ondas cincelar algunas marcas en él y cuanto más grande es la ciudad más caballeros libres y caballeros contratados hay en la ciudad Lin siente que hay momento crítico puede ser aún más aterrador punto números Duncan no pareció escuchar la pregunta de Lin y exclamó con anhelo en los ojos este es un castillo digno de un adulto Lin puso los ojos en blanco mirando las torres de flechas en la muralla de la ciudad sacudió la cabeza y dijo a la ligera solo después de ver cuán fuerte es esta ciudad sentí que una ciudad así solo puede ser sitiada no forzada Duncan dijo mientras el señor traiga a la catapulta no importa cuán fuerte sea la ciudad no puede resistir unos días de ataque violento Lin está de acuerdo con este punto por supuesto que no hay problemas y es su propio ejército pero ¿cuántas catapultas se pueden preparar para el sur de Fort Drea los desolladores deben tener algo en lo que confiar si se atreven a liderar el ejército hacia el sur Lin no se quedó fuera de la puerta oeste de la ciudad durante mucho tiempo después de esperar a que las docenas de carruajes prometidas fueran entregadas en la ciudad de Baigan el ejército se retiró a una pendiente en las afueras de la ciudad occidental y comenzó a establecer un campamento el centinela del hombre desollado ha estado lejos del ejército de Lin y ha estado investigando en secreto varias veces Lin no tiene ningún interés en dejar que su ejército sea visto como un tonto por los espías de otras personas es necesario establecer un campamento punto cuando el ejército del desollador comienza a atacar la ciudad él está listo para llevar al ejército a la puerta norte la batalla del ejército de 10.000 nunca ha sido tan simple no es pelear en grupos tirando del pasado para atacar los campamentos de otras personas de una manera tonta incluso cuantas tropas no son suficientes para llenar los campamentos militares a gran escala generalmente se construyen en bosques dispersos y hay arbustos que arrastran a la caballería si lo siento para un ejército completo cada vez que instales un campamento colocarás las trampas de rechazo de caballos y espinas terrestres punto si quieres ir al campamento depende de cuánto estés dispuesto a pagar la familia Bolton es una de las familias más antiguas del norte y sus desolladores y caballería pesada son únicos en el norte Lynn consideró que si los dos lados luchaban el otro lado estaría más dispuesto a tener una confrontación en el desierto Roe Ose Bolton realmente pensó que si y el explorador envió la información de que el ejército de Lynn había llegado a las afueras de Witte a Bourse City al campamento de desolladores la sorpresa y la duda cruzaron el rostro de Roe Ose Bolton el ejército de Lynn ha cruzado Carlin Bay y su número se ha disparado mucho más que en los mellizos Harold Bolton sospechó que esto era un engaño al principio pero después de que la información reportada por los exploradores muchas veces confirmara la precisión del asunto cayó en un pensamiento profundo no estaba pensando en de donde diablos venía el ejército de Lynn sino en cómo ganar la batalla la siguen a preguntar por la familia de Lynn después de escuchar que era solo de un pueblo de pescadores poco conocido se quedó en silencio durante mucho tiempo debe haber una gran familia detrás de este joven miembro de la familia Rothschild esta es la conclusión de Bolton ese tipo de familia es lo suficientemente grande tal vez es una familia del sur a la que no ha caballería pesada y la infantería pesada de Lynn siempre ha confiado en su ejército de desolladores y el campo de batalla nunca ha sido tan simple como contar el poder de la cara en cualquier caso esta vez no hay absolutamente ninguna retirada con la velocidad a la que se expande la fuerza de Lynn si no saca este clavo será un desastre para él después de pensar profundamente la conde de Dreadford Ruth Bolton comenzó a escribir con un bolígrafo en el papel de carta en la mesa frente a él una persona clave enterrada en la ciudad de vaygan es el mayor apoyo para atacar la ciudad de vaygan en el sur pronto un cuervo aprovechó la noche para volar hacia la mansión del señor de la ciudad de los gemelos un patio exterior era el patio de sir willis mandalay heredero de witteabur sir willis mandalay el hijo mayor del conde de wiman era gordo calvo barbudo silencioso y educado sir willis se había unido al ejército de rob star con las fuerzas de witteabur fue asignado a ro se bolton cuando se disolvió la alianza en el norte debido a la derrota de rob su misión de llevar al ejército al río green fork para apoyarlo se vio obligada a detenerse y luego se retiró hacia el norte a twin rivers con el ejército del norte después de participar en el encuadre de rob star y la sangrienta boda de los nobles del norte con ro bolton junto con bolton atravesó la puerta oeste de la ciudad de los gemelos y solía ser un hombre fuerte calvo y con barba pero ahora es un vagabundo decadente recordó lo que dijo bolton cuando se separó de él en el norte si tu padre sigue vivo será un sueño tonto que quieras ser el próximo señor de la ciudad de Vigan la nota del cuervo estaba en su mano y bajo la tenue luz de la casa su barba estaba ligeramente sentó en el asiento junto a la ventana y fuera de la ventana estaba la noche abrasada de la torre del primer ministro tarde o temprano serás el amo de esta ciudad esposo mío se ha perdido tu paciencia en las tierras de los ríos le juré a bolton que sería el señor de witteabor city lo antes posible y juré ser su vasallo pero ahora mi padre escuchó al soltero y planeó apoyar públicamente al in en nombre de witteabor rothschild el padre de ese tipo solía ser solo un caballero siempre se inclina cuando me ve pero ahora quiere que me incline hacia su hijo willis frunció el ceño y persuadió juraste con una espada afilada en tu garganta que no puedes hacer nada willis se quedó en silencio su esposa ría wolf juzgaba todo desde los ojos de su esposo tu juramento es solo una excusa has perdido la paciencia y ahora estás ansioso por convertirte en el nuevo conde de witteport ¿verdad? willis suspiró vi con mis propios ojos como rob stark fue humillado y ejecutado en los gemelos en ese momento estaba tan asustado que mi corazón estaba en mi garganta ese era stark el rey del norte repitió ese es stark que murió tan miserablemente frente a los hombres poderosos del sur había un temblor en la voz de rilla serás castigado por los dioses por hacerlo cállate de qué estás hablando el conde de puerto blanco me pertenece acabo de recibir lo que merezco por adelantado willis abofeteó a la señora después de la pelea miró profundamente a su esposa quien se tapaba la cara y lloraba ve a descansar primero solo cuida bien a tus dos hijas en el campamento naval de witte arbor city los caballeros comenzaron a reunir a sus soldados navales la mayoría de ellos eran hombres de willis casi todas las tropas de la guarnición de la ciudad fueron enviadas a la puerta norte de la ciudad de baigan los soldados que patrullan en la ciudad no deberían ser mucho menos que en el pasado 30 caballeros y sus escuderos esperaban en los establos del puerto de puerto blanco la mitad de ellos eran la orden naval directamente bajo la familia mandalay y la otra mitad eran caballeros libres y mercenarios reclutados por sir willis hay alrededor de 200 soldados aquí puertas de la mansión del señor y las rebeliones internas siempre eran fáciles de triunfar para una fácil identificación por la noche los puños de la armadura de los hombres estaban atados con cordones rojos cuando sir willis llegó al establo todos se levantaron en silencio del pajar estamos amonestando al conde o deteniéndolo directamente un soldado de caballería susurró a sir willis sir willis se acercó a él y tiró del establo detrás de él y dentro había un semental blanco cuyo nombre era el duque blanco desde que regresó a witte arbor willis mandalay no ha tocado al witte duque durante mucho tiempo fue sobre este caballo que hizo su promesa a ro se bolton un escudero le puso la silla de montar azul claro de ser willis montó en su caballo y sacó una espada corta de su cintura y se la entregó al hombre tu conde no es alguien que esté dispuesto a admitir la derrota luchará hasta la muerte usas esta espada para enviarlo a ver a los siete dioses ser willis no mentiría a sus secuaces www. www. nobel.com incluso si fuera un pánico dorado te permito hacer esto después del amanecer de mañana seré el nuevo conde de witte a bol city estoy calificado para dejarte hacer esto dicho esto agarró las riendas con la mano izquierda e instó al caballo a salir del establo sabueso en la cerca del puerto del pueblo de pescadores a rican le gritó al sabueso con una mirada de ciudad tú ven a mi lado sandor clegan ereo donde estaba sentado detrás de la pared de la cerca cuando escuchó esto se apoyó en su espada y se puso de pie lentamente al igual que harry canne mide más de 1,9 metros de altura el sabueso sandor clegan miró a canne sin expresión sonrió salvajemente y dijo solo porque corté las cabezas de esas personas son los habitantes del territorio y no tienes derecho a ejecutarlos sandor clegan el sabueso se burló la valla norte de la que estaba a cargo era inexpugnable porque maté a algunos milicianos tímidos antes de la guerra los cobardes no deben ir a la batalla la ira de harry canne comenzó a aumentar cuando escuchó las palabras y volvió a repetir dije no son soldados solo residentes que vinieron a ayudar a defender el tono de sandor clegan seguía siendo fuerte en el campo de batalla solo hay soldados harry canne quería decir más la bocina volvió a sonar fuera de la ciudad la segunda ronda del ataque del enemigo está a punto de comenzar y harry canne debe regresar inmediatamente a la pared en la dirección de ataque principal del enemigo para organizar la defensa de un soldado miró al sabueso y advirtió si vuelves a matar a la milicia si todavía estoy vivo te tomaré personalmente el sabueso le arrebató una patata asada a un miliciano se la metió en la boca la mordió con fiereza y escupió mientras veía a abrican e irse con el escudero luego miró fijamente al tipo al que le robaron las papas porque me miras el enemigo está a punto de aparecer si no quieres ser cortado por mí será mejor que seas más heroico que antes de tan pronto como el sabueso terminó de reprenderlo con fiereza se quedó atónito cuando una sombra gordita pasó sobre su cabeza en la madrugada de la ciudad de cuando los vasallos de la familia mandalai se reunieron en la sala del consejo al día siguiente descubrieron que la persona sentada en la plataforma alta había sido reemplazada por el conde de manui mandalai con sir willis todos entienden lo que pasó anoche sir willis miró a la gente inquieta debajo del escenario alto y admitió yo willis mandalai soy ahora su nuevo conde de witte a bours city fuera de la puerta norte de la ciudad de baygan las tiendas son continuas y sinuosas a lo largo de varios kilómetros la fuerza principal de los 15.000 ejércitos desollados acampó aquí los soldados de roose bolton de orwood se dirigen al campamento hacía buen tiempo hoy y la fuerte lluvia de anoche lavó el cielo el cielo azul es como un zafiro el clima es perfecto para una gran pelea roose bolton salió de la tienda refrescado sus tropas estaban preparando sus caballos y comenzaron a alinearse comparado con el calor del campamento desollado el ejército de lin era mucho más ordenado lin durmió muy mal la noche baygan trajo algunos suministros militares viejos había un gran agujero en su tienda el viento frío seguía soplando dentro de la tienda hacía mucho frío para dormir en ella por la noche puede congelar a una persona hasta la muerte más tarde incluso salió corriendo del campamento encontró un pajar en el campamento y se quedó dormido aturdido no sé si era una ilusión o no pero descubrió que en el pajar abierto dormía más caliente que en una tienda de campaña con un gran agujero el sol salió como se esperaba y subió al cielo como había prometido allí estaba el cuervo croando de forma extraña en el cielo la tierra comenzó a calentarse nuevamente y el corazón al lado de lin también se calentó mucho punto en la segunda mitad de la noche un sonido rápido vino el indicador de búsqueda secundaria lo cual es una buena noticia el corazón apenado de lin finalmente cayó aunque no está claro quién planea atacar su propio territorio especula que debería ser una de las dos familias principales en baigan o ciudad vieja las costas norte y sureste son las dos únicas con esta fortaleza las tiendas de campaña dadas por baigan estaban en ruinas suficiente y no podría ejercer su debida fuerza al luchar contra el ejército de los desolladores sitiados además del pan seco en realidad había mucho pescado en la comida que traían sin embargo el ejército de lin ahora está cerca de los 20 mil y esta comida es suficiente para uno o dos días lin untó un trozo de pan seco con mantequilla y se lo metió en personas alrededor del in que estaban a cargo de las órdenes fueron seleccionadas entre la caballería ligera el número de personas es 12 y solo hay dos criterios para la selección las piernas están alerta y la voz es lo suficientemente alta un heraldo es una herramienta esencial para que todo general dirija un ejército en este momento un heraldo con voz de pato muy reconocible le escuchó las palabras y dijo señor Tian Meng Men envió la última exploración de caballos se estima que pronto habrá noticias del infieme justo cuando Lin estaba a punto de hablar un soldado informativo llegó corriendo desde la puerta del campo mi señor el conde de la ciudad de Baigan envió otro lote de comida cuando se volvió tan inteligente esa anguila tacaña sama Lin aplaudió y dejó que el ejército de Baigan que escoltaba el grano entrara al campamento el campamento temporal de Lin se construyó a toda prisa y no hubo tiempo para preparar el caballo y la puerta del campamento simplemente cavó tres trincheras frente al campamento principal entre cada trinchera hay un intervalo de 50 metros las trincheras no fueron excavadas muy profundas siempre que pueda confiar en estas tres trincheras cuando el enemigo lanza un ataque nocturno de repente es suficiente para detener las incursiones de los caballos delante de las trincheras el suelo excavado se usa para construir fardos de tierra abultados los soldados se escondían en trincheras si querían y usaban sus escudos para montar sus escudos en los fardos de tierra de la trinchera esta será una pila de pared subterránea que puede evitar las flechas la caballería de vigan que estaba a cargo del transporte de grano miró cuidadosamente el diseño del campamento de lin todo el camino cuando llegó a lin hizo una reverencia y le dio un saludo caballeresco y dijo con admiración lord count el diseño de su campamento es único lim lo miró con distros anoche podría ser que haya varios intendentes en la ciudad de vigan el caballero parecía muy joven vestía la armadura de caballero de acero de chen liang e incluso su escudo de armas era muy brillante pero al mirar su expresión demacrada y las cuencas de sus ojos hundidas sabía que no debía haber dormido bien anoche el hombre quedó desconcertado por la repentina pregunta de lin sus ojos eran fríos y duros y su boca se apretó por un momento sin saber cómo hablar lin admiró a este tipo este hombre estaba lleno de sangre y no podía ser un intendente escondido en un almacén para contar suministros militares ¿Quién eres? volvió a preguntar lin www. nobel.com Tilde el orconde demandará y me llama pies apestosos mi señor los labios fuertemente cerrados del caballero se abrieron lentamente entonces ¿por qué Lord Mandalay te pidió que entregaras comida? ¿qué pasó con el anciano ayer? viejo intendente mi estómago no se siente bien hoy me pidió que escoltara estos granos a los adultos explicó Stinky Fortnid lin observó cómo el carruaje entraba en el centro del campamento desde el camino que quedaba entre los barrancos de repente se echó a reír supongo que no se atrevió a venir a verme porque ayer me dio una carpa rota y tenía miedo de que saldara la cuenta con él ¿verdad? el caballero también se rió cuando lin dejó de reír la sonrisa de la otra parte también se detuvo abruptamente este caballero aburrido realmente no entiendo por qué la familia mandalai envió a un tipo así caballero tienes algo más que hacer le preguntó lin al caballero llamado stink fort si mi señor el caballero de los pies apestosos miró a lin cuando escuchó las palabras y luego bajó la cabeza lord mandalai dijo que su ejército continuará acampando en el lugar si el ejército del desollador no ataca de baygan y si es por vuestro señor él enviará caballería de puerto blanco para apoyaros desde el flanco lin arqueó las cejas y miró con frialdad an new al lado vio esta escena y supo que los adultos estaban impacientes soy demasiado perezoso para dejar que esta persona siga diciendo tonterías este tipo siempre pestañea cuando miente an new sintió que incluso cuando estaba mintiendo sabía cómo evitar que sus párpados parpadearan lin se quedó sin palabras el intendente de vigan de ayer no era un anciano en absoluto sino un hombre de mediana edad con una barba incipiente este tipo ni siquiera podía recordar cómo era su oficial superior lin se burló en su corazón y sonó la campana de alarma cuando toda la comida estuvo cargada y descargada stinky foe se fue apresuradamente con la tropa de equipaje el alto duncan salió repentinamente de detrás de lin se sacudió el barro de los pies y le dijo a lin revisé la comida está bien pero la comida para caballos está mezclada con cebra morada los caballos pueden usar su sentido del olfato para comer nutrientes que escasean en sus cuerpos si pueden identificar plantas venenosas o pastos en el pasto por lo que los caballos rara vez comen malezas venenosas por error y beber agua contaminada sin embargo si se mezclan malas hierbas venenosas en la alimentación de los caballos hará una gran diferencia si los humanos inhalan el polen de la quinacea les provocará tos estornudos náuseas vómitos desmayos o en casos nasales si accidentalmente ingieren o inhalan el polen de la quinacea tales síntomas pueden no parecer fatales pero son fatales para los caballeros en el campo de batalla me temo que la ciudad de vaygan será dirigida por un tonto lorell siempre ha sido un filisteo sofisticado incluso si queremos escondernos haremos las cosas con mucho cuidado sin embargo esto es algo bueno instrucción antes de permitir que la caballería alimente a los caballos cúbrase la boca y la nariz tanto como sea posible recoja y queme el celan detallo púrpura de los caballos después de que lindijo con una risita llevó a duncan y a varios comandantes de cuerpo recién nombrados de regreso al campamento esta es una reunión breve linden fue el primero en hablar en la tienda hayan comenzado a piensa en envenenar a nuestros caballos el nuevo capitán de la caballería blindada pesada es un hombre tan fuerte como una torre de hierro buen ian salió de entre los capitanes caminó hacia el centro de la tienda y dijo señor por qué no vamos directamente a su tienda ahora la caballería blindada pesada será la primera encargar y no es un problema para matar al enemigo lin lo miró parece que te llamas stan verdad tu coraje es admirable pero no tenemos que estar tan ansiosos no está la gente de vayan lista para enviar su caballería para apoyarnos espera solo espera a que la caballería de la gente de puerto blanco te apoye el capitán de la guardia de los arqueros largos es un tipo llamado Jiménez este hombre tiene un par de brazos largos y angostos y los brazos miden dos metros de largo cuando están abiertos Jiménez salió y dijo los adultos tomen la iniciativa de atacar nuestro ejército de arqueros les hará saber lo que es un ataque frontal el capitán de la guardia de infantería acorazada pesada que vestía una armadura de placas pesadas y un casco de acero también estuvo de acuerdo la infantería acorazada pesada no le teme ningún enemigo y la caballería pesada del desollador no es nuestro oponente Jiménez miró a estos subordinados con una sonrisa su entusiasmo era muy alto lo cual era algo bueno basado en el conocimiento de Jiménez del ejército actual no es un problema convertir a los desolladores en un campo de batalla frontal sin embargo desde que el ejército llegó a la ciudad de vaygan el objetivo de lim no es solo el ejército desollado no está witte a bol city enviando un ejército para apoyarlo mejor enviar más después de calmar el gran entusiasmo de sus subordinados por la batalla lim planeó hacer lo que fuera necesario para convertir esta batalla en una batalla defensiva de contra ataques defensivos después de la breve reunión lim llevó a la vaca y al mono flaco a revisar el campamento la zona de defensa temporal de ayer todavía estaba demasiado descuidada las trincheras debían cavarse más profundamente y los campamentos no eran necesarios pero las torres de flechas debían construirse rápidamente la torre de flechas no sólo puede mejorar efectivamente al arquero utilizar como torre de vigilancia durante la preparación para el combate no es lo mismo tener a los usares dando vueltas por el campamento sin parar los campamentos de la caballería acorazada pesada y la caballería ligera estaban dispuestos a ambos lados del campamento principal que también era el lugar más abierto punto si el campamento principal era atacado la caballería podía atacar por ambos lados para dar un rodeo rellena el suelo idiota estás cavando un hoyo en la puerta de tu propio campamento de caballería eres demasiado delgado no no hay necesidad de trincheras aquí es necesario cavar el área de defensa principal y construir más torres de vigilancia no es necesaria la ayuda del regimiento de arqueros solo es necesario organizar algunas personas para enviar guardias día y noche el terreno aquí es alto hay viento y hierba puedes verlo claramente de un vistazo nuestro regimiento de caballería blindada pesada no es vegetariano quien vendrá a atacar nuestro campamento por primera vez con el gran trago de stam las torres hechas de troncos comenzaron a construirse alrededor del regimiento de caballería el montículo suelto estaba lleno de polvo y los cimientos subterráneos no estaban firmemente construidos las vigas y los pilares de la torre de vigilancia que acababan de erigir cayeron torcidos tan pronto como se insertaron varios soldados de caballería fuertemente armados condujeron una docena de caballos de guerra y pasaron por la torre de vigilancia estaban preparados para esconder todos los caballos de guerra en el denso bosque detrás del campamento de acuerdo con la orden de lin la caballería vio el tronco caído y estuvo a punto de golpearlo en la cabeza apresuradamente instó a los caballos a salir de esta peligrosa zona el caballo de guerra rugió y corrió unas pocas docenas de metros antes de detenerse un líder del escuadrón de caballería regañó a los camaradas detrás de él que se es todo tierra blanda y seré asignado para estar de servicio por la noche y estás incriminando a la oxu al construir la torre de vigilancia de esta manera el líder del escuadrón de caballería a cargo de la construcción tiró la carabina pesada que se usaba para hacer palanca cuando escuchó esto escupió a la caballería en la parte delantera del caballo de guerra y rugió ¿eres del quinto escuadrón? si solo sabes montar a caballo y mirar hacia adelante pero si no sabes mirar hacia arriba también eres un cadáver cuando vas a la guerra tienes suerte si sobreviviste al desastre abuela si las torres que nuestro equipo es responsable de construir son todas escaladas e inspeccionadas por la oxu y nuestro equipo es el más estos soldados son todos buenos peleando pero les falta experiencia en el trabajo logístico mientras hayan experimentado la construcción de diferentes estructuras geológicas unas cuantas veces pronto podrán adaptarse a la misión de acampar en el campo de batalla no hay soldados de equipaje en el sistema de armas de lin y estas capacidades logísticas deben ser entendidas y cultivadas por estos soldados el batallón longbow fue organizado por jiménez está seleccionando una torre de flechas con la mejor ubicación para cada distancia de la distancia de tiro las torres de flechas aquí no están densamente construidas pero la distancia entre ellas es muy particular cada dos torres de flechas pueden superponerse para cubrir un área no lo veo este jiménez parece tener la capacidad de organizar y despachar la logística lin pensó si el campamento de caballería aún no puede terminarlo en un tiempo y si se va a fortalecer la tarea de fortalecer el campamento tiene la intención de pedirle ayuda temporal a jiménez la infantería acorazada pesada de jiroud está en los barracones del medio que es también el área donde se encuentran las áreas de enfrentamiento más densamente pobladas cuando el enemigo viene a atacar el terreno es abierto y muy platiforma lo cual es muy adecuado para el impacto del enemigo tal vez sea aquí lin se enfrentará a la primera batalla a gran escala en su vida no se atreve a tener ningún descuido después de todo la guerra defensiva es la táctica más adecuada para que los principiantes aprendan también es la piedra de acilar que mejor puede poner a prueba la consideración de un entrenador al ver venir a lin giró dijo en voz baja señor y si construimos instalaciones de defensa a una escala tan grande y si el enemigo no viene a atacar lin se sorprendió esta pregunta era muy crucial y también reveló la causa raíz se te ocurrió esta pregunta tú mismo gir se rascó la cabeza y negó con la cabeza fue propuesto por de bruine un líder de escuadrón de infantería bajo mi mano www.grinovel.com lo pensé por un tiempo y descubrí que parece ser el caso solo pregunté lin miró un enorme pozo de tierra que se estaba cavando fuera del campamento cubierto de maleza lo señaló y le dijo a gir ¿sabes que es eso? gir asintió y dijo el señor lo dijo hay un hoyo para caballos donde se excavan los caballos muertos y se llenan de tierra lina sintió y dijo si todos nuestros caballos de guerra están enterrados en el pozo de barro debido a los vómitos y la diarrea y al campamento le falta comida y están listos para retirarse del campamento ¿crees que los desolladores atacarán? los ojos de gir se acercarse demasiado siempre que parezca que este es el caso después de hablar lina le dio unas palmaritas en el hombro sonrió en voz baja y se fue rodeada por los guardias lina inspecciona el campamento fortificado en las afueras de witteabor y rodat en las afueras de la ciudad en ruinas de kalimba y está tratando de encontrar una manera de permitir que los soldados del regimiento de uven logren la tarea de capturar la ciudad sin destruir las fortificaciones el regimiento uven ahora tiene 750 personas entre ellos el equipo de infantería incluidos los soldados de espada y escudo más fuertes totalizó 350 personas también hay 300 ballesteros mixtos y por supuesto las 30 catapultas que transportaron desde las tierras de los ríos sir joan loque y sir flint estaban parados en la muralla de la ciudad en ruinas en este momento observando las densas figuras fuera de la ciudad y las 30 catapultas de asedio que ponían los pelos de punta su rostro se volvió azul y blanco de hecho anoche el regimiento de Tigre Ben fuera de la ciudad llegó a las afueras de la ciudad del río gemelo pero la fuerte lluvia repentina hizo que Rodard no decidiera dejar que el ejército atacara la ciudad precipitadamente además viajó todo el camino durante mucho tiempo y sus soldados necesitaban descansar y adaptarse en la madrugada del día siguiente Rodard no se demoró ni un momento y simplemente enterró la olla en el campamento temporal e hizo una comida todo el ejército está listo para atacar la ciudad se ha convertido en una prioridad un equipo de centinelas de cartas dejados por Lin transmitió las instrucciones de Lin trate de no destruir la defensa de la ciudad de Carlin Bay y resuelva rápidamente la guerra en Carlin Bay estos dos requisitos en realidad no son difíciles lo difícil es lograrlos al mismo tiempo con un arma de asedio en la mano es fácil luchar contra una ciudad en ruinas de Carlin Bay defendida por más de 200 personas y se garantiza una rápida victoria sin embargo no destruyas la defensa de la ciudad lo que significa que el trebuchet no se puede usar fácilmente solo queda una opción frente a ti tormenta sin embargo también es hábil para dirigir al ejército al ataque rodar miró la muralla de la ciudad en ruinas de Carimba y en el lado este de la carretera con una expresión confundida las malditas murallas de la ciudad son realmente demasiado gruesas sin embargo la ciudad en ruinas ha estado en mal estado durante mucho tiempo y hay brechas defensivas rotas y desbloqueadas en todas partes puedes entrar a las ciudades de esos derrumbes sin romper las murallas de la ciudad esto significa que rodarte enfrentará mucha menos presión de asedio durante la batalla de la ciudad de los gemelos los soldados de espada y escudo demostraron su fuerza de asedio más de cien soldados de espada y escudo definitivamente serían la fuerza principal en el asedio atacando desde la puerta en la intersección de Carlin y Kings Road y atraer potencia de fuego 300 ballesteros mixtos lógicamente hablando pueden suprimir la potencia de fuego de la muralla de la ciudad pero rodarte sabía que esto no era adecuado para esta batalla debido a que más de la mitad de los ballesteros mixtos pertenecen al equipo de ballesteros las flechas de ballesta en sus manos porque los brazos de ballesta y las ranuras para flechas son cortos por lo que usan flechas cortas y gruesas y prestan más atención al fortalecimiento de la capacidad de perforación de armadura la máquina ballesta adopta una estructura de rodillos aunque la sensibilidad es baja las ballestas que usan palancas cabrestantes estructuras de engranajes y otros devanados asistidos mecánicamente tienen distancias de tiro limitadas y no pueden cubrir con eficacia la muralla de la ciudad con el toquetes para realizar ataques cortos de potencia de fuego en dirección a la puerta de la ciudad originalmente dañada en el lado derecho de Carlin Bay que las lanzas del regimiento de Uben cooperen con los ballesteros para llevar a cabo una rápida acción de asedio siempre que ingrese a la muralla de la ciudad el poder de las peleas callejeras de ballesteros se puede mostrar en gran medida Rodart finalizó el plan de batalla los arqueros cooperaron con los soldados de espada y escudo para atacar la ciudad de frente mientras que los lanceros y los ballesteros penetraron rápidamente en las ciudades de la brecha en el lado derecho de Carlin Bay al amparo de trebuches en la ciudad los arqueros de la ciudad vieja están dispuestos en la pared frontal de la defensa de la ciudad y la puerta principal está protegida por los soldados de la familia Flint con escudos de roble el resto de las tropas se dispuso en un espacio abierto fuera de un monasterio abandonado en la ciudad que era el punto de transferencia entre la puerta principal y la brecha de la derecha los arqueros en el espacio abierto necesitan atacar cuando el regimiento tijer ven liderado por Rodat dispara a los enemigos desde ambos extremos los soldados de espada larga de la ciudad vieja son los responsables de la brecha en el lado derecho del mango este fue el arreglo defensivo final hecho por sir joan lo que flint basado en el movimiento del regimiento tijer vene fuera de la ciudad en cuanto a los más de una docena de jinetes traídos por sólo dos grupos en la ciudad se les ordenó retirarse a la puerta izquierda de la ciudad y estar alerta en cualquier momento porque en el lado norte de Carlin Bay City Shifu y la caballería ligera de su regimiento de caballería estaban observando en una guerra tan pequeña no hay propaganda ni retórica en absoluto la batalla comenzó rápidamente los soldados de espada y escudo densamente agrupados tomaron la delantera para atacar la pendiente frontal de Carlin Bay y las murallas de la ciudad y las flechas en la ciudad comenzaron a derramarse los soldados de espada y escudo que habían experimentado la fuerte lluvia de flechas de las islas del hierro en la ciudad de los gemelos no sintieron dolor ni los arqueros enemigos sintieron una sensación de terror cuando la procesión empujó a través de la pendiente y comenzó a acercarse a la puerta abierta y derrumbada de la bahía de Carlin su velocidad de disparo comenzó a ser más rápida y las flechas golpearon contra el escudo de acero haciendo un ruido sordo los arqueros del regimiento Uben siguieron rápidamente la pendiente que la presión sobre sus cuerpos caía en picado y algunos soldados con espadas y escudos en secreto comenzaron a mirar hacia adelante a través de la formación defensiva formada por sus escudos se ha reducido el sonido de las flechas que golpean los escudos de acero lo que significa que es probable que los soldados cuerpo a cuerpo enemigos los estén esperando justo enfrente los soldados con escudo de roble traídos por la familia flint se alinearon uno al lado del otro de pie al final de la pendiente de la puerta esperando que llegara la batalla con la espada y los soldados con escudo la lanza super larga se colocó en el escudo de roble del soldado de primera línea y el cañón de la lanza se atascó en la ranura del escudo de roble lo que podría mantener efectivamente la precisión del empuje hacia adelante de la lanza después de descubrir que el enemigo estaba esperando en la ladera la formación de soldados de espada y escudo comenzó a acelerarse gradualmente incluso si está cargando hacia la ladera es necesario mostrar el impulso de un tigre que baja de la montaña gana el de las flechas sostuvieron el escudo sobre sus cabezas en sus manos y corrieron más y más rápido la lanza de plata helada estaba frente a ellos ningún soldado de espada y escudo pensará en el poder de la lanza cuando llegue la guerra jadearon pesadamente rugiendo y cargando en el último momento del enemigo equipo de espada y escudo matar el escudo en la mano izquierda mano derecha se sostenía en diagonal lista para apuñalar hacia adelante desde la brecha en el momento del impacto cuadra atravesar dos movimientos simples repetidos una y otra vez frente a la puerta de la ciudad en ruinas de carlin bay hubo estallidos de gritos estridentes la sangre voló varios pies de altura y cayó sobre el piso y las paredes de piedra de esta histórica ciudad antigua cuan apretó su cuerpo con fuerza los capitanes de los soldados de espada y escudo comenzaron a gritar consignas y los dos bandos resistieron la cola del otro cuidado con el bloque manténganse en formación y avancen pinchazo la batalla entre los soldados del escudo siempre está llena de salvajismo y sangre cada simple muerte hay un sonido de chisporroteo en la carne la espada de una mano del soldado de espada y escudo es más adecuada para romper armaduras a corta distancia que la lanza www.grinovel.com cada vez que se perfora la espada de una mano puede atravesar fácilmente la armadura de cuero o la malla del enemigo el borde afilado de la espada de una mano perfora la armadura y penetra la piel luego revuelva el dolor asociado con tal muerte fue tan intenso que los gritos roncos en la puerta de carlin bay hicieron que los guardias que custodiaban la puerta de la ciudad a la derecha se sintieran aterrorizados sin embargo ahora no es el momento de tener miedo porque el enemigo frente a ellos también comenzó a avanzar los arqueros de la familia lo que y la familia flint se acercaron rápidamente regimiento tijer ven avanzaron más allá del hueco de la derecha y se detuvieron levanta la lanza los lanceros sostenían sus lanzas en diagonal manteniendo una postura de carga el eje de la lanza fue arrastrado al suelo listo para funcionar los arqueros que llegaron a la ciudad por refuerzos quedaron asombrados ante el enemigo porque eran tan tímidos que se detuvieron para alinearse en lugar de seguir corriendo hacia adelante dos ondas de movimiento rápido golpean su línea cinco trabuquetes comenzaron a arrojar piedras a la abertura en el lado derecho de las ruinas los arqueros fueron golpeados por la desgracia tan pronto como llegaron y la formación que no se había dispersado por completo significó muchas bajas un ballestero de pedernal fue golpeado en la mejilla por la piedra que tenía frente a él y toda su cabeza se rompió en un instante como una sandía aplastada un compañero a su lado no estaba mucho mejor la piedra afilada solo colgaba ligeramente de su mejilla él toda la cara fue cortada por la mitad en un instante también hubo quienes fueron golpeados en el abdomen y el pecho la cota de maya no jugó mucho papel defensivo se pueden ver brazos rotos y escombros por todas partes y balas de piedra con forma de cañón bombardean a la multitud y las paredes de las ruinas miserables aullidos y temblores convergen y el sonido es a veces agudo y a veces pesado el soldado a cargo de la defensa de la boca derecha rugió en su cabeza bajo tal golpe el polvo estaba envuelto en carne y sangre nuevamente y comenzó a alejarse en el pequeño espacio el regimiento tijer ben estaba a cargo de las posiciones de catapulta apoyadas desde la distancia el líder del equipo que dirigía el cuarto equipo del equipo de arco y ballesta del regimiento v regañó alto 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 dije solo dos rondas de disparos ¿por qué estás cargando las catapultas? nuestro tonk se está cargando ahora si lo vuelves a romper incluso tu propia gente será aplastada día del burro no sabes cómo usar tu cerebro los lanceros del regimiento tijer ben comenzaron a cargar hacia adelante cuando las catapultas comenzaron a rugir y los ballesteros los siguieron de cerca cuando corrieron hacia la brecha en las ruinas en el lado esperando en línea como se esperaba algunos de ellos eran personas discapacitadas que no tenían brazos ni piernas y rodaban por el suelo horrorizados un enemigo parecía ser un pedazo de roca astillada después de que la bala golpeó la pared y golpeó el torso su brazo sufrió una fractura aterradora y su antebrazo fue roto por una gran fuerza y yacía en el suelo aullando tristemente y parecía tener un gran dolor los ballesteros del regimiento tijer ven fueron muy amables y lo ayudaron a acabar con el dolor con una flecha el líder de los piqueros del regimiento de v encontró los heridos o muertos en el suelo unos 15 o 16 los soldados heridos aquí se resolvieron rápidamente los lanceros y ballesteros se dispersaron en grupos de 10 buscando la ciudad de carlin bay debe haber más que estos enemigos y no hay forma de saber a dónde fueron el resto de ellos estos tipos en realidad se atreven a ocupar la ciudad que el señor ha establecido y ni siquiera quieren huir encuentra el resto y no tengas que seguir con vida el capitán de los piqueros del regimiento de U vendió la de un antiguo edificio parecido a una iglesia y flanquear la bahía de carin desde el puerta principal de la ciudad está la dirección del ataque principal de los soldados con espada y escudo y todavía hay sonidos de lucha johan lo que estuvo en trance por un tiempo cabalgó en el caballo de guerra seguido por los únicos veinte o más viejos soldados de a proteger la línea sin embargo uno de sus séquitos le informó que un escuadrón de caballería de cinco había salido por la puerta norte de carlin bay entre ellos parece estar la figura del hijo menor del nuevo conde de la familia flint sir flint johan lo que observó la situación en la muralla de la ciudad por un tiempo sabiendo que no había esperanza de defender la ciudad se apresuró al establo temporal en la puerta norte con sus asistentes cuando joan lo que llegó al establo maldijo en su corazón a los diez caballos originales del establo les faltaban seis joan lo que respiró hondo y golpeó las estacas del dosel del establo con los brazos en alto el desperdicio de la familia flint señor retiremonos también aconsejó alguien joan lo que dijo con una cara osca ve el resto atravesará la puerta norte conmigo aunque los soldados de la familia lo que saben que incluso la puerta norte debe estar rodeada por caballería cientos de caballería pasaron antes por kings row fuera de la muralla de la ciudad de carlin bay y definitivamente estarán allí esperándolos para lanzarse a la batalla red sin embargo no tienen elección y hay más enemigos en las otras dos direcciones esos soldados de espada y escudo y ballesteros son aterradores de ver las cosas son un poco raras joan lo que condujo a los 30 soldados de la familia que había reunido incluidos tres caballeros escuderos fuera de la puerta norte de la ciudad y huyó hacia el norte a lo largo de las colinas fuera de la ciudad no había una sola figura en el camino no se esperaba una caballería de bloqueo en el frente y ningún perseguidor apareció detrás joan lo que siguió caminando nerviosamente con las tropas y sobre las colinas al frente se encontraban las grandes llanuras del norte incluso si hubiera tropas persiguiéndolas podría tener una oportunidad de escapar estas son buenas noticias y joan lo que respiró lentamente aliviada date prisa el escape es escaso de qué sirve que la o su te pregunte el caballo de guerra comenzó a subir lentamente la colina joan lo que se giró para mirar a los soldados desmoralizados en la ciudad vieja detrás de él y usó palabrotas para desahogar sus emociones carlin bai no es tan fuerte y bien defendido como repentida en ese momento porque propuso unirse a la familia flint para ocupar las ruinas de carlin bai empezó a recordar parece que la familia mandalai se casó con la familia or word la condesa don a mandalai lo convenció si también había un caballero muy familiar en el joan lo que no pudo recordarlo por un tiempo pero solo pensó que esa persona era familiar algo así como el hijo ilegítimo de la familia bolton no estaba seguro esa perra nos dejó aquí y se fue solo joan lo que levantó la cabeza mientras maldecía y el caballo de guerra subió lentamente la colina y la cima de la colina estaba al frente joan lo que levantó la mano lista para levantarla de nuevo para instar a los soldados a acelerar pero descubrió que algo rodaba desde la cima de la montaña la cosa empezó a rodar lentamente joan lo que miró más de cerca su corazón dio un vuelco y sus pupilas se encogieron donde está son unos cadáveres los que están rodando uno de los cadáveres estaba vestido con una armadura ligera de caballero con un rocío blanco esparcido sobre un fondo azul en su pecho y un par de ojos azules pintado sobre un fondo amarillo en la parte superior el escudo de armas de la familia flint de widow swatch silbido joan lo que jadeo quien lo hizo mientras pensaba en ello sus mejillas que habían sido irradiadas por la cara del sol estaban envueltas en una sombra oscura levantó la cabeza de repente en la cima de la colina una docena de soldados de caballería estaban alineados bloqueando el camino de avance diez pasos por delante de él shifu montó en el caballo de guerra miró a los cuatro caballos de guerra debajo y a un grupo de soldados en la ciudad vieja y dijo con una sonrisa finalmente no hay espera en vano otro grupo de personas morirá después de hablar shifu sacó la espada del caballero de su cintura la hoja todavía estaba manchada de sangre y la sangre húmeda cuando se sacó de la vaina salpicó la hierba seca frente a él como la lluvia y el rocío de la mañana reflejando una luz escarlata en el sol el regimiento de caballería shifu levantó la espada del caballero mata matar matar la formación de los caballo de guerra se abalanzó como el viento todos los enemigos subieron por la pendiente suave cuando había más gente en la pendiente suave la pendiente suave inclinada parecía estrecharse la mayoría de las personas estaban apretujadas en un área pequeña mira la caballería galopando por encima los soldados en la ciudad vieja entraron en pánico de inmediato y todos intentaron dispersarse a ambos lados reunirse es un objetivo vivo los primeros en saludar a la lanza de caballería del regimiento de caballería fueron joan loque y sus tres caballeros escuderos aunque sacaron sus armas por primera vez sin embargo en la media pendiente no tenían espacio para adaptarse y era demasiado tarde para girar la cabeza y escapar frente a la brigada de caballería rápidamente se volcó sólo pueden morder la bala y elegir enfrentar la batalla los caballos rugieron y la caballería del regimiento de caballería atravesó las colinas lanza la lanza hacia adelante una simple acción de matar a la caballería los cuatro idiotas del lado opuesto ni siquiera necesitaron detenerse incluso cuando se sentaron en el caballo el caballo de guerra de shifu se encuentra en la colina mirando de la familia lo que después de un rato no había nadie en las sillas de los cuatro caballos de guerra www.mginovel.com con cadáveres en las puntas de sus lanzas la formación de caballería ligera siguió avanzando y cuando llegaron a 50 metros por delante de los soldados de la familia lo que una palabra la formación de caballería comenzó a dividirse en forma de 8 desde ambos lados de la cola esta es la formación de flanqueo la caballería había entrenado innumerables formaciones en sus mentes y las practicaba de acuerdo con el estándar pronto comenzó el impacto y el enemigo colapsado fue el primero en ser apuñalado por las lanzas de caballería en ambos lados inmediatamente seis o siete personas fueron atravesadas por lanzas causándoles dolor en el pecho después de que sus cuerpos fueron penetrados fueron sostenidos por la inercia de la caballería y lanzados por los aires caer al suelo y finalmente rodar hacia abajo desde la media pendiente algunos soldados de la ciudad vieja que no habían muerto por completo después de caer al suelo pronto volvieron a gritar fueron recibidos por caballos de guerra que los pisoteaban después de una ronda de carga menos del 20% de las figuras que podían pararse en la ladera estaban densamente llenas de cadáveres y comenzaron a relevar seguidos por los cadáveres de la caballería de la familia flint que rodaron por primera vez desde la cima de la colina y continuó rodando hacia abajo esto es un poco como trillar un valle de hierba después de batir el mijo se enrolla en forma avalada y finalmente se baja de la ladera capa por capa lo que ahorra mucha mano de obra la caballería ligera del regimiento de caballería estaba al pie de la colina frenando las riendas la caballería ligera comenzó a dar la vuelta a sus monturas y la carga de nuevo definitivamente no se notaría el enemigo está en la ladera y ellos están colina abajo por lo tanto después de que transfirieron los caballos de guerra se detuvieron la caballería ató la lanza a la ranura de la lanza en el costado del caballo y sacó el arco corto detrás de él comienza la ronda final de carnicería Shifu se llevó la mano a la boca se acurrucó y silbó viento viento el viento soplaba a través de la colina y no había nadie vivo en la media ladera de la colina frente a él arricane comenzó a hacer arreglos para que los milicianos movieran los cadáveres ya fueran de los enemigos o propios lejos de las murallas de la ciudad los cadáveres fueron colocados en la base del muro de la ciudad y fueron colocados en filas a lo largo del muro cuente el número de muertos y entregue el cuerpo de la milicia muerta al anciano señor quien es responsable de la pensión de posguerra los miembros de la familia en la ciudad vendrán a reclamar los restos de sus familiares y se llevarán una recompensa la batalla terminó en medio de la noche la mayoría de los cadáveres murieron su carne y sangre estaban borrosas y su muerte fue extremadamente miserable arricane comenzó a contar temprano en la mañana cuántas personas abandonaron el mundo en esa noche sombría de ayer los ojos del sabueso sin embargo miraban los cadáveres enconados debajo de la cabeza de la ciudad después de la muerte de un soldado de vaygan todavía hay rastros de garras en el cuerpo que son las huellas de las patas de un león punto las garras se estrellaron contra su abdomen y sacaron todos los órganos internos también hay algunas personas que no pueden ver ninguna cicatriz en sus cuerpos pero sus cabezas han sido perforadas profundamente las cuencas de los ojos están profundamente hundidas y los globos oculares no se pueden ver el sabueso movió lentamente su mirada y el culpable mirando hacia abajo como si patrullara su territorio el ejército de bayran de mil efectivos después de la primera ronda de ataque lanzó el segundo ataque nuevamente que estaba asustado por este monstruo león con alas y pico afilado el sabueso imaginó la escena en la noche oscura un monstruo gordo con un par de alas enormes y poderosas se abalanzó desde del cielo como un rayo y se convirtió en un cosechador de vida utiliza sus poderosas y poderosas garras para atravesar fácilmente la armadura del enemigo y agarrar los órganos internos del enemigo picotea los ojos del enemigo con su afilado pico de águila y perfora la cabeza del enemigo no lo mires es la bestia domesticada del señor el león y alín conocida como la familia gripen hay muchas banderas gripen en la ciudad y arricane parece llevar una insignia gripen la comisura de la boca del perro se torció y preguntó se llama golden pig cuidado sus brazos se han caído y no los recogerás y los pocos de allí no tiras esos órganos internos repugnantes en la cerca empácalos en canastas y serán enterrados luego giró la cabeza y se encogió de hombros ante el sabueso cuando el cerdo dorado no podía volar antes era muy lindo sandor clegan el sabueso miró fijamente al grifo de la atalaya incapaz de imaginar cómo sería ser lindo de niño de hecho el cerdo dorado no es tan grande ahora solo pasaron unos meses desde que el cachorro invocado se convirtió en cerdo dorado es un cachorro cuando su cuerpo es pequeño y cuando su cuerpo está abierto es una bestia adulta el cerdo dorado hizo una gran contribución anoche los enemigos de vaygan se asustaron el sabueso era un guerrero poderoso o un caballero como ex guardia de hierro siempre pensó que sin importar el aspecto del enemigo nunca tenía miedo pero en la torre el grifo realmente lo asustó ayer cuanto más poderosa es una persona más puede sentir una fuerte sensación de opresión por parte de una bestia tan poderosa la bandera del león gripen del castillo del puerto del pueblo de pescadores bajo la brisa marina chirrió con fuerza los agudos ojos del grifo y del cerdo dorado miraron hacia el este ahí está la dirección de donde viene el aliento del maestro lin puede sentirlo lin estaba rompiendo el papel de carta y después de que el papel de carta se rompió le dijo al mando delgado a su lado ve a la ciudad de vaygan y mira quién está a cargo de vaygan ahora escribía tres cartas al día diciendo que la comida escaseaba y que por el momento no podía suministrarse pero porque mi centinela puede ver a su mensajero entregando cosas al cuartel del desollador haz las cosas tan descuidadamente me menosprecias mis caballos de guerra han fingido estar enterrados en el suelo durante varios lotes porque no han venido a atacarme no puedo esperar vas a la ciudad para encontrar una oportunidad para crear un incidente lo mejor es hacer que algunos vasallos en la ciudad de vaygan se sientan insatisfechos con la gestión actual de la familia mandalay como puedes hacerlo sin ningún sentido de urgencia al escuchar el balbuceo del señor el mono delgado sintió que el señor estaba impaciente el centinela explorador envió la última información lin estaba sentado en el cuartel central con las palmas de las manos golpeando pesadamente los muslos que los desolladores acaban de empujar al ejército dos millas hacia nosotros y ahora están acampando en la colina frente a nosotros otra vez la ira de lin salió de su corazón la expresión de su propio lado es suficiente porque ese tipo ruth bolton todavía está sentado firmemente en el día o yutai al ver que la vaca gustavor se había quedado dormida junto a la puerta del campamento lin le dio una palmada en la cabeza este chico estaba tan aburrido que comenzó a quedarse dormido y parecía que tenía que encontrar algo para él lin lo miró y el hacha gigante de bronce que venía de la mansión de frey en twin rivers no estaba a su lado vaca tonta donde está tu hacha gustavo se frotó la cabeza con enojo señor hay se inclinó ya que tus armas están oxidadas encontraré a alguien más para cometer el asesinato cuando anio escuchó las palabras gruñó y se puso de pie sus ojos brillaban como si quisiera comerse a la gente señor va a enviar a alguien a matar al enemigo lin asintió bueno saqué los desolladores afuera es molesto estar afuera todos los días anio sonrió y sonrió como una niña tímida señor déjeme ir yo anio le prometo que en un radio de tres millas nunca volveré a ver una caballería desolladora lin se apresuró a retroceder dos pasos cuando un gran jefe pidió pelea como podía actuar como una nuera la persona que miraba estaba insensible dónde está tu hacha de bronce ver a anio sacar su hacha de bronce ancha larga y pesada del estante de armas en la entrada del campamento como un truco lin respiró aliviado www.grinovel.com parece que esto es sólo una pequeña emoción de los soldados del sistema y lo de descartar armas parece ser imposible anio montó en su caballo y condujo a la caballería exploradora y centinela fuera del campamento sólo tomó dos horas para regresar lin enolió un fuerte olor a sangre en el cuerpo de anio y su cuerpo estaba cubierto de sangre arrojando un saco frente a lin el buey saltó del caballo de guerra puso el mango del hacha gigante en el suelo se arrodilló sobre una rodilla y dio un saludo militar diciendo mi señor los tres equipos de centinelas de la familia bolton todos han sido masacrados dos caballería huyeron lejos y perdimos cuatro caballería centinela después de que terminó de hablar agitó su mano detrás de él y los dos caballeros centinelas cargaron un saco abultado y lo colocaron con cuidado frente a lin lin miró a anio y pateó el saco una docena de cabezas salieron rápidamente de la habitación está bien continúa mañana lin en el ojío sin esperar que los gladiadores profesionales de él y te fueran tan buenos en el trabajo de sentinel bajo la noche las estrellas están en silencio lin levantó los ojos y vio un resplandor rojo brillante en la ciudad a lo lejos mirando la propagación del fuego supo que era un fuego muy poderoso el mono flaco quemó algo tiñendo el cielo de la ciudad de bygán en un rojo anaranjado cuando se vio arder el fuego aún no se había extinguido en medio de la noche lin murmuró luego volvió la cabeza y se sumergió en la tienda la gente de bygán estará impaciente ahora si no luchan ni siquiera podrán saber quién es el verdadero enemigo duerme bien por la noche hoy y con suerte mañana también por la mañana lin no vio la figura de an niño y supo que este tipo iba a cazar nuevamente con el equipo de vigilancia ayer le disparó a muchas presas y las cabezas de las personas pueden construir juntas un muro bajo lin subió a una torre de flechas alta que era la más alta del campamento principal y fue construida especialmente para que lin observara la situación de la batalla y comandar y despachar la torre de flechas estaba cubierta en todas direcciones por gruesos tablones de madera y sólo había unos pocos agujeros circulares en los cuatro lados para que dispararan los arqueros lin apenas comenzaba a observar acabo de ver a an niño y su centinela correr hacia el sol recién nacido desde la distancia mientras miraba la bandera del hombre de piel roja ardiente detrás de él entendería que an niño había pateado la placa de hierro esta vez y la presa iba a llevar al cazador de regreso al campamento pronto una figura delgada apareció en el otro extremo en la distancia cabalgaba a la misma velocidad como si estuviera escapando para salvar su vida de la misma manera detrás de la delgada figura también había una caballería con una bandera azul verdosa persiguiéndolo la figura delgada corrió más y más cerca y lin rápidamente reconoció la figura familiar era el asesino de élite sterling quien fue enviado a realizar una misión en witteabor city anoche afortunadamente este par de hermanos y hermanas parecían ser buenos escapando y entraron en el rango de advertencia de los tiradores de arco largo del batallón antes que los cazadores el enemigo se vio obligado a detenerse por varias flechas disparadas desde la torre de flechas y todos sujetaron las riendas lin notó que los dos grupos de jinetes perseguidores sólo fueron detenidos por las riendas pero no tenían intención de girar la cabeza y marcharse lin frunció el ceño y observó durante un rato pero no encontró nada inusual pronto la vaca estúpida gustavo y el mono flaco sterling que regresaron al campamento pidieron reunirse debajo de la torre de flechas por qué estás corriendo por tu vida de manera tan similar lin bajó de la torre de flechas puso sus brazos alrededor de su pecho y miró a los dos con una sonrisa anew se rió estúpidamente pero tim monkey se sonrojó cuando escuchó esto dime cómo te metiste en tal lío el ejército de sollador se ha retirado el ejército de baigan ha abandonado la ciudad los dos dijeron al unísono a excepción de estas pequeñas colinas boscosas fuera de la ciudad de baigan casi todas son grandes llanuras cuando los centinelas se fueron regresaron al campamento lin en pronto se enteró de que los desolladores y la gente de baigan corrían hacia su campamento ante el ataque conjunto de estas dos familias avergonzadas lin en se estaba quedando sin paciencia ya que está aquí se debe permitir que el enemigo avance y no retroceda el campamento del ejército de 10.000 a 20.000 efectivos estaba en la colina en el lado izquierdo de lin y cuando se levantó el campamento se perturbaron las aves en un radio de varias millas esta batalla fue una prueba para el ejército de lin y también fue una gran prueba para el propio lin la victoria es solo para predeterminar la propiedad del rey del norte y la aniquilación puede llevar al norte al control total dado que el desollador estaba decidido a atacar lin, naturalmente, esperaba devolverle una gran sorpresa bajo la estricta orden de lin el ejército del campamento realizó sus propios deberes y cada equipo tuvo que ingresar estrictamente al área defensiva predefinida toda la caballería ligera abandonó el campamento pasó por alto y entró en el desierto fuera de la ciudad de Baigan atrayendo la atención del enemigo hacia ambos extremos toda la caballería pesada se escondió en el denso bosque donde blindaron a los 5.000 caballos que escondían la situación militar frente a la batalla se extendió como copos de nieve desde el campamento hasta el campamento central del ejército con base en la información recopilada lin trabajó duro para emitir un juicio final un paso apresurado sonó fuera de la tienda mi señor, el enviado de Baigan pide verte lin levantó la cabeza ya que la guerra estaba a punto de comenzar ¿cómo podía seguir inventando estas falsedades? déjalo entrar la persona que vino fue Sir Wendell Mandalay el segundo hijo de Arluiman Mandalay quien también asistió a la boda escarlata pero aún estaba vivo y era obvio que la familia Fray le perdonó la vida en ese momento que era diferente a su hermano mayor Sir Willis Mandalay participó en la planificación de la boda escarlata con Rose Bolton lin miró al tipo babudo, calvo y de cara redonda escuché que esta persona se toma muy en serio su honor pero lin no lo vio demasiado lin lo miró y dijo primero Wendell Mandalay escuché que Witteabour City ahora está a cargo de su hermano mayor Sir Willis en solo unos días su padre renunció al cargo de conde y señor de la ciudad la historia en él debe ser muy emocionante al ver que Lin lo estaba mirando Wendell Mandler también levantó la cabeza y miró a Lin pasó por alto las palabras de Lin y dijo con voz áspera Erwin Lin, alguien prendió fuego a la armería y al granero en la ciudad de Witteabour a noche nuestra caballería persiguió al pirómano y vio que escapó hacia su campamento Lin se giró para mirar a Sterling, el mono delgado a su lado mono, ¿has oído hablar de esto? el mono delgado parecía frío mi señor, no escuché que ningún pirómano haya entrado en el campamento por la mañana el campamento es tan sólido que ni siquiera los mosquitos pueden volar Lin asintió, abofeteó hasta matar a un mosquito que se atrevió a chupar sangre en el dorso de su mano y le dijo a Wendell con seriedad señor, usted también lo escuchó, de hecho, puede haberlo entendido mal el pobre desempeño del dúo de amo y sirviente de Lin puede irritar fácilmente a una persona que se considera un sentido del honor Sir Wendell Mandler se sonrojó, apretó los puños y miró a Lin señor conde, si pierde su honor, también perderá su vida Lin asintió aprobación como vasallo para seguir a Fen Junio para asistir a la boda y finalmente ver morir a Fen Junio, esa persona no merece honor Sir Wendell Mandler escuchó las palabras con una cara resentida, en ese momento quería gritar pero no podía, sólo sentía que su corazón latía con fuerza, su cuerpo se contraía incontrolablemente, su rostro se tornaba morado, como si estuviera siendo atacado por alguien le atragantó el cuello después de un rato, miró a Lin y dijo lentamente entonces, Loreal no espera que el ejército de Witteabor lo ayude a luchar contra el ejército de Bolton Lin lo miró con recelo tu padre, Manwe, envió personalmente un mensajero hace unos días para pedirme que lo ayudara a repeler al ejército de Bolton y levantar el sitio de Witteabor ¿Cómo es que me ayudaste a repeler a los Skinner nuevamente en un abrir y cerrar de ojos? su asesino de parientes hermano decirte mató a tu padre para ascender a un puesto alto y convertirse en el señor de la ciudad debe ser una persona con sentido del honor, ¿verdad? Wendell estaba tan enojado que quería vomitar sangre debido a las constantes burlas de Lin dudó un par de veces, sin saber, qué responder su hermano, Willis Mandalay, le dio la tarea de insertar mil lanceros de Witteabor City en el campamento de Lin esperando la oportunidad de atacar la retaguardia de Lin después de que comenzara la guerra Wendell lo había pensado antes de venir y negoció un plan en primer lugar, utilizó el incidente del incendio provocado anoche para obligar a Lin a mostrar al menos una conciencia culpable y luego mostró la debida generosidad e instaló el ejército sin problemas pero www.minnovel.com ahora parece que Lin lo ha visto todo y también conoce la alianza entre la familia Mandalay y la familia Bolton en Witteabor Wendell sintió una sensación de impotencia en su corazón y solo quería escapar de aquí quería irse, pero Lin no planeaba dejarlo oír así desde el asiento principal en el centro del campamento Lin se puso de pie con una mueca de desprecio en la comisura de la boca y dijo con severidad una cosa es acercarse sigilosamente a un enemigo que está a punto de ir a la guerra pero otra cosa es para atacar a un ejército que ya ha ido a la guerra por la espalda tú sabes lo que quieres hacer Lin preguntó severamente, causando que Wendell perdiera una pulgada Lin sacó la reliquia de Rob, el joven maestro de los lobos que consiguió en Twin City, un reino hecho de bronce, y la arrojó frente a él Mereces que hable sobre el honor también Bolton mató a Rob Stark con sus propias manos, y tu familia Mandalay es cómplice te lo digo, si el Witteabor Army no sigue el acuerdo entre nosotros en el ataque de guerra el ejército de Bolton, y le haré saber a la gente de Vigan lo que es el norte nunca será olvidado ahora, aléjate de mí ahora mismo después de que Abel Mandalay abandonó el campamento Lin también salió del campamento y subió las escaleras hasta la torre de vigilancia frunció el ceño y caminó de un lado a otro, verificando la situación fuera de los campamentos en varios lugares, estimando en silencio la formación y composición general del ejército enemigo la familia Bolton en el norte en realidad tenía sólo entre 6 y 7 mil soldados la razón por la que pudieron reunir los 15 000 soldados actuales se debió al hijo ilegítimo de Ro Ose Bolton cuando Ro Ose Bolton fue al sur con Ro, el pequeño desollado James Bolton derrotó sucesivamente a la fuerza pirata de Theon para capturar Winterfell, robó a la condesa de Orwood con un plan y tomó la ciudad de Orwood, una gran ciudad al sur de Dreadford, sin derramamiento de sangre la familia Bolton reunió a su ejército actual sólo después de saquear y reclutar soldados a la fuerza en su mansión en el norte. Lin recuerda que en la trama original, el hombrecillo desollado también eliminó a las tropas de hierro de la costa norte, eliminó a las únicas tropas restantes de la familia de ciervos Stannis y casi eliminó a las tropas de la guardia nocturna de Jon Snow. Desde este punto de vista, Xiao Baopi es todo un tipo con capacidad de mando militar. El ejército de Bolton era enorme, pero el ejército de Lin era aún más grande. El ejército de Lin constaba de 5.000 soldados de infantería pesada, 5.000 arqueros largos y 5.000 de caballería pesada y 3.000 de caballería ligera. Sobre el papel, la fuerza supera por completo al ejército de personas desolladas. Sin embargo, Lin tiene la intención de dejar completamente al ejército desollado fuera de Witte a Bower City de una sola vez, lo cual no es algo que se pueda resolver en el papel. Tanto Terrorcastle como Winterfell son grandes castillos con fuertes defensas de la ciudad. Ahora que el cuervo de tres ojos lo está mirando, no se sabe si el invierno llegará antes. Los pasos de Lin para unificar la frontera norte no se pueden retrasar ni un momento. Si Gana y la familia Bolton escapa, Lin solo puede llevar a su ejército al norte y luego dejar que el norte del norte lo arrastre durante unos meses o incluso medio año. Afectará su próximo plan para almacenar granos y ganar dinero en toda la región norte. Cuando la larga noche llega a los caminantes blancos, si no tengo suficientes dragones dorados o puntos, no puedo acumular suficiente comida. Enfrentarse a los caminantes blancos será un escenario raro. Después de todo, Lin no es como la madre dragón en esos hoy, que puede ser tan arrogante que hay tres dragones gigantes que la protegen, incluso frente al dragón de hielo, del rey nocturno, ella no tiene miedo en absoluto. Lin se dio la vuelta y se preparó para ir a unos cuantos campamentos de la legión para patrullar de nuevo. La caballería blindada pesada debe estar completamente preparada para interceptar al enemigo. La caballería ligera está lista en el perímetro. Lin solo tenía una tarea para el regimiento de caballería ligera. Cuando el ejército de Bolton fue derrotado, la caballería ligera tuvo que morder al enemigo derrotado. Está absolutamente prohibido que Rose Bolton y su ejército escapen de la cuenca del río Byrén al norte de Puerto Blanco. Bloquear la última oportunidad de Bolton para reagruparse en el norte es el mayor significado de esta batalla. Lin bajó de la torre de flechas y el toro bloqueó en silencio frente a él. Algo. Aniu levantó la cabeza pensativamente. Señor, lo que acaba de decir en la tienda parece realmente sacudir a ese tipo llamado y del mandler. Lin dijo mientras caminaba. ¿Por qué crees eso? Al ver al señor señor pasar, Aniu lo siguió con un paso y dijo en voz alta. Cuando se acercó al campamento principal, había estado observando nuestro regimiento de infantería blindada pesada y los arqueros en la torre de vigilancia. No pregunto. Él para evitar la situación en el campamento, supongo que lo hiciste a propósito. Ciertamente Lin se detuvo y se dio la vuelta lentamente. No soy un asesino. Si puedo convertir a un enemigo en un amigo, ¿por qué no? En el futuro, habrá gente inteligente como él en el norte que se someterá a mí. Ya no estamos en el territorio de los pueblos de pescadores y puerto, y la gente en el campamento será en el futuro, y no solo gente como tú y Delgada. Gustavo se quedó atónito al escuchar las palabras, llenas de desdén por aquellos tipos que no eran del todo leales a los adultos. El cielo estuvo despejado por un tiempo, y nublado por un tiempo, y las nupes eran arrastradas por el viento como un rebaño de ovejas. El viento levantó un pedazo de polvo y barrió el campamento de Lin desde la distancia. Después de la inspección, Lin regresó al campamento del ejército chino. Al final del desierto extremo, había una tenue línea negra que se retorcía, donde la caballería pesada de la familia Bolton comenzó a avanzar lentamente. La velocidad de avance es muy lenta. Sin embargo, la línea negra rápidamente se materializó en su vista. Las líneas negras cambiaron gradualmente desde la distancia en largas lanzas de hierro, y finalmente se convirtieron en una formación uniforme de largas serpientes compuestas de gruesos caballos y lanzas. ¿Es finalmente hora de empezar? Las comisuras de la boca de Willis Mandalay flotaban con un toque de calma, apretándose el cinturón, y Sir Marlon Mandalay aferrándose a su costado, como el primo de Arlwiman, el comandante de la guarnición de Wittearbor, ahora para este sobrino asesino de parientes lleno de vigilancia. Un hombre que se atrevió a levantar un cuchillo de carnicero para matar a su padre por el poder. Algo más loco está destinado a suceder. Al igual que ahora, como nuevo señor de la ciudad de Vigan, en realidad no se queda en la ciudad, sino que sale con toda la caballería de Vigan. Que la legión de Linn estaba bien blindada y que la disciplina estaba estrictamente prohibida. La escena en la que llegaron a la cola fuera de la ciudad oeste de Wittearbor ese día impresionó a Sir Marlon Mandalay a la cabeza de la ciudad. ¿Es un ejército así realmente tan fácil de conquistar? Agregar un poco de cel en detallo púrpura al material de caballos del ejército de Linn, y luego ver cómo cavan máquinas para enterrar hoyos de caballos, pensando ingenuamente que el ejército de Linn perdió la caballería? Aunque Marlon no lo vio ahora, la caballería fuertemente blindada que el ejército de Linn alineó fuertemente fuera de la ciudad ese día. Pero el hecho de que haya una caballería ligera detrás de Bolton al norte es un hecho indiscutible. Si el ejército de Linn sufrió grandes pérdidas porque los caballos accidentalmente comieron hierbas venenosas, entonces debe dejar que los caballos de la caballería ligera sean usados por la caballería pesada, en lugar de dejar que la caballería pesada lleve armaduras pesadas y se transforme en infantería. Esto es sentido común. Es una pena que Willis tenga un conjunto de intrigas y trucos, en términos de talento militar, no es ni siquiera comparable a su hermano, Idel Mandler. Al pensar en Adel, Marlon giró la cabeza y volvió los ojos para buscar a Adel en la caballería. No se vio a nadie. Desde que Idel fue al campamento Linn para realizar una misión de instalación sin éxito, nunca más se le ha vuelto a ver. Marlon se sintió un poco extraño www.grinovel.com pero aún así volvió su mirada al campo de batalla principal. Un cuerno bajo sonó en la formación del ejército de Bolton y el ataque estaba a punto de comenzar. El corpulento Giroud, que vestía una pesada armadura de placas, miraba al frente. La caballería pesada del desollador empezó a ganar velocidad. Después de que las líneas negras en la distancia se convirtieran en afiladas lanzas de hierro de caballería, esas lanzas ahora estaban frente a la luz del sol del este en la mañana, brillando intensamente. El regimiento de infantería con armadura pesada al mando de Giroud se dividió en tres formaciones circulares de 1500 personas, cada una de las cuales consistía en una mezcla de espadachines y lanceros con escudo de acero. Giroud tomó a los 500 soldados restantes con escudos de acero puro que empuñaban espadas en el centro de tres falanges circulares de infantería pesada dispuestas en un triángulo a una distancia de 100 metros. Aquí puede admitir tres direcciones al mismo tiempo, cuando las banderas de piel roja de la familia Bolton fueron claramente visibles, los soldados del escudo erigieron sus escudos uno tras otro, y sus escudos se pararon frente a ellos. Un escudo largo con una altura de casi un metro cinco. El arreglo meticuloso formó una matriz de escudos herméticos, y sobre el escudo, los lanceros en la última fila colocaron lanzas gruesas y afiladas. El caparazón de tortuga de repente se convirtió en una matriz de erizos. Sostén tu escudo. Prepárense para la defensa. Cuando la caballería pesada de la familia Bolton cargó a 200 pasos de distancia, Giroud rugió. Después de que la voz del comando se transmitiera en el viento. El sonido de las armas desenvainadas, el sonido de los jadeos y el sonido del metal rozando la armadura, el polvo ondeante, acompañado por el sonido de los cascos de los caballos, rodó hacia el campamento con furiosas olas grises. Los Bolton son antiguos descendientes de los primeros hombres, con una historia familiar que se remonta a la era de los héroes. El escudo de la familia es el hombre de piel roja sobre la base. En ese momento, la caballería pesada de su familia, bajo la guía de la bandera roja desollada, se reunió en un majestuoso torrente de armaduras de hierro y comenzó a cargar a toda velocidad en una formación de carga sobresaliente en forma de media luna. Esta vez, la recompensa militar de Roose Bolton será generosa y sin precedentes. Aquellos que maten a 10 del ejército de Lina en la línea del frente recibirán el título de caballero escudero. 20 enemigos tendrán la oportunidad de obtener el título de caballero nombrado otorgado por el caballero vasallo de la familia Bolton. Las tres matrices defensivas formadas por la infantería acorazada pesada de Lina estaban justo frente a ellos, y los ojos de la caballería desollada brillaban con una luz feroz. Cuando estaban a 300 pasos de distancia, estos pesados soldados de caballería se bajaron las máscaras de hierro de sus cascos, uno tras otro, dejando al descubierto sólo un estrecho agujero para los ojos. Esto ayuda a defenderse de posibles flechas del enemigo. Cuando la línea de visión es suficiente para determinar el objetivo por delante, no hay necesidad de un amplio campo de visión. Los 1500 elementos de caballería pesada, todos ellos con armaduras de placas pesadas, son impresionantes. Esta es una verdadera caballería pesada. Es la confianza real de la parcela de la familia Bolton al norte. Los centauros y los caballos están equipados con armaduras con buen rendimiento de protección, conocidas por su fuerte impacto y excelente defensa. La armadura acilada y pesada, combinada con la lanza de producción propia de la familia Bolton, es la mayor confianza para que se atrevan a cargar contra la formación de escudo que los espera. Una lanza tiene una estructura similar a una lanza o una jabalina, pero es varias veces más gruesa que una lanza. Sólo una caballería con suficiente fuerza en los brazos puede realmente ejercer su poder. Cuando la caballería pesada estaba a 200 pasos del campamento principal, la velocidad de carrera del caballo de guerra aumentó a un valor aterrador. En este momento, todas las lanzas pesadas y pesadas fueron aplastadas. El sprint es como el muro de una ciudad en movimiento. Si no hay escudo, la capacidad de perforación de la lanza puede incluso rasgar la armadura de placas directamente bajo la carga a toda velocidad. En el campamento central del ejército del INN, 5.000 arqueros largos, excepto 1.000 personas, estaban dispersos entre las diversas torres de flechas del campamento, y los 4.000 arqueros largos restantes ahora estaban en una ordenada línea de doble columna, 20 pasos detrás de la infantería con armadura pesada, al frente. De un profundo barranco cavado. La formación es una formación de dos caracteres. La primera columna. Agáchate. Después de que Jiménez, el comandante de la legión Longbow, tiera la orden, la legión Longbow se dividió rápidamente en dos columnas de cuclillas y de pie. Tirar de las cuerdas. Cici tilde cici tilde. Mientras sonaba la orden, el sonido de la cuerda del arco que se apretaba en la matriz continuó, no solo se estiraron las cuerdas del arco en sus manos, sino también sus nervios. Sin embargo, en este momento, el arquero solo estaba manteniendo su postura lista para comenzar. La verdadera orden de disparo debe transmitirse a través del sonido de los cuernos del batallón del ejército chino. Por encima de la torre de flechas del campamento del ejército chino. En la parte inferior de la torre están los caballeros de la guardia Gripen completamente armados, más de 10 heraldos listos para partir y un equipo de trompetistas. Lim no permitió que los arqueros dispararan la primera vez, ya que el largo alcance del arco y la flecha no fue suficiente para causar mucho daño a la caballería pesada. Sus ojos oscuros eran tan redondos como la noche, mirando al campo de batalla frontal, e incluso su respiración comenzó a acelerarse. Hasta donde alcanza la vista, hay equipos de caballería frente al sol, brillando intensamente bajo la deslumbrante luz del sol. El brillo provenía de la armadura en sus cuerpos y las armas en sus manos, esas armas frías y mortales terribles reflejaban un brillo deslumbrante, destacándose del polvo gris que levantaba la caballería. Detrás de la caballería pesada desollada había todo tipo de infantería, y la infantería corría muy rápido. También se ve muy enérgico. La escena de casi 10.000 personas cargando y corriendo en el campo de batalla es muy emocionante. Estos talentos son la fuerza principal que el regimiento Longbow necesita bloquear. En este momento, la fuerza principal de las personas desolladas corría por el campo de batalla y de repente fue cubierta por una sombra negra. En el cielo sobre ellos, las poderosas flechas de ballesta disparadas por la gran balista cruzada pasaron rápidamente sobre ellos. Cien ballestas con fuertes soportes y la vira principal en los soportes comenzaron a disparar pesados pernos perforantes en el ejército de retaguardia del desollador. Este tipo de ballesta está equipada con dos grupos de resortes de torsión en ambos lados del extremo delantero. Cada grupo de resortes impulsa un brazo de ballesta. El extremo del brazo de ballesta está conectado a la cuerda del arco. Una ballesta con buen rendimiento puede lanzar una ballesta de 30 kilogramos a una distancia de casi 400 metros. Por supuesto, la caballería pesada de la familia Bolton apareció a 100 pasos del regimiento de infantería acorazada pesada de Lynn. Giroud notó la extrañeza en el cielo, y con una cara osca, gritó vigorosamente en el sonido casi ensordecedor de los cascos del caballo que se acercaba. Levanta tu escudo. Defiende la ballesta. En el centro de la alineación de infantería blindada pesada, comenzaron a colocar sus escudos uno tras otro para compensar la última laguna en el Egeo Garray. Después de que los grandes pernos de ballesta se elevaron, comenzaron a caer, como innumerables meteoritos cayendo del cielo. El sonido de las flechas de ballesta golpeando el escudo sonó inmediatamente desde el escudo sobre la cabeza de Giroud, este sonido era similar al de granizo del tamaño de un puño golpeando la tienda de cuero de vaca. Sin embargo, los grandes birrotes de ballesta pueden ser cientos de veces más peligrosos que el granizo. Siempre que haya un rastro en el escudo que no coincida bien, las flechas de ballesta pesadas pueden encontrar oportunidades en los huecos e insertarlas en la parte superior de los soldados en el centro del escudo. Bajo una flecha de ballesta que cae tan rápidamente, incluso el casco de placa más fuerte es inútil. Oh, los aullidos lúgubres están al alcance de la mano, y nunca será posible que todos los soldados en el campo de batalla sean perfectos. Las densas y pesadas flechas de la ballesta abrieron una pequeña brecha en la formación del escudo y pronto encontraron un gran avance. Parte de la infantería pesada cayó con un aullido. Las flechas de ballesta afiladas y pesadas penetraron directamente desde la parte superior de sus cabezas, atravesaron todas las cabezas y luego las clavaron firmemente en el barro. El líquido rojo oscuro goteó por las flechas afiladas y frías, e inmediatamente se infiltró en el suelo debajo de la matriz de soldados con armadura pesada, y más sangre se acumuló rápidamente en un charco de sangre allí www.minovel.com. Sin embargo, los soldados están muy maquillados. Por la brecha, ignora la muerte de tu compañero de armas. Porque la próxima colisión de lanzas es el mayor desafío en el que deben concentrarse. Agarra tu escudo. Sujeta la lanza. Prepárense para golpear. Las sombras envolvieron el frente, y los líderes de escuadrón de la infantería blindada pesada comenzaron a chillar con fuerza. 50 pasos. 20 pasos. El choque ha comenzado. Bang bang bang. El sonido de choque continuo resonó en la primera fila del campo de batalla. Manténganse en formación. Espera. El rugido del comandante, el rugido de los soldados, resonó en el cielo. Cuando la voz apagada sonó en el frente del campo de batalla, Lin-Man, que estaba mirando la situación de la batalla en la torre de flechas, se encogió ligeramente, sus párpados se contrajeron por un momento y luego la comisura de su boca se elevó ligeramente. La formación no muestra signos de derrumbarse. El regimiento de infantería con armadura pesada estuvo a la altura de las expectativas y resistió todo el impacto de la caballería. La lanza de madera del enemigo fue sostenida firmemente fuera de la matriz por los soldados con escudos fuertemente blindados, y el sonido de la lanza rompiéndose en pedazos no se detuvo. El caballo de guerra del desollador parecía haberse estrellado contra un grueso muro de cemento. La formación defensiva de la infantería acorazada pesada estaba casi inmóvil excepto por algunas brechas ocasionales. Lin-Man tuvo un ojo en la situación de la batalla, aunque resistió la primera ronda del ataque de la caballería pesada, la infantería enemiga a gran escala avanzó una tras otra. Con una expresión tranquila, Lin comenzó a dar órdenes. Tocar el clapson. Ordena a los arqueros que disparen con todas sus fuerzas. Un cuerno corto sonó en el campamento de Lin. Los arqueros largos en la torre de vigilancia tiraron de las cuerdas de sus arcos sin dudarlo, y tomaron la delantera para iniciar una gran formación contra el ejército central del enemigo que avanzaba, y comenzaron a disparar violentamente. Las flechas que disparen darán la fuerza principal del regimiento de arqueros que toman, guiando la dirección de la fuerza principal del ejército enemigo. Se escuchó un sonido melodioso de la tensión de la cuerda del arco. El cielo de repente se volvió sombrío. La luz del sol fue bloqueada por las densas flechas, y los arcos y las flechas dispararon innumerables flechas que volaron por el aire, dibujando un arco alto, y luego comenzaron a caer rápidamente. Un soldado con escudo de Bolton movió un escudo de madera desde el frente hasta la parte superior de su cabeza, y pronto una flecha de ballesta penetró profundamente en la tabla de madera sobre su cabeza. La flecha de la ballesta se hundió en el escudo de madera y el eje tembló. Cuando el hombre se sintió afortunado, otra ráfaga de flechas estalló en el aire, y las flechas estaban aún más apretadas, cubriendo toda el área sobre su cabeza. Estas flechas lo envolvieron sin piedad, esta es una lluvia de flechas de desesperación, levantó la cabeza, se detuvo lentamente y miró las innumerables flechas que caían sobre su cabeza. ¿Wosh oosh? No. El escudo de Roble no podía cubrir completamente su cuerpo. El soldado del escudo cayó hacia abajo, sus ojos se dispersaron gradualmente y rápidamente cayó en los brazos del dios de la muerte. Preparar. Llena las flechas. El cuerpo de arco largo en la posición está constantemente dibujando arcos y disparando flechas. Su disparo es una ronda de salvas unifromes. Cada vez que se dispara la lluvia de flechas, el enemigo se sentirá desesperado. La fuerza principal de casi 10.000 soldados de infantería desollada que avanzaba sufrió un golpe frontal en este momento. El alcance de un arquero largo es mucho mayor que el de un ballestero ordinario. Esto le dio un dolor de cabeza al ejército desollador. Solo podía esperar que los arqueros en su formación se movieran más rápido y llegaran rápidamente a la posición designada para organizar un contraataque efectivo. Además, los arqueros de la torre de vigilancia seleccionaron especialmente a los soldados de Bolton con ballestas cortas para disparar. Simplemente detenga a la infantería enemiga y manténgala por un momento. Para que no puedan obtener refuerzos a la primera, y esperar a que el regimiento de infantería blindada pesada se coma al regimiento de caballería pesada del enemigo, entonces el campo de batalla frontal será el mundo de la caballería blindada pesada que Lynn enviará a continuación. Como verdadero protagonista de esta batalla, el regimiento de caballería pesada blindada se reorganizó temporalmente en 5 batallones de caballería. Ordena a Stan que dirija el primer batallón del regimiento de caballería blindada pesada, y podrás lanzar un contraataque frontal. Rodea y reprime a la caballería pesada enemiga frontal. El segundo y tercer batallón de caballería pesada. Inmediatamente comiencen a intercalarse desde los flancos. El mensajero, puedo transmitir mi significado con mayor precisión, no quiero que ningún equipo enemigo de ballesteros perforantes llegue antes de la batalla, este orden, y también a Jiménez, que los arqueros cooperen con ellos apropiadamente. Sigue tus órdenes. Tu señor. Un mensajero hizo una reverencia y abrió el camino, y Lynn envió las siguientes órdenes de batalla de manera ordenada sin cambiar su rostro. Ordene al cuarto batallón del regimiento de caballería pesada blindada que ataque al regimiento de caballería de Puerto Blanco a la derecha. La posición de caballería del quinto batallón está lista. Después de que Lynn terminó de hablar, reflexionó por un momento y luego dijo. Además, envió un equipo de centinelas para informar al regimiento de caballería de la Luz del Norte para que se prepare para una intercepción dispersa y una derrota. Los mensajeros debajo de la torre de flechas recibieron las últimas instrucciones del señor en la torre de flechas y se dispersaron por todo el campamento. Cuando Lynn emitió una serie de órdenes. La moral de los sargentos del ejército era sumamente alta, porque estas órdenes indicaban que estaban a punto de ganar la batalla, y la confianza del señor señor rápidamente se contagió a todo el ejército. En ese momento, los soldados de Witteabor enviados por la familia Mandalay seguían al ejército desollado hacia el este. El comandante de la guarnición de Puerto Blanco, Sir Marón Mandalay, estaba de pie en una pendiente un poco más alta con los caballos de Willis Mandalay. En este momento, sus párpados se abrieron y cerraron, latiendo constantemente. La distancia es demasiado grande para ver lo que sucede al frente del campo de batalla. Todo lo que sabía era que la caballería pesada del desollador fue la primera en irrumpir en el campamento de Lynn. Los gritos y rugidos allí eran tan aterradores que el cuero cabelludo se sentía entumecido. El hecho obvio es que la caballería pesada del desollador no atravesó la primera línea de defensa de Lynn de inmediato, pero en la vanguardia del campo de batalla, los dos bandos fueron estrangulados juntos. Este no es un buen fenómeno. Eh. Un fuerte viento sopló desde la distancia, y un pedazo de polvo cayó sobre la cabeza de Marlon Mandalay. Giró la cabeza a lo largo del viento y vio un grupo de figuras negras que salían corriendo de ambos lados del denso bosque en el este. Algunas comenzó a correr hacia el frente de los desolladores. Los otros dos movieron lentamente a ambos lados del campo de batalla frontal. Otra rama parece dirigirse hacia su propio lado. Era el regimiento de caballería con armadura pesada de Lynn, cada uno de los cuales constaba de cientos de miles de regimientos de caballería. Hay muchas lanzas y muchas armaduras. Fue solo en este momento que Willis Mandalay, el nuevo señor de la ciudad de Witteabor junto a Marlon Mandalay, se dio cuenta de que el caballo de guerra de Lynn no estaba enterrado en el pozo, y que todo era una conspiración de Lynn. La caballería con armadura pesada que de repente surgió del denso bosque hizo una aparición impactante en este momento. Deje que las personas que los encontraron, ya sea el desollador o la gente de Vigan, sintieran un estallido de latidos. Esa es la caballería pesada. La caballería pesada de Lynn se ha estado escondiendo en el bosque. El asustado Willis Mandler pareció sentir su gran lengua cuando habló, se inclinó rápidamente hacia un lado y se movió hacia el centro de la silla para evitar que su cuerpo gordo se cayera del caballo. Después de retraer su rostro hacia los escudos de los dos caballeros frente a él, parecía que podía evitar la caballería pesada que bloqueaba su vista. Marlon Mandalay, el comandante de la guarnición de Puerto Blanco, vio salir del bosque a la caballería pesada, y ahora han comenzado a acelerar lentamente. Gritó a la guarnición de Puerto Blanco a su lado. Prepárense para defender, esa caballería viene por nosotros. El sonido de los cascos del caballo pesado pisando el suelo es fuerte, lo que significa que el oponente se abalanza sobre la caballería fuertemente blindada. Si no organizas un ejército rápidamente y dejas que los lanceros avancen, la caballería pesada cubierta con hierro vendrán aquí los soldados del Puerto Blanco entraron en el barro. Las pupilas de Willis Mandalay se dilataron, su voz temblaba, deberíamos salir de aquí ahora. ¿Qué pasa con nuestra caballería? Que la caballería avance para bloquearlo. Marlon Mandalay también se sintió un poco extraño cuando escuchó las palabras. La caballería de Witteabor desapareció bajo el liderazgo de Sir Wendell Mandalay. Si no hay caballería para avanzar para bloquear, entonces debes formar una formación defensiva para bloquear, de lo contrario, cuando esa caballería pesada presione, morirán muy feos. Fuera de aquí, date prisa. Quiero salir de aquí. Marlon Mandalay, deténlos aquí. Willis Mandalay rugió con un vibrato en su voz, luego tiró de las riendas con todas sus fuerzas, volteando al duque Blanco que estaba sentado, y se tambaleó hacia las altas pendientes detrás de él, sus piernas eran ligeramente blandas y casi incapaces de sostenerse. El vientre del caballo. Cuando escuchó los cientos de miles de pesados cascos de caballos detrás de él golpeando implacablemente el suelo, el débil sonido del trueno se convirtió gradualmente en un estruendo ensordecedor. Sabía que el equipo de caballería fuertemente blindado ya había comenzado una carrera completa. Willis Mandalay rápidamente puso sus piernas sobre el vientre del caballo, el caballo de guerra sacudió la cabeza y resopló, soltó sus cascos y comenzó a correr hacia Witteabor City. El exterior de la ciudad es simplemente un matadero trágico. No quiere ser uno de los miembros asesinados, y ahora solo quiere regresar a la ciudad y escapar. ¿Por qué el ejército de Lin es tan fuerte? ¿Es realmente el ejército del norte? Mientras corría, giró la cabeza para prestar atención a la situación detrás de él. En el campo de batalla frontal, no muy lejos, la caballería fuertemente blindada de Lin ya había comenzado a barrer a través del desordenado ejército desollado que había sido alcanzado por las flechas. Los dos mil hombres de caballería fuertemente blindada del segundo y tercer batallón son como dos torrentes escalonados, barriendo la tierra con una actitud inigualable. Los soldados de caballería se dispersaron vertical y horizontalmente, luchando para abrirse paso uno tras otro en los diversos ejércitos de las personas desolladas. Dondequiera que los torrentes barrieron, hubo dolores e innumerables bajas. Willis Mandalay, que buscaba el viento, se sentía desesperanzado y Rose Bolton también temblaba. El ejército principal murió y resultó gravemente herido en las pocas rondas de lluvia de flechas justo ahora antes de que pudieran luchar directamente con el enemigo. Mirando el regimiento de caballería blindada pesada de Lin, comenzaron a ser invencibles en el grupo de batalla. Ruth Bolton resentía y maldecía en su corazón, ocho generaciones de antepasados de Willis Mandalay. El puño cerrado fue tan fuerte que los nudillos crujieron. Con ojos sombríos, levantó su brillante espada larga por encima y gritó en el idioma de su clan al único equipo de caballería de guardia de 500 miembros que quedaba. Mi espada aún está afilada. Mátenme. Siguiendo su rugido, los guardias y la caballería fuertemente armada detrás de él también rugieron. El sonido rugiente pronto fue ahogado por los cascos atronadores, aunque todavía estaba gritando, el eslogan en este momento era sólo para que él fuera valiente. El segundo batallón de caballería con armadura pesada, que estaba arrasando en la gran formación, pronto encontró otro equipo de caballería con armadura brillante que corría salvajemente desde la distancia. El dos batallón de la caballería acorazada pesada se detuvo lentamente después de la última ronda de carga y comenzó a reagruparse en la periferia del campo de batalla www.grinovel.com alineado y reorganizado. Carga y levanta la lanza de nuevo. Luego comenzó a cargar sin temor hacia el regimiento de caballería pesada de la familia Bolton. Cuando el caballo de guerra galota, no hay salida para la comodidad de ambos. La caballería pesada que abrió la batalla comenzará pronto. Los caballos de guerra se tambalean. Las sombras se tambalearon. El aterrador sonido de huesos rompiéndose y el trágico relinchó de los caballos de guerra hicieron que todo el campo de batalla cambiara de color. La caballería y la caballería a menudo forman una situación cuerpo a cuerpo. La caballería de los dos bandos se encontró, se tambaleó en la línea del oponente, redujo la velocidad y se encontró con la caballería enemiga cercana. En este momento, el control del caballo por parte del jinete y el uso de armas cuerpo a cuerpo determinan el resultado del combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, para que dos caballerías pesadas flanqueen a una caballería pesada, el resultado no es tan impredecible. La sinfonía de oro y hierro resonó en el cielo. Un grupo de soldados de caballería de Witteabor aprovechó la oportunidad para luchar en un camino sangriento desde detrás del caótico campo de batalla y se estrelló contra el costado del regimiento de caballería de la guardia de la familia Bolton, que había sido frenado por el impacto. La sangre salpicó por todas partes, y el muñón y el brazo roto volaron por los aires. Cuando todos los generales sufrieron un final tan trágico, sin importar cuántos subordinados tuviera, perdería la fe en la victoria en un instante. Shiaobopi estaba de pie en el muro de la ciudad de Baigan, pálido ante la trágica escena fuera de la ciudad. Y detrás de él, Sir Wendell Mandler, rodeado de varios caballeros, el sol brillaba en su cara redonda y su espesa barba castañas movía ligeramente. Suavemente aliviado. Cuando la caballería blindada pesada chocó de frente y se negaron a ceder entre sí, lo más trágico fue el caballo de guerra. Después de que las lanzas en las manos de los dos jinetes se apuñalaran entre sí, el cráneo del caballo de guerra chocó. Anti, armadura de colisión, pero cuando los caballos de guerra chocaron a una velocidad tan alta, sólo cayeron al suelo con un relincho. La grieta del cráneo de un caballo de guerra es la más leve. Muchos caballos de guerra inconscientemente inclinan la cabeza ligeramente hacia un lado cuando chocan, lo que hace que la parte delantera del caballo de guerra y el torso se tuerzan completamente 90 grados. Por supuesto, la caballería pesada en el caballo de guerra no era mucho mejor. La armadura de la caballería pesada es muy fuerte. Debido a que las lanzas en ambos lados son demasiado pesadas, si no agarran bien el ángulo, a menudo es más probable que dejen volar al enemigo, en lugar de matarlo a puñaladas. Cuando la armadura pesada que pesa decenas de kilogramos está sobre su espalda y se da la vuelta del caballo de guerra, el caballero con armadura pesada no podrá levantarse como una tortuga con el caparazón volcado. En la caótica batalla de caballería, perder un caballo de guerra significa que no estás lejos de la muerte. En el caos, Rose Bolton fue alcanzado por una lanza. Afortunadamente, la armadura en su abdomen estaba llena de una placa de acero lo suficientemente gruesa. Después de que la lanza atravesó la primera capa de la armadura, se cayó de su caballo. Aunque había varios caballeros de la familia Bolton a su alrededor, rápidamente descubrieron esta escena e inmediatamente lo rodearon. Sin embargo, el pesado caballo de guerra que montaba Outpe el Luce Bolton se derrumbó repentinamente, presionando una de sus piernas, con solo mirar la dirección de los dedos de sus pies, sabría que la pierna había sido torcida por una gran fuerza. ¿Qué? Maldita sea, protégeme. Rose Bolton sintió un dolor intenso, su muslo comprimido comenzó a temblar y su boca abierta de par en par no dejaba de gritar. Cuando la caballería pesada quedó completamente inmóvil y cayó en un tumulto fangoso, también perdieron su lado más amenazador. La caballería de Witte aborvió la oportunidad y se unió al grupo de batalla. Esta caballería de Puerto Blanco no es caballería pesada, pero las armas en sus manos son caballos con excelente defensa. La lanza de caballo es también un arma antigua de caballería pesada, una versión extendida de la lanza. Poder extremadamente penetrante en el caos. Debido al alto costo de producción de las lanzas, solo unos pocos nobles las usarán, y sostener lanzas también se considera un símbolo de estatus. La única caballería 300 de la familia Mandalay en Bygan, todo el batallón está equipado con caballos y los tiranos locales son extremadamente ricos. La lanza afilada atravesó sus cuellos desde las grietas en la armadura de caballería de la familia Bolton, lo abrió la armadura menos gruesa en la espalda y atravesó los órganos internos de la caballería pesada. Cuando se extrae, dejará una profunda brecha en el cuerpo del enemigo. El agua de sangre brotará inmediatamente de la brecha. Como una fuente humana escarlata. Un caballero de la familia Bolton que protegió obstinadamente a Ruth Bolton que se cayó de su caballo. Malen le hizo un agujero en la espalda. Afortunadamente, la ubicación de la herida no es tan fatal. Reaccionó rápidamente y lanzó un pesado martillo hacia atrás, el martillo se convirtió en un fuerte viento negro y golpeó la frente de un soldado de caballería de Witteabor detrás de él, y toda su cabeza se abrió de golpe en un instante. Bajo la escolta continua de los caballeros de Bolton, Rose Bolton fue ayudado y apenas se subió a un caballo de guerra sin dueño. Al ver que el campo de batalla se había reducido a una matanza unilateral, Rose Bolton arrojó la espada larga que tenía en la mano y apoyó el mango sobresaliente en la silla con ambas manos. Bajo la fuga desesperada de los caballeros sirvientes, tomó a los 20 caballeros restantes y huyó a las colinas del norte. En este momento, ya no tiene la ambición de lograr logros, sólo quiere regresar a Dreadfortress en el norte y ser su propio conde de Dreadfortress. Para escapar, estaba acostado sobre el lomo del caballo, bajo la escolta de los sirvientes caballeros de la familia Bolton, corrió salvajemente en el campo de batalla a pesar de su desprecio, y la mayoría de los soldados que chocaron eran sus propios soldados. Todo lo que puede hacer es vivir, ahora sólo quiere vivir. El robusto caballero de la familia Bolton lo guió todo el camino y finalmente salió de la zona cuerpo a cuerpo. En ese momento, ya fuera el ejército territorial de la familia Bolton o los soldados campesinos que capturó The Orwar, todos huían en la misma dirección. Los caballeros treparon por una colina. Después de confirmar que el enemigo más cercano todavía estaba a cientos de metros de distancia, y no los notaron por primera vez, estos soldados de caballería pesada comenzaron a quitarse la armadura pesada. Al norte se encuentra el regimiento de caballería ligera de Lynn, que está reuniendo a los enrutadores. Desde que los caballeros de la familia Bolton se retiraron de Hany hacia el noreste con las ropas ligeras de Rose Bolton, el número de tropas de caballería ligera encargadas de rodear y reprimir la puerta norte de Witte a Bourse City ha aumentado gradualmente. La moral se derrumbó y los soldados fueron derrotados como una montaña, y los soldados de la familia Bolton sólo pudieron ser asesinados por la caballería ligera de Lynn. Nadie tiene el coraje de levantar una espada para enfrentarse al enemigo. Todos quieren evitar la persecución de esa caballería ligera, para que puedan optar por salir del río en Witteblad y la vía fluvial. Aguas abajo de la desembocadura del río Byrén, hay varios pequeños barcos de guerra de la familia Bolton que transportan equipaje. Old Flyer y sus caballeros planearon lo mismo. Ruth Bolton fue despojada de su armadura por el asistente y se tumbó en el lomo del caballo, su pierna izquierda rota le causó un dolor insoportable, gruñía y gemía en el camino, con una expresión muy sombría. En el campo de batalla detrás de él, se escuchó un sonido de cuerno bajo y largo, y Rose Bolton giró la cabeza con fuerza, mirando el caótico campo de batalla, con el corazón dolido. El ejército de Lynn comenzó a atacar en todos los ámbitos. Bajo el liderazgo del regimiento de infantería acorazada pesada, el regimiento de arco largo formó una línea recta, comenzando de oeste a este, rodando a través de todo el camino. Bajo esta misma configuración, cualquier pequeño grupo de tropas enemigas que pretenda resistir será aplastado sin piedad. La caballería pesada todavía galopaba en el campo de batalla, y las personas desolladas que corrían por el campo de batalla como moscas sin cabeza fueron barridas bajo los cascos del caballo una por una. Después de que el enemigo fuera completamente eliminado del campo de batalla, todo el campo de batalla se convirtió en un cementerio y una fosa común. Armas, restos y caballos de guerra estaban esparcidos por este desierto de una milla cuadrada. Lynn bajó de la torre de flechas. ¿Por qué no hay muchos enemigos vivos en el campo de batalla principal? www.grinovel.com La gente desollada es tan turbulenta, se amontonan y huyen presas del pánico hacia el norte. ¿Has atrapado a alguien de la familia Bolton? Lynn bajó los escalones de madera y miró a los pocos soldados que estaban inmóviles. La tarea de estos soldados es recopilar información más precisa e informarla de todo el campo de batalla. Por ejemplo, la primera caballería pesada de la familia Bolton fue aniquilada por completo, la caballería del tercer batallón de caballería pesada destruyó las posiciones de balistas traseras del enemigo y los soldados de Vigan fueron aniquilados por completo por el cuarto batallón de caballería pesada del lado derecho. La noticia del asesinato de Sir Marón Mandalay, comandante de la guarnición de Witte Arbour, fue recopilada y comunicada por estas personas lo antes posible. Lynn terminó su pregunta. Un soldado de caballería se arrodilló y dijo. Señor, no hay tales noticias, pero los caballeros de la guardia de la familia Bolton están luchando con el segundo batallón de mi caballería pesada, y una caballería de Witte Arbour está ayudando a nuestro departamento. Estrangulando esa orden de caballeros, se estima que habrá noticias pronto. Lynn asintió después de escuchar esto. A una vaca gordita, Gustavo le dijo. Am vaca, lleva un equipo de centinelas para revisar la situación y ver si hay alguna figura de Rose Bolton, si no, vas al regimiento de caballería ligera. Sigue mi orden, apoya un equipo de caballería ligera, encuentre el paradero de Rose Bolton, preste especial atención a la dirección del río Witte Blagde. Subordinados, nunca dejen de estar a la altura de la confianza de los adultos. Cuando Annie o escuchó las palabras, estuvo de acuerdo y se fue rápidamente. Lynn llamó al heraldo. Notifique a todos los ministerios que, a excepción de la tarea de estrangular y perseguir a los equipos que huyen, todos los demás grandes ejércitos se han reorganizado y reunido, y nosotros, las tropas ingresarán a la ciudad de Vygan. El cuerno suave y fuerte sonó. Fuera de la ciudad de Vygan, ya está desolado en este momento, los cuervos vuelan por todo el cielo, croando de manera extraña. Después de que las 10.000 personas de la legión Gripen se reunieran como equipo, comenzaron a moverse lentamente hacia la puerta oeste de la ciudad de Vygan. Sir Wendell Mandler miró el polvo enrollado, y el ejército que seguía imponente después de una feroz batalla se acercó, apoyó la muralla de la ciudad frente a él y dijo profundamente. El lobo de invierno cae, el grifo se levanta, Lynn tiene tal una legión, destinada a dominar el norte. El pequeño y flacucho Rams Bolton tenía el cabello desordenado y puso los ojos en blanco. La riqueza traída por los antepasados de la familia Mandalay desde el dominio estableció esta nueva ciudad llamada Puerto Blanco en la desembocadura del río Bairén. ¿Tanto de la mano? Si Lynn supiera que el ejército de Witteabor había atacado furtivamente su fuerte no hace mucho tiempo, la familia Mandalay definitivamente desaparecería. Las cejas y los ojos de Wendell se arquearon ligeramente, y dijo en voz alta. No es necesario que me asustes, esa fue la decisión de mi padre y mi hermano mayor, y ahora soy el único que representa a la familia Mandalay. Wendell Mandalay. Hablando de eso, no esperaba que fueras tan valiente como para atreverte a conservar la ciudad de Byggan. Sin embargo, como acabas de ver, tu ejército desollado no es rival para la legión Gripen en absoluto. Ramsay Bolton guardó silencio por un momento. ¿Realmente no te importa que Lynn se vengue de tu familia Mandalay? La gente son cuchillos, yo soy un pez, ¿de qué sirve tener miedo? Wendell sonrió y dijo. Sin embargo, ¿es por eso que todavía te atreves a mantener Witteabor City? ¿Viste mi elección? La caballería de Witteabor hizo el último ataque, ayudando a la caballería pesada de Lynn a vencer a los guardias de tu padre. Por cierto, voy a la ciudad a encontrarme con el nuevo rey del norte. ¿Quieres ir juntos? Ramsay Bolton se metió las manos en las mangas y miró fuera de la ciudad. No, quiero ir a desembarco del rey en nombre del nuevo conde de la familia Bolton. Mi padre huyó al norte y estaba condenado a morir, y el sur puede seguir sobreviviendo. Oh, por cierto, si la familia Mandalay es lo que quieres, y Lynn solo los destierra a la ciudad de Orwod al final, la señora Donara enviará a toda la familia Bolton que quede al norte de la ciudad. La enorme puerta de la ciudad oeste de Baigan ahora está abierta de par en par. Los pocos cientos de soldados de guarnición que quedaban en la ciudad salieron corriendo y, dirigidos por Wendell Mandalay, se colocaron en la entrada de la ciudad para formar una cola de bienvenida. La bandera de sirena blanca que sostenía un tridente negro se enroscó debajo del asta de la bandera en las manos del caballero en el viento frío y ya no se podía mostrar. El violonchelista y el baterista tocan una magnífica canción triunfal. Una mujer elegante con un vestido rojo brillante bailó en el desfile de Bienvenida. La mujer tenía un hermoso lunar en la comisura de la boca, bailando como un delicado cisne. Justo cuando Lynn y su ejército llegaban a 50 pasos de la puerta de la ciudad, Wendell Mandalay, bajo la escolta de un equipo de caballeros de Wittearbor, tomó la iniciativa de encontrarse con él. El nuevo patriarca de la familia Mandalay se dio la vuelta, desmontó y se arrodilló ansiosamente sobre una rodilla frente a Lynn. Un caballero detrás de él llevó una bandeja de plata a los ojos de Wendell Mandalay. Wendell Mandalay miró la firma del libro de escuderos en la bandeja, luego levantó lentamente la cabeza para mirar a Lynn y dijo, Mandalay, la familia se somete a ti. Sin embargo, tan pronto como comenzó a leer, de repente se detuvo. Lynn lo instó a sentarse en el caballo de guerra, avanzó lentamente dos pasos y movió a Wendell Mandler, que estaba arrodillado frente a él, a su lado. Evitar el juramento de la otra parte. Lynn giró la cara hacia un lado, miró hacia abajo y cayó sobre la cara del jazz calvo y barbudo medio arrodillado frente a él, preguntándose qué estaba pensando. Esto hizo que la cálida atmósfera fuera de la ciudad de repente se volviera solemne, y los soldados de Byron de ambos lados inclinaron la cabeza para mirarse entre sí, temblando en sus ojos. Wendell Mandler también estaba un poco nervioso, y gotas de sudor ya habían comenzado a rodar por su frente. Aunque con su mayor edad y su temperamento noble, la tensión interna de Wendell nos mostró, pero al ser mirado con una mirada tan condescendiente, sintió que tenía que mantener la mirada hacia arriba requerida por la etiqueta durante mucho tiempo. Lynn sonrió y miró la espalda de Wendell Mandler, luego miró la batalla en la puerta y dijo con sospecha. Enviar saludo. Si tu caballería apareciera en el campo de batalla antes, ataca y mata a la familia Bolton antes. Sería cien veces mejor que poner estas bandas elegantes y bellezas aquí. Wendell Mandler bajó la cabeza nuevamente, espero que el conde tenga éxito. La formación de una relación monarca y vasallo se basa generalmente en la premisa de proteger y ser protegido, los derechos y obligaciones entre ambos son recíprocos, por lo tanto, una vez concluida la relación entre monarca y vasallo, ni el monarca ni el vasallo pueden ser terminado a voluntad. Lynn todavía no estaba dispuesta a aceptar a la familia Mandalay e inmediatamente juró convertirse en su vasallo. Porque Byrgan está destinado a no pertenecer a la familia Mandalay. El caballo de guerra de Lynn paseaba alrededor de la figura arrodillada de Wendell Mandler. Su mirada se posó en la bandeja de un caballero caballero de Puerto Blanco, una firma en un rollo de pergamino presionado por el escudo de armas de la familia Mandalay. Lynn preguntó, ¿dónde está tu hermano pariente? Wendell Mandalay dijo, Willis es una desgracia para nuestra familia Mandalay. Traicionó a la familia, traicionó a mi padre y lo traicionó a usted, señor, y ahora está encarcelado en la prisión al cast de Wolfsden. Lynn entrecerró los ojos y sonrió, señaló a Wendell Mandalay y dijo, es por eso que juraste rendirte con tanta prisa y no dudaste en adoptar esa postura frente a las miles de personas en la ciudad de Byrgan en la puerta de la ciudad de Byrgan. ¿Cuál es el significado de bajo? ¿Te preocupa que mate a toda la familia Mandalay, o te preocupa que incluso te ponga en la guarida del lobo? El sudor goteaba de la cabeza calva de Wendell Mandalay. Mirando al nuevo patriarca de la familia Mandalay, se sentó y levantó los cascos, relinchando. Este chico tiene un fuerte deseo de sobrevivir. Lynn dijo a la ligera, avancemos a la ciudad. Cuando pasó el caballo de guerra de Lynn, la respiración de Wendell se hizo repentinamente pesada, su pecho subía y bajaba, bajó la cabeza y se secó el sudor de la cara con la ropa que tenía sobre los hombros. No fue hasta media hora después que se puso de pie lentamente. La legión Gripen entró en la ciudad de Byrgan, una importante ciudad económica en el norte, con la frente en alto, y los ciudadanos de la ciudad en las calles y callejones abrieron sus ventanas y puertas para detenerse y mirar. Una legión que acaba de llegar de la batalla de vida o muerte, con paso uniforme, el sonido de las armas doradas rozando sus armaduras, los pesados pasos de la caballería pesada y la infantería armada pesada pisando la losa de piedra azul, y el rico olor a sangre que emanaba de sus cuerpos, trajeron este lugar que nunca había experimentado una guerra durante cientos de años. La gente de la ciudad de Hong Kong estaba muy sorprendida. Acompañado por una brillante bandera Gripen al frente del ejército, el ejército ingresó lentamente al área del puerto interior de la ciudad de Byrgan. En la enorme plaza central de la ciudad de Byrgan. La legión Gripen comenzó a formar y asignar tareas de guarnición. El 1.er Batallón, el 1.er y 2 Escuadrón del Regimiento de Infantería Acorazada Pesada se hacen cargo de la zona de defensa de Byrgan. El 1.er Batallón, los 3er y 4 Escuadrones del Regimiento de Infantería Acorazada Pesada se hacen cargo de la zona de defensa de Nanchen. El 2.grados Batallón del Regimiento de Infantería Pesada Blindada, el 1 y el 2 Escuadrón se hacen cargo del área de defensa de Dongchen. El 2. Batallón, el 3. y el 4 Escuadrón del Regimiento de Infantería Acorazada Pesada toman el control de la zona de defensa de Shichen. El 3.er y 4 Batallón del Regimiento de Infantería Acorazada Pesada toman el control de los cuarteles de Byrgan. Después del resto, cambiarán al 1.er y 2 Batallón. El 5. Batallón del Regimiento de Infantería Acorazada Pesada se hará cargo de la defensa de la ciudad de Byrgan y la ciudad del Agua, y organizará las rotaciones por su cuenta. Jiménez, el comandante del Longbow Course, también está organizando su Regimiento de Arqueros para cooperar con el Regimiento de Infantería Blindada Pesada para hacerse cargo de la misión de defensa www.grinovel.com. Los Gripen Wars están comenzando una búsqueda de limpieza en la mansión del señor en Witteabor City, para que el señor pueda los adultos puedan mudarse lo antes posible. Señor. ¿Cómo organizamos la guarnición original en la ciudad de Byrgan? Después de ingresar a Witteabor City, Duncan aceptó el título de comandante en jefe adjunto de la Legión Gripen, y debe ser completamente responsable del próximo Witteabor, defensa y asuntos de programación. Lynn observó cómo las columnas de tropas de la plaza se dispersaban en todas direcciones. Hasta que la gente de Byrgan muestre su verdadera lealtad, no permita que esas tropas de Byrgan corran, déjelos estacionados en la guarida del lobo del antiguo castillo de Byrgan. Lynn pensó por un momento y luego dijo. Continúe y siga la lista que le di antes, comience a buscar toda la ciudad de Byrgan, deje que Abel Mandalay coopere con usted, me bañaré y dejaré que los soldados descansen bien. Por la tarde, le devolveré a esta cobarde ciudad gigante en el norte el espíritu que la gente del norte debe tener. Duncan dijo vacilante. Si Ridd le mandará ahí, señor, ¿no acepta su juramento de lealtad? Lynn dijo lentamente. Si quiere ser mi vasallo, depende de cuánto pueda hacer. La caballería de Witteabor disparó demasiado tarde. Este tipo de comportamiento es demasiado especulativo. Debe haber algo para que elija. En cuanto a la voluntad de apostar por nosotros cuando se resuelva el panorama general. En este asunto, dejaré que el mono flacucho investigue y vea si tiene algo que ocultarnos. Envía a alguien para que saque a Sir Willis Mandalay de la prisión Wolfsden y lo interrogue. Siga sus órdenes, mi señor. Al ver la partida de Duncan, Lynn se paró en los escalones de piedra de la mansión de Adokines del señor en Witteabor City, reflexionó por un momento, se dio la vuelta y entró en la magnífica mansión detrás de él. Annie está muy irritable ahora, monta su caballo y agita los brazos para dispersar el humo y el polvo. Tomó al centinela para buscar todo el camino hacia el norte, rodeado de enemigos que huían, pero no pudo encontrar la figura del viejo Ruth Bolton. Le gritó a la caballería ligera que había matado al enemigo frente a él. No se preocupen por estos soldados en fuga, solo camine por ambos extremos, no importa cuantas cabezas corten, no podrán ponerse de pie. Al viejo desollado. Este tipo, Ruth Bolton, para su propia supervivencia, en realidad organizó a las tropas derrotadas para bloquear su ruta de escape, de modo que cada vez que Annie lo alcanzaba, un grupo de tropas derrotadas aparecía inexplicablemente frente a él. Todos estaban tan avergonzados, e incluso salieron a morir por la familia Bolton. No sé qué pensaron estas personas. El maldito viejo Felkin estimó que sería capaz de llegar a la desembocadura del río Bairén después de correr durante otra hora. No tenía armada. Una vez que el enemigo entrara en el río Bairén, sería demasiado tarde para dejarlo oír al norte en bote. Dividimos nuestras tropas en dos grupos, demos la vuelta, quitemos toda la caballería por mí, traigamos un arco y una ballesta, y lleguemos a la desembocadura del río Bairén lo más rápido posible. El ferry río abajo del río Bairén está en realidad a una milla de distancia de la puerta de agua en el lado norte de Baikan. Este río se origina en la montaña solitaria en el lado norte de Fort Drea, atraviesa las ciudades de la ciudad de Baikan y finalmente desemboca en las aguas de Biting Bay. Rose Bolton estaba acostado sobre el lomo del caballo, y la parte interna de sus muslos y su abdomen estaban muy incómodos. Sin embargo, cuando vio un río grande y turbio frente a él, un bote estaba amarrado en silencio en la orilla del río, y finalmente tenía una sonrisa en su rostro. Las cosas que perdió fueron mucho menos de lo que obtuvo. Pensó que estaba a punto de ganar su vida. Un caballero de la familia Bolton saltó del caballo, se acercó a él rápidamente y con cuidado ayudó a Dread Forte Harold Ruth Bolton a bajar del caballo. La pierna aplastada de Rose Bolton se vio afectada por la herida, y jaleó de dolor. Maldijo con los dientes apretados, bajó la cabeza y apoyó el muslo herido, mientras le decía al caballero de la familia detrás de él. Puedes enviarlo de nuevo. Varios jinetes se reunieron a lo largo del camino, esa maldita caballería ligera, siempre siento que tienen que alcanzarlos. Tan pronto como terminó de hablar, de repente sintió que la escena estaba inusualmente tranquila, y Rose Bolton estaba exhausto. Esperaba que un lugar tranquilo le permitiera pasar sus años crepusculares en la oscuridad, incluso si era el mejor regalo del mundo. Dios es para él. Sin embargo, el extraño silencio en este momento no es una buena señal. Apretó los dientes y gritó de dolor. ¿Por qué nadie responde? Un caballero dijo, temblando. ¿Señor conde? Old Pilling levantó la cabeza con insatisfacción, sus ojos movieron de sus muslos a su espalda. En este momento, sus caballeros están desenvainando lentamente sus espadas caballerescas, levantando las espadas largas en sus manos en una postura de estar a punto de pelear. Rose Bolton parecía desconcertado. Miró a su caballero sin parpadear, y luego se volvió hacia el frente nuevamente siguiendo la mirada del caballero. Una figura delgada, de pie en el barco de equipajes frente a él, sostenía una extraña bandera en la mano. Lo más extraño era que el tipo estaba muy orgulloso, con una sonrisa en su rostro. La expresión de Rose Bolton se volvió muy extraña. Descubrió que conocía la bandera. Parecía ser la bandera Gripen utilizada por el ejército de Lynn, pero la bandera no era grande y no estaba claro si estaba bordada en un águila o un león. Pero esto es imposible. Fui hacia el norte todo el camino, y no me atreví a demorar ni un momento. Esta es la bandera de Lynn Gripen, ¿cómo podría aparecer aquí? Pero solo hay un tipo tan flaco del otro lado, ¿por qué tus caballeros son como un enemigo formidable? Son los caballeros más leales y valientes de la familia Bolton. ¿Podría ser? Cien pensamientos pasaron por la mente de Rose Bolton en un instante, y su sensación de inquietud aumentó instantáneamente. No podía creerlo, y justo cuando estaba a punto de mover su cuerpo para mirar alrededor, escuchó al mando delgado en el lado opuesto. Decir en voz alta con una sonrisa. Mi señor, mi señor. Me dijo antes de la guerra que si quería aprender las habilidades de desollado de los desolladores, simplemente vendría y tendería una emboscada en la desembocadura del río Bairén después de la guerra, y yo tenía razón. Tan pronto como la voz de Tim Monkey cayó, vio siluetas que destellaban detrás de los grandes árboles a su alrededor. Densas figuras rodearon a todos en todo el ferry. Había no menos de cien personas. Todos sostenían ballestas cortas. Las flechas ya estaban enrolladas y sus dedos estaban en la hebilla. Es imposible. Es jodidamente imposible. ¿Cómo pudo Lynn haberlo predicho antes de que comenzara la guerra? ¿Cómo es esto posible? Rose Bolton rugió, y sus caballeros subordinados también estaban furiosos, tomó la espada del caballero y saltó al bote para matar al mono delgado frente a él. Pronto, el sonido de suish suish sonó, y se dispararon filas de flechas. Los caballeros de la familia Bolton fueron disparados contra erizos y cayeron al suelo sin dar un paso. El mono flaco hizo un puchero y saltó suavemente a la orilla. Se acercó al cadáver que yacía sobre la hierba seca, pateó el cuerpo tendido de Rose Bolton, miró su falta de voluntad para morir y ordenó. Córtale la cabeza y llévatela de vuelta. Acababa de terminar su pedido cuando escuchó el sonido de cascos. El tonto New Gustavo corrió hacia la desembocadura del río, miró a Sterling y maldijo. Mono muerto. Lynn se sumergió en la piscina de agua caliente con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Esta batalla no es realmente difícil. Había esperado desde el principio que la victoria le pertenecería a él, esos soldados de la familia Bolton eran demasiado débiles y no había muchos que pudieran luchar. A menos que esta batalla tuviera lugar bajo Witteabor City, confiando en la ballesta pesada en la muralla de la ciudad de Witteabor para completar el flanqueo perfecto del campo de batalla, Lynn difícilmente podría ver alguna posibilidad de éxito para Rose Bolton. No sé de dónde sacó su confianza, pensando que podría suicidarse en el campo de batalla uniéndose al ejército de Witteabor. Lynn usó un pañuelo de lana para secarse las palmas de las manos mojadas, extendió la mano y tomó un trozo de pergamino lleno de nombres y familiares de una mesita de café baja en la piscina de agua tibia. Si el norte necesita cambiar, debe comenzar con masacres, especialmente para la respuesta interna.La familia Stark se desintegrará constantemente debido a la traición. El hijo adoptivo de la familia Tully, Littlefinger traicionó a su manastra Catelyn Stark, lo que resultó en la muerte del antiguo guardián del norte, Ned Stark. La familia Bolton traicionó a la familia Stark y mató a Robb Stark, el rey del norte, con sus propias manos. Theon Greyjoy, como hijo adoptivo de Ned, llevó a los piratas Edomborn a la guarida de Stark. Desde el momento en que James de Kingslayer traicionó al rey loco y mató personalmente al último rey del clan dragón como guardia real, parece que todo el continente ha comenzado a volverse normal. ¿Qué clase de juego de derechos es este? La construcción es una historia de sangre y lágrimas de traición. Estas personas son astutas en las tácticas, pero ¿por qué nadie se enfoca en el hecho de que se acerca el invierno y los caminantes blancos están a punto de regresar? Lin pensó sin palabras. No sé cuál es el propósito del cuervo de tres ojos para confiar en el cuerpo de Bran para gobernar huesteros al final, sin embargo, un alma inhumana nunca considerará verdaderamente a las personas como súbditos. Cuervo de tres ojos, ¿por qué organizaste un juego de ajedrez tan grande y finalmente te sentaste en el trono de hierro? Lin murmuró para sí misma. Recordó todo lo que sabía, y su mente se aclaró. La razón por la cual el cuervo de tres ojos llevó a Bran a ir hasta el final para encontrarlo es para tener su mente o alma apegada a Bran, porque el cuervo de tres ojos sabía que el rey de la noche se estaba volviendo cada vez más fuerte, el hijo del el bosque y el agujero del árbol. No se puede detener al rey de la noche. Los caminantes blancos fueron creados originalmente por los niños del bosque para lidiar con los ancestros después del fracaso de la batalla con los ancestros, en otras palabras, los ancestros son la mitad de los ancestros del poniente actual. El cuervo de tres ojos y los niños del bosque están en el mismo campo, no es el protector de los seres humanos, por el contrario, todavía tiene un gran odio por los seres humanos. Si la inferencia anterior es cierta, el enemigo mortal de la humanidad gobernará a la humanidad para sentarse en el trono de hierro. En ese momento, ¿qué tipo de tragedia será oesteros? Lin no tenía forma de saberlo, pero desde el momento en que el cuervo de tres ojos usó su poder y comenzó a asesinarlo, las cosas comenzaron a ser confusas. ¿No crees que Lin entorpecerá la gran causa de evitar la invasión de los caminantes blancos en oesteros, verdad? Soy un ser humano serio, y él es el profeta verde de los hijos del bosque. Si realmente sólo quiere eliminar la amenaza de los caminantes blancos en este continente, no me asesinará. Porque yo represento a los seres humanos, y él. Él es el hijo del bosque. Cuando poseyó a Bran, no hizo nada en absoluto, pero a través del control de los corazones de las personas, a través de los descendientes existentes de Stark, usando a Bran, el Stark actual con derecho a heredar, para ascender al hierro. Trono. Lin susurró. Bran es el segundo hijo de la familia Stark. Su padre, Ned, murió www.grinovel.com. Su hermano mayor, Rob, también murió, y el cuervo de tres ojos se rompió la pierna desde el principio y controló parte de su alma en coma. ¿Será que las muertes de Ney y Rob también formaron parte del juego de ajedrez? Lin estaba horrorizada, la profundidad de este diseño era aterradora. Frotándose la cara, Lin ensuspiró. Parece que estoy demasiado cansado y mis emociones nerviosas se alivian instantáneamente debido al baño, así que empiezo a pensar en estas cosas desordenadas al azar. Lin ensacudió la cabeza, arrojó el pergamino fuera de la piscina con una sonrisa irónica, cerró los ojos y contuvo la respiración, se agachó lentamente y sumergió la cabeza en la piscina tibia. Se despierta precisamente. Sin embargo, justo cuando Lin se agachó en la piscina, su cuerpo saltó repentinamente fuera de la piscina. Al mismo tiempo, un extraño humanoide hecho de agua emergió del agua tibia de la piscina. El monstruo acuático humanoide sostenía una daga negra en su mano y se zambulló directamente en la cabeza de Lin en medio de las salpicaduras de agua. Lin se dio la vuelta y salió rápidamente de la piscina caliente, y la daga lo siguió fuera de la piscina. El filo de la daga miraba hacia arriba y el borde afilado casi llegaba a la mandíbula de Lin. Justo cuando la daga estaba a punto de apuñalarlo. Las plantas de los pies del monstruo acuático humanoide ya habían salido del agua de la piscina y saltado fuera de la superficie de la piscina. En un instante, su cuerpo humanoide se convirtió en un charco de agua que fue salpicado e instantáneamente se dispersó por el suelo. ¡Guau! Este monstruo de agua, convertido en agua tibia, salpicó en el aire y empapó los pies de Lin. Lin yacía en el suelo con una cara aterrorizada, viendo esta extraña escena, sus nervios se pusieron extremadamente nerviosos. Es brujería. Como residente de la ciudad de Baigan, el lugar de vida más grande al norte de Nexze, nunca he visto fuertes vientos ni olas en los últimos años, y ahora me siento nervioso por primera vez al ver docenas de cabezas humanas colgando en la parte superior de la ciudad. Ese lugar solía ser el lugar donde se colgaban las cabezas de los criminales de bajo estatus, pero ahora se cuelgan las cabezas de los cuasinobles allí. Es poco realista e imposible tener todos los problemas por todo el cuerpo con la esperanza de matar a algunas malditas personas, y luego podrán desahogarse y desaparecer. De todos modos, cuando Lin se puso una armadura pesada, subió al carruaje y pasó por debajo de la muralla de la ciudad, mirando las cabezas atravesadas por lanzas. La ansiedad y la confusión todavía rondan mi mente. Lin no estaba segura de quién era el asesino en el baño. Sin embargo, siempre que haga todo lo posible para encontrarlo, definitivamente obtendrá la respuesta. En este momento, ya no es el pequeño señor del puerto del pueblo de pescadores, Lin. Ahora tiene tiempo y capital para jugar con estos muchachos. Quizás fue el hermoso rostro de Lin en lo que les dio a algunas personas la ilusión de que Lin nunca se atrevería a matar a más personas. El maestre de Wittearbor, Theormer, caminó hacia el carruaje de Lin y comenzó a suplicarle con seriedad. Como soltero de Vigan, dijo que ayudaría completamente a Lin a administrar bien Vigan. Ahora, solo le pido a Aaron Lin que no sea agresivo, esto dejará una muy mala impresión en Lord Lin en los corazones de los residentes de Wittearbor. Lin sabe que en el mundo de Game of Thrones, los maestres y Ninx Watch son un grupo misterioso y especial de personas. El soltero está especialmente capacitado por la escuela de la ciudad en el casco antiguo y tiene algunos conocimientos. Después de convertirse en soltero, se les asigna para servir como asesores, médicos o tutores de los señores. En teoría, el soltero no pertenece a ningún señor. Si el señor original es eliminado y reemplazado, el soltero solo necesita servir al nuevo señor. Parece que los maestres, como los vigilantes nocturnos, no pueden casarse y tener hijos, y en consecuencia renunciar a sus derechos de herencia, sino que solo están acompañados por el conocimiento durante toda su vida. Pero Theomore no sabía que a Lin no le importaba este estereotipo. Estos solteros que piensan que están más allá de la gente común, Lin no puede creer su carácter en absoluto. Él recordó. Para merecer la atención de Lannister, el soltero de Desembarco del Rey rescató al gran demonio Legor Clegane, que estaba gravemente herido y al borde de la muerte, e hizo de la montaña mágica un falso muerto. Al mismo tiempo, también participó en la planificación de la explosión de la catedral en King's Landing, y reemplazó a Varys como el nuevo jefe de inteligencia de Cersei, en resumen, sirviendo descaradamente a la viciosa Cersei. De esta manera, estos aguditos no están obligados por ninguna fuerza. Sin moderación, no es digno de confianza. Lin no está dispuesta a dejar a personas en las que no se confía en un puesto tan importante. Teomore Lin se sentó en el carruaje y le dijo con una sonrisa a este hombre gordo con cabello rubio rizado y una cara sonrojada afuera. Lin no se refirió a su estado de soltero. Teomore se sorprendió por un momento, luego bajó la cabeza y respondió. Señor. Lin embajó la voz y una figura fría salió del carruaje. Limpiar a los vasallos de Vigan es solo el primer paso. Incluso la familia Mandalay no se quedará con la ciudad de Vigan. Naturalmente, no importa si eres un soltero de la escuela de la ciudad o un soltero de la familia Mandalay. En resumen, no, será el soltero de Lin, ¿entiendes? Duncan siempre ha actuado con decisión. Como caballero, puedes ser amable, pero no de corazón blando. El concepto de un amo real ha estado profundamente arraigado en sus huesos durante mucho tiempo, ahora que Lin fue asesinada nuevamente, le recordó el tiempo en el puerto del pueblo de pescadores, lo que lo hizo sentir extremadamente culpable. Con una cara osca, vio a los soldados arrastrar a los hombres de una pequeña familia Vigan a la calle, y preguntó rutinariamente. ¿Hay magos en la ciudad? Perdóname, nunca he oído hablar de eso. Duncan no quería escuchar las tonterías, así que hizo un gesto con la mano, y los soldados levantaron a los que temblaban de miedo, estaban flácidos y lloraban, y caminaron hacia el campo de ejecución. Como el maestre Teomer escuchó lo que dijo Lin, rápidamente fue a su residencia para arrastrar cosas y prepararse para huir. Afortunadamente, no tiene parientes en esta ciudad. Al pasar por la plaza central de Vigan, Teomer se detuvo y miró hacia el otro lado del campo de ejecución. La familia Heaton eran los antiguos caballeros titulados de la familia Mandalay. Ahora están arrodillados en el campo de ejecución de esta manera, y un verdugo decapitó sus cabezas en el acto. Esto es loco. El maestre Teomer estaba seguro de que incluso si la familia Bolton ocupaba Witteabour City, no podrían limpiarla hasta tal punto. Teomer suspiró y estaba a punto de irse. Vi una figura con ropa sucia siendo arrastrada al campo de ejecución. Esa era la figura de Sir Willis Mandalay, que solo había sido conde de Witteport por un día. Teomer se detuvo. Estaba seguro de que Lin solo estaba usando las cabezas de algunos cuasi aristócratas para ponerse de pie, y nunca movería a estos verdaderos nobles. Al final, supuso mal, Duncan todavía miraba a Willis Mandalay con sus ojos anticuados como un Buda de piedra, sin alegría ni tristeza, sin piedad ni odio en su rostro. Cuando Duncan volvió a preguntar la palabra tortura. Un rastro de resentimiento brilló en los ojos de Willis Mandler, brujería. Que la brujería tome la vida de Lin, el dios ahogado me otorga a la inmortalidad. Duncan dirigió su mirada hacia el carruaje no muy lejos. Rápidamente miró hacia atrás. Luego miró la espalda persistente de Willis Mandalay. Con un movimiento de su mano, la espada del caballero alrededor de su cintura zumbó. En el momento en que la espada fue desenvainada, una luz fría brilló en el aire. La cabeza de Willis Mandalay cayó al suelo y sus ojos estuvieron muy abiertos hasta que murió. Pronto, otras familias casi aristocráticas encarceladas en el campo de ejecución comenzaron a ser liberadas, pero el asesinato de Lin estaba lejos de terminar. Duncan tomó personalmente a cien soldados y comenzó a arrestarlos alrededor del puerto exterior de Witteabor. Mientras interrogaran a las personas que creían en el dios ahogado, todos fueron derrotados por él. El carruaje de Lin siguió los pasos de Duncan y navegó hasta el puerto exterior bajo la escolta de los caballeros de la guardia. En este momento, Lin miró con tristeza a los civiles fuera del auto con una mirada de preocupación en su rostro. En solo una hora, Duncan atrapó a no menos de 80 creyentes del dios ahogado. El dios ahogado es un dios en el que creen los piratas. Cuando se infiltró el dios ahogado en Witteabor City hasta tal punto, es un milagro que el gobierno de la familia Mandalay no haya sido derrocado. Las personas que fueron atrapadas www.minovel.com fueron atadas al terraplén de inundación del puerto y unidas en una línea recta de personas. Entre ellos se encuentran los empleados de la tienda de granos, los cocineros de los restaurantes, los mozos de cuadra que conducen los carros, los sirvientes de las familias adineradas e incluso algunos comerciantes que manejan barcos en el puerto. A juzgar por las identidades de estas personas, el el terror de Vigan se ha convertido durante mucho tiempo en el dios ahogado, territorio. Señor, ¿qué debo hacer ahora? Duncan dudó, todos eran civiles y, según su dictado, probablemente había cientos de veces más personas en esta ciudad que creían en el dios ahogado. Lynn escuchó que los seguidores del dios ahogado construirían sus dioses en el fondo del mar para recibir bendiciones. Lynn estiró la mano y se frotó las cejas, sintiéndose un poco apretado en la frente. Suspiró y le dijo al alto Duncan fuera del auto. No hay necesidad de buscar más personas, veamos si puedes encontrar la residencia de los misioneros del dios ahogado en la ciudad de Vigan. Ahora que estas personas han sido atrapadas, incluso si no tienen suerte, descubren la ubicación del dios ahogado cerca del dios del fondo del mar, y luego lo arrastran al puerto interior, para que los creyentes del dios ahogado en Vigan me abran los ojos y se vean implicados en el asesinato de Lynn. ¿Qué pasó? Duncan asintió. Inmediatamente ordenó a sus subordinados que hicieran lo mismo. Cuando la puesta de sol desde el oeste brilló en el agua en el puerto de la ciudad de Vigan, tiñendo el mar de un rojo sangriento. Las avenidas del puerto ya son de color rojo vivo. Una cuerda atada a un caballo de guerra puede arrastrar un cadáver y cientos de cadáveres pueden ser arrastrados desde el puerto exterior hasta el muro interior del puerto. La carretera principal entre el puerto interior y el puerto exterior, la calle originalmente limpia parecía estar lavada con sangre en este momento. Cuando se acercaba la noche y Lynn regresaba lentamente a la mansión en el carruaje, toda la ciudad de Vigan estaba en silencio. En los últimos días de investigación del mago asesino del dios ahogado, Lynn no ha estado ociosa, y llegaron noticias del puerto del pueblo pesquero del antiguo territorio. Se confirmó que el ejército de la ciudad de Vigan intentó atacar el castillo del puerto del pueblo pesquero no hace mucho tiempo, pero afortunadamente, los residentes del puerto del pueblo pesquero y el león dorado ayudaron a la guarnición en un momento crítico y repelieron con éxito al enemigo. Al escuchar la noticia, Lynn se convenció aún más de la idea de expulsar a la familia Mandalay de Witteabour City. Simplemente tomar la iniciativa de atacar su propio territorio, ejecutar a Wittis Mandalay y expulsar a la familia Mandalay no es demasiado. Cuando Lynn se enteró de que el pequeño grifo, el cerdito dorado, había crecido rápidamente y ahora había aprendido las habilidades de volar y cazar, se puso muy feliz. Pronto, Lynn respondió con una carta pidiéndole a Oldest Cholariri y Gripon que se mudaran a Witteabour City. La expansión y recuperación del puerto del pueblo de pescadores y las islas de las tres hermanas ha ido por buen camino, y se puede entregar al ama de llaves Dani para que se encargue primero. De esta forma, el viejo mayordomo Alfred y Bachelori, bajo la escolta de la caballería ligera, llegaron con éxito a Witteabour City tres días después. Cuando la figura del cerdo dorado cruzó el cielo, voló sobre las imponentes murallas de la ciudad de Vigan y entró en la ciudad de Vigan. Toda la ciudad portuaria estaba hirviendo en un instante. En este momento, el grifo Golden Pig está de pie con orgullo en la enorme torre en la plaza central de Vigan, y los ojos agudos del halcón águila miran a la multitud de personas llenas de asombro debajo. Lynn está muy satisfecha con la forma en que el cerdo dorado está actuando genial. Mientras permanezca en la torre gigante por un día, el folclore de Gripen se recopilará rápidamente y se difundirá de boca en boca. Esto es algo bueno y Lynn no tiene la intención de detenerlo. Vio la figura de Sandor Clegane, el sabueso, que estaba sentado en el mismo carruaje, tirando del carruaje de la prisión que encarceló a Kingslayer Hannes, y lo siguió hasta Witteabour City. ¿No te fuiste? Lynn expresó un poco de sorpresa por la confiabilidad del perro. Sí, no planeo irme, porque he encontrado un nuevo dueño. Lynn admiró sus horribles rostros desfigurados con asombro, con una expresión seria en su rostro. ¿Soy yo a quien quieres ser leal? Lynn se sintió un poco complaciente. Parece que la personalidad del hermano no es pequeña. Sin embargo, el sabueso negó rápidamente con la cabeza, negando la idea de aprobación. Extendió su mano y señaló la torre gigante, el cerdo dorado que estaba siendo adorado por los residentes de Vigan. No, siempre le seré leal, y de ahora en adelante será mi rey. Y la línea negra en el rostro de Lynn indicaba que estaba sin palabras, pero mirando la expresión sin pretensiones del perro, supo que este tipo probablemente estaba diciendo la verdad. Este es simplemente un nuevo ser humano. Esto hace que Lynn sienta que ha regresado al pasado. A algunas personas les gustan los dragones, a otras les gustan los demonios, y algunas personas solo creen en fuerzas más fuertes que ellos mismos, sin importar de qué especie sea. Cuando el mono flaco y la vaca estúpida también trajeron la vieja cabeza desollada a Ciudad Puerto Blanco, y la colgaron de la lanza en la muralla de la ciudad, todos en Ciudad Puerto Blanco estaban convencidos de que el rey del norte pertenecería a la familia Rothschild. Y aquí, estará la nueva capital del norte. Noche. El único miembro de la familia Rothschild, Lynn Rothschild, está en la mansión del señor para conocer al nuevo heredero de la familia Mandalay, la antigua familia señor de Witteabour City. Lynn levantó su copa y le dijo a Wendell Mandalay con una sonrisa. Conde Mandalay, ¿está seguro de que desea mudarse a la ciudad de Orwar? Como primer heredero de la familia Mandalay, Wendell Mandalay naturalmente heredó el título de Conde, que es lo que quería decir. En los últimos días, fue testigo con sus propios ojos de los crueles métodos de limpieza sangrienta de Lynn, y fue testigo de cómo el asistente del caballero de Lynn cortó con sus propias manos a su hermano mayor, Willis Mandalay. También he sido testigo del grifo real representado en la bandera de grifo de la familia Lynn. Durante todo el día en el cielo sobre la ciudad de Vaigan, flotando en el cielo y siendo admirado por miles de personas. En ese momento, el nuevo conde de Mandalay dijo con sinceridad. Si, la señora Donara Mandalay es mi prima, creo que sería una buena opción y de allí, la familia Mandalay ha hecho demasiadas cosas malas, afortunadamente, el ejército del puerto blanco no terminó atacando el castillo del puerto de su pueblo de pescadores. Causar algún daño real, de lo contrario, tendré que suicidarme y disculparme. Lynn hizo un gran esfuerzo para matar a toda la familia Mandalay y sofocó la idea de no dejar problemas. No puedo matar más. La familia Mandalay es solo especulación en el mejor de los casos. El culpable es la familia Bolton. Después de todo, ellos quieren gobernar el norte, no destruirlo. Olvídalo, perdonemos a las personas y perdonémoslas aprovechando las opciones que aún tenía, Lynn tomó la decisión. Se puso de pie y brindó con una copa de vino por el nuevo conde de Mandalay, y finalmente dijo. Entonces, conde de Mandalay, recuerda que a fines de octubre vino a Witte a Bower City para participar en la reunión de vasallos en el norte. Que sostuve. Invitaré al norte a presentar sumisiones. Todos los vasallos del libro. Es natural, Lord Rothschild. Entonces, esa noche, el equipo de caballos en movimiento de la familia Mandalay abandonó lentamente la ciudad del puerto blanco construida por sus antepasados y navegó silenciosamente hacia el norte. El equipo de caballos caminó en línea recta hacia el norte durante 50 o 60 millas a lo largo del río Bairén, y pronto llegó al territorio de la familia Orwóo. El interior del norte es mucho más seguro que la ciudad de Bairán www.blinovel.com. Al menos solo hay unos pocos cuervos croando en la parte superior de la cabeza, no un león volador. La familia Mandalay caminó con mucha facilidad y seguridad, un equipo de guardabosques que ondeaba la bandera del grifo los escoltaría todo el camino hacia el norte. La historia de la captura de Byggan por parte de Lynn y su racha de matar a los condes más importantes del norte continuó fermentando en el norte. Ruth Bolton, conde de Dreadfort fue derrotado y colgado de su cabeza. El conde de Mandalay murió dos condes uno tras otro, y fue deportado de Witteabor a la ciudad de Orwóo. Las noticias comenzaron a mirar hacia huesteros como si tuviera pies largos. Se extendió en todas direcciones en el continente. En un corto periodo de tiempo, tres condes del norte murieron seguidos.Esta noticia es suficiente para satisfacer los chismes de la mayoría de las personas. Después de la familia Stark, la historia de otro nuevo gobernante real del norte, después de ser interpretado por el juglar, se extendió por todos los rincones del continente. Los nombres de Lynn's Gripen y Gripen Legión también conmocionaron por completo a los señores de los Siete Reinos desde este momento. Y al mismo tiempo, cuando Lynn estaba en la ciudad de Byggan, también recibió cartas de todas partes como copos de nieve. El viejo ama de llaves Alfred estaba sentado en el escritorio, mirando a Lynn recostada perezosamente en el sillón cubierto con mantas de lana. Miró la carta con la cabeza gacha, su tono suave. Mi señor, la familia Mormont me ha enviado un libro de rendición. Agradezco la venganza del señor por la familia Stark en los mellizos, y expreso su gran admiración y elogio por usted. Sin embargo, también esperan que el señor pueda continuar siendo a cargo de Invernalia. El norte, diciendo que esto ayudará a la unidad de las fuerzas en el norte. Cuando Lynn escuchó esto, se tiró una fruta agria a la boca, la masticó dos veces y sonrió sin comprometerse. A quien se le ocurrió esta idea, la ubicación de la ciudad de Byggan es mucho mejor que el lugar frío y amargo de la ciudad de Winterfell. Alfred miró la firma en el membrete. Es la señorita Liana Mormont, mi Lord. Lynn asintió, y la osita estaba efectivamente a cargo, pero a la familia Mormont le gustaba vivir miserablemente en la árida isla del oso, pero él no quería. Sin embargo, Lynn esperaba conocer a esta doncella del clan de los osos en la reunión de vasallos lo antes posible. Luego, Alfred recitó los libros de rendición enviados por varias familias conocidas del norte. Entre ellos, la familia Amber, cuyo territorio se encuentra en la última ciudad del hogar, el patriarca de su familia, John Amber, y el principal heredero, John, también murieron en la sangrienta boda. Cuando la familia Amber envió el libro de rendición, también enviaron una caja de saludos para mostrar que lo que hizo Lynn en Twin Rivers podría considerarse una venganza por su antiguo patriarca. Aparte de la fortaleza de la guardia de la noche, la última ciudad hogar es el castillo más septentrional de los siete reinos. En el futuro, esta será la estación de transporte para que los salvajes y los fantasmas blancos del ejército de Lynn vayan al norte. Lynn todavía está muy feliz de rendirse a la familia Amber. Ambos herederos de esta familia murieron en la boda sangrienta. El heredero actual parece ser un niño. Dado que el niño es tan sensato, Lynn no tiene nada que decir. Lynn pensó por un momento y dijo. Responda a la carta, expresando sus condolencias por la muerte del expatriarca de la familia Amber. De acuerdo con el regalo enviado por su familia, devuélvalo por el doble. Justo cuando Lynn terminó de hablar, el viejo mayordomo Alfred y Bacheloric se miraron y no respondieron. Lynn miró a los dos ancianos, ¿qué quieres decir? Señor, lo que envió su familia fue Longin, no lo teníamos. Lynn se sorprendió cuando escuchó esto. ¿Cristal de dragón? Longin es un nombre común, de hecho, los solteros de la academia prefieren llamarlo por su nombre académico, que es obsidiana. Las armas hechas de obsidiana son más afiladas que el acero, pero tienen una gran desventaja, son frágiles. Llamada fuego congelado en valirio, esta arma es el enemigo natural de los caminantes blancos. Los poderosos caminantes blancos están frente a él, y desaparecerán tan pronto como los toquen, pero el hermano menor del otro caminante blanco, los ghouls, tiene sin efecto. De todos modos, es una cosa mágica. Alguien envió un cristal de dragón ancestral, pero Lynn realmente no lo pagó. Después de pensar por un momento, ordenó. Entonces envía algunas armas capturadas desde la ciudad de Baigan. Escuché que a menudo es atacada por salvajes que pasan por alto la gran muralla desde Sealvay. Espero que esto pueda ayudarlos. Oldest Cholarik sonrió levemente, la recompensa del señor fue muy decente. Elogió. Señor, sabio. Lynn aceptó los halagos del anciano erudito con una sonrisa y siguió escuchando el próximo libro de rendición. El territorio es la familia Severn de Sevencastle, la familia Lesuey cuyo territorio está en el arroyo, y la familia Glover que se encuentra en el noroeste de Winterfell en Tepuocastle. Estas tres familias no son familiares para Lynn, y no están impresionadas. Gracias, y la invitación para asistir a la reunión de vasallos a fines de octubre también es algo natural. Sin embargo, escuché que la familia Taoa, cuyo territorio está en la ciudad de Torunfan, incluso envió enviados en persona. Lynn soltó un resoplido, ¿no está la ciudad de Torunfan, el señor de la familia Taoa, ocupada por las Islas del Hierro? Sí, mi señor, el enviado de su familia espera que el señor ayude a su familia a recuperar el castillo. El libro de rendición que se le entregó menciona que si el señor está dispuesto a tomar medidas, la familia Taoa y los residentes de Torunfanchen lo harán. Ser fiel a ti por generaciones, hasta que se ponga el sol. Lynn, el pirata de Iron Man, es muy bueno en eso y está muy feliz de llevar a los piratas de Iron Man de regreso al mar, especialmente cuando Byron está hechizado por la creencia del dios ahogado. Lynn no dudó y le dijo al anciano erudito Hill que estaba a cargo de escribir la respuesta. Duncan arreglará este asunto. Debería ser suficiente para enviar un equipo de caballería ligera. No debería ser mucho. Siga sus órdenes, mi señor. A un lado, el anciano soltero Hill levantó la pluma y comenzó a anotar las órdenes de Lynn. Alfred continuó recogiendo el membrete y leyendo. Cuando escuché eso, la familia Lee de Denexe también envió inesperadamente una carta de rendición, indicando que Niece siempre ha sido la puerta de entrada al norte y está dispuesta a continuar sometiéndose al nuevo señor del norte. Lynn estaba un poco sorprendida y no volvería a reírse pronto. La familia Lee de considera que Nece es su parcela privada y, aunque afirman ser vasallos del norte, es probable que sea una ilusión querer que estos se paguen impuestos. Sin embargo, Lynn tampoco está muy interesada en la tierra del cuello en el mundo pantanoso, siempre y cuando el cuello no bloquee el camino de norte a sur, todo es fácil de decir. Después, Lynn no se sintió demasiado fría con respecto a las principales familias que Alfred leía. La familia Karstark afirmó ser una rama de la familia Stark en Winterfell, después de la derrota de Bolton, esta familia tomó la iniciativa de ocupar Winterfell y afirmó ser la nueva familia Stark. Lynn se burló. La familia Karstark tenía miedo de que no fuera un espectáculo con la cabeza, y de hecho enviaron una carta para provocarse, no sabían si eran demasiado atrevidos o demasiado delgados. Lynn se incorporó a medias, entrecerró los ojos y dijo enojado. Deja que Shifu regrese corriendo de Karlin Bay, Winterfell y Dreadford tienen que enviar gente a la guarnición www.grinovel.com estos pequeños, es realmente barato recoger cualquier cosa. Mi señor, la familia Locke en la ciudad vieja y la familia Widows Flint también enviaron cartas pidiendo reconciliación. ¿Cómo arreglarlo? Lynn reflexionó un momento, pensando en la condesa que todavía tenía el encanto y en la arrogante espadachina Vine. La familia Locke puede perdonarlos una vez y dejar que sangren un poco. Ya que quieren quitarme Karlin Bay y prepararse para reconstruirlo, debe ser una familia rica. En cuanto a la familia Flint, Old Hill, escriba una respuesta para pedirle al actual conde de Flint en su familia que libere a la ex condesa de Flint y entregue los derechos de la viuda, de lo contrario, tres días después, el John Blanco los soldados de la marina conentran en Widows Watch. Como ya ha hablado, pide a las familias de los diversos príncipes de la región norte que asistan personalmente a la reunión de vasallos celebrada por él, es decir, para mostrar la mayor amabilidad hacia la región norte. Si la verdad y las reglas son inútiles para algunas familias, entonces Lynn no seguirá las reglas, mientras sea una familia que no esté satisfecha, uno mata a uno, en lugar de tirar la montaña y sacudir al tigre, el tigre más grande del mundo. El norte, la familia Bolton después de ser destruido por él mismo, quien pueda venir, salir y batirse en duelo, la legión Gripen tiene tiempo ahora. Se envió una carta tras otra desde la ciudad de Bygan. Lynn se sentó frente al escritorio, acariciando al cerdo dorado cuyas alas estaban plegadas y eran robustas como un majestuoso león macho adulto. Pensó para sí mismo, Lao Tzu hizo un movimiento, acompañaré a los señores de la región norte hagan lo que hagan. El cerdo dorado parecía sentir lo mismo, en cuclillas cómodamente en el suelo, frotando el dorso de la mano de Lynn con su cuello peludo, con una expresión aparentemente bien educada y dócil, esos ojos agudos estaban llenos de rebeldía. La mayor parte de la tierra en el norte no es apta para la agricultura. Cuanto más cerca está la tierra del norte, más yerma es la tierra debido al clima frío. Cómo hacer uso de la tierra en el sur de la frontera norte se ha convertido en el mayor problema del plan de campo de Lynn en. Las islas de las tres hermanas, ahora recuperadas, se han convertido en el campo de pruebas de Lynn. Las papas compradas a eso se han plantado en las tierras de cultivo de las tres hermanas durante unos días 70. Después de que las papas de maduración temprana florecen, los brotes dejan de crecer y los tubérculos se expanden rápidamente, acumulando nutrientes hasta la madurez, es decir, la etapa de tubérculo. Formación, es decir, el fruto. Byron ha abierto una ruta directa a las islas tres hermanas, a las que se puede llegar en un día. Los primeros resultados de la cosecha de papas en Sister Island fueron sobresalientes, y el rendimiento por Mu alcanzó alrededor de 800 a 1,000 kilogramos. Este sigue siendo el rendimiento por Mu de los campos de patatas inmaduras. Lynn, quien recibió la noticia, tuvo una sonrisa en su rostro durante varios días. El señor de la ciudad, que no mata, es muy amable. Lynn, que no tiene nada que hacer, camina por Byron con guardias todos los días, caminando por las calles para aprender sobre los ingresos y el valor de producción de la agricultura, la cría de animales y la pesca. En comparación con la tierra de Gían, la mansión en el norte es relativamente rara. Después de agregar las atronadoras tácticas de Lynn en Puerto Blanco, cuando Lynn recorrió la mansión alrededor de Puerto Blanco, todos los propietarios de la mansión de la familia de caballeros lo saludaron con una sonrisa, por temor a ofenderlo. El nuevo amo del norte. Caballero Enrique, escuché que la mansión de su familia tiene la tierra cultivada más grande alrededor de Wittearbor, así que cultivemos papas en el futuro. ¿Qué? ¿No sabes lo que es una patata? Vaca tonta, toma una bolsa de papas del carruaje y almuerza papas adorno hoy. Caballero Pollard, su tierra está toda en la desembocadura del río Bairén. Las papas allí son muy fértiles. Es demasiado derrochador para las ovejas. Puede comprar ovejas en Dorne. Las ovejas de Dorne son gordas y baratas. Hay muchas rutas directas a Wittearbor. Bueno, la vía fluvial de Dorne en el norte se ha abierto, no se preocupe, habrá un flujo constante de ovejas gordas que llegarán al norte dentro de un mes. ¿Qué? ¿Tu familia solo puede pastar ganado? No te preocupes, le pediré a Maester Ill que te proporcione el personal. Hay granjeros experimentados en Isla Tresisters, que les enseñan de forma práctica. Eso es todo. Yo tendré papas adorno por la noche y te trataré como a un invitado. Caballero César, escuché que su familia controla el comercio de esclavos en la ciudad de Baigan, no se limpie el sudor, no tengo intención de saquear el negocio de su familia, solo le informo que la esclavitud está permitida y no está permitida en el futuro. El señor de la ciudad necesita urgentemente mano de obra para desarrollar la agricultura. En el futuro, los esclavos que compras o serán liberados siempre que ingrese a la ciudad de Puerto Blanco. No hay necesidad de esclavos en el norte, pero se necesitan más trabajadores para convertirlos en ciudadanos del norte. No lo haré. Déjate sufrir te doy el 10% de las ganancias, ¿los negros no quieren? Bueno, puedes intentar negarte, estoy feliz de hacer arreglos para que otros acepten. Lin tiene una agenda muy ocupada últimamente, después de visitar a los dueños de los señoríos de los alrededores y a los vasallos y nobles de la ciudad. Los asuntos gubernamentales son siempre tediosos y aburridos. De vuelta en la mansión, Lin sostenía el cartel de orden que el viejo hill había ordenado que se hiciera de acuerdo con sus propios requisitos. Empecé a escribir la orden en él, y finalmente lo firmé con un sello. Luego sacudí el pequeño trozo de madera frente a mí y dije con una sonrisa satisfecha. En el futuro, siempre que esta orden esté firmada y sellada. Por mí, representará la tierra en el norte. La voluntad suprema de Milín Rothschild, quien se atreva a ir en contra de ella, lo considera una rebelión. A continuación, comencemos a discutir la necesidad de emitir una orden ejecutiva. Lin se sentó en la plataforma alta y Oldie y Alfred comenzaron a grabar y hacer sugerencias. La primera fue la conferencia de reforma agrícola. Sin la participación de los funcionarios del gobierno, estas son en realidad casi todas las palabras de Lin, para asegurarse de tener suficientes reservas de alimentos lo antes posible, en preparación para el próximo año para declarar la guerra en la parte sur de Westeros, y para dar la bienvenida a los salvajes y caminantes blancos para luchar contra la gran muralla. Lin debe tratar de ser racional y fría cuando se trata de asuntos administrativos. La primera copia, la señal de orden emitida por Vaigan, comenzó en el sur de la frontera norte y se emitió pronto. En primer lugar, teniendo en cuenta el uso generalizado de herramientas agrícolas de hierro, la productividad agrícola ha mejorado mucho y el rendimiento de los cultivos también puede mejorar mucho. Y el sistema de explosión de Lin, la armadura y las espadas que se combinan automáticamente. Lin asignó la tarea de forjar herramientas agrícolas al taller de herrería en Vaigan. Cada mes, el herrero debe producir el 80% de las herramientas de hierro para forjar, que se utilizan para forjar las necesidades diarias agrícolas y pesqueras. Con el fin de recuperar nuevas tierras y restaurar las antiguas, Lin también reformó dos tipos de sistemas de tierras cultivadas en función del grado de uso de la tierra en el norte, refiriéndose al sistema de cultivo de la tierra de la Europa medieval. Uno es el sistema de cultivo continuo y barbecho, es decir, un pedazo de tierra se deja en barbecho durante mucho tiempo después de un cultivo continuo durante varios años. Este sistema se practica principalmente en zonas montañosas con asentamientos dispersos. La otra es dejar un terreno en barbecho durante un año cada dos o tres años, lo que se conoce comúnmente como el sistema de dos polvos o el sistema de tres polvos, que se practica principalmente en las llanuras y las zonas montañosas. En comparación con la agricultura extensiva depredadora del pasado, este nuevo sistema de cultivo es sin duda una mejora. Sin embargo, como método de rotación en barbecho, refleja en sí mismo una especie de atraso, porque este método hace que la tierra cultivada existente no pueda ser utilizada en la mayor medida posible. Sin embargo, no hay forma de hacer esto. La tierra en el norte es realmente estéril. Incluso en la parte más al sur del norte, la tierra no puede alcanzar los dos tercios del rendimiento de la tierra de Hegian. Lin agregó. Cuando reclamemos, construyamos más estaciones de correos y coloquemos pozos de agua. Por cierto, www.minovel.comoldit rápidamente agregó una oración en su diario. Señor, los implementos agrícolas actuales son caros de fabricar y la geología en el norte es relativamente dura, por lo que la eficiencia de recuperación de los implementos agrícolas generales no es alta. Lin reflexionó por un momento. La tierra en el norte es estéril, pero la tierra en el sur del norte ha alcanzado completamente el nivel de agricultura. Dado que las herramientas agrícolas no son eficientes, actualice los métodos y herramientas de arado del agricultor, como sobrearados pesados. Las condiciones del suelo determinan que a los agricultores del norte les resulte difícil realizar cultivos intensivos a la hora de arar la tierra. Solo se utilizan arados ligeros para rastrillar la tierra vertical y horizontalmente para aflojar la superficie del suelo, y la mayor parte del suelo en la capa de crecimiento del cultivo no se remueve, por lo que el sistema de raíces no se puede extender por completo y la fertilidad del suelo no se puede utilizar de manera óptima. Un arado pesado es una herramienta de remolque equipada con ruedas para controlar la profundidad del arado, la reja del arado es vertical y la reja del arado da la vuelta al campo. Este arado no solo puede cubrir las semillas herméticamente, sino que también afloja el suelo para que el agua infiltrada se pueda concentrar en las raíces de los cultivos para una fácil absorción. Los arados pesados son una buena herramienta para arar terrenos baldíos y forestales, pero la compra de arados pesados requiere mucho dinero y el uso de arados pesados requiere más animales de granja. Por lo general, se necesitan varias mulas para tirarte un arado pesado. Oldigret tuvo el bolígrafo registrador en su mano, reflexionó por un momento y dijo, Señor, esta cosa es de hecho una herramienta para la recuperación, pero el costo es más alto y los granjeros comunes no pueden pagarlo. Solo entonces el dueño de la mansión parece ser capaz de comprarlo. Sí, sí, pero incluso un arado ligero generalmente requiere más de dos animales de arado. Podemos promover temporalmente el sistema de co-cultivo. Oldigret entendió y luego dijo, Entonces, cuando se recupera la tierra cultivable, ¿tiene alguna sugerencia sobre las variedades de cultivos que se sembrarán? Los cultivos en la Europa medieval eran principalmente granos de trigo, incluidos trigo, cebada, centeno y avena. El trigo y el centeno tienen buena nutrición y son fáciles de trillar, descascalar y moler, y hornearse en pan con buen sabor, pero crecen muy lentamente. No crecen bien en suelos estériles y se congelan fácilmente hasta morir en los fríos inviernos. Para tales cultivos, Lin no dudó en excluirlos directamente de la producción de cultivos en el norte. Debido a que el alimento básico tiene papas, Lin tiene la intención de depender del comercio con Reage y Southern Dorne para cubrir este déficit. Después de pensarlo un rato, Lin dijo, Las papas son el pilar principal, complementadas con cebada, centeno, avena y vegetales arenosos. Además, la promoción vigorosa de la cría de animales en el norte del norte, el queso y los huevos hechos con leche también pueden hacer que el norte árido se vuelva autosuficiente rápidamente. La artesanía del molino de viento y del molino de agua en Ejiandi también se puede aplicar a gran escala en la tierra relativamente fértil alrededor de Baigan y Kalimbai, liberando así mano de obra. Cuando cayó la noche, toda la noche de la conferencia de reforma agrícola del norte, que comenzó después de la cena y no terminó hasta la mañana siguiente, llegó a su fin. Bajo la guía y supervisión de Lin, la parte sur de la frontera norte se prepara para iniciar una poderosa reforma de la producción agrícola. Y cuando Lin golpeó la ciudad de Baigan, una gran cantidad de dragones dorados obtenidos de la casa asaltada también emitieron un sonido destruendo y se alejaron de la entrepierna de Lin. Para tal efecto, Lin emitió otro decreto de Lin, por el momento no se cobrará servicio militar en la frontera norte, mientras se requiera el impuesto de vasallaje en efectivo y alimentos, el impuesto de vasallo se incrementará al 20% de los ingresos del vasallo, mientras que Baigan y el impuesto civil sobre el territorio directamente debajo del puerto del pueblo pesquero y la isla de las tres hermanas se reducirán al 10%. Sin embargo, darle una bocetada y darle otro bocado de azúcar es el estilo habitual de Lin. Mientras aumentaba el impuesto vasallo, Lin también anunció que reclutaría a un grupo de funcionarios de la familia vasalla para que se ocuparan de los engorrosos asuntos gubernamentales que están a punto de marcar el comienzo de la frontera norte. La emisión de esta orden también provocará una importante reorganización de los derechos de la familia Northland. Algunas familias que son verdaderamente reales a sí mismas naturalmente recibirán un trato preferencial por parte de Lin. ¿Qué? ¿Shifu escuchó de Dreadford que sólo hay 20 pobres dragones dorados en el castillo de la familia Bolton? Ponga la fortaleza del terror patas arriba para mí, la herencia de la familia Bolton es absolutamente imposible perderla entrepierna. Dado que la familia Carstar de Winterfell no escuchó la disuasión, deje que Roda reorganice el regimiento Tijerven, incluido el regimiento de infantería blindada pesada y el regimiento de arco largo, y elija formar un ejército de supresión del norte para participar en la expedición. Lin estaba en la sala de debates, rugiendo y rugiendo. Una figura astuta apareció de repente en la puerta de la sala de conferencias. El hombre seguía estirando el cuello para mirar hacia la sala, frotándose las manos vulgarmente de vez en cuando, y la estúpida vaca que custodiaba la puerta se reía. Si te atreves a mostrarme esa sonrisa irónica de nuevo, te arrancaré la cabeza y la usaré como urinario. Annyo estaba cubierto de sudor blanco por Alibaba, que había regresado del viaje, y no pudo evitar estallar. Alibaba se burló. Entonces déjame entrar para ver al señor. Annyo se negó. No, Lord Lord tiene una reunión importante. El viajero Alibaba parpadeó, sus cejas formando una sonrisa poco a poco, y miró fijamente a la vaca decidida. Traje información importante y una cosecha muy rica esta vez, y también solicitaré al señor los materiales necesarios para el próximo viaje, incluido un espadachín fuerte y heroico como su excelencia. Y... Annyo Gustavo empujó pesadamente la puerta de la sala de conferencias. Cuando el ejército de su presión del norte llegue al norte, espero que la familia Karstark mejor no se rinda, quiero que paguen por su estupidez. ¡Bum! Vaca tonta. Jodidamente buscas la muerte, será mejor que tengas algo urgente. Desde la sala de conferencias, Lin rugió aún más fuerte. Annyo se sonrojó, ahora con la brillante armadura de la guardia real, se rascó la cabeza y puso los ojos de Lin en llenos de ira, se inclinó y dijo. Señor, el viajero, el señor Alibaba, ha traído información importante. Lin se quedó atónito cuando escuchó las palabras y volvió la vista hacia la puerta. Alibaba se agachó y salió por la puerta, se apresuró hacia adelante y dio unos pasos rápidos. Corrió a la plataforma alta a toda prisa, se inclinó y dijo el saludo con respeto. Alibaba, he visto a mi gran maestro, el guardián actual del norte, el conde, el hijo de los dioses, el evangelio de la gente del norte, el salvador de todos los seres en huesteros, el mundo de hielo y fuego. El rostro de Lin se calmó gradualmente, recordó la sorpresa que el viajero le trajo la última vez, sintió que su expresión no era lo suficientemente amigable y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa. Es Alibaba, atrás. En este caso, la reunión de hoy ha terminado. Hagámoslo de acuerdo con el resumen anterior. La mina de oro de Gongyangmen ha sido minada por un tiempo y el empío no es seguro. Envía a alguien para reemplazar a los caballeros templarios estacionados en la mina de oro, y los caballeros que están en defensa el regimiento escoltará lo que quiero a Baigan tan pronto como sea posible. Old Maester Hill, Duncan hizo una reverencia y estuvo de acuerdo, luego se levantó y se fue. En el salón solo quedaban Lin, el viejo mayordomo Alfred, la vaca y el humilde Alibaba. Linen se puso de pie y dijo. Alibaba, he estado viajando mucho recientemente, y mi cara está tan hambrienta y delgada. Dime, esta vez traje algunos mapas del tesoro de minas de oro. Las comisuras de la boca de Alibaba se torcieron, sacando una sonrisa inverosímil. Mi misericordioso señor, ¿los dioses? Lin hizo un gesto con la mano para interrumpir, lleno de anticipación, solo quería escuchar los puntos clave, ¿habla palabras humanas? ¿Tos, no hay mina de oro? Cuando Annie o escuchó esto, sonrió maliciosamente, e incluso la anciana ama de llaves Alfred sacudió la cabeza con incredulidad. Linen suspiró efectivamente, no puede ser demasiado codicioso. Se sentó lentamente y dijo con calma. Entonces dime la información que trajiste. Alibaba se inclinó y saludó. Mi señor, vi con mis propios ojos en la ciudad de esos hasta por, que el descendiente de Targaryen tenía tres dragones. Lin asintió, naturalmente esto no es noticia. Esa mujer tomó un ejército de inmaculados del centro de comercio de esclavos de la ciudad de hasta por. La boca de Alibaba no puede cerrarse por la sorpresa www.grinovel.com. Los dioses están arriba, ¿lo sabes todo? Lin sonrió, la ciudad de hasta por era famosa por los inmaculados. Cuando los esclavos en la ciudad eran muy jóvenes, los dueños de esclavos seleccionaron a algunos esclavos varones jóvenes, ágiles y fuertes para darles entrenamiento militar profesional. Escuché que todo el proceso de entrenamiento es extremadamente cruel, no solo acompañado de espadas y espadas y vientos sangrientos, sino que también sus emociones y deseos serán brutalmente eliminados. Por esta razón, serán castrados. Se dice que los dos órganos importantes debe ser removido. Con el tiempo, estos esclavos se convirtieron gradual y completamente en máquinas de guerra extremadamente aterradoras. Este es un ejército enorme con atributos de espíritu de lucha comparables a los de un soldado del sistema, y Lin lo entiende muy bien. Lin dijo con calma. ¿Tienes alguna otra información útil? Si es solo esto, tu tratamiento para tu próximo viaje se reducirá a la mitad. Alí Babá levantó la cara con pánico. Mi señor, la razón por la que sus subordinados se apresuraron a regresar a huesteros es por esto, me enteré del paradero del cuarto dragón, o del cuarto huevo de dragón. La cara de Alí Babá estaba un poco nerviosa, por temor a que el señor realmente supiera todo, por lo que realmente se escapó en vano. Sin embargo, las arrugas del rostro del viejo viajero pronto se suavizaron. Lin se levantó de repente. La sonrisa primero penetró desde el fondo de mi corazón en los ojos oscuros, y como el humo, se extendió desde los ojos hasta las comisuras de las cejas, y luego rápidamente se desvaneció desde las comisuras de las cejas, las comisuras de la boca se curvaron y apareció una luna creciente. En el momento en que floreció la sonrisa, Lin en dijo suavemente. Viajero, nunca me decepcionaste, las comisuras de la boca sonriente de Lin en convergieron rápidamente y su expresión se volvió solemne. ¿Dijiste que los huevos de dragón están en Poniente? Alí Babá dijo con palabras ardientes. Sí, mi señor, en un cañón cubierto de hielo y nieve y que brilla con una luz azul, hay un huevo de dragón, del tamaño de un balde, y su superficie está cubierta con escamas de pescado de color dorado pálido. Envuelto, brillando extrañamente. Lin sabía que los únicos huevos de dragón que quedaban en el continente, incluidos los tres huevos de dragón que obtuvo Daenerys en esos, nacieron de dragones hace miles de años. Desde el último entrenador de dragones de la familia Targaryen, el cabello corrompido por el dios de la oscuridad ha desaparecido, no solo todos los dragones han muerto, sino que nadie puede heredar la magia del entrenador de dragones, por lo que estos huevos de dragón se convirtieron en un fusil. Daenerys es también la primera sucesora de Targaryen en tener sangre dorada después de 10.000 años. Posee el poder de despertar al dragón, para que el dragón real pueda volar de nuevo en el cielo. Al escuchar el dictado de Alibaba, Lin se veía extraña. ¿Dónde escuchaste las noticias? Un enlazador de sombras. ¿Encuadernador de sombras? Se desconoce dónde se originaron los enlazadores de sombras y los demás. Pero la mujer vestida de rojo, Melisandre, vino de Asai, cerca de la Tierra de las Sombras, y los enlazadores de sombras usaron las sombras para usar magia para lograr sus objetivos. Entonces, probablemente se originaron en Asai. Entre las muchas personas ocultas en las que Asai está activo, los más malvados son los Shadowbinders, que cubren sus rostros con máscaras lacadas. Se atrevieron a dejar solo a Asai y marchar hacia la Tierra sombría corriente arriba del río Ash. Sin embargo, estos no son los puntos principales, el punto principal es que los huevos de dragón puestos por los dragones hace miles de años fueron originalmente apilados en Yaxia, ese lugar remoto y mágico. Sin embargo, la ubicación descrita por Alibaba estaba claramente fuera de la gran muralla en el norte. Lin preguntó. ¿Cómo decidiste que esta noticia es realmente creíble? Alibaba sonrió y sacó una piedra plana de su ancho puño, la piedra era de color blanco grisáceo y parecía muy vieja, y las huellas de los años eran claras de un vistazo. Lin frunció el ceño, ¿fósiles? No me dirás, ¿todavía sabes arqueología? No, mi querido maestro. Los pliegues en el rostro del viajero se relajaron, sus cejas estallaron en una sonrisa, y giró el fósil plano hacia el otro lado y lo sostuvo en alto. Señor, mira lo que es esto. Lin echó un vistazo más de cerca. La piedra plana fue volteada y sostenida en el aire. Bajo la luz brillante de la sala del consejo, una hebra de escamas doradas la cubrió, y entre las escamas, había líneas negras como seda, torciendo y torciendo. Lin pensó en algo y gritó de sorpresa. ¿Esto es un mapa? Así es, Alibaba se inclinó levemente, mi sabio maestro, este es un mapa grabado en las escamas del huevo de dragón, y se puede inferir de esta escama de dragón que será un dragón dorado. Huevos de dragón. ¿Qué? Dragón dorado. El idiota de Gustavo y el viejo ama de llaves Alfred que estaban presentes no pudieron evitar respirar rápidamente y miraron el fósil de escamas en las manos de Alibaba, sin poder ocultar su entusiasmo ardiente. Lin hizo todo lo posible por reprimir la emoción en su corazón. Porque sabe que el viejo viajero tiene la capacidad de identificar la autenticidad del mapa del tesoro, por lo que este mapa a escala de huevo de dragón es casi seguro, es absolutamente cierto. Lin se levantó con ambición en los ojos. Reúna un ejército de inmediato, y yo iré al norte en persona. El ejército de Lin comenzó a movilizarse intensamente. Después de la batalla de la ciudad de Baigan, ahora hay más de 16,000 soldados que han comenzado a asignar tareas de guarnición. Ciudad de Baigan, puerto de la aldea pesquera, las islas de las tres hermanas, los tres lugares están conectados por agua. Lin disolvió toda la antigua armada en Witteabour City y le pidió a Roney del Manchester United que guarneciera Witteabour City y reclutó un nuevo lote de armadas para patrullar los tres lugares con regularidad. Después de que el regimiento de Uben reorganizó toda la infantería y los arqueros, el ejército llegó a 8,000 personas. Se dividirán en ocho batallones mixtos de Uben, responsables de las tareas de guarnición de los tres territorios, incluido Lin. Entre ellos, el séptimo y octavo batallón se adaptaron al batallón de campaña del regimiento Tijer-Uben. Entre ellos, el séptimo batallón de campo del regimiento Uben fue asignado a Shizu, quien ahora es el comandante del ejército de Barrido del Norte y también el líder de caballería del regimiento de caballería Xiao. Las familias que no estaban satisfechas con Lin-Enji en todo el territorio del norte y se negaron a rendirse comenzaron a reunir y barrer por completo a las familias. El 1er batallón y el 2 batallón del regimiento de Uben están estacionados en la ciudad de Baigan, y el ex comandante del regimiento de infantería acorazada pesada, Girou, se desempeña como comandante de la guarnición de Baigan. El 3er batallón y el 4to batallón del regimiento Tijer-Uben estaban estacionados entre Sisters Island y el castillo del puerto del pueblo de pescadores, respectivamente, para ayudar a la expansión local de la producción. El comandante de la guarnición era de Bruine, un joven general ascendido por Lin del regimiento de infantería blindado pesado original. Lin debía llevar los batallones 5to y 6to del regimiento Tijer-Uben a la ciudad más cercana a la gran muralla en el norte, la última ciudad chimenea, después de un breve descanso, en caso de que el ejército de la guardia nocturna fuera atacado por los salvajes y perdido los puntos importantes de la gran muralla.La segunda línea de defensa en el norte se puede establecer de inmediato. Tallduncan actualmente está reorganizando una fuerza expedicionaria, que consiste en la caballería acorazada pesada, que está parcialmente incorporada a los caballeros templarios, la caballería ligera de la caballería Xiao y el ejército de campaña del octavo batallón del regimiento mixto Tijer-Uben. Esta es una fuerza lo suficientemente élite, el número llegará a 3000. La tarea es muy simple, escoltar a Lin hasta el exterior de la fortaleza y completar la siguiente acción en la que Lin está obligada a sacar el huevo de dragón dorado fuera de la fortaleza. En el estudio, Lin convocó a los dos únicos subordinados que podían asesorar sobre asuntos administrativos, el anciano soltero y el anciano ama de llaves Alfred. Tan pronto como este ejército se mueva, aparecerá el problema de la escasez de alimentos. Los alimentos saqueados en la tierra de Hegían son un poco reacios a suministrar al enorme ejército actual los días de semana. Ahora que dirijo el ejército hacia el norte, Shifu también comenzará. Para limpiarlo. Para las familias principales en el territorio del norte, el equipaje es un poco insostenible. Lin se sentó en una mesa y una silla viejas en el estudio con una cara triste. Con Maester Heg presente, Alfred no tenía la intención de hablar primero, ya que el ama de llaves lo consideró una especie de respeto por Maester. Aunque el viejo bachelor Heg no sabía lo que el señor www.glnovel.com iba a hacer en la gran muralla de la desolación, como soltero competente, sabía algunas cosas que no necesitaba saber. Mi señor, el suministro de granos en el norte es un poco escaso, pero se considera que la isla de las tres hermanas está a punto de cosechar esta temporada, patatas, junto con el desarrollo de la ruta comercial marítima de Dorne, es no es difícil sobrevivir esta temporada con la situación de compra por el momento, mi señor. Dado que ha entregado toda la riqueza cosechada de la ciudad de Baigán a sus subordinados para administrar los gastos en el territorio, sus subordinados prometen que con estos 3.600 dragones dorados, nunca dejaré que los residentes del territorio y los soldados de los adultos se congelen y mueran de hambre. Linnan asintió. Tienes razón, el dinero debe gastarse como debe, así que no te preocupes demasiado por los asuntos financieros. No solo tienes que comprar mucha comida para el presente, sino también preparar más para el futuro. Cuando Odecholari escuchó las palabras de Linn, su corazón estaba realmente muy amargado, lo que significaba que su señor, el señor, estimó que tendría un ejército más grande que el actual. El anciano erudito estaba amargado en su corazón, pero su rostro estaba lleno de promesas. Señor, no se preocupe, entiendo que cuando se trata de recuperación y reforma agrícola, cuando sea necesario, dejaré que su guarnición coopere conmigo, y yo nunca te fallaré. Al ver la expresión solemne sobre las vicisitudes del viejo Bachelori, Linnan le dio unas palmaritas en los hombros, que estaban un poco hundidos debido a su vejez, llena de gratitud. Para un viejo soltero que se graduó de la academia y está familiarizado con la gestión de cosas, ¿no sería un feliz desafío conocer a un señor emprendedor como Linn? Odecholari pensó en esto y miró sus palmas llenas de manchas y arrugas. No pudo evitar suspirar, si Lord Linnan se liberaba antes de la enfermedad anterior, sería genial estar a cargo de la familia Rothschild. Un equipo de caballería se alineó en formaciones ordenadas en silencio y lentamente entró en la ciudad de Baigan desde la puerta este de Baigan. El equipo de caballería está compuesto por una caravana y un equipo de caballería, el equipo es un carro de caja tirado por tres caballos en paralelo. Había siete carruajes en total, separados por siete equipos, cada uno de los cuales constaba de más de diez jinetes. Los peatones comunes en la distancia por la noche pueden juzgar fácilmente por una escolta tan meticulosa y de alto nivel que los materiales en el vagón, que están bien cubiertos con lonas alquitranadas, deben ser muy valiosos. Las personas cuidadosas pueden encontrar rarezas aún mayores en los surcos profundos hechos por los carruajes. La caballería vino de Ramsgate en la costa este del norte central. Este es el primer regimiento de caballería de Linn. Aunque el número no es comparable con el tamaño del regimiento de caballería actual, fueron testigos del primer viaje de Linn a las tierras de los ríos. En el interior de los nistianos, les dieron un cuchillo y rescataron a Erja, Hakun el sin rostro, y un grupo de reclutas de la guardia de la noche. Estos son los caballeros templarios dirigidos por Lobren. Cuando la cola llegó en silencio a la puerta del patio trasero de una mansión escondida en la ciudad de Baigan bajo el amparo de la oscuridad. Una figura que vestía un traje noble salió por la puerta del patio trasero de la mansión. Lobren rápidamente vio a Linn. Se dio la vuelta y desmontó, y solemnemente dobló sus rodillas y dijo. Comandante de los caballeros templarios, he visto al señor. Linn dio un paso adelante con una sonrisa, extendió la mano y palmeó los hombros gruesos y anchos de Lobren. Hiciste un buen trabajo, pero serás el comandante de los caballeros templarios en el futuro, y la caballería acorazada pesada se fusionará con tu orden. El rostro de Lobren estaba lleno de pozos antiguos, pero dijo con un respeto extremadamente fuerte en sus ojos. Es un honor, mi señor. Linn asintió, mirando más allá de Lobren hacia los carruajes intercalados por la caballería. Lobren notó que Linn dirigió su atención al carruaje y saludó a sus hombres. El equipo de caballería salió rápidamente del callejón primero. Solo quedaban tres o cuatro personas en la puerta trasera de la mansión del señor en la oscuridad. Lobren tomó la iniciativa y dijo. Señor, estas son todas las barras de oro extraídas y fundidas recientemente, un total de tres toneladas. Tres toneladas de lingotes de oro. Aunque Linn ya lo había anticipado, una luz abrasadora incontrolable todavía apareció en sus ojos después de escuchar esto. Tres toneladas son tres millones de gramos. Un dragón dorado pesa unos 20 gramos y, según los cálculos aproximados de Linn, esta es la materia prima de los dragones dorados de 15W. Aunque recargues directamente con lingotes de oro y descuentes el 20% de los intereses del sistema, este es el punto de los dragones de oro de 12W que tienes delante. ¿Cuántos puntos hay para 12W Golden Dragons? No sé, mi cabeza se ha vuelto aburrida debido al impacto de las barras de oro masivas. Anniu se quedó obedientemente al lado de Linn. Por el rabillo del ojo, notó que los ojos del señor señor brillaban en este momento, como si fuera a comerse a la gente. Anniu recordó la última vez que el adulto tuvo este tipo de expresión. Fue en la cripta del tesoro de la casa Frey y en los gemelos. Es bueno tener minas de oro. Con 1,2 millones de puntos a la vista, Linn estaba lleno de pensamientos incontrolables de recarga. Uh. Tranquilo. Sin comida. Uh. No hay necesidad de estar tranquilo, quiero recargar. El gran problema, compra directamente 99W puntos por valor de puntos y regala un cachorro de dragón real de sangre de dragón real. Linn está en una lucha ideológica. Sonó una voz abrupta, y en el callejón trasero de la mansión del señor del puerto blanco en la noche oscura, el silencio se rompió de repente. Resulta que todos los bebés fueron traídos aquí. Un grupo de figuras con ropa de lino negro saltó de las casas con techo de teja sobre el callejón. Había alrededor de una docena o tres personas, y todos parecían estar bastante bien. Mirando al grupo de personas que apareció en el lado opuesto del carruaje, a diez pasos de Linn, Linn enfrunció el ceño. En la noche oscura, esos ojos oscuros revelaron una intención asesina. Un hombre que parecía ser el líder del grupo dio un paso adelante de un grupo de personas en la noche oscura. Ignoró la espada larga desenvainada del hombre ni los ojos deslumbrantes de Aniu. Sus ojos se volvieron hacia Linn, que parecía inofensiva. ¿Qué noble de Vigan es su excelencia? El hombre vestía un par de botas de cuero asimétricas y pantalones de arpillera, y su camisa todavía tenía el cuello abierto y manga corta. Parecía completamente inmune a las noches frías en el norte. La cabeza de Chen Lian. Cuando Linn escuchó esto, una sonrisa feliz apareció de repente en la comisura de su boca, sabes que soy un noble, ¿cómo te atreves a pararte frente a mí? Oye, mi hermandad quiere obtener una ganancia o dos del lote. Es solo para la cena, entonces, ¿por qué te atreverías? Linn asintió. Resultó ser un robo, sí, comer es lo más importante en estos días, pero parece que llevas mucho tiempo contigo, pero tengo curiosidad, ¿por qué tu hermandad no se fue al desierto? En cambio, vino a la ciudad de Vigan. El hombre calvo sacudió su sombrero, como si se estuviera dando una cabeza calva refrescante y enviando una brisa fresca, dijo con una sonrisa. El hombre noble está bromeando, las marcas de rodadura que este lote de bienes hechos en el camino son como profundo como surcos. Debe ser más que mi hermandad quien está mirando este lote de bienes. Creo que hay otros hermanos en el camino por aquí. Nadie quiere tomar comida de las manos de un equipo de caballería mercenaria de 100 hombres. Así que la ciudad es mucho más segura que la naturaleza. ¿Caballería mercenaria? Linn entendió. Suspiró, muchas personas están mirando mis bienes. Entonces, ¿sabes cuáles son los bienes en el carruaje? Oye, el hombre calvo entrecerró los ojos y sacudió la cabeza, sacando la lengua y lamiendo la comisura de su boca, no sé, por eso tengo curiosidad. Pero no importa lo que sea, solo tomamos 20% de eso. No solo eso, incluso puedo hacerlo por ti. Envía a las otras fraternidades también. ¿Tu equipo es muy fuerte en el norte? En ese momento, una mujer detrás del hombre calvo dijo con orgullo. Pertenecemos a la hermandad sin estandartes. No hay muchas personas en las siete naciones que nunca hayan oído hablar de nosotros. Linn parpadeó ante las palabras. Eard Road, hermandad sin banderas. Este grupo de personas realmente puede zanfarronear, el jefe de la hermandad Uki, el monje de rojo es tan bueno como un gato frente a mí, ¿cómo no puedo saber que su hermandad todavía tiene poder en el norte? En ese momento, el anciano desnudo que decía ser el líder de la hermandad sin estandartes estaba sacando la daga de su cintura y cortando la lona envuelta detrás de un carruaje frente a Linn. Loblen hizo el gesto de que los caballeros querían dar un paso adelante, pero los ojos de Linn la detuvieron en silencio. Entonces, el calvo rápidamente estiró su mano y palmeó la frente de Guan Guan, con un gran arco en la comisura de su boca, y dijo con una sonrisa muy exagerada. Debo haber sido protegido por el rey de la luz hoy, madre, esto es enviado. Acabado. También agitó vigorosamente su mano detrás de él y saludó a la mujer que acababa de hacer un ruido detrás de él. Sacó la blusa de la mujer en la noche oscura www.blinnovel.com extendió la mano desde su escote y frotó vigorosamente. Dijo emocionado a la brillante luz dorada que brillaba frente a sus ojos. Sasa. Estás a punto de convertirte en una mujer de la mansión, ¿sabes? Por cierto, sé que eres un sacerdote del dios ahogado. Lao Tzu ofreció una canasta de oro para ti en el altar del dios ahogado. ¿Qué? Ese chico noble, ¿por qué no te ríes? El abuelo te miró muy feliz hace un momento, pero ahora tus ojos se ven como si quisieras matar. Lina sintió con seriedad. ¿No acabaste de decir que solo tomarías el 20%? ¿No lo parece ahora? El hombre calvo se rió a carcajadas, era todo oro, por supuesto, estos nobles eran todos idiotas. Primero miró al obren, que sostenía una espada de caballero no muy lejos, durando en avanzar, y luego miró al corpulento toro, que estaba sujeto por Lina y solo sabía que miraba fijamente. Finalmente, miró a los miembros de la hermandad que se reían detrás de él. Dando un paso adelante, puso su cabeza frente a Lina, quien parecía ser justo y tranquilo, con una expresión desdeñosa en su rostro, pensando que sabía todo sobre los pensamientos de estos nobles. Señalando su cuello, le dijo a Lina, ¿quieres matar? Vamos, te enseñaré cómo matar, apuñalar desde aquí, siempre que perfores tu cuello, brotará sangre, del tipo que incluso los dioses no puedo guardar. ¿De qué te escondes? Mantén la espada firme y apúntala, Sasa. Mira, estos son inútiles, apuñalar desde aquí. Mientras perfores tu cuello desde aquí, ¿saldrá sangre? Eh, parece que... Lina sostenía la espada corta que el hombre calvo había metido en su mano, su rostro estaba moteado por el escarlata que salía del cuello del oponente. La pequeña puerta del callejón, el viento frío que soplaba a través del pasillo, Lina sonrió brillantemente. La noche se estaba oscureciendo, pero la luz se iluminó de repente e innumerables antorchas salieron del techo del callejón. La luz reflejó los rostros feroces del grupo de hombres de negro debido a su ira, haciéndolos temblar e inquietarse. Un centenar de ballesteros aparecieron de repente arriba y abajo de las esquinas del callejón. Las flechas del arco y las flechas brillaron en un negro mortal, lo cual fue aterrador. Lina de repente sacó la daga del cuello del anciano ligero, y la sangre brotó del cuello del hombre calvo dominante. Salpicó todo, y luego toda la persona miró hacia arriba y cayó. Lina, cuya frente estaba cubierta de sangre, miró al grupo de ladrones que habían sacado sus armas y se sentían incómodos en este momento. Finalmente, su mirada se fijó en el increíble rostro de la mujer de negro frente al carruaje. Lina le dijo a la mujer despeinada. Me parece haber oído hace un momento que eres un sacerdote del dios ahogado. La mujer parecía haber agarrado la gota que colmó el vaso, su rostro aterrorizado tenía un atisbo de esperanza. Ah, sí, Lord Noble, soy el sacerdote del dios ahogado. ¿Sabes brujería? La mujer dijo vacilante. Me uni a los misioneros no hace mucho, pero conozco a alguien que sabe hechicería, la hechicería del dios ahogado. Lina se rió cuando escuchó las palabras y dijo con satisfacción. Eso es bueno, puedes vivir por el momento. ¿Qué? ¿Qué? Hubo un sonido tenso de cuerdas de arco, resonando repentinamente, y el sonido de flechas densas rompiendo el aire desgarrando el cielo nocturno silencioso. Los miembros de la hermandad de bandidos detrás de la mujer cayeron en respuesta. Miserables aullidos y maldiciones de repente sonaron, y fueron silenciados al momento siguiente. Un hombre que sostenía una lanza corta con un brazo, con la ayuda de la cubierta del cuerpo de su compañero, escapó por poco. Justo cuando intentaba apartar el cuerpo de su compañero y estaba a punto de tomar el camino para escapar, el cuerpo corpulento de Lobrem ya había escapado. Bloqueado frente a él. El frío frente de la espada del caballero cortó su rostro aterrorizado. ¿Qué? El cráneo se rompió instantáneamente por la mitad desde el medio. Mi señor, los ladrones fuera del callejón han sido despejados. Hay tres grupos y hay 38 personas en total. El mono delgado vino en silencio al lado de Lynn desde las sombras y dijo con voz fría. Bueno, limpia los cuerpos. No quiero que un grupo de muertos afecte mi buen humor hoy. Por cierto, si te llevas a esta mujer, tal vez puedas aprender la noticia sobre el último asesinato de su boca. El mono flaco Sterling reaccionó de inmediato. ¿Esta mujer está relacionada con el mago del dios ahogado? Él asintió y caminó hacia la mujer de cara inexpresiva. Un cuchillo afilado fue golpeado en su cuello, y la cara de la mujer se puso pálida por un momento. El mono flaco aprovechó la situación para usar sus hombros para resistir a la mujer con la ropa desordenada y dos grupos de flores blancas a punto de emerger, y una vez más escapó hacia la oscuridad. Lynn estaba perturbada por el grupo de estúpidos ladrones que chocaron contra sus brazos. Cuando el equipo de Vallesta en la emboscada hubo limpiado todos los cadáveres en la entrada del callejón, los ojos de Lynn se centraron en los siete carruajes nuevamente. Lobren, puedes bajar a descansar primero, y el idiota estará alerta en el callejón. Lynn dio una orden y Lobren envainó la espada del caballero, hizo una reverencia, dio la vuelta al caballo de guerra y salió del callejón. La luz de las antorchas en el techo del callejón desapareció gradualmente y la luz de la luna moteada se elevó hacia el cielo. Cuando Lynn levantó la lona detrás del carruaje una por una, la suave y clara luz blanca de la luna instantáneamente se volvió tan deslumbrante como la luz dorada. Lynn se movió lentamente, paseándose entre los siete carruajes. Los ojos de Lynn están calientes. Está lleno. DIN. Bienvenido al anfitrión para ingresar al sistema de voladura. Información del panel del anfitrión. Puntos disponibles actualmente. 188-87-91. Puntos de experiencia actuales. 457-191-1-100.000. Nivel 6 del sistema actual. El anfitrión confirma la recarga, por favor espere la recarga. Felicitaciones al anfitrión. Se han recargado un total de 1,2 millones de puntos. Puntos disponibles actualmente. 13-88-87-91. Puntos de experiencia actual. 1-657-191-1-10.000. Nivel del sistema actual. El origen de todo. Lynn cerró los ojos levemente, escuchando el agradable sistema potenciando los sonidos con gran placer. Tras confirmar que la recarga de 1,2 millones de puntos fue exitosa, Lynn respiró aliviada. Sin embargo, la actualización inmediata del nivel del sistema hizo que Lynn abriera los ojos de repente. ¿Qué demonios? ¿No es el sistema de nivel 7? ¿Por qué el origen de todas las cosas? Rápidamente se sumergió en su mente y ojeó el panel del sistema. Lynn de repente maldijo. Mi día, ¿dónde está la opción de intercambio de tropas de mi sistema? Tropas cuerpo a cuerpo. Ninguna. Unidades a distancia. Ninguna. Caballería, ninguno. ¿Qué sucedió? La mente de Lynn estaba llena de signos de interrogación cuando sonó otro refuerzo del sistema. Felicitaciones al anfitrión por pasar oficialmente el umbral del novato del sistema, porque los puntos del sistema han superado el nivel del millón, y la opción del origen de todas las cosas se carga de forma independiente, y el sistema borrará todas las opciones de intercambio de bajo nivel si tiene un impacto negativo en el anfitrión, el sistema expresa su arrepentimiento. Lo siento, hermana, mi caballería blindada pesada y mi infantería blindada pesada no se pueden intercambiar. ¿Son también tropas de bajo nivel? Bajo la luz de la luna, Limen levantó los ojos al cielo y maldijo. Sin embargo, la voz del sistema no se vio afectada en lo más mínimo por los cambios de humor de la anfitrión a Lynn. La elevación de la voz continuó. Nota 1. Después de que se active el nivel del sistema del origen de todas las cosas, el anfitrión se verá obligado a participar en la batalla de los dioses en el mundo de hielo y fuego. Nota 2. El enorme comportamiento del sistema explosivo del anfitrión ha atraído la atención de los dioses. Nota 3. En vista de la premisa anterior, el host debe completar la tarea principal anterior del sistema dentro de los tres días, y la siguiente tarea principal se aceptará inmediatamente después de que finalice la tarea anterior. Esta misión principal comenzará cuando el anfitrión active el nivel de origen de todas las cosas, y la siguiente misión principal se completará en un plazo de diez días. ¿Necesita el anfitrión completar la misión principal de nivel superior del sistema en tres días? ¿Cuál fue mi última misión principal? ¿Parece estar declarando la guerra a desembarco del rey? Maldita sea, esto me está matando. Esta misión principal comenzará cuando el anfitrión active el nivel de origen de todas las cosas. ¿Se completará la próxima misión principal en diez días? ¿Significa esto que el momento de la próxima misión principal ya ha comenzado antes de que la acepte? ¿Diez días? ¿Ni siquiera sé cuál es la próxima misión? Me niego. Desafortunadamente, el rechazo del anfitrión no es válido. Y, los ojos de Lynn temblaron por un momento, ¿el sistema realmente comenzó a entenderme? Tu hermana del sistema, devuélveme los lingotes de oro. No recargaré. No quiero entrar en el origen de todas las cosas. Solo necesito mi sistema de invocación del ejército. Palabras insultantes hostiles detectadas www.nlnovel.com La primera advertencia, la tercera advertencia llevará a cabo una destrucción humana. Yo, tú. Eh. Sistema, si elijo no completar la misión principal, ¿cuáles son las consecuencias? Anfitrión, ¿no está satisfecho con la disposición de este sistema? Sí. Se detectaron palabras insultantes del anfitrión, segunda advertencia. No, mi día. Y, y. Se detectaron palabras insultantes hostiles, tres advertencias, adiós. Y. Linen fue gratamente sorprendido desde la cama, extendió la mano y se limpió el sudor frío de la frente, y rápidamente ingresó al sistema de blaster para verificar. Puntos disponibles actualmente. 13, 88, 87, 91. Puntos de experiencia actual. 1 millón, 657 mil, 191, 1, 10 millones. Nivel 7 del sistema actual. Justo encima del panel del sistema, una línea de llamativas letras rojas parpadea. El sistema le indica al host, el sistema activará la nueva columna del sistema. El origen de todas las cosas después de alcanzar el nivel 8. Uf, Linen respiró aliviada, todo ahora era un sueño. Debido a un sueño, Linen no perdió nada. Sin embargo, el sistema de sueños crea una posibilidad de autocorrección similar. Esto hizo que comenzara a estar un poco alerta. Pero cuanto más es este el caso, más segura está Linen de la necesidad de lanzar un movimiento sin precedentes de recuperación de tierras en el norte, preparándose para pedir comida a las montañas ávidas. No importa lo que signifique el llamado origen de todas las cosas en la próxima actualización del sistema. Linen planea abastecerse de suficiente comida para explotar una ola de soldados fuertes antes de que el sistema se actualice, así que prepárate. La fuerza expedicionaria del INDE 3.000 personas se dirigió al norte juntos, listos para ser estacionados en los dos últimos batallones mixtos independientes en Earth City. Un total de 5.000 soldados salieron de la ciudad de Baigan con 30 carruajes de cereales y alimentos. Por donde pasaba el ejército, todos los piratas de la frontera norte eran silenciados. Ve hacia el norte a lo largo de las orillas del río Bairén. Por todas partes se pueden ver los cerros que solían estar cubiertos de matorrales, que poco a poco se van quedando calvos, se cortan los matorrales, se excavan los cerros, y ocasionalmente hay granjeros que arrean mulos y ganado, y acarrean arados, reclamando diligentemente las montañas. Muchos pastizales alrededor del estuario también se han excavado en áreas desnudas, lo que es una señal de que el suelo ha sido labrado. Linnan emitió una orden de muerte. Mientras los nobles de toda la región del norte juraran lealtad a Linnan, y los agricultores de su territorio estuvieran dispuestos a cultivar tierras baldías, nadie podía detenerlos. El señor aún puede reclutar a los granjeros en el territorio de acuerdo con la ley para que trabajen para ti, pero no se le permite impedir que los granjeros reclamen la tercera parte de la tierra que les pertenece. En cuanto a la tierra, pertenece a los nobles señores, y los nobles tienen derecho a no entregar sus territorios a los campesinos. Es simple, la familia Bolton y la familia Karstark, y otras familias rebeldes en el territorio del norte, intercambiaron algunos de los dueños del señorío en el sur. La tierra pertenece a Linn, y Linn tiene la intención de compartirla con los granjeros siempre y cuando despejen la tierra por sí mismos. La familia Bolton es una gran familia, y el territorio directamente bajo su familia mide como el mar. Con la promesa de Linn. El entusiasmo de la gente del norte por la recuperación crece constantemente. El propietario de una mansión desobedeció la orden transmitida por Witteabor y detuvo a los granjeros en el territorio sin permiso, no permitiéndoles llevar a cabo una recuperación y agricultura adicionales, y no accedió a intercambiar la tierra de la familia Bolton con su territorio con Linn. El día siguiente. El propietario de la mansión fue decapitado en público por una caballería ligera de barrido de Witteabor, y su cuerpo fue colgado en la puerta de la mansión. Para todos los señores del norte, reemplazar el territorio es el resultado final más bajo de Linn. El entusiasmo de los granjeros por la recuperación instantáneamente se elevó al extremo. La mayor parte de la tierra en el norte es extremadamente yerma, pero los granjeros están muy contentos. Incluso los terratenientes no pueden evitar que comiencen a abrir terrenos baldíos en medio de la noche. Una vez que los granjeros tienen tierra, parece que la tienen en sus vidas confiando en que, incluso si se trata de una pieza de solo cultivar algunas verduras silvestres y no cultivar trigo, harán que lo aprecien extremadamente. La tierra siempre ha pertenecido solo al Señor, solo si el Señor le permite a un agricultor poseer un pequeño pedazo de tierra, él está calificado para poseerlo. Ahora es diferente. La recuperación de tierras baldías viene de 10 a 9. Si se recuperan 10 acres de tierra, un acre de tierra pertenecerá a la familia del agricultor a partir de ahora. Tal política es atemporal, ¿quién se atreve a elegir la delgada? Tus ojos solo ven que la tierra del sur es fértil, pero los campos allí siempre han pertenecido solo a los nobles. ¿Están las montañas llenas de piedras? ¿Qué importa? Simplemente sacar las piedras y recoger la tierra, ¿no hay agua en la montaña? Fácil de hacer, cava un gran estanque en la cima de la montaña. Mientras haya suficiente lluvia en el próximo año, el estanque pronto estará lleno de agua. Si la mula no puede levantarse, morirá. ¿Esto es una idea solo para ricos solo vacas? ¿Un hombre puede arrar el campo como un arado? No importa lo mal que esté el campo, mientras los cultivos se planten con sumo cuidado, siempre habrá una cosecha. Lynn apoyó la barbilla en ambas manos, recostada sobre la ventana de un carruaje bien construido. Mirando con tristeza a los fogosos granjeros en la montaña opuesta. Donde ondea la bandera Gripen, el entusiasmo de los granjeros disminuirá ligeramente, hasta que vean al ejército del norte completamente fuera de su vista, y comiencen a trabajar más duro para compensar el tiempo de preza en este momento. Aunque el continente de Poniente no adopta la esclavitud como esos al otro lado del mar angosto, sino en su mayoría terratenientes feudales, los señores nobles también tienen grandes derechos sobre los campesinos en sus territorios, aunque no tienen el poder de matar en la superficie, pero eso es solo porque están más interesados en exprimir las cosechas de los agricultores para su propio uso. La mayoría de los granjeros no solo necesitan cultivar para los señores en el castillo o la mansión, sino que a veces también sirven para la caza del señor. Y un punto más importante, las bestias e incluso la madera en el bosque y los peces en el río pertenecen al señor, y no se les permite recogerlos o rescatarlos sin permiso. Entonces, ¿cómo es la vida de un agricultor ordinario? Dos simples palabras. Trabajo. Un poco más complicado. Trabajar todo el año. Los agricultores están trabajando todo el año, harando campos, plantando fríjoles, pastoreando ovejas y pastoreando ganado. Los agricultores trabajan sin parar durante todo el año, pero todavía tienen hambre y ropa. Esto no es porque los agricultores no trabajen duro, porque los campos son de propiedad privada, la mayor parte de la tierra está ocupada por los señores, y la mayoría de los agricultores no tienen ningún derecho a la reclamación. Por lo tanto, los campesinos de huesteros son más como siervos de la familia del señor en este momento. Todos los campos son cultivados por la familia del señor, y algunos de ellos pueden haber heredado un poco de tierra de sus antepasados. Pero después de años y meses, descubrieron que la tierra en sus manos finalmente estaba disminuyendo, o ocupada por poderosos señores, o vendida por pobreza. Los campesinos que no tienen derecho a cultivar son todos trabajadores baratos a largo plazo de la familia del señor. Si no eres agricultor, ¿qué más puedes hacer en el pueblo? Lo mejor es ser el representante del señor, pero esto suele ser los familiares y amigos del señor y el hacendado, el labrador no tiene nada que ver, y hay otro tipo de artesano, como los herreros y los pastores de ganado, porque todos los necesitan, y también son muy populares. Sí, pero estas artesanías no son tan fáciles de aprender. Todas las habilidades del artesano no se transmiten. Algunos segundos hijos de agricultores, para convertirse en artesanos, tienen que ser aprendices durante algunos años. Este tipo de aprendiz no es el aprendiz en nuestro sentido actual, sino que es sinónimo de colie. El trabajo duro de la familia te lo entrega a ti. Duermes en la pocilga todos los días y no quieres estar lleno. Mira la mente del maestro. Sin embargo, aún así, no es algo que puedas hacer si quieres ser un aprendiz, solo es posible si tu padre te pide mucho y te envía un montón de regalos. El ejército de Lin se detuvo en la entrada de un pequeño pueblo en las afueras de la mansión en las afueras del castillo de Orwob no muy lejos, un niño era muy hábil para proteger los fríjoles podridos en el suelo. Los fríjoles están empacados en un cubo de basura www.ginovel.com El niño pequeño sacude el cubo de basura en su mano cada vez, y rápidamente recoge los fríjoles saltadores de diferentes colores, y cada vez que los fríjoles podridos se recogen del cubo de basura 1, la sonrisa en el rostro del niño era aún más feliz. Cuando se sacaron todos los fríjoles podridos, el niño los guardó con cuidado en una bolsa de tela de saco. Al final, tropezó y corrió hacia el pueblo. Esta es su cosecha hoy. Los fríjoles buenos hay que entregarlos al señor, y se convertirán en la ración de su familia si son tan malos. Lin se apoyó contra la ventana del carruaje y lo miró por un largo rato, sintiendo que sus ojos estaban un poco deslumbrados, por lo que regañó al toro que montaba un caballo alto fuera del carruaje, maldita sea, deja que traigas más comida, incluso él me cargó de papas, y la mayoría de los 30 vagones estaban llenos de papas. ¿Tantas papas comiste sin tener llagas en las nalgas? Hoy, tengo la amabilidad de descansar fuera del pueblo y dejar que los agricultores del pueblo que sólo saben cómo trabajar barato nos ayuden a digerirlo. ¿Por qué estás aturdido? Lo sé antes de que oscurezca, y sé que la ciudad de Orwood está a unas millas de distancia, pero no quiero vivir en la nueva mansión de la familia Mandalay, no quiero comer papas, y no quiero masticar su casa. El cordero ha sido golpeado hasta el final, y es demasiado sospechoso y fácil de sentir náuseas. Estoy aquí hoy. La estufa de carbón en mi carruaje ya no está caliente. Planeo tener un fuego aquí. Salgo mañana temprano y en dos días, casi puedo llegar a la última ciudad del hogar. Asar papas en la naturaleza puede parecer simple, pero en realidad requiere ciertas habilidades. Las papas no se pueden asar directamente en el fuego, de lo contrario, se quemarán fácilmente y se convertirán en carbón y desperdiciarán cosas buenas. En primer lugar, es muy importante elegir un lugar adecuado para la barbacoa. Una figura corpulenta en una pequeña pendiente del suelo con cierta altura, usó un palo para cortar un gran agujero y cavó a través de él desde las direcciones vertical y horizontal. Luego, escoja terrones o piedras de tamaño uniforme y colóquelos capa por capa a lo largo de la abertura de arriba, como si fueran bloques de construcción. Al final, se formó la apariencia de una gran estufa. Es difícil imaginar que un hombre que ha desarrollado tal método de asar papas sea un hombre con una cara feroz. Lin miró al sabueso con algunos soldados deponiendo sus armas, construyendo una estufa de tierra para asar papas allí, y siempre se sintió un poco poco realista. ¿Es esta persona realmente el ex guardia de hierro Sandor Clegane que fue famoso en los Siete Reinos? Mirando el yeso en la cara de este tipo, si se quita la gruesa armadura, realmente parece un granjero del campo. Y la nueva lealtad de este tipo al rey ahora está bajo las rodillas de Lin, disfrutando del toque de Lin. Cada vez que el sabueso ve a Lin tratando al grifo como un gatito al cerdo dorado, le da la espalda. Parece que no puede soportar que alguien trate así a su rey, incluso si Lin es el amo de su rey, es difícil de aceptar. Rápidamente arrojaron algunos sacos de papas en un horno de barro construido con piedras y luego se sellaron con piedras. Los soldados recogieron las ramas de heno cercanas como leña y encendieron un gran fuego en el pequeño horno de barro que construyeron. Lin gritó y recordó. Antes de quemar, preste atención para limpiar el heno y los escombros circundantes, de lo contrario, puede provocar un incendio forestal. El soldado estuvo de acuerdo, luego removió un poco de tierra con una pala, selló el agujero y lo tapó herméticamente por dentro y por fuera. Esto no es problema, ahora solo tiene que esperar a que las papas disfruten del abrazo de alta temperatura en el agujero y deje que la delicia se sublime lentamente. Todos los aldeanos salieron. Aniu señaló una pequeña bolsa de basura en la entrada del pueblo, todos están en cuclillas debajo del montículo fuera del pueblo, mi señor. Lin frunció el ceño, ¿por qué no vienen? Mi señor, desprecian su apariencia por estar demasiado sucios, y solo están dispuestos a esperar detrás de la pendiente del suelo por temor a contaminar su comida. Aquí es donde tienen miedo de contaminar la comida. Estos cautelosos granjeros acaban de regresar de afeitar la comida y sus cuerpos están sucios. Se estima que temen que los nobles aristocráticos se vean desagradables. Lin se lamentó por un momento. Ni siquiera me preocupo por ellos. Cuando las papas se asan por un tiempo, se desprende un aroma crujiente especial. Después de que Lin envió a Tupo, la gente comenzó a asomar la cabeza de vez en cuando, como si estuvieran mirando hacia este lado. Parecía que tenía curiosidad por lo que los generosos señores nobles prepararon para invitarlos a comer, para que pudieran tener un sabor tan fragante. A New tomó una papa que acababa de sacar del horno de barro y se la entregó a Lin. Solo el propietario tiene derecho a disfrutar del primer bocado de comida. Lin miró la patata caliente cocida envuelta en unas cuantas hojas y con cuidado quitó la capa superior. Pronto, el manjar más salvaje de los campos se extendió desde la punta de la lengua. Por supuesto, no todos en la Legión Gripen comen papas, con la excepción del batallón centinela que se encarga de vigilar el exterior, cada pequeño campamento tiene humo saliendo de él. Las raciones de los soldados son variadas, harina de avena, pescado seco, una pequeña cantidad de jamón e incluso algunas chalotas. En cuanto al pan seco, la carne de res, el cordero y los camiones de cerveza también están disponibles, los soldados rara vez disfrutan de estas cosas entre semana. La figura detrás de la pendiente comenzó a inquietarse, que era la tentación de una comida deliciosa. Nadie puede hacer una excepción. Sandor Clegane de Ounda agarró las papas en su mano y las devoró. Era este tipo que tenía prisa por encender un fuego en este momento. Mira su mirada ansiosa. Según la leyenda, tiene miedo a las llamas y tiene una sombra psicológica en llamas. ¿Por qué Lin no lo vio? De hecho, es solo el miedo en el corazón. Una vez que el miedo es eclipsado temporalmente por otras cosas, como la expectativa urgente de comida, la mente olvidará temporalmente el miedo. Antes de que Lin se hubiera comido una de sus papas al horno, el sabueso Sandor Clegane ya se había tragado dos y estaba a punto de atacar su última papa al horno de la noche. El niño pequeño recogiendo frijoles que vio en la entrada del pueblo antes, ahora sus ojos están fijos en la mano de Lin en, el puré de papas amarillo está goteando en su escote. Los soldados de la guardia recogieron todas las papas cocidas en la cripta y volcaron el saco restante dentro de ella nuevamente. Las llamas continuaron estallando y saltando debajo del can. Lin puso la mitad restante en la gran roca a su lado, aplaudió, se puso de pie y dijo. No quiero comerlo, que la caballería del cuarto batallón de la fuerza expedicionaria me envíe algo de pescado seco, puedo huele. Ve el olor a pescado seco en su campamento. También, ve y tráeme al niño pequeño que estaba asomando la cabeza detrás de la pendiente de tierra y babeando. Cuando el niño pequeño se acercó a Lin con una cara vacilante, se puso de pie con una mirada de vacilación en su rostro. Lin señaló la mitad restante de la gran piedra azul, me la he comido antes, todavía la quieres, El chico tragó saliva, se giró y miró a Tupo detrás de él, como pidiendo un consejo, pero no se atrevió a asomar la cabeza por detrás de Tupo. El niño perdió la cabeza y solo pudo obedecer la llamada del glotón. Él la sintió pesadamente. Media patata le devoraba el estómago, y el rostro hambriento y delgado del muchacho parecía tener un dejo de sangre. Lin preguntó. ¿Qué sueles comer? El niño tomó el último bocado de puré de papas y dijo vacilante. Los fríjoles están pegajosos, grosellas. La pasta de fríjoles debe ser esos fríjoles podridos hervidos en agua hirviendo, similar a la papilla de fríjoles. La grosella espinosa es una verdura silvestre. La tez del pobre niño era cetrina, y hasta su cabello estaba seco como la paja, lo cual era una grave falta de nutrición. Lin volvió a preguntar. ¿No cazas ni pescas, y no está lejos del río Bairén? El niño dijo. Yo cazo y pesco, pero solo puedo beber sopa. La carne es para la familia del señor. Lin asintió. Dijo algo que el niño no entendió. La reforma agraria en la región norte cubrirá esta área pronto, y no pasará mucho tiempo antes de que tengas tu propia tierra cultivable y tu propia comida, que es lo que parece la comida. Como en tus manos. El niño parece entender, pero pertenece a su propia comida. Esta frase todavía hizo que sus ojos se iluminaran. En este momento, también se cocinó el segundo lote de papas asadas en la cripta, y todavía estaba fragante. Lin en tomó un trozo de pescado seco de Annie y se lo entregó al niño, y le dio unas palmaditas en la cabecita con una sonrisa. Ve, llama a algunos aldeanos para que vengan, recoge las papas en la cripta y tráelas. Si las personas que vienen no pueden sostener la comida, las recompensas se reducirán a la mitad. Finalmente, esperando el momento que anhelaba, el niño abrió las piernas y se apresuró detrás de él. Este es el territorio de la ciudad de Orwood www.grinovel.com Los aldeanos no podían entender la bandera levantada por el ejército de Lin. Los pocos muchachos que fueron enviados a buscar las papas cocidas parecían muy nerviosos, cuando vieron a Lin, saludaron desde la distancia, y solo esperaron a que Lin asintiera, o después de que Lin les diera la espalda por completo, antes de que se atrevieran a ponérselos. Con manos secas y ásperas, metió la mano en la cripta hirviendo para pescar papas. Sus manos encallecidas parecían inmunes al calor abrasador. No necesitaba envolverlo en hojas, y no necesitaba una pala que estaba claramente frente a él. Solo usó una mano para recoger rápidamente una papa cocida de la cripta y rápidamente la metió en el bolsillo de la chaqueta que agarró con la otra mano. Cuando los aldeanos estuvieron listos para regresar a la ladera con papas calientes en los brazos, todos le dieron la espalda a Lin, quien parecía estar admirando el paisaje en las montañas distantes, se inclinó una vez y luego se alejó lentamente. El campamento del ejército estaba en el bosque a unos cientos de metros de distancia. El espacio abierto a la entrada del pueblo es solo un lugar para enterrar ollas y hacer arroz. Al ver que el banquete fue un éxito y que los soldados habían comido y bebido lo suficiente, Lin no quiso quedarse. Cuando Lin probó el primer bocado de puré de papas, el cerdo dorado gripón voló a las montañas para atrapar su propia comida. Lin echó un último vistazo, y en la puerta de la aldea donde el sol poniente estaba moteado, se dio la vuelta y ordenó a los guardias. Dejen un saco de papas y díganle al ejército que cierre el campamento de inmediato y abandone el campamento. Mañana por la mañana temprano. El ejército de Lin pasó por la avenida en las afueras de la ciudad de Orwod y decidió no ingresar a la ciudad. La ciudad de Orwod de hoy pertenece a la familia Mandalay, y Arluendey Mandalay se encuentra en el punto más alto de la ciudad, colgando una torre con la campana de bronce. Mirando el largo ejército que se extendía fuera de la ciudad, Arluendey Mandalay de repente sintió que el rastro de miedo que persistía en su corazón en Uiteabor había regresado. Wendey Mandalay se preocupó. ¿Está Lin aquí para buscar la fortaleza del terror, la riqueza que dejó la familia Bolton? Unas docenas de millas al norte de la ciudad de Orwod se encuentra Fordrea, que ahora es la ciudad donde se sentó Lin, donde estaba estacionado Shifu, comandante del regimiento de caballería y comandante del ejército de Barrido. La prima de Arluendey, Donara Mandalay, la mujer encantadora que Lin había visto en Carlin Bay, tenía un rostro encantador y blanco como la nieve con pupilas profundas y cejas largas. Tampoco estaba segura de por qué la legión que estaba afuera con la bandera del grifo vino al norte del territorio del norte. No hay un enemigo fuerte en el norte. Escuché que la familia Karstark ocupó Winterfell, lo que hizo que el nuevo rey del norte se sintiera insatisfecho, pero la fuerza entre los dos no está al mismo nivel. No es necesario que Lin abandone la cálida y flora al ciudad de Baigan y venga al norte para disfrutar del frío aquí en persona. De hecho, el ejército de Lin no fue a Dreadford, el castillo fortificado con muros altísimos y almenas afiladas e irregulares. Incluso escuchar que se encuentra cerca de un cráter volcánico es muy curioso. El tercer día, el equipo atravesó el caudaloso río Bairén y entró en Invernalia por el camino del rey hacia la gran muralla. No muy lejos está el cruce de Northern Plains y Wolf Forest. El terreno aquí comenzó a ser irregular, con crestas que se elevaban abruptamente y largas pendientes de roca y tierra en forma de garras. La parte inferior de la ladera está bordeada de árboles, pinos, espinos y fresnos, pero la parte superior está desprovista de vegetación y la cima se levanta abruptamente bajo un cielo nublado. Y en el cielo, había un ruido de cuervos, y cuando miré hacia arriba, vi diez mil garajillas, llevando la luz del sol, pasando por los bosques secos y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En la cresta que sobresale, la fuerte figura del cerdo dorado guía al ejército en la dirección de avance. Cuando el pájaro pasó, se alejó volando de las ramas, y el cerdo dorado agitó sus garras y alas para atrapar a los pájaros que escapaban en el aire como un juego lúdico. La grava voló bajo sus garras, y el cerdo dorado con algunos azores cayó en la cima de la cresta y se paró en la cima. El sol cuelga muy alto sobre los pinos, enorme y brillante, y los bosques y colinas al frente son continuos, extendiéndose en la distancia hasta el final de la vista y el olfato. Ese es mi gripen, puedes reverenciarlo, pero no intentes ser el segundo humano en conquistarlo. Linen sostuvo la estufa humeante, miró los grandes ojos debajo de las gruesas cejas del sabueso fuera del carruaje y miró al cerdo dorado que bromeaba en la cresta no muy lejos. Como propietaria del grifo, advirtió Linen. Este último respondió oscamente. El rey no puede ser conquistado, pero tienes mucha suerte. Linen curvó los labios cuando escuchó las palabras y volvió a aislar el viento frío afuera de la cortina del auto. En carreteras con baches, es un buen lugar para tomar un descanso. Cuando escuché la brisa suspirando entre las hojas, escuché el canto de las ardillas e incluso escuché el sonido de las piñas rodando por el suelo. Inumerables olores frescos son como una canción, rodeándolo, cantando las alabanzas del hermoso mundo verde. Linen se despertó de un sueño de tarde en el carruaje que se balanceaba. Pronto, se escuchó una pequeña melodía tarareando desde el lujoso carruaje del señor. Veo enredaderas envueltas en árboles en las montañas. ¿Dónde puedo ver árboles enredados en enredaderas en el mundo? Si la hiedra no envuelve los árboles, ¿será una pérdida de primavera tras primavera? El canto de Linen es único y embriagador. El alto Duncan abrió la marcha frente al carruaje de Linen, y cuando escuchó el sonido, arrojó su látigo con audacia y sacó al caballo sentado del medio de la fila para inspeccionar la primera fila. El sonido de los cascos del sabueso al sentarse también se detuvo por un rato, como si hubiera comido hierba o excretado en los perros enanos al lado del camino. Annie Huzaner no podía entenderlo, pero el mono delgado se inclinaba hacia él y le decía en voz baja. Mi señor, es primavera, da la vuelta y mira dónde hay mujeres. La vaca tonta está horrorizada, ¿tu señor quiere tomar la esposa del señor? El mono flaco chasqueó los labios y dijo. ¿Eso es lo que significa? Annie humiró con tristeza la sombra verde del marido del frente y dijo. ¿Puede haber mujeres en esta jungla? Me temo que es difícil encontrar cerdas. Esta vez es difícil, eh, la melodía de tu señor ha cambiado. ¿En serio? Te escucharé. El mono flaco instó a sentarse en el caballo de guerra y seguir el paso del carruaje con cortinas de seda. Bastante seguro. ¿Quién es el que juega el papel de agravios y penas, no tiene tiempo para sacudirse sus preocupaciones y sólo crea leyendas para los asuntos del mundo? ¿Sólo Quan Shi Jingwei tiene el mundo en mente, pero la ciudad enemiga es masacrada con sangre, es contra la ley del cielo? ¿Es una lástima que no se haya cortado la canción triste, tengo miedo que pasen los años y sólo viviré con mis creencias y esperaré a que las futuras generaciones comenten? Esta vez, no hay primavera en las letras, enredadas, y el canto es inusualmente brillante en el sombrío bosque. Aunque el rap no es particularmente delicado, es fuerte y firme, es una luz que viene hacia ti como un relámpago rompiendo el cielo nocturno, hendiendo las brumas de los ríos y lagos. El mono flaco estaba masticando con la cabeza hacia abajo, y cuando se dio la vuelta, vio una cara fría en el carruaje, mostrándole una sonrisa significativa. U, su señor, el mono delgado se burló www.minovel.com la melodía que cantó el señor, los subordinados estaban fascinados por ella. Justo cuando Lynn estaba a punto de regañar, escuchó el sonido de cascos frente a él. Un centinela que estaba a cargo de explorar el camino se acercó apresuradamente al frente del carruaje de Lynn para informar. Señor, hay un escuadrón de caballería de más de diez personas en el denso bosque más adelante, mirando la bandera, parece estar una vigilia. Rager humano. Lynn miró al mando delgado. Ahora que el vigilante nocturno se enfrenta a la creciente presión de los salvajes, no debería estar de humor para abandonar la gran muralla de la desesperación e ir al sur. Después de pensar en Lynn, dijo. Sterling, acompañas al equipo de centinelas a dar un paseo. Mire hacia adelante. Vea si estas personas no lo son. Desertores de la gran muralla de la desesperación. Como actual guardiana del norte, Lynn debe continuar con algunas de las políticas anteriores de Invernalia, una de ellas es capturar a los desertores que se revelaron en privado porque no podían soportar la vida aburrida y fría de la guardia de la noche. Ya sea por la seguridad de huesteros o la tierra del norte, comprenderá la necesidad de mantener esta tradición después de pensar un poco. La barrera más importante. Si esa legión se pudre, habrá una gran conmoción en todo el norte. El ejército se detuvo en la entrada del bosque de lobos. Lynn sacó la botella de agua y tomó un sorbo de agua, pero no podía soportar el olor a tierra en la botella de agua, así que le arrojó la botella de agua a Annie y corrió hacia una montaña clara no muy lejos en Shiaoxi, levantó la palma de la mano y tomó un sorbo poco profundo, aliviando su garganta. Después de un rato, el mono flaco volvió a caballo. Es la bandera del vigilante nocturno, pero no es un vigilante nocturno, se dice que es de Bear Island. De Bear Island, pero con el estandarte de la guardia de la noche, ¿qué significa esto? Lynn todavía estaba pensando en ello, pero escuchó el sonido de los cascos de los caballos en la distancia, y un escuadrón de caballería apareció frente al bosque silencioso. El equipo era de unos 10 jinetes. Los guardias detuvieron rápidamente a la gente que venía, una de las personas que venía iba montada en un caballo, sosteniendo el estandarte de la guardia de la noche, cuando vieron que alguien bloqueaba a la gente, desmontaron. Una niña de unos 10 años que vestía una armadura de cuero y un abrigo de piel de oso negro se acercó lentamente. La chica era alta y esbelta, aunque en ese momento vestía una armadura de cuero ceñida al cuerpo, todavía se veía elegante. Lynn miró a la chica que venía con Nana y pareció pensar en algo. Bajo la vigilancia de los guardias, la niña se acercó primero a Lynn, abrió ligeramente sus labios rojos y preguntó, ¿es su excelencia Lorlyn Rothschild? Aunque el rostro de la chica era un poco inmaduro, su tono era bastante natural, su tono era monótono pero inusualmente suave. Lynn se paró junto al arroyo, se limpió las manos mojadas en su capa de lana y respondió con una sonrisa, supongo que eres Liana Mormont del clan de los osos. La chica sonrió levemente, con una arrogancia no disimulada y algo de timidez en su rostro. Sí, Liana Mormont, la niña contuvo su sonrisa y luego se inclinó ante Lynn con un rostro solemne, gracias, señor, por vengar a mi madre y a mi hermana mayor, ejecutar a la familia Frey, su amabilidad y caballerosidad. Moral la familia Meng lo hará. Nunca olvides. Lynn miró a la matriarca de Bear Island, que parecía una adulta pequeña, y habló cortesmente y con brillo en los ojos. Liana Mormont miró a Lynn con el mismo asombro y asombro en sus ojos, el apuesto y de espiritualidad, libre Lynn frente a ella no coincidía con la dominación y la valentía que una vez imaginó que debería tener el señor del norte. Sus ojos estaban muy nublados y no había rastro de niebla en sus pupilas, que eran tan claras como cristales. Debido a que Xion Dao ya había presentado una carta de rendición a Lynn antes, la relación entre las dos partes podría considerarse como monarca y vasallo, y Lynn recibió su cortesía, por lo que no fue un beneficio. Al ver el pulcro saludo de Liana Mormont, se puso de pie con cuidado. Lynn mostró admiración y sonrió levemente, no sé por qué la señorita Liana está aquí. Esta es la entrada de King's Road en Wall Forest, que pertenece al área central en el norte del norte, y Bear Island está muy lejos en la costa noroeste. Liana Mormont parpadeó juguetonamente y preguntó. ¿Qué hay de usted, mi señor? ¿Por qué su ejército vino aquí desde el norte? Lynn se rió y no lo ocultó. Voy a hacer un viaje a la gran muralla de la desesperación. ¿Ha recibido una carta de G.O. Mormont, comandante en jefe de la Guardia de la Noche? ¿El señor Xion se envió una carta a sí mismo? Sin embargo, Lynn no recibió ninguna noticia de esto. Después de pensarlo, sacudió la cabeza y dijo. Eso no es cierto. No irás a la gran muralla de la desesperación, ¿verdad? Liana Mormont se rió y dijo generosamente. Mi señor, ¿puede dejarme unirme? Lynn se quedó atónito por un momento, luego se rió, se palmeó el pecho y dijo. Quien me llame buena persona, vayamos juntos. Mirando la espalda de Lynn cuando estaba a punto de dirigirse hacia el carruaje, Liana Mormont preguntó con suspicacia. ¿Tu señor realmente no recibió la carta de ayuda de Blackrock Fortress? Lynn levantó las cortinas de Cachemira a prueba de viento que había puesto en el medio del auto, miró hacia atrás al ejército estirado y dijo. Aunque no he recibido ninguna carta de ayuda, es mejor que venga por casualidad, señorita Liana. La pequeña osita, Liana Mormont, miraba con asombro, la espalda del hombre recto entrando en el carruaje con modales elegantes. En la tierna cara, las comisuras de la boca se curvaron hacia arriba y una delicada sonrisa colgaba de ella. Cuando el ejército partió, Tim Monkey montó su caballo y se apretó al lado de Annie Lu y dijo. ¿Estás escuchando? Desde que la mujer subió al carruaje, la risa de los adultos no ha parado. Annie Lu miró la ventana del automóvil bien tapada y dijo confundido. Sí. Su señor claramente está hablando de asuntos serios con esa mujer. Puedo escucharla, hablando sobre la gran muralla de la desesperación, la comida, etc. Salvaje o algo así, estas cosas son bastante serias, ¿qué es tan gracioso? El mono flaco miró a la vaca estúpida, y comprobó que este tipo tenía razón al ponerle este apodo al señor. No importa de qué hables, lo que importa es con quién hables. Estas cosas serias son con el viejo soltero. Y yo Alfred el ama de llaves habló, los adultos deben ser majestuosos, no bromeen, no maldigan, la gente tiene suerte. Sterling se atreve a dar cede esto con su propia cabeza. Después de pensar en esto, miró a Annie Lu con simpatía y montó su caballo para hablar con Sir Duncan. Dentro del gran carruaje. Lin tomó una bolsa de vino caliente y se la entregó a Little Bear Gail. Bebe un trago para humedecer tu garganta, dijiste que el comandante de la guardia nocturna, Xion Lao, dirigió personalmente a la gente a negociar con los salvajes fuera de la gran muralla, por lo que envió a los guardabosques a buscar personalmente la ayuda de los principales nobles del norte. Si, mi tío Geo Mormont salió de la gran muralla con la guardia de la noche y salió de la gran muralla. Ahora que la fortaleza roca negra está vacía, le preocupa que le pase algo y que la gran muralla de la desesperación corra un gran peligro. Lin pensó por un momento y ya sintió. No se preocupe demasiado, planeo organizar una guarnición a largo plazo en la última Earth City, y mi ejército no dependerá de los escasos suministros de Ningtsuatsch. Tengo mi propia establecer sistema de entrega de alimentos, desde el estuario del río Bairén en Bairán, puede enviar directamente el grano al lago Langlin Long, y luego puede escoltar el grano al lago Long a través de la última fortaleza establecida por el castillo de la chimenea. La última ciudad hogar está respaldada por el río Mojian que atraviesa el continente norte. Es una fortaleza militar que puede ser atacada y defendida. Incluso si le sucede algo inesperado a la gran muralla de la desesperación, todavía puedo proporcionar una segunda línea de defensa para el norte. La gran muralla de la desesperación es el sitio de la Guardia de la Noche. Ha sido así durante miles de años. Después de todo, no pertenecen al norte, por lo que mi ejército no se unirá a la Guardia de la Noche, y no obligaré a los gente del norte para proteger la gran muralla. Me usaré a mí mismo. La forma de proteger el norte, por supuesto, antes de que mi predicción pesimista del evento no sucediera, es razonable proporcionar a la Guardia Nocturna la ayuda dentro de su capacidad. La osita se calmó cuando escuchó las palabras, tomó la bolsa de vino de Lynn, tomó un gran sorbo, puso la bolsa de vino a su lado y dijo. Si algunas cosas confidenciales están relacionadas con su despliegue, no es necesario que se lo diga. Yo, aunque la familia Mormonte es leal ahora www.grinovel.com, pero después de la campaña del sur de la última familia Stark, nuestra población de Bear Island se marchitó, y no puedo ayudarte. Cuando llegué a la gran muralla esta vez, solo quería ayudar un poco antes de que los salvajes atacaran la gran muralla, pero estas pequeñas cosas ayudaron un poco. Aunque no sé por qué mi tío no te envió una carta, pero como tienes un plan, puestos avanzados, suficientes alimentos y suministros, y un ejército tan poderoso como el tuyo, creo que los salvajes no serán tan fáciles de derrotar. Saquear el territorio del norte. Lynn negó con la cabeza y dijo. No entendiste bien, mis preparativos no son para simples salvajes. Liana se sorprendió al principio, luego suspiró suavemente y tomó otro trago de vino. Parece que los adultos tienden a creer lo que dijo la guardia nocturna sobre el despertar de los caminantes blancos. Escuchó los aullidos de los globos que resonaban débilmente en el frío bosque fuera de la ventana del auto. Lynn Enxin dijo que no creía, pero estaba convencida. Sin embargo, desde que llevó a su ejército a Ejian para rescatar a Erja, parece que todo se ha adelantado. Rob fue derrotado a toda prisa, lo que provocó que la boda sangrienta se celebrara varios meses antes de lo previsto. Ahora que he venido al norte, donde se espera el frío invierno, no sé si la línea de tiempo se cambiará a la premisa, o se cambiará por completo. Pero una cosa es cierta, la niña ositaliana Mormont, la sobrina del comandante vigilante nocturno Xion Lao, no apoyó la gran muralla en la trama original, pero ahora está aquí. Aquí es donde comienza el cambio. Parece que esta mariposa está batiendo sus alas en el río, y el efecto mariposa ya ha afectado todo en la gran muralla en el norte. Final capítulo 150 Donen al canal para más novelas Donen 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 Ja 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 Si pueden claro esta, sigan escuchando más novelas ligeras en Walvar Audio Novelas. Más novelas ligeras en Walvar Audio Novelas.